No olvides suscribirte si no lo estás. No estoy bromeando. Solo llévame con Rimuru, incluso si ella no me quiere allí. Es importante. Entonces me estás pidiendo, que traicione al maestro? ¿Estás loco tal vez? O tal vez mis acciones como Amane, te han dado una idea distorsionada de mis prioridades. Bien, su molestia simplemente se convirtió en ira en toda regla. Imagínate. Rimuru dijo que casi todas las acciones que realiza Ciel se centran en ella. Incluso durante mi fase malvada, mientras practicábamos el control de amenazas, Rimuru me dio guantes protectores que Ciel hizo, aunque no por mí, sino porque Rimuru se entristecería si me lastimaran. Pero con esa revelación, creo que tengo una idea. Si no me dejas entrar y Rimuru hace algo terrible allí, dejaré de ser su amiga. Sí, eso estuvo sucio, pero es mi única opción. No creo que insistiría en no volver a ver a Rimuru, pero ella es una amiga bastante terrible si asesina a personas incluso cuando le suplico que no lo haga. Siento culpa inmediata. Quiero decir, ¿qué clase de amigo hace algo como esto? Básicamente la estoy chantajeando, usando mi conexión con Rimuru como palanca para conseguir que me ayude. Me disculparé al estilo Dojeza más tarde, no hay más respuesta mientras estoy allí, esperando el próximo teletransporte, pero nada parece estar sucediendo. Ciel. HMPH. Maestro Igu. Hats grita, pero no escucho el resto, ya que de una sacudida me encuentro en otra parte. Eso funcionó. Gracias Ciel. Uh, esto se ve mal, ahora estoy en una enorme cámara subterránea, el espacio cavernoso iluminado solo por el tenue brillo de las barreras que bloquean cada entrada. Incluso si los guardias me hubieran dejado pasar, no habría manera de que hubiera podido entrar aquí por mi cuenta con estas cosas arriba. Las barreras son claramente de Rimuru, de color verde y emiten un brillo tenue, casi siniestro, que ilumina la habitación tipo cueva en la que me encuentro. Creo que es el mismo tipo que usó en Walpurgis. El polvo permanece en el aire a mi alrededor, creando una siniestra especie de niebla en la habitación cuando se combina con el brillo de la barrera verde que rodea la habitación. El olor a algo quemado es inconfundible, probablemente el resultado de esa explosión de antes. Mirando más a mi alrededor, noto que el suelo áspero y rocoso está marcado por grandes vetas de hollín. Mis ojos se detienen en un cuerno carbonizado que yace cerca de una de esas rayas, trato de no prestarles más atención. Más adelante los veo. Rimuru está de pie en el medio de la habitación, y al otro lado de ella está Kiriwo, inmovilizado contra la pared por alguna fuerza invisible que probablemente sea obra de Rimuru. Lleva una sonrisa forzada y mira directamente a su aparente adversario. Tenía razón, lo odio, pero tenía razón. Tenía mis sospechas de que Kiriwo estaba detrás de todo esto y verlo confrontado por Rimuru simplemente lo solidifica en mi mente. La parte más importante es que no llego demasiado tarde. Empiezo a correr lo más rápido que puedo, mis pies golpean la dura y escarpada superficie del suelo debajo de ellos. Desesperadamente, me acerco a su enfrentamiento, decidido a poner fin a lo que estoy convencido que está a punto de ser una ejecución brutal. Perecer. Cuando escucho esa única palabra de Rimuru, ella levanta la mano, con la palma extendida hacia Kiriwo. No, espera. Grito, saltando entre los dos, pero inmediatamente me doy cuenta de que he cometido un terrible error. La visión del chorro de llamas negras se graba en mi campo de visión, un azote de puro calor y destrucción acercándose a mí. Hago una mueca y cierro los ojos con fuerza, segura de que estoy a punto de quedar reducida a nada más que cenizas ante el letal ataque de Rimuru. Me toma un momento registrar que estoy milagrosamente ileso. Las paredes y el suelo a mi alrededor se han convertido en escoria fundida, excepto donde estamos Kiriwo y yo, protegidos por una barrera que desaparece una vez que estamos a salvo. Está desplomado en el suelo y ya no está sostenido contra la pared. ¿Me, me salvaste? Pregunto, mirando a Kiriwo. Respira con dificultad, suda mucho y está arrodillado en el suelo. Claramente no le va muy bien. ¿Por qué haría eso? Ver la cara de tu hermana cuando se dio cuenta de que acababa de quemar a su precioso hermano, oh, me hubiera encantado ver eso. Supongo que tendré que conformarme con la cara que está poniendo ahora mismo. Responde alegremente, mirándome con las mejillas sonrojadas de placer. Solo vislumbré la expresión de asombro de Rimuru antes de que el comentario de Kiriwo la sacara de sí. ¿Qué diablos estabas pensando, Iruma? Ella grita enojada. Yo no, no quise, tartamudeé, todavía en shock por haber estado a punto de ser vaporizado. Es difícil pensar con claridad con la cabeza nadando por la adrenalina, tambaleándose por haber estado a punto de ser incinerado y soportando la presión abrumadora del aura de Rimuru. ¿Cómo llegaste aquí? Rimuru pregunta enojado antes de detenerse y respirar profundamente. Oh, ya veo. Iruma, por favor vete. No quiero que veas esto, dice fríamente, con una mirada decidida en sus ojos. Se abre un agujero en la barrera que bloquea la entrada de la habitación y el mensaje es claro. Tan pronto como me vaya, ella ejecutará a Kiriwo, al igual que Beluran. Ni siquiera me ha puesto una barrera, de modo que estoy sujeto a la presión aplastante de su aura, como si estuviera tratando de hacerme ir y aceptar lo que está haciendo. Pero me niego a ceder ni un centímetro. No, afirmo firmemente. ¿En serio? Él mató a mucha gente hace un momento con esa explosión, ese es el tipo de persona que quieres proteger. Grita Rimuru, señalando con un dedo enojado a Kiriwo. Él hizo que... Miro a Kiriwo en shock por lo que acabo de escuchar, y él la siente en confirmación, con una sonrisa como si estuviera orgulloso de lo que hizo. Pero trato de no dejar que esa revelación me afecte, y hago lo mejor que puedo para mantenerme firme entre él y Rimuru, incluso si mi cuerpo grita que me quite del camino. Incluso después de escuchar eso, ¿no te moverás? Sabes lo peligroso que es Kiriwo. Si lo perdono, seguirá aprovechando cada oportunidad que pueda para matar a más personas. Grita Rimuru enojado. No te dejaré, no hasta que, intento hablar, pero no puedo decir lo que estoy tratando de decir. Estoy en mi límite ahora, y mis piernas ceden, lo que me hace caer al suelo, mis ojos también comienzan a fallarme cuando la visión de túnel comienza a establecerse. Pero, antes de desmayarme por completo, siento que el aura de Rimuru disminuye. Y ella se sienta conmigo en el suelo pedregoso. ¿Qué experiencia, el abrazo del poder de una diosa iracunda, y ese sentimiento de pensar que iba a morir, oh, quiero sentirlo de nuevo. Kiriwo murmura con nostalgia en el fondo, pero no le presto atención. Bueno, tú ganas. Si estás tan decidido a detenerme, supongo que escucharé cualquier excusa que le pongas, dice en voz baja, sonando molesta conmigo, pero también amable al mismo tiempo. Me tomo un momento para sentarme y recuperar el aliento. Quería estar seguro de que no estabas haciendo esto solo porque estás enojado, te asustas mucho cuando estás enojado, quiero decir, ahora que te has calmado, ¿todavía quieres, lastimarlo? Pregunto con cautela, algo temiendo la respuesta de Rimuru. Rimuru le lanza a Kiriwo una mirada de reojo antes de mirarme a los ojos nuevamente y responder. Todavía estoy furiosa con él, apenas estoy lo suficientemente tranquila como para mantener mi aura bajo control. Créanme, odio hacer esto, pero sería un tonto si perdonara a un villano así simplemente porque no quiero. Quitar una vida, explica con calma, lo que le dificulta parecer enojada en ese momento. Déjame hablar con él primero. Yo solo, solo quiero saber por qué las cosas resultaron así, los ojos de Rimuru se mueven varias veces entre Kiriwo y yo, probablemente sopesando si esto está bien o no. Finalmente, cierra los ojos, suspira derrotada y toma una decisión. Bien. Los dejaré solos por un rato. Ella responde tranquilamente. Los ojos de Rimuru se ponen rojos y su expresión severa se vuelve más neutral, diciéndome que Ciel tiene el control. Ella todavía está sentada aquí para vigilarnos, pero la propia Rimuru se ha ido a donde quiera que vaya cuando hace esto. ¿No dijo que se iba? Pregunta Kiriwo, todavía luciendo feliz y aturdido por haber experimentado recientemente la presión que Rimuru estaba emitiendo en su ida. Ella a veces hace eso, no creo que en realidad nos esté mirando en este momento, le explico simplemente, sin conocer realmente los detalles. Kiriwo se encoge de hombros, no demasiado molesto por esto. Bueno, lo que sea. Dijiste que querías hablar conmigo. Reforzó mi determinación y lo miro a los ojos. ¿Por qué hiciste esto? Le pregunto exigentemente. Oh, ¿te refieres a este pequeño espectáculo que monté para Rimuru? Kiriwo responde juguetonamente, sonriendo con orgullo a la habitación que nos rodea. ¿Mostrar? Habla en serio, Kiriwo. ¿Por qué intentaste volar la prisión? Eso es lo que intentabas hacer, ¿verdad? Continúo presionándolo para que me dé una respuesta. Para hundir a tu hermana en la desesperación, por supuesto. Él responde de inmediato, su voz y expresión llenas de alegría. ¿Eh? Dejé escapar un ruido confuso, atónito de que toda esta destrucción y muerte se hiciera solo para molestar a Rimuru. Kiriwo parece delitarse con mi asombro, riéndose de mi expresión. Rimuru seguramente iba a interponerse en mi pequeño plan de escape, así que sobrecargué a los recolectores de maná en la prisión, causando una gran explosión. Maté a los amigos que hice en este lugar, solo para poder ver sus caras. Así como el de Rimuru. El tuyo también, ahora que estás aquí, Iruma. Es una lástima que no pude ver el que hiciste, cuando las llamas de tu hermana casi nos envuelven a ambos, estoy seguro de que fue hermoso. Todavía tiene tanta confianza, Kiriwo estaba convencido de que iba a sobrevivir a ese ataque. Tal vez pensó que su barrera mágica sería suficiente para bloquearlo, aunque estoy seguro de que no lo habría sido. La actitud de Kiriwo sobre esto, es repugnante. Absolutamente deplorable. Pero, eso no me hace quererlo muerto. Quiero que Kiriwo aprenda, que cambie. Él todavía es un adolescente, como yo, así que sé que puede vivir y aprender de sus errores. Solo necesito convencerlo de que ha hecho algo primero. Eso, y necesito hacerle saber en qué peligro se está poniendo al jugar con Rimuru y tratar de enojarla deliberadamente. Apenas logré salvarle la vida hace unos momentos, y no creo que pueda convencer a Rimuru de darle otra oportunidad si intenta algo como esto por tercera vez. Necesito ponerme serio. Sin otra opción, decido contarle algo que preferiría olvidar. Kiriwo, no entiendes, hago una pausa, respirando profundamente antes de continuar. He visto matar a Rimuru, digo con la voz más seria que puedo, mirándolo intensamente a los ojos, sin mostrar ni una pizca del dolor y el miedo que siento. Kiriwo se ríe de esto, todavía con esa sonrisa malvada en su rostro como diciendo ¿Y qué? Hago lo mejor que puedo para ignorarlo. Y aunque hayas hecho algunas cosas malas, no quiero que eso te suceda. ¿Quieres desesperación? No obtendrás ninguna porque sucederá en un instante, y no hay cantidad de barreras. Será suficiente para salvarte. ¿No podré salvarte? ¿Pensaste que no me había dado cuenta ya? Rimuru rompió una de mis barreras antes como si nada, pero seguí presionando porque su ira era muy embriagadora. No lo entiendo, ¿por qué siempre te esfuerzas por tener estas emociones negativas? ¿Por qué no puedes simplemente decidir ser feliz por una vez, sin causar dolor a los demás? Nos divertimos juntos, ¿verdad? Creo que puedes ser feliz. Sin hacer cosas malas como esta. Realmente extraño los días previos al Butler Party, cuando sinceramente podía llamar amigo a Kiriwo. ¿Por qué no podía ser feliz con ese tipo de vida? Naciste en el linaje de Sullivan, la felicidad debe ser fácil para ti con una cuchara de plata en la boca y un abuelo que te ama. La gente pequeña como yo tenemos que hacer lo que podamos para probar el poder y la felicidad que obtienes. Incumplimiento, si sea Kiriwo, con una leve amargura detrás de sus palabras. La vida no siempre fue así para mí. No nací en la familia de Sullivan. Pasé la mayor parte de mi vida luchando día tras día para sobrevivir hasta que él me adoptó. Sé lo que se siente, estar oprimido y desesperado por algo. Tipo de victoria, y sé que es un milagro encontrarme repentinamente al cuidado de alguien como Sullivan. Pero incluso si no estás esperando un milagro, no debes perder la esperanza y tirar todo por la borda para obtener una gratificación instantánea. ¿Perder la esperanza? ¿Crees que de eso se trata esto? Hago lo que hago porque lo amo. Te odio por tus acciones. Realmente lo hago. Sin embargo, aún espero que sigas viviendo y que no acabes con todo por un solo momento de felicidad. Quiero darte una oportunidad. ¿De verdad quieres dejarme ir, así como así? Yo solo, no quiero ver morir a nadie más, así que, ¿puedes aceptar esto? Solo, acepta no matar a nadie más. Eso es todo lo que te pido. Si lo haces, haré esto y seguro de que Rimuru te perdonará para siempre. Kiriwo se pierde en sus pensamientos por un momento mientras realmente considera mi oferta por primera vez. ¿Te das cuenta de que estás salvando la vida de tu enemigo mortal, ¿verdad, Iruma? Si lo sé. Un día te haré sentir la máxima desesperación. Su destino, ¿sabes? Puedo sentirlo. Así que hoy seguiré el juego y seguiré mi plan original, pero en el futuro te arrepentirás. Apuesto. Pero mientras tanto, aceptaré tu generosa oferta. Me quedo con una sensación de hundimiento en el estómago después de escuchar sus siniestras palabras, pero le doy a Kiriwo un rígido asentimiento en respuesta, aún ocultando mis emociones con bastante eficacia. Al menos aceptó no matar a nadie más, y eso era lo que más necesitaba escuchar. Solo espero poder confiar en esas palabras. Ciel, que ha estado sentado en el suelo mirándonos todo el tiempo, se levanta. Ella mira a Kiriwo, entrecerrando los ojos, con un claro desdén enterrado en sus ojos, carmesí o antes de caminar más cerca de él. Si descubro que has roto la promesa que acabas de hacer, no se te dará más misericordia. Considera esta como tu última oportunidad. Ciel afirma fríamente antes de darse la vuelta con una expresión distante y caminar tranquilamente hacia mí. Ciel luego toma mi brazo en su mano, sin decirnos una palabra ni a Kiriwo ni a mí y siento la sacudida de otro teletransporte repentino. En un instante, Ciel y yo volvemos a la superficie, en una azotea plana con vistas a una de las calles del parque. Este lugar parece estar configurado como un área de descanso para el personal de la tienda justo debajo de nosotros, un pequeño y agradable escondite que normalmente solo se puede detectar volando. Les dije a tus amigos dónde encontrarnos. Deberían tomar un tiempo para regresar aquí. Doy un suspiro de alivio. Todo se siente mucho menos tenso ahora que estoy fuera de esa loca situación. Aunque, noto que todavía está Ciel conmigo, ya que los ojos de Rimuru todavía están rojos. Cuando hago contacto visual con ella, Ciel me explica la situación. El maestro ha revisado la conversación entre Kiriwo y tú, así como todo lo que condujo a ella. Tus acciones fueron tan completamente extravagantes para él que todavía está tratando de procesarlas. En ese momento, los ojos de Rimuru vuelven a su color dorado habitual. Pensé que también podría usar la aceleración del pensamiento allí, me parecía injusto hacerte esperar. Rimuru, has vuelto. ¿Estás, estás bien? Supongo que sí, es complicado, complicado. Mira, lo que hiciste allí, fue honestamente una locura por múltiples razones. ¿Eh? Primero, necesito abordar todo el asunto de saltar frente a mi ataque. No vuelvas a hacer algo así. Entiendo lo que estabas tratando de hacer, pero maldita sea, fue tan imprudente. Podrías haber sido en serio. Me duele. Si no estuviera usando uno de mis rematadores más débiles, ahora lo sé, fue realmente estúpido, murmuró. Bien, me alegra que lo entiendas, así en Terrimuru, su expresión se suaviza un poco. Pero también está la cuestión de salvar a Kiryu de mí. Sé que piensas que soy despiadado, pero así es como era el mundo en el que reencarné. Un lugar brutal que empuja a sus habitantes a ser brutales también. Realmente, tengo la reputación de ser inusualmente misericordioso. Así que si creo que alguien está más allá de la salvación, lo doy por sentado. Nadie lo ha cuestionado nunca. ¿La he entendido mal todo este tiempo? Siempre pensé que su lado aterrador era simplemente su naturaleza de monstruo, pero parece que hay más que eso, sin embargo, ahora, cuando pensé que no tenía más remedio que eliminar a alguien, hiciste algo impensable. Hiciste todo lo necesario para detenerme a mí, un señor demonio, y luego hiciste de la misericordia una opción. Todo por el bien de alguien a quien no conoces. Ni siquiera me gusta. Realmente no tienes idea de lo ridículo que es eso, ¿verdad? Se ríe Rimuru, como si encontrara todo esto divertido en su absurdo. Supongo que me he acostumbrado demasiado a pensar en ti como mi hermana en lugar de un señor demonio, y no puedo simplemente dejar morir a alguien, incluso si ha hecho cosas terribles. La expresión de Rimuru se vuelve un poco triste con ese último comentario, y comienza a tomar esto en serio nuevamente. Pensar que estaría en el otro extremo de esta dinámica, normalmente soy yo quien retiene a un compañero violento, y no al revés. Realmente no sé cómo sentirme al respecto. ¿Debería avergonzarme de eso? ¿Un amigo hizo un esfuerzo por detenerme? ¿Molesto? ¿Feliz? ¿Enfadado, incluso? No tengo idea, la verdad. Pero, de lo único que estoy seguro es que si hubiera matado a algún niño enfermizo porque era necesario, el mi lado más tierno probablemente se lo habría reprimido durante mucho tiempo, así que lo digo en serio cuando digo, gracias. Me alegro de que estés bien con lo que hice, pero, ¿de verdad lo estás? Fue horrible de mi parte decir que no sería tu amigo para poder conseguir que si él me ayudara, honestamente, estoy disgustado conmigo mismo, en retrospectiva. Durante nuestro viaje a Tempest, Shloé incluso me advirtió que la única debilidad de Rimuru es perder a las personas que le importan. Ella me dijo que tuviera cuidado para no lastimar a Rimuru, pero lo único que hice fue explotarlo. Iruma. No puedo mirarla. No quiero verla mirándome enojada. O decepcionado. Oh. Iruma, no me debes tu amistad. ¿Eh? Estoy un poco perdido, ¿qué quiere decir con eso? Dije que no me debes a mí ni a nadie más tu amistad, repite Rimuru, pero todavía no lo entiendo. Escucha. Sé que te sientes en deuda conmigo porque te ayudo mucho y todo eso. Así es como te sientes, ¿verdad? Asiento con la cabeza en silencio. Pero aún así, incluso si te sientes agradecido o en deuda con alguien. Nunca, jamás, debes pensar que les debes tu amistad. Si tus amigos hacen algo con lo que no estás de acuerdo, averigua si puedes perdonarlos y cómo perdonarlos. Hazlo. Oh, si te parece imperdonable, elimínalos de tu vida. ¿Qué pasa? ¿Quieres decir incluso si eres tú? Ella duda por un momento, pero luego con expresión de dolor confirma, sí, aunque sea yo. ¿Siente que esta vez fue demasiado lejos? Sería terrible de mi parte hacerla esperar si está ansiosa. Sin dudarlo, abrazo fuertemente a Rimuru, aparentemente tomándola con la guardia baja mientras grita de sorpresa. Sé que a veces tienes que hacer cosas terribles, pero sigo pensando que eres una buena persona, Rimuru. El siguiente medio minuto transcurre en quietud y silencio. Pensé que podría haberla escuchado sollozar, pero eso debe haber sido solo mi imaginación, Rimuru es la persona más dura que conozco. Espera un segundo. Dejo escapar cuando de repente recuerdo algo importante. ¿No dijo Kiriwa que iban a pasar algunas cosas en el parque? ¿Algo sobre sus planes de escapar de la prisión? ¿Eh? Oh, claro, si él me dice que serán tres enormes caijú que aparecerán repentinamente en el parque como una especie de distracción, y que probablemente ocurrirá una revuelta en la prisión al mismo tiempo. Rimuru dice en un tono lo más informal posible, actuando como si simplemente estuviera hablando del pronóstico del tiempo o algo igualmente mundano. Ella parece completamente despreocupada. Tú, puedes vencerlos a todos, ¿verdad? Podría, pero lo correcto no siempre es lo primero que me viene a la mente. Quiero decir, esta no es exactamente una situación de bien contra mal, ¿verdad? Es más como mal contra mal, en realidad, con esto el parque y todos los que están en él están a punto de quedar atrapados en el fuego cruzado. Supongo que esa prisión se veía realmente horrible, se sentía como una tumba, de hecho, es una de las peores prisiones del inframundo. Si él está revisando sus registros mientras hablamos, y sus márgenes de ganancia son astronómicos, realmente han convertido la explotación en un arte. Por ejemplo, dice Rimuru mientras convoca un documento de la nada y comienza a leer. Un tipo recibió 10 años solo por invasión, se involucró en una red de lucha que la prisión permite que exista, luego durante su primer ciclo malvado después de ser liberado, mutiló al demonio cuya propiedad había invadido. Ahora su sentencia es de 50 años. Y como individuo de alto riesgo, a la prisión se le paga más para retenerlo. Sin mencionar que, al mismo tiempo, la prisión está vendiendo su energía mágica a Walter Park. Pensé que la prisión era solo un lugar para tipos malos, ¿estás diciendo que esta prisión lo convirtió en un tipo malo? En teoría, la prisión es solo una forma de contener, castigar y rehabilitar a los delincuentes. Pero es difícil hacer justicia, ya que siempre habla errores y personas que quedarán desatendidas. Sin embargo, esa prisión en particular lo logra. Está mal completamente a propósito, porque los beneficia. Así que no puedo decir exactamente que esté ansioso por detener el plan para destruirlo cuando ese lugar ya ha destruido tantas vidas, pero también destruirán Walter Park. Todos parecen tan felices aquí, y yo, no quiero que ninguno de ellos muera, ¿entonces ese es tu deseo? ¿Mi deseo? Parece que entiendes por qué quiero permitir que ocurra este ataque, pero tu prioridad sigue siendo la seguridad de aquellos en el parque. No puedo decir que no será aterrador para ellos, pero puedo ayudarte a garantizar que no. Uno solo de ellos muere. Ni una sola persona muriendo, sí, eso es lo más importante. Caosca y Juan Meripoff siento que nos están dando vueltas, primero, Rimuru desaparece sin previo aviso, luego, mientras intentamos encontrarla, Hiruma también desaparece y, finalmente, después de varios minutos tensos, Rimuru nos envía un mensaje de texto para decirnos que ambos han vuelto a la superficie. Los dos se acercan a nuestro encuentro, luciendo algo incómodos. Antes de que puedan decir algo, los levanto a ambos, uno debajo de cada brazo. Rono B, ¿conoces este parque mejor que cualquiera de nosotros? ¿Venden correas para niños en el centro de niños perdidos? Ellas hacen. Dice amablemente. Entonces iremos allí, digo rotundamente mientras empiezo a caminar hacia allí con los dos alborotadores en la mano. No hay necesidad de eso. Rimuru protesta, retorciéndose y revolviéndose en mi agarre. Entonces deja de salir corriendo o lo haré. Le respondo. No hablo en serio, por supuesto, pero estos dos han sido una fuente de gran estrés hoy. Primero Hiruma se perdió, y luego Rimuru se volvió esperuznante al teletransportarse a ella y a Hiruma. De verdad, solo quiero que las cosas dejen de ser tan agitadas por un tiempo. Terminada mi pequeña broma, dejé a Hiruma y Rimuru nuevamente en el suelo. ¿Se encuentra bien, maestro Hiruma? Asmodeus pregunta detrás de mí. Ha estado preocupado por Hiruma todo este tiempo, realmente parece haberse dedicado por completo a él. Sí, estoy bien, supongo, sin embargo, toda esa situación fue demasiado loca, dice Hiruma con un suspiro de agotamiento. ¿Puedes decir eso otra vez? ¿Qué pasó? Pregunto. Hiruma parece dudar en decir algo, por lo que es Rimuru quien habla primero. Seré honesto con lo que pasó. Esa explosión fue solo una forma para que Kiryu llamara mi atención, ese bicho raro tiene algún tipo de cosa para mí. La única razón por la que no convertí a ese bastardo en cenizas fue porque Hiruma intervino y luego le hice entrar en razón. Solo puedo esperar que su consejo se mantenga, entonces Hiruma realmente tomó la decisión correcta, prediciendo lo que haría Rimuru. ¿Pero eso significa que hizo todo lo posible para salvar a Kiryu? Los humanos son criaturas realmente extrañas, pero igualmente extraño es Rimuru. Entiendo que muchos demonios son despiadados con sus enemigos y brutales en sus métodos, pero Rimuru nunca dio la impresión de ser ese tipo de demonio. Ella es más del tipo bromista que disfruta metiéndose con los demás, no alguien que hablaría casualmente de casi matar a alguien. Y ese terrible sentimiento, era Rimuru. Esta vez y la de la fiesta Battler. Estaba pensando en esto la última vez que vi a Rimuru perder los estribos, pero ese incidente no estuvo al mismo nivel que los otros dos. No es de extrañar que mi padre me pidiera que la vigilara. No es solo por lo que ella dijo en un intento de coaccionarlo. No sé qué pensar, la verdad. Mi sensación de peligro se disparó en presencia de esa aura, pero con Rimuru parado justo frente a mí otra vez, simplemente no lo veo. Me cuesta imaginarla exudando algo tan intenso. Eso no significa que no lo crea, por supuesto. Incluso con mis preocupaciones, las cosas siguen avanzando sin mí. Increíble, maestro Iruma. Su excelencia no conoce límites. Asmodeo exclama en descarado elogio. ¿En serio? Eh, gracias. Responde Iruma, tomándose el cumplido con cierta torpeza. ¿Debería saber quién es Kiriwo? Pregunta Sadnok. Era estudiante en Babels hasta que lo arrestaron por ser un terrorista loco. Eso es todo lo que necesita saber, afirma Rimuru encogiéndose de hombros. Ah, ya veo. Sadnok asiente y no parece interesado en preguntar más, de alguna manera completamente satisfecho con la mínima respuesta de Rimuru. Le hago un gesto a Rimuru para que ven aquí. Ella se encoge de hombros, mira en dirección a Iruma y luego me sigue mientras la llevo aparte para hablar uno a uno. Después de todo lo que acabas de compartir, dejaste que un individuo peligroso como ese saliera libre. Pregunto con voz áspera pero tranquila, atónica de que Rimuru lo hiciera después de ponerla tan furiosa dos veces. Oye, todavía está dentro de la prisión, así que no es que lo haya ayudado a escapar ni nada por el estilo. Definitivamente tengo sentimientos encontrados al respecto, pero he decidido dejar que las cosas sigan su curso. Iruma quiere que tenga una oportunidad más, así que acepté. Darle uno, eso es todo. En retrospectiva, de todos modos no quiero exactamente su desagradable sangre pervertida en mis manos. Rimuru explica con desdén. ¿Pero querías matarlo, no? Pido absoluta claridad. ¿En el momento? Sí, lo hice. Sin embargo, una parte de mí todavía dudaba, e Iruma fue suficiente para convencerme de escuchar esa parte de mí, supongo. Él fue el empujón que inclinó la balanza en mi decisión. Incluso con ese nivel de ira, Rimuru dudaba. ¿Qué pasa con esa aura intensa y premonitoria? Esa presión horrible que estoy segura venía de ti. Oh, eso. Puedes olvidarlo. Punto 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 no hay nada de qué preocuparse, solo perdí un poco los estribos, eso es todo. Ese tipo Kiribo realmente me estaba presionando. Rimuru explica con una sonrisa forzada y claramente incómoda. Realmente eres un pedazo de trabajo, murmuró, muy molesto de que ella esté actuando como si exudar intención asesina en ese nivel fuera algo normal. Antes de que pueda hacer otra pregunta, somos interrumpidos por un anuncio repentino que suena a todo volumen en el intercomunicador del parque. La tranquila voz femenina es muy diferente de la jovial voz masculina de cuando el parque aún estaba abierto. Es claro y conciso, e indica a los visitantes y al personal que evacúen tres áreas específicas del parque, una de las cuales está preocupantemente cerca de donde estamos. La escuchaste, pongámonos en movimiento, anuncia Rimuru a nuestro grupo sin una pizca de pánico en su voz. ¿Sabes algo que no me estás diciendo, Rimuru? Pregunto, pensando que su reacción indiferente es todo menos normal. Ella es inteligente, así que espero que sepa algo que yo no sé. Hablemos de eso después de mudarnos a un lugar más seguro. Responde Rimuru, haciendo un gesto para instarnos a todos a ponernos en movimiento. Sí, Ameri, deberíamos escuchar esa advertencia, agrega Iruma, sonando nervioso pero manteniendo la calma. Su reacción es aún más extraña, haciéndome pensar que ambos definitivamente saben algo. Aún así, es cierto que tenemos que movernos. Si el anuncio sirve de algo, estamos en peligro inminente si nos quedamos donde estamos ahora. Con eso en mente, todos comenzamos a alejarnos rápidamente, dirigiéndonos hacia el centro del parque, pero antes de llegar allí, ocurre el desastre. El suelo retumba y tiembla violentamente bajo nuestros pies y la gente a nuestro alrededor empieza a entrar en pánico. Algo anda muy mal, incluso más que cuando ocurrió esa explosión en lo profundo de la prisión debajo de nosotros. Luego, como para llamar la atención sobre la causa, tres pilares llameantes, uno azul, uno amarillo y otro rojo, iluminan intensamente el parque mientras se disparan hacia el cielo. El rojo, la oleada de energía más cercana a nosotros, da paso para revelar un enorme dragón rojo, y solo puedo suponer que los otros dos pilares han dejado atrás bestias similares. El aura que desprende es inmensa y creo que puedo sentir la de los otros dos también. Hacen que los cielos que alguna vez estuvieron soleados se turben con nubes tormentosas como para mostrar que tienen la intención de destruir todo el parque. Cerca de allí, muchos edificios han sido completamente destruidos por los temblores extremos y las profundas grietas formadas en el suelo, y la bestia a la vista se suma a la carnicería, arrasando y destruyendo todo a su paso. Oh, ese es un dragón carmín. Sabnot comenta asombrado, mirando al Kaiju más cercano. Sí, parece que sí. Y esas tres oleadas de maná fueron invocaciones, nunca en mi vida había visto una bestia de este calibre convocada por un demonio, pero esa es la única explicación lógica para su repentina aparición. Pero, pensar que alguien sería capaz de eso, no hay manera de que haya sido un solo demonio el que haya logrado esto, y mucho menos tres invocaciones simultáneas de rango similar. Sabnot y Ats parecen atónitos, y el último está un poco más preocupado que el primero. Ronove es un lloriqueo de pánico, que se balancea hacia adelante y hacia atrás y queda reducido a sentarse en el suelo. Iruma parece asustado pero no realmente sorprendido, y por último, Rimuru, ¿sabes algo sobre esto? Lo puedo decir. Digo, recordando su reacción laxa ante todo esto, pero ella no parece prestarme atención. Ella parece estar sumida en sus pensamientos mientras mira a la nada. Oh, un, bueno, hay tres de esas cosas, eso lo sé, responde encogiéndose de hombros. Creo que todos aquí ya se han dado cuenta de eso, dejen de perder el tiempo. Exclamo. No estoy bromeando. Estoy a punto de replicar, pero algo llama mi atención. Iruma camina hacia los escombros de un edificio con una expresión de sorpresa en su rostro. Se detiene y se queda mirando durante unos largos segundos, sin decir nada. ¿Iruma? Pregunto, inmediatamente preocupada, pero él aún permanece en silencio. ¿Sí, estás bien? Pregunta Rimuru, también claramente preocupado por él. Esto, es demasiado, murmura, mirando de arriba abajo la amplia calle devastada por la destrucción causada por la aparición de la bestia. Hay escombros por todas partes, grandes grietas en el pavimento y muchos demonios corriendo presas del pánico desorganizado. Gritos y gritos resuenan en el aire y la tensión es palpable. Es una escena sombría, eso es seguro, y parece estar afectando a Iruma peor que a la mayoría. Yo, necesito hacer algo, Rimuru, tenemos que hacer algo. Grita, la pasión llena su voz y expresión. Por supuesto, por supuesto. ¿Recuerdas lo que dije antes? No voy a quedarme de brazos cruzados, ¿qué dijiste antes? ¿Qué se supone que significa eso? Espera, ¿en serio estás planeando luchar contra una de esas bestias? Pregunto con incredulidad. Rimuru podría luchar contra ese dragón, pero no estoy tan seguro de que Iruma lo haga. No, ustedes tres pueden encargarse de eso, responde Rimuru con una sonrisa confiada. Tú, tres. ¿A quién te refieres? La sondeo más a fondo. Tú, Atsisadnok. Enfréntate a ese dragón, mánténlo ocupado y lejos de los evacuados. Rimuru dice como si eso fuera algo simple. ¿Por qué eres tú el que da órdenes? Iruma, ¿qué quieres hacer? Estás bastante preocupado por esto. Le dice Rimuru a Iruma, ignorando por completo mis quejas. Quiero salvar a todos. Rimuru asiente con una expresión que me dice que estaba esperando esto. Muy bien, entonces te ayudaré con eso. De repente, hay una nube de humo que la oculta por completo de la vista. Luego, miro a Rimuru nuevamente pero no la veo, al menos no inicialmente. Mirando hacia abajo, veo algo loco. Siete Rimurus más pequeños, todos completamente idénticos. Está bien, este es el plan. Todos ustedes se desplegarán por todo el parque y rescatarán a cualquiera en peligro mientras yo me quedo con Iruma, ¿capiche? Dice uno de los muchos Rimurus. ¿Sí? Los otros seis responden al unísono a ella, la aparente líder. Ahora, como de lo contrario todo se volverá muy confuso, los codificaré por colores a todos. La líder Rimuru aplaude un par de veces y los otros seis clones llevan vestidos de diferentes diseños y colores. Blanco, azul, verde, rojo, amarillo y morado. Según tu ropa, serás el agente rojo, el agente amarillo, el agente verde, etc., dice el líder Rimuru, todavía vistiendo el mismo traje negro que antes. Oh. Oh. Tengo una pregunta, agente Black. La de azul levanta la mano y salta varias veces. ¿Sí? ¿Por qué eres la única que se ve genial? Este lindo vestido no es nada genial. Ella se queja. ¿Por qué todos ustedes lucen adorables así? Agente Black exclama, juntando sus mejillas con alegría. ¡Qué hipócrita! Murmura el agente verde. Has caído tan lejos de la gracia, agente negro, dice con aire de suficiencia el agente rojo con los brazos cruzados. ¿Eh? ¿En los treinta segundos que hemos sido personas separadas? El agente Black responde, sonando traicionado. ¿Sí? Aunque podría perdonarte si te pusieras un vestido también. Bien. Agente rojo continúa, sonriendo ante la idea. No, este no es el momento para juegos tan tontos. Muévete. Ahora. Órdenes del agente negro. Bien, eres malo, se queja el agente azul pero escucha. Te estás llamando a ti mismo malo, ¿sabes? El agente Black señala que los seis mini Rimurus comienzan a correr en diferentes direcciones. Está bien, eso debería ser suficiente, dice en tono satisfecho, ahora el único Rimuru que queda. Ahora que envié esas copias, pongámonos manos a la obra. Eso fue, mucho, digo, pensando que lo que acabo de presenciar fue muy extraño. Entonces, aunque eres más pequeño en este momento, ¿eres el verdadero Rimuru? Asmodeus pregunta con curiosidad. Más o menos. He superado mis límites con la magia de mi línea de sangre, por lo que no pude mantener mi tamaño normal mientras hacía y mantenía tantas copias. Rimuru explica casualmente con su voz notablemente más aguda. A diferencia de los otros seis, este parece estar mentalmente a la parte Rimuru normalmente, incluso si por apariencias es indistinguible de los clones que envió para encargarse de salvar a las personas, además del vestido. ¿Estarán bien? Quiero decir, son solo versiones infantiles tuyas, pregunta preocupado Iruma. Oh, estarán bien. Rimuru lo tranquiliza sin preocuparse. Luego vuelve su atención al resto de nuestro grupo y frunce el ceño, lo cual debo decir, se ve adorable cuando está así. Rimuru ya tiene una cara linda cuando no está en esta forma más pequeña, por lo que la adorableidad ya existente se amplifica en este momento. ¿Por qué están ustedes tres ahí parados? Vayan a luchar contra esa cosa. Señala con un dedo en dirección al dragón Carmín, luciendo molesta porque no hemos seguido sus órdenes. Eres incluso menos imponente de lo normal cuando estás así, ¿sabes? Señalo, pensando que recibir órdenes de Rimuru en este estado no es más que cómico. No necesito que me digas eso, Ameri. Por favor, ve a luchar contra ese dragón. ¿No quieres? Quiero decir, no todos los días puedes luchar contra un Kaiju así. Sí, será toda una batalla, lo puedo decir. Dice Sabnok, con los ojos brillando de emoción ante la idea de enfrentarse a una bestia así. No tengo ningún problema en ayudar al maestro Iruma y la causa de su hermana enfrentándome a ese dragón, añade Asmodeus, por una vez de acuerdo con Sabnok. Realmente tengo muy pocos problemas con el plan de Rimuru, lo que me molesta es que ella intente darme órdenes. Supongo que en una situación como esta, eso no importa mucho y debería dejar de lado mis sentimientos personales y hacerlo mejor. Estaba planeando tomar medidas de alguna manera de todos modos. Bien, aceptaré ayudar a luchar contra ese dragón Karmín. Rimuru me sonríe tiernamente y asiente, satisfecho. Iruma punto de vista bajo las órdenes de Rimuru, mis tres amigos salen corriendo para luchar contra ese aterrador dragón que asola algunas estructuras cercanas. Estoy un poco preocupado, pero sé que todos son fuertes y lo más probable es que no se esfuercen demasiado. Supongo que estoy un poco preocupado por Sabnok cuando se trata de juzgar lo que puede asumir y lo que no, en base a sus errores pasados, pero creo que ha aprendido de ellos, así que no debería concentrarme en preocuparme demasiado por él. Esto nos deja a Rimuru, Ronovei y a mí haciendo lo que tenemos que hacer. Rimuru prometió asegurarse de que nadie muriera y parece tener un plan, pero todavía siento una intensa sensación de inquietud. Nuestro entorno es devastador a la vista. Sabía que esto iba a suceder, pero no esperaba estas emociones tan fuertes, simplemente al presenciar el parque en completo caos. Los sonidos de las bestias rugiendo, los gritos y los gritos de los visitantes del parque, todo es una experiencia abrumadora, pero necesito superarlo. He decidido ayudar con el esfuerzo de rescate y necesito hacer mi parte. No tengo ninguna posibilidad contra ese dragón, a diferencia de mis amigos, así que necesito usar mis fortalezas para ayudar a la gente en todo lo que pueda. Oye, todo estará bien, me dice suavemente Rimuru, dándome palmaditas en la mitad de la espalda para reconfortarme, ya que una palmadita en el hombro sería incómoda para ella con su actual estatura más baja. Sí, lo sé, murmuró en respuesta. Ella me sonríe antes de mirar a la otra persona que está con nosotros en ese momento. Y Ronovei, ¿qué debo hacer contigo? Pregunta Rimuru de una manera casi juguetona, sonriendo mientras idea una idea de cómo puede ayudar. Esto sacó a Ronovei de su estupor y ahora está mirando a Rimuru con aprensión. Después de un breve momento, los ojos de Rimuru se iluminan y chasquea los dedos. Ah, tengo una idea. ¿Por qué no le das buen uso a esa molesta magia tuya por una vez y reúnes a los sobrevivientes? Hay un montón de demonios histéricos corriendo por ahí, así que si captas su atención y los sacas de eso, apuesto a que podrías ayudar con las evacuaciones. ¿Quieres que, te ayude? Pregunta con miedo, todavía un desastre total. Bueno, sí, por supuesto que sí. Tú puedes encargarte de las personas que simplemente están corriendo por ahí eiruma y yo nos encargaremos de las personas que están atrapadas o heridas. Afirma Rimuru. Ronovei no está convencido, tus clones ya están evacuando a la gente, ¿no? Ronovei pregunta con escepticismo. Oh, y pensé que querías atención, supongo que me equivoqué, responde Rimuru. Rimuru está tratando de tentarlo para que haga lo que ella quiere, sin ser nada sutil al respecto. ¿Atención? Ronovei pregunta con interés. Con un tono almibarado, Rimuru agrega. El hijo del propietario de Walter Park reúne a los supervivientes y salva a muchos, o algo así. Si ayudas, apuesto a que terminarás en las noticias como una especie de héroe. Solo piensa. Sobre todos los demonios que te admiran y cantan tus alabanzas después de eso. Ronovei comienza a murmurar para sí mismo mientras reflexiona sobre la idea y la sonrisa de Rimuru crece, sabiendo que ella ya ganó la discusión. Supongo que podríamos terminar allí también, pero eso es lo que sea, simplemente nos ocuparemos de ello si sucede, murmura para sí misma, probablemente hablando de nosotros dos y probablemente también de nuestros otros amigos. Creo que luchar contra un dragón definitivamente recibiría algo de publicidad si los periodistas se enteraran. Supongo que puedo seguir tu plan. Adiós. Ronovei dice, haciendo cabriolas y dejándome solo con Rimuru. Su actitud cambió por completo luego de tener la idea de que esta es una forma de llamar la atención. Rimuru, nosotros, comencé a decir pero de repente soy interrumpido por un grito agudo de ayuda. Lo que me hizo girar inmediatamente la cabeza en su dirección. Es un niño pequeño, parado junto a un edificio en ruinas y gritando a todo pulmón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mis amigos están atrapados ahí abajo y no puedo sacarlos. Alguien, por favor ayuda. Vuelve a llorar, pero los pocos transeúntes que están evacuando la zona no le hacen caso. ¿Por qué, lo están ignorando? Pregunto, sorprendida de que la gente ignorara a un niño que gritaba pidiendo ayuda. Parecen más preocupados por ellos mismos y por su propia seguridad, comenta Rimuru con el ceño fruncido. Ella parece tener razón en eso, según lo que escucho de los transeúntes. Bueno, no me quedaré quieto sin hacer nada. Empiezo a correr hacia el chico, decidida a ayudarlo cuando a nadie más parece importarle en absoluto. A medida que me acerco, el suelo vuelve a temblar, una onda de choque de la pelea del dragón con mis amigos. Esto hace que el edificio casi destruido que está cerca del niño comience a temblar y los pedazos caigan al suelo, amenazando con golpearlo. Corriendo aún más rápido, esquivo cada trozo de escombros que cae y rápidamente lo levanto. Volviendo atrás, empiezo a correr de nuevo, esta vez con el niño en brazos, pero algo sale mal. Cuando levanté el pie, sentí un tirón y lo siguiente que supe fue que estaba cayendo hacia adelante. Esto me llena de pánico inmediato porque sé que si sigo cayendo, aterrizaré justo encima del niño que estoy tratando de salvar. ¡Oh, no! Esto es malo. Mi breve segundo de conciencia es suficiente para girar mi cuerpo y aterrizar sobre mi espalda en lugar de encima de este chico. Preparándome para la dolorosa sensación de mi espalda golpeando el pavimento rocoso, cierro los ojos y sostengo al niño con más fuerza contra mi pecho. Pero el sentimiento nunca llega. No sólo no hay dolor ni sensación de golpear el suelo, sino que la sensación de caer ha sido reemplazada por la sensación de ingravidez de flotar. A veces puedes contar con tu hermana, ¿sabes? Una voz familiar se ríe. Abro los ojos bien cerrados, confundida por lo que pasó. Mi cuerpo se endereza sin que yo haga nada y mis pies se apoyan suavemente en el suelo. Realmente no esperaba que te escaparas así sin mí. Rimuru suspira y sacude ligeramente la cabeza hacia mí. Sí, pensé que necesitaba actuar de inmediato. Yo explico. Oh, pero quizás quieras asegurarte de que ambos zapatos estén atados antes de intentar algo heroico. Te veías muy bien evitando todos esos trozos de construcción que caían, pero tropezar con un cordón de zapato perdido y caer lo arruinó un poco. Dejó al niño en el suelo y miro mis pies. Rimuru tenía razón, los cordones de mi pie derecho están desabrochados y eso fue lo que hizo que tropezara. Maldita sea, uh, gracias, señor. Me agradeció con una sonrisa. Oh, y uh, gracias por atraparnos. Le dice a Rimuru. No hay problema, chico. Rimuru responde alegremente. El chico le lanza una mirada burlona como diciendo, pero tienes la misma edad que yo, pero no lo dice en voz alta. Ambos parecen tener aproximadamente la misma edad, tal vez unos 8 años, así que entiendo por qué le confunde que Rimuru lo llame niño. De nada. Ve y únete a los demás en el refugio, está en esa dirección. Ayudaremos a tus amigos. Digo, señalando el camino en la misma dirección a la que se dirigen todos los demás. Él me da un rápido asentimiento y sale corriendo. Me agacho y me ato el zapato, asegurándome de hacerlo muy apretado para no repetir mi tonto error. Rimuru mira el edificio parcialmente derrumbado, su mirada hacia el suelo debajo. Parece que no están mirando a la nada, pero supongo que los otros niños están atrapados debajo. ¿Todavía están bien ahí abajo? Pregunto rápidamente, muy preocupada por ellos. Por supuesto que lo están. Aterrorizados, pero no gravemente heridos. Hay un espacio debajo de ese desastre en el que están apiñados dentro. Si movemos algo de esto sin pensar, podría causar otro colapso, espera, creo que puedo encargarme. De esta parte. Rimuru desaparece de repente, dejándome solo. Rimuru pof la situación actual no es algo en lo que pueda ayudar mucho a Iruma. Puedo ver a los niños atrapados bajo tierra en un espacio reducido pero lo suficientemente estable, todos asustados. Podría usar dominación espacial para sacarlos sin tener que pasar a la clandestinidad, pero no quiero asustarlos aún más de lo que ya están. Entonces, decidí que el mejor curso de acción sería unirme a ellos allí primero, decirles lo que voy a hacer y luego teletransportarnos a todos de regreso a la superficie. Pan comido. Está completamente oscuro aquí abajo, ni una pizca de luz solar llega al espacio. No es un problema para mí, pero estos niños seguramente no pueden ver nada. Entonces, creo una bola de luz inofensiva en mi mano y la lanzo al aire donde permanece. Esto funciona, iluminando el espacio lo suficiente como para que los tres niños puedan ver mi cara y poder hablar con ellos brevemente antes de llevar sus traseros a un lugar seguro. No es la magia de teletransportarnos. ¿Es una transportación súper engañosa y complicada? Pregunta el tercer niño, una niña que tiene aproximadamente la misma edad que el niño. Con calma, para no causar más pánico, digo, sí. Ahora, pongámonos en marcha antes de que ocurra otro temblor. Espera un segundo, entiendo que llegaste aquí solo sin ningún problema, pero llevar a alguien contigo no hace que esos hechizos sean mucho más difíciles de realizar. No voy a arriesgarme y ser destrozado por un hechizo arruinado. El mayor del grupo continúa interrogándome. Esto se está volviendo molesto. Mira. Prometo que sé lo que estoy haciendo. Blaice, creo que deberíamos confiar en ella. No es que tengamos muchas opciones. Le dice la mayor de las dos chicas. Sabes que no podemos salir de aquí solos. Bueno, prefiero esperar aquí abajo a que un adulto nos rescate, no un niño menor que yo. Dice, dándome una mirada dudosa. Este niño actúa como si ni siquiera quisiera ser salvo, lo entiendo, soy un misterioso extraño que apareció de la nada, ofreciéndose a ayudar, pero esperaba que mi apariencia inocente fuera suficiente para aliviar cualquier sospecha con estos niños. Al principio opté por hacerme de este tamaño para evitar problemas y contradicciones. Necesitaba alguna excusa de por qué no estoy luchando contra esos cajus gigantes, ¿sabes? Ahora, sin embargo, está teniendo consecuencias inesperadas. Pepero, da tanto miedo aquí abajo, murmura la niña, con lágrimas brotando de sus ojos. Ella parece aún más asustada ahora, notando la tensión entre el chico y yo. Me siento mal por ella ya que es mucho más joven y está mucho más asustada que las otras dos. Bien. Te llevaré uno a la vez si estás tan preocupado de que arruine el hechizo. Suspiro, haciendo un compromiso. Estabas planeando llevarnos a todos al mismo tiempo. Pregunta el niño en voz alta. ¿Sí? Como dije, sé lo que estoy haciendo. He teletransportado a un ejército entero a través de un continente. Enviar a tres niños a unas pocas docenas de metros de distancia no es nada complicado, pero supongo que eso no es de sentido común por aquí. Espero que así sea, dice la chica mayor, no exactamente dudando de mí como el chico, pero mostrando indicios de estar insegura. Aquí te llevaré primero, ¿de acuerdo? Te prometo que es seguro. Ofrezco, poniéndome en cuclillas y abriendo los brazos. La más joven de las tres mira a la chica en cuyo regazo está sentada, luego a mí y luego otra vez a la chica que le hace un gesto de asentimiento. Con la aprobación de la niña mayor, se seca los ojos llorosos con la manga y se pone de pie de un salto. Luego, corre hacia mí y me abraza con fuerza, claramente feliz de que le ofrezcan un escape. Al menos alguien parece agradecido, es muy lindo y conmovedor pero tengo un trabajo que hacer. Haciéndolo lo más suave posible, me teletransporto de regreso a la superficie en un instante. La niña mira a su alrededor con sorpresa y alivio evidentes en su expresión. Je gracias, murmura, aún asimilando la realidad de que ha sido salvada. La dejo en el suelo y le hago un gesto a Iruma, que está parado en el mismo lugar que antes, para que se acerque. Cuídala por un momento mientras traigo a sus amigos aquí también. Lo haré. Él la siente. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Le pregunta con cariño. No me quedo para escuchar su interacción y en lugar de eso vuelvo con los otros dos niños atrapados. Iruma punto de vista Rimuru se teletransporta nuevamente, esta vez dejándome con una niña aterrorizada. Estoy bien, tengo un bobo en la rodilla y estoy todo sucio, pero estoy bien, señala su rodilla, que está raspada y sangra un poco, pero no mucho. Tiene que doler, lo sé, pero no hay mucho que pueda hacer para ayudarla, ¿o sí? Conozco una magia curativa especial que puedo usar en eso, pero es un secreto así que no puedes verlo, ¿de acuerdo? ¿Magia súper secreta? Ella jadea, inmediatamente curiosa por la idea. Ajá, súper secreto, así que por favor cierra los ojos por mí. Podría pedirle a Rimuru que la cure, pero yo también quiero hacer mi parte. El pequeño demonio asiente con entusiasmo y se tapa los ojos con las manos y agarro una roca cercana con una punta afilada. Esto debería ser suficiente, no creo que tenga que abrirme la mano como la última vez, un pequeño pinchazo en la punta del dedo debería ser suficiente, primero miro por encima del hombro para asegurarme de que nadie me esté mirando hacer lo que estoy a punto de hacer. Esto no es algo que pueda dejar salir, eso es seguro. Al ver que nadie me presta ni un gramo de atención y que la chica tiene los ojos bloqueados por completo, pincho la punta de uno de mis dedos con la piedra afilada, provocando que una pequeña gota de sangre carmesí brote sobre ella. Toco la rodilla de la niña con la yema del dedo ensangrentado y los resultados son casi inmediatos. El desagradable rasguño desaparece casi de inmediato, dejando una piel suave y ilesa. Puedes abrir los ojos ahora. Echa un vistazo entre sus dedos antes de retirar las manos de su rostro y sus ojos se iluminan de emoción cuando ve que su rodilla está completamente curada. ¡Oh! ¡Gracias! Exclama, saltando arriba y abajo y sonriendo. Yo también sonrío, me alegro de poder ayudar. Aquí hay otro, Iruma, dice Rimuru, ahora con otra chica, esta mayor. Sí, sí. Sí, sí. Mira. Mira. Ya no me duele la rodilla. Dice la niña emocionada mientras corre hacia la otra niña que Rimuru rescató. Primero teletransportación y ahora magia curativa, ambos son bastante hábiles, ¿no? ¿Están relacionados? Sí, Rimuru es mi hermana, respondo. Oh, y no fue nada, la curación, quiero decir. ¿Le curraste la rodilla, Iruma? Pregunta Rimuru con curiosidad antes de mirar la punta de mi dedo todavía ensangrentado y suspirar, probablemente descubriendo cómo lo hice. Bueno, me queda uno más, dice encogiéndose de hombros antes de desaparecer por tercera vez. No se ha ido ni por un momento antes de que escuche un fuerte ruido sordo y un gran trozo de concreto sale volando, aterrizando de manera segura lejos de cualquiera en los alrededores, creando otro estallido y revelando un agujero en los restos del edificio. ¿Qué es Rimuru? Empiezo a preguntar, pero me quedo sin palabras cuando veo a un niño salir volando sin fuerzas del agujero antes de caer sin ceremonias al suelo. Se detuvo centímetros antes del impacto de la misma manera que yo lo hice hace unos minutos, pero en lugar de ser colocado sobre sus pies, simplemente se cayó después de unos segundos. Rimuru salta del mismo agujero, sacudiéndose el polvo de las manos mientras camina de regreso hacia mí. ¡Ay! Esos son todos. ¿Por qué no lo teletransportaste como los otros dos? Pregunto. Él se negó rotundamente a dejarme. Quiero decir, podría haberlo hecho sin su consentimiento, pero tomé otra ruta, una que es un poco más dura pero que de todos modos hizo el trabajo. Lo siento por él, es tan terco a veces. Oh, ¿nuestro amigo está a salvo? Cabello rubio, cuernos negros, es un poco más joven que nosotros dos, pero también mayor que mi hermana pequeña. Oh, sí, lo enviamos en dirección al refugio. Ustedes tres también deberían ir allí. Sí. Bien. Gracias por rescatarnos, supongo, murmura el niño, con las mejillas sonrojadas levemente por la vergüenza de haber sido arrojado fuera de ese agujero como un saco de papas. Sí, muchas gracias por eso. Añade la niña mayor. ¿Sí? Gracias, gracias. Los más jóvenes aplauden. Punto de vista de ellas tienes que estar bromeando, quédense atrás, todos ustedes. Ordena el mayordomo encargado de vigilar a nuestro grupo. Se ha puesto entre nosotros y una bestia gigante con forma de rata que apareció de la nada. Está destrozando totalmente el lugar y arruinando el día de todos. Primero, hubo ese ruido fuerte y extraño debajo del parque y ahora esto. Deseaba un poco más de emoción en mi época, pero no de esta manera. La rata Kaiju recibe otro golpe con sus múltiples colas puntiagudas y es bloqueada por Opera. Tengo que decir que este tipo es más fuerte de lo que parece. Vete. Mientras tanto, defenderé a esta bestia, así que ponte a salvo. Opera nos llama sin quitar los ojos de su enemigo. ¿Estamos seguros de que estará bien? Pregunta Elizabeta, preocupada por Opera. Sí, creo que lo hará. Deberíamos irnos y quitarnos de su camino para que no tenga que preocuparse por protegernos. Añade que Rolly. No. Tal vez si hago un queso buncha, esa rata se lo comerá todo y tomará una siesta larga y dormida. Creo que simplemente está de mal humor. No, no lo creo. ¿Qué pasa siquiera por la cabeza de esa chica? Sacudo el mío, tratando de superar sus tonterías. Deberíamos hacer lo que dijo. Vámonos de aquí. Dejamos Opera para que se ocupe solo del Kaiju rata. Me gustaría ayudarlo, pero no es que sepa mucho sobre pelear. Estoy seguro de que estorbaría. Todo este lugar está en pánico mientras todos se dirigen al refugio de emergencia en el centro del parque. A medida que nos acercamos, se vuelve cada vez más concurrido, las calles están repletas de demonios frenéticos que solo se preocupan por su propia seguridad. Tanta gente distraída cerca, tantos bolsillos para robar, no, no yas, no es el momento para eso. Debes llegar al refugio junto con todos los demás. En mi momento de distracción, me separé de las chicas. Maldita sea, está bien, todos nos dirigimos al mismo lugar, pero estaba tratando de quedarme con esos tres. Justo cuando estoy maldiciendo mi mala suerte, algo me llama la atención. Hermano mayor. Hermano mayor. Un niño muy pequeño, apenas un niño pequeño, de repente me agarró del dobladillo de la camisa y tiró de él para llamar mi atención. Lo siento niño, no soy tu hermano mayor. Así es, no tengo un hermano menor. En cambio, tengo un hermano mayor, que es borracho y mujeriego. Es un idiota que no me respeta ni a mí ni a mis posesiones, pero solo yo tengo la culpa porque es más hábil que yo. Mi familia siempre ha sido una meritocracia. La culpa es del que le roban las cosas, no del que se las lleva. Pero si tuviera un hermano menor, lo trataría bien. Quiero ser alguien confiable y admirado. Pero tú eres mi hermano mayor. Insiste el pequeño. Maldita sea, no me llames así, no me llames tu hermano mayor, me hace demasiado feliz. Además, este no es realmente un lugar para que un pequeño como él esté solo. Si la gente no tiene cuidado, podría ser pisoteado fácilmente. Creo que necesito ayudarlo o me arrepentiré más tarde. Me arrodillo y pongo mi mano sobre su cabeza. Supongo que crees que me parezco a él, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu hermano mayor? Pregunto con la voz más amable y paciente que puedo. Un, es, es Erimon. Ya veo. ¿Y qué hay de tu nombre? Devan. Muy bien Devan, súbete a mis hombros e iremos a buscar a tu hermano mayor, ¿de acuerdo? Él asiente rápidamente y lo levanto allí. Erimon. Grito a todo pulmón. Erimon. El chico encima de mis hombros también grita, tan fuerte como puede. Seguimos gritando alternativamente, deambulando por la zona de guerra de un parque mientras lo buscamos. Devan. Grita una voz masculina a lo lejos. Es impactante que alguien haya escuchado nuestros gritos en medio de la cacofonía de voces que nos rodean. Aún así, puedo decir dónde está el tipo que llama a Devan, en general. Rápidamente me dirijo hacia la voz y veo un demonio que se parece bastante a mí. Sus ojos son morados en lugar de mi rojo, y sus rasgos faciales no son tan angulares, pero ciertamente puedo ver cómo un niño pequeño podría confundirme con él. ¿Es este tu hermano? Le pregunto al niño sobre mis hombros. Uh. Oye, hombre, creo que encontré a tu hermano pequeño, le digo mientras dejo al niño en el suelo. Devan inmediatamente corre hacia él y él se agacha para aceptar al niño. Devan. Te dije que no me soltaras la mano, hombrecito. Regaña al niño sin seriedad mientras le da un fuerte abrazo. Después de unos segundos de este conmovedor reencuentro, Erimon dirige su atención hacia mí. Gracias por la ayuda, pensé que lo había perdido para siempre, respondo. No hay problema. Ustedes dos manténganse a salvo, ¿de acuerdo? Este lugar es un manicomio en este momento. Él agradece, jadeando. Él me da un gesto de agradecimiento antes de que ambos desaparezcan entre la multitud. Ahora que eso ya está solucionado, doy un suspiro de alivio, pero rápidamente me distrae algo mucho más loco que un niño pequeño tirando de mi ropa. A lo lejos, en la distancia, puedo ver un dragón colosal siendo atacado por Ameri, Ats y Sadnok. Es claramente la mayor amenaza en el parque, pero esos tres son, wow. El dragón intenta dispararle a Ats pero falla, el enorme chorro de magia verde derrite una hilera de tiendas a un tiro de piedra de mí. Esos tres están luchando contra esa cosa. No hay manera de que pueda hacer algo así, pero al verlos, siento que tengo que ser útil de alguna manera, a medida que el polvo de los edificios destruidos se disipa, noto alrededor de un par de docenas de demonios aterrorizados que se esconden del dragón detrás de una pared que se desmorona, como si eso pudiera protegerlos. Pero también con ellos está lo que parece una versión más joven de Rimur con un vestido amarillo soleado, su apariencia infantil contrasta con la forma dura en que les ladra órdenes para que se muevan. Adelante. Estarás a salvo en el refugio. Ella grita. De ninguna manera, no viste lo que acaba de pasar. No quiero que me vaporicen. Responde un demonio alto y aterrorizado. ¿Sí? Yo, no voy a dejar este lugar. Añade un demonio más pequeño y tembloroso. No estarás más seguro escondiéndote aquí. Solo ve al refugio, yo te protegeré en el camino. Afirma Rimuru, visiblemente frustrado. ¿Eres solo una niña pequeña, cómo vas a protegernos de eso? Pregunta el demonio alto con incredulidad. Creo que una vez mencionó algo acerca de poder hacer más clones si son versiones más jóvenes de ella misma, esta debe ser una de esas, supongo que esto significa que tiene un grupo de ellos trabajando para evacuar el parque, sin embargo, claramente le está causando algunos problemas. Aunque estoy seguro de que incluso esta versión en miniatura de Rimuru podría hacer un mejor trabajo que yo protegiendo a esta multitud, claramente lo que se necesita ahora es alguien que parezca confiable. Haciendo lo mejor que puedo para parecer valiente y confiado a pesar de que todo se desmorona a mi alrededor, me acerco a la multitud. Muy bien todos, síganme. Conozco el camino al refugio. Digo con jactancia, y luego le doy unas palmaditas en la cabeza al sorprendido mini Rimuru. Rimuru aquí puede crear barreras, así que si ella también nos sigue, estaremos totalmente a salvo. Ella inmediatamente me quita la mano, pareciendo muy molesta, pero mi plan aún así funcionó. Algo en mi comportamiento debe haber enamorado a la multitud, porque ahora comienzan a seguirme voluntariamente, Rimuru y yo nos movimos rápidamente mientras lideramos el camino. Eso es simplemente injusto, Jazz. Ella se queja, molesta porque mi estatura más alta era todo lo que necesitaba. Jaja, la vida es injusta. Respondo divertido. Pero ahora mismo, lo único que importa es que ese dragón no te haga volar en pedazos. Isabel Poff sacaremos a todos del parque de manera ordenada. Por favor, esperen un poco más. Grita un miembro del personal del parque. Murmullos ansiosos recorren la multitud acurrucada en el salón de eventos, que sirve como refugio de emergencia del parque. Keroli, Clara y yo acabamos de llegar aquí, escapando del peligro y la devastación en otras partes del parque. Opera se quedó atrás para luchar contra uno de los Kaiju, y Jazz está ahí afuera haciendo lo suyo después de separarse de nosotros, así que ahora solo somos nosotros tres. Es como una zona de guerra ahí fuera, solo puedo esperar que algún tipo de ayuda llegue pronto, lo peor de esto es la espera y la sensación de no poder hacer nada. No hay muchos demonios que sean lo suficientemente fuertes como para defenderse de esas bestias. En lugar de causar estrados, espera a que yo haga un movimiento. Me ha reconocido como su enemigo y no quiere que le pillen desprevenido. Yo también espero a que mi oponente haga un movimiento. Contra un oponente de este tamaño, sería muy ventajoso atacar mientras ya está comprometido a atacar. El Kaiju actúa primero, apuñalando sus muchas colas hacia donde yo estaba parado. Pero ya salte fuera del camino, esquivando y zigzagueando entre la maraña de colas para darle una poderosa patada en la cara. Aunque la sensación no es exactamente la que esperaba. Oh. Tu cuerpo es bastante suave, los ataques contundentes no causarán mucho daño. Comento mientras aterrizo de nuevo en el suelo como si la bestia fuera a entenderme. En ese caso, nos espera una pelea bastante larga. Luego intenta golpearme con una pata, pulgarizando el suelo donde estaba parado, solo para ver que ya salté en el aire. Sin embargo, el Kaiju parece haber aprendido sorprendentemente rápido. Mientras estoy en el aire y no puedo esquivarlo tan fácilmente debido a la falta de tracción, estoy rodeado de lanzas de cola. Claramente, fui descuidado al saltar tan alto, y esto me va a costar hasta aquí. Una cola me atraviesa el torso, pero la agarro firmemente, manteniendo la penetración solo superficial. Se necesitará mucho más que eso para lastimarme seriamente. Intercambiamos ataques y contraataques una y otra vez, y muchas situaciones cercanas suceden a medida que avanza la batalla. Me han rozado los golpes apenas evitados de esas colas en forma de lanza, pero estoy teniendo una idea de cómo pelea esta bestia. Esto está durando más de lo que me hubiera gustado, pero todavía le estoy dando golpes contundentes. El daño se está acumulando y todavía me queda mucha resistencia. No estoy en peligro real de perder en este momento ya que el rumbo de la batalla se ha vuelto a mi favor, pero el exceso de confianza conlleva peligro. En ese momento siento que algo anda mal. La rata pantera ha detenido su andanada de golpes y golpes, aparentemente dándome un respiro, pero lo sé mejor. Creo que está a punto de intentar algo inesperado, debo permanecer en guardia. Mi precaución vale la pena. Noto que las puntas de las colas se hinchan y, un momento después, expulsan un gas violeta de aspecto peligroso. Actúo rápidamente y lo contrarresto con magia de viento, azotando la nube tóxica hasta convertirla en un vórtice y enviándola de manera segura hacia el cielo. No esperabas que tu movimiento secreto fuera tan inútil, ¿verdad? Me burlo, golpeando al quejulla que muestra una falta de concentración. El fuerte golpe hace que tropiece hacia atrás, hacia un grupo de niños. ¿Por qué deambularon tan cerca de aquí? Tengo que evitar que sean aplastados. Corro hacia ellos lo más rápido que puedo, planeando interceptarlo antes de que lastime a alguno de estos niños. Pero, antes de que pueda alcanzar al grupo, uno de ellos levanta una mano y grita y libera. Un enorme rayo mágico parecido a un dragón lanza a la enorme rata pantera a lo lejos. ¿Cómo diablos? Oh. Me quedé atónito ya que el poder detrás de ese hechizo no era nada que un niño debería poder manejar, eso es hasta que miro más de cerca quién fue el que lo lanzó. Al prestar más atención a los niños, veo que quien arrojó a la bestia es uno de los clones de aspecto más joven de Rimuru, presumiblemente escoltando al grupo al refugio. Gano. 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 Derroté a la rata grande. Exclama, saltando de alegría. Saltando a un tejado, compruebo si realmente lo derrotó. No lo envió fuera del borde del parque, pero aterrizó terriblemente cerca. Todavía está intentando recuperarse de la caída, pero no lo dejaré. Pero necesito llegar allí lo más rápido posible. Preferiblemente antes de que tenga la oportunidad de orientarse. Me vuelvo hacia la Rimuru más pequeña, sabiendo que probablemente ella pueda lograrlo de alguna manera. Tírame a eso. Le pregunto a Rimuru, saltando hacia ella y poniéndome confianza en ella por una vez. Ella me mira con curiosidad por un momento antes de asentir con la cabeza. Bien entonces. Ella responde alegremente. Libera. Sin dudarlo, la versión pequeña de Rimuru me agarró del brazo y me arrojó mientras lanzaba un hechizo. Me envían disparado hacia la rata pantera e inclino mis piernas hacia ella, preparado para asestar un golpe fatal. La patada de la ira. Grito, chocando contra el Kaiju. Con el poder combinado del hechizo de Rimuru lanzándome hacia él, así como mi patada bien colocada, sale volando del borde del parque y cae empicado hacia una desaparición rocosa. Crujido se oye un sonido repugnante cuando llega a su fin, golpeando el suelo con todo su peso. Qué desastre, no le digo a nadie en particular mientras miro por encima del borde del acantilado. Desde mi punto de vista actual, sin edificios ni otros obstáculos, veo que todavía se están librando dos batallas en el parque. Esto no ha terminado, incluso con mi eliminación de una de las bestias convocadas. Necesito volver, todavía queda mucho por hacer. Pero antes de eso, debería contarle a Lord Sujivan lo que está sucediendo aquí. No he tenido la oportunidad hasta ahora desde que comenzó este desastre. Saco el teléfono infernal que me confió para mantener el contacto y lo enciendo. Qué problemático, no puedo recibir señal debido a esta tormenta de maná. Miro hacia el cielo, hacia la agitada masa oscura de nubes que se formó sobre el parque con la llegada de los tres Kaiju. Supongo que tal concentración de energía caótica está interfiriendo con cualquier comunicación aquí en el parque. Supongo que ni informe tendrá que esperar. Suspiro para mis adentros. Guardo mi teléfono infernal en mi bolsillo, considerándolo inútil por el momento, antes de correr de regreso al cataclismo que aún se desarrolla en Walter Park. Sacrificando a los Kaiju punto de vista principal Kufufufu, parece que ha llegado algo de entretenimiento. Diablo, el aterrador mayordomo, se ríe siniestramente para sí mismo. Entretenimiento. Exclamo. Eso no es entretenimiento, es un Kaiju enorme y peligroso empeñado en matarnos. Un gran monstruo toro azul con un trasero como una serpiente y seis ojos rojos y enojados. Son edificios enormes y destrozados, pero Diablo parece verlo como un juguete. Sí, te dejaré tener esa diversión mientras vamos a un lugar seguro. Farfullo. No para mi sorpresa, el mayordomo dice alegremente. Oh, no, no para mí, sino para ti. Una bestia así no sería un desafío para mí, pero para ustedes, niños, seguramente lo sería. Espera un segundo, ¿esperas que luchemos contra esa cosa? Grito. Me ordenaron asegurarme de que se divirtieran hoy y planeo seguir esa orden. En contra de las órdenes de mi amado maestro, nunca pensaría en hacer tal cosa. El Kaiju ruge y los edificios a nuestro alrededor tiemblan, pero Diablo simplemente se queda ahí, murmurando continuamente sobre Rimuru nuevamente. Él no será de ninguna ayuda. Tengo miedo. Completamente aterrorizado. Esta bestia no se parece a nada que haya visto antes, una auténtica monstruosidad capaz de estrellarnos contra el suelo de un solo golpe. Estoy seguro de que ya nos habría matado si no fuera por la advertencia que recibimos de ese anuncio, pero como nos estábamos alejando de donde estábamos, terminó siendo demasiado tarde. Con una luz azul cegadora, esta monstruosidad surgió del suelo, enviando escombros volando por todas partes. De alguna manera, Pizzeros reaccionó lo suficientemente rápido como para protegernos con su magia de manipulación del suelo. Para ser un tipo tan vago, seguramente reaccionó rápido ante eso. Lo subestimé hasta ahora, si soy honesto. Diablo, al igual que ahora, parecía despreocupado. Ni siquiera se inmutó cuando un gran trozo de concreto aterrizó justo al lado de él. Pero eso es lo que sea. Ahora mismo tenemos que decidir qué hacer con esto, ya sea que Diablo nos esté ayudando o no. Está bien, chicos, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer un plan o no tendremos ninguna posibilidad. Me detengo y no digo que no tenemos ninguna posibilidad de ninguna manera, aunque esos son mis verdaderos sentimientos en este momento. Si lo hiciera, solo empeoraría las cosas. Creo que deberíamos correr a vivir un día más. Kamui sugiere frenéticamente, visiblemente temblando de miedo. ¿De verdad crees que ese tipo Diablo nos dejará siquiera? Parece decidido a hacernos luchar contra ese Kaiju. Respondo, sabiendo que esa no es una opción en este momento. Una mirada a Diablo lo confirma, incluso ha puesto una silla y ha bebido. Sí, parece que tenemos pocas opciones, por lo que decidir una estrategia de batalla sería el mejor movimiento, agrega Goemon, manteniéndose relativamente tranquilo. Bueno, al menos no creo que nos deje morir. Se le ordenó mantenernos a salvo, aunque no estoy seguro de lo que eso significa en su retorcida mente. Buen punto. Me he hecho cargo un poco, lo cual se siente muy extraño, pero alguien necesita hacerlo, ¿verdad? Piensa en esto como en un juego, elaborar un plan es mucho más fácil para mí si me pongo en la misma mentalidad que uso cuando juego un juego complicado. La estrategia, la planificación y la ejecución adecuada son clave. Necesitas conocer a tu oponente y también qué piezas tienes que jugar. Primero, comencemos con las piezas. Eso nos incluye a mí y a mis compañeros de clase aquí. El único de nosotros con magia de línea de sangre descaradamente ofensiva es Goemon, lo que limita lo que podemos hacer. No nos muestran mucho a los estudiantes de primer año en cuanto a la magia utilizada para el combate, lo cual realmente apesta en este momento. No esperan que nos veamos arrojados a situaciones como esta, pero aquí estamos de todos modos. Creo que será esencial para esto con su espada de viento. Goemon, ¿qué también crees que puedes cortar esa cosa? Pregunto, señalando al monstruo que se enfurece a la vista. Parece bastante duro y nunca he peleado contra algo tan grande, incluso si pusiera todo de mi parte en ello, necesitaría muchos golpes, puedo decirte eso con solo mirar. Esas escamas en su mitad inferior se ven muy duro también. Entonces necesitaría tiempo para hacer algún daño, ahora, las otras cartas en mi mano, bueno, está mi magia de robo de sentidos, agares, y su manipulación de la tierra mayoritariamente defensiva, y por último Kamui, ¿qué es lo suyo? Seguro que no son damas encantadoras. Oye, Kamui, ¿cuál es tu magia de linaje? Oh, se llama amistad y me permite hablar con cualquier animal. ¿Bestias convocadas incluidas? Pregunto apresuradamente. Sí, pero eso no significa que me escucharán, simplemente entenderán mis palabras, eso es todo, espera, estás esperando que convenza a ese que jude su alboroto destructivo. Pregunta Kamui, con ligera incredulidad. No, eso no es lo que estaba pensando. Oh, bien, porque estoy seguro de que eso no funcionaría. Solo puedo pedirles a los animales que hagan lo que yo quiero, así que si son una bestia babeante y destructiva como esa, no tengo ningún control sobre ellos. Pensado así. Quizás podría ser una distracción decente entonces, pero probablemente no lo suficientemente bueno como para evitar que esa cosa tome represalias si Goemon comienza a cortarlo y cortarlo. Agares. 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 disfrutando de los juegos con altas apuestas y bajas probabilidades de ganar, pero realmente no debería tomar esta situación que amenaza mi vida de la misma manera. La parte lógica de mi lo sabe. Aún así, no puedo deshacerme de este sentimiento incluso si trato de salir de él con palabras. Punto de vista en tercera persona el asustado grupo de estudiantes se acurruca, exponiendo su plan sobre cómo luchar contra Montambul mientras Diablo se queda a un lado, observando a los chicos. Él sabe que desde un punto de vista puramente de nivel de poder, no tienen ninguna posibilidad contra la bestia furiosa, pero si son lo suficientemente inteligentes podrían lograr una hazaña casi imposible. Sí, en comparación con lo que ha experimentado, esta pelea no será nada especial, pero a Diablo todavía le gusta verla. Por supuesto, intervendrá si es necesario, ya que necesita asegurarse de que ninguno de ellos muera hoy. Después de todo, sus vidas son lo suficientemente importantes para su maestro como para que a Diablo se le haya encomendado la tarea de protegerlos. En ese momento, todos los chicos se tensaron, llamando la atención de Diablo. Así comienza. Reflexiona en voz baja para sí mismo, con una sonrisa siniestra apareciendo en sus labios. Los niños están asustados, pero todavía están listos para luchar contra la enorme bestia, uno de ellos en particular tiene una sonrisa desafiante como si estuviera esperando la difícil pelea. Este es Lead, por supuesto, el demonio adicto al juego al que siempre le encantan los desafíos, y parece haber tomado esta batalla como tal. Primero, Kamuya trae una bandada de pájaros con su magia, graznando. Es capaz de comandarlos de manera efectiva, ya que las criaturas con mayor afinidad con él son mucho más fáciles de poner de su lado. El hecho de que sea un demonio bestial parecido a un pájaro hace que los pájaros en particular sean el mejor animal para usar su magia. Los envía dando vueltas alrededor de la cabeza del Keju para distraerlo de lo que sus amigos están a punto de hacer. Esto hace exactamente lo que se pretendía y capta la mirada de los seis ojos rojos de la bestia toro. Le gruñe a la bandada de pájaros y le golpea con el brazo, molesto por su presencia. Kamuyi, que está montado en uno de los pájaros, el más grande, esquiva por poco el golpe, elevándose rápidamente hacia arriba y más hacia el cielo. Con el Keju completamente distraído, el siguiente paso del plan entra en vigor. Goemon corre hacia adelante con su katana de viento, decidido a desempeñar su papel en la lucha. La idea es que corte el frente de la bestia, causándole heridas lo suficientemente graves como para que caiga al suelo. Si puede cortar toda la base de su cola, aún mejor, ya que seguramente se caerá si logra lograrlo. Al mismo tiempo, Lead implementa su parte del plan, que no es muy agradable. Dado que Goemon necesita tiempo para atacar a la bestia lo suficiente como para obtener los resultados que desea, no puede permitir que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Parece tener muy buen oído, por lo que usa su magia para robar ese sentido primero, oscureciendo sus propios oídos en el proceso. No quiere que el toro se dé cuenta de que su compañero de clase lo ataca, o podría darse la vuelta y atacar a Goemon. Pero escucharlo es la parte fácil. Necesita tomar otro sentido para asegurarse de que Montambuya no se dé cuenta de su plan y solo preste atención a Kamui y a los pájaros a los que ordena que vuelen alrededor de su cabeza. Piensa por un momento, ¿cuál es la mejor manera que tiene una criatura de darse cuenta de que está siendo dañada? Dolor. Sí, el dolor es la sensación que tiene que tomar de la bestia, aunque Lead sabe que tan pronto como Goemon avance para cortarla, sentirá todo lo que el Kaiju debería estar experimentando. El dolor es la forma en que la mayoría de las formas de vida pueden saber si están siendo lastimadas, pero si se les quita, es casi imposible saber que están siendo lastimadas. Sí, no es exactamente ideal, pero es necesario ya que los ataques individuales de Goemon no dicen lo suficiente como para hacer mucho con cada golpe. Pero, por el momento, la única molestia que siente es menor, por el estridente choque de la katana de viento de Goemon contra las extremadamente duras escamas que cubren la piel del Montambuya, particularmente en su mitad inferior. Él siente el dolor de la bestia, pero no hay mucho. Eso significa que los cortes de Goemon no están haciendo mucho, al menos no todavía. Solo puede esperar romper esas escamas antes de que se le acabe el maná. Por último, Pizzeru también está ayudando, poniendo en marcha su parte en el plan. Centrándose en un punto específico del suelo, comienza a dibujar la tierra hacia arriba, endureciéndola y afilándola hasta un punto, fortaleciéndola aún más tanto como puede. Este es el paso más importante del plan. El golpe final. No puede enviar algo como esto disparando al monstruo. No, el plan es más difícil que eso. El objetivo es que el Montambuya aterrice de cara directamente sobre este pico, empalándolo y matándolo de un solo golpe. Si tuviera patas, simplemente hacerle tropezar con terreno aún más manipulado sería una opción, pero con su cuerpo parecido a un naga, desequilibrarlo de esa manera es casi imposible. Kamui, ya terminé con la púa. Le grita a su compañero de clase en el aire, indicándole que está listo. Todavía no he podido atravesar la balanza, no la acerques hacia la punta. Goemon grita entre cortes al toro. Hay una clara desesperación en su voz, combinada con cansancio. Pero el niño sigue atacando, haciendo todo lo posible para romper la armadura del cuerpo del Kaiju. La bestia deja escapar un rugido, lo que hace que Lead se cubra los oídos y haga una mueca de dolor, encontrando abrumadora la audición mejorada que le ha quitado. ¡Gah! Es tan ruidoso. Se queja desde su lugar detrás de una pared que se desmorona, observando cómo se desarrolla la batalla. El ruido combinado con el dolor que ya siente al robarle ese sentido al monstruo ha reducido a Lead a acurrucarse en el suelo, taparse los oídos y hacer todo lo posible por soportarlo. Además de todo eso, está empezando a entrar en pánico porque las cosas no van como quería. Lead sabía que sería difícil atravesar las defensas de Montambuya, pero parece que no se ha logrado ningún progreso a pesar de que Goemon se esforzó al máximo. Los golpes simplemente rebotan en la piel del toro, magullando la carne que se encuentra debajo pero sin atravesar la superficie. De repente, la gran bandada de pájaros que mantenían la atención de la bestia se dispersan y Kamui cae del que estaba montando. Se ha quedado sin maná y todos los animales bajo su esclavitud han desaparecido. La distracción ha desaparecido de la escena y los cuatro chicos saben que esto es realmente malo. Agotado, cae al suelo impotente y, al mismo tiempo, el Kaiju se mueve, moviendo su cola en el aire, golpeando a Kamui sin siquiera darse cuenta. El niño es arrojado contra una pared que se desmorona y la golpea con un ruido sordo. Todavía está consciente, pero herido y exhausto, su maná está casi completamente agotado. Estoy bien, comparado con Rimuru, esos golpes no son nada. Kamui chilla bruscamente, usando sus últimas fuerzas para asegurarles a sus amigos que no fue asesinado por ese golpe. Aún así, ahora no puede moverse, pero fue lanzado lo suficientemente lejos como para estar fuera de peligro inmediato. Pero este desarrollo causa otros problemas. ¡Maldita sea! Grita Lead, sabiendo que en cualquier momento, Montambulla se dará cuenta de Goemon. Goemon, sal de ahí. Kamui está caído. Salta hacia atrás, tratando de retroceder, pero el toro se lanza hacia él con un puño gigante, azul y con garras más rápido de lo que puede esquivar, enviándolo volando hacia un montón de escombros cercano. ¡Goemon! El líder grita consternado. Pero, cuando el polvo se aclara, Lea ve que Goemon todavía está de pie. Sorprendentemente, pudo bloquear un poco el ataque, aunque aún así perdió el equilibrio. Sin embargo, aterrizó de nuevo después de ser enviado a volar y no parece gravemente herido. Sin embargo, el Montambulla todavía lo persigue. Pizzerro, protégelo. Lea grita suplicante, pero fue en vano. Al mirar al chico de pelo naranja, Lea ve que se está quedando dormido. Pizzerro toma siestas todo el tiempo, pero esta vez tiene buenas razones para hacerlo ya que se agotó de la misma manera que lo hizo Kamui, poniendo todo de su parte en esta batalla antes de desmayarse sin querer. Esto está claro ya que la nube que normalmente invoca para descansar no se ve por ninguna parte y, en cambio, está descansando en el duro suelo pedregoso, con su característica máscara para dormir junto a él en lugar de en su cara. Mientras tanto, mientras todo va a la mierda para los cuatro chicos, Diablo sigue mirando, bastante aburrido. Esperaba que presentaran una pelea mejor que esta, incluso si no tuvieran posibilidades de ganar. Ni siquiera parecen estar disfrutando la lucha, que vergüenza, murmura para sí mismo, claramente decepcionado por su actuación. En ese momento, escucha una voz familiar y siente una presencia que conoce mejor que cualquier otra. Es Rimuru o al menos una versión de él. Una especie de cuerpo proxy, más pequeño en tamaño y poder, pero tan glorioso como siempre, a los ojos de Diablo. Diablo sonríe, siempre encantado de ver a su maestro en cualquier forma. Este Rimuru, vestido con un vestido blanco puro, está cerca y evacuando a algunos de los demonios que visitan el parque. Pero, tan pronto como Diablo se da cuenta de Rimuru, Rimuru también se da cuenta de él. Después de enviar al grupo que lideraba en dirección al refugio, este Rimuru más pequeño corre hacia Diablo, descontento con lo que está viendo. Mini, Rimuru, la que viste de blanco, Poff estaba haciendo mi trabajo, ayudando a la gente a ponerse a salvo cuando me encontré con que Diablo era vago y no hacía su trabajo. Por alguna estúpida razón, parece que tiene el grupo que le pedí que mantuviera a salvo, luchando contra uno de los tres Kaiju convocados a Walter Park. ¿Por qué diablos deja que los niños peleen solos contra esa cosa? ¿Qué? La hermana mayor principal, Rimuru, hizo exactamente lo mismo, ¿dices? No, hay una gran diferencia ya que esos tres realmente saben pelear, a diferencia de los cuatro del grupo de Diablo. No solo eso, sino que no les está yendo nada bien, y Diablo se queda ahí parado como si no fuera asunto suyo. ¿En serio, qué estás haciendo, hombre? Te dije que los protegieses del peligro. Entonces, dejo al grupo que estaba escoltando, confiando en que pueden hacer el resto del camino por sí solos, y me acerco a Diablo inmediatamente después. Diablo, ¿por qué no les ayudas a luchar contra esa cosa? Oh, señor Rimuru. Me estaba asegurando de que se divirtieran en este viaje, así que les permití enfrentarse a esta gran bestia como forma de entretenimiento. Sé que luchar contra bestias así es divertido, pero esos chicos no son tan fuertes. ¿Qué pasa si uno de ellos muere? El problema aquí no es que pueda perder a un compañero de clase. Incluso conmigo y todos los demás fragmentos de Rimuru trabajando duro para mantener a todos en el parque a salvo, si él está revisando nuestro trabajo y señalando a cualquiera que extrañemos, seguramente salvaría a cualquiera que realmente muriera. Pero está lejos de ser ideal resucitar a alguien y luego tener que encubrirlo. ¿Le gustaría que los ayude un poco, Lord Rimuru? Asiento rápidamente, no quiero que suceda nada demasiado problemático. Una sonrisa se dibuja en el rostro de Diablo, claramente feliz de haberle dado una orden para cumplir. Sus garras aparecen en una mano y, en un movimiento deslumbrantemente rápido, se lanza hacia el descomunal Kaiju. Ahora está flotando en el aire, flotando detrás de la espalda de la bestia con sus alas demoníacas negras extendidas. Una buena defensa puede parecer inexpugnable, pero si encuentras aunque sea un hueco, aprovechalo con todo lo que tengas. Y con ese comentario hacia mis compañeros exhaustos y golpeados, Diablo corta a la bestia, aunque no del todo. Acaba de romper la piel del toro Kaiju, dándoles a los chicos un punto débil para atacar. Ahí está tu brecha. No me decepciones desperdiciando esta oportunidad, dice, señalando la herida limpia. Por alguna razón, escuché a Lead gritar cuando Diablo golpeó al monstruo, pero mirándolo, puedo decir que nada lo lastimó. ¿Cuál es su problema? Sin embargo, se detuvo casi de inmediato, así que decidí que no era un gran problema. Tal vez Diablo simplemente lo asustó con la facilidad con la que lo cortó. Goemon, el demonio al que Diablo se dirigía principalmente con esa declaración, parece tener una nueva determinación en sus ojos y está preparando esa elegante espada de viento suya para atacar al Montambul nuevamente. Decido ver el resto de esta pelea con Diablo, con curiosidad de saber si esa pequeña ayuda será suficiente. Esta cosa es realmente fuerte en comparación con estos chicos y hasta ahora, el daño que han logrado causar ha sido mínimo. Goemon corre hacia adelante desatando una ráfaga de golpes a una velocidad impresionante. Parece que la precisión es su fuerte porque cada corte golpea justo donde Diablo hizo una apertura en las defensas del toro para él. Después de unos minutos, acompañado por el sonido de Lead gritando, el toro de montaña cae hacia adelante con estrépito, su cabeza cae justo sobre esta púa de forma perfecta que Pizero hizo en algún momento, empalándola por la boca. El enorme Kaiju, que rugía ruidosamente y pisoteaba hace unos momentos, ahora se ha quedado en silencio mientras la sangre de un lago fluye libremente de su herida. ¿Está, realmente muerto? Pregunta Goemon. Después de una pelea tan intensa, apuesto a que a cualquiera de ellos les resulta difícil creer que hayan matado a algo tan poderoso. Probablemente ni siquiera estén seguros de si está muerto o no, pero lo está, lo sé con seguridad. Pero Diablo se acerca al grupo de chicos y les aplaude lentamente. Bien hecho, incluso ustedes lograron derribar a esa bestia. Tienen mis felicitaciones. Goemon parece un poco avergonzado por los elogios. Todo fue idea de Lead, él es quien más se lo merece. Pero ahora mismo está, Lead está encima de la cosa parecida a una nube de pizero, todavía inconsciente y luciendo terriblemente incómodo. Oh chico, se desmayó por alguna razón, ¿por qué estaba gritando? Pregunto, con curiosidad por saber, qué estaba pasando y por qué este niño se desmayó. Parte de nuestro plan era que Lead aquí robara la sensación de dolor del Montambulla, explica Goemon. Y el dolor fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo inconsciente. Pobre tipo, pero hay algo más de lo que tenemos que hablar, algo diferente acerca de uno de estos chicos, vaya, realmente puedo ver tus ojos, pizero, comento. Uh, ¿entonces? ¿Cuál es el problema? Murmura tapándose la cara con las manos. Bueno, todos son brillantes y bonitos. Respondo, pensando que sus ojos son muy fríos. Luego, inmediatamente los cubre con su antifaz para dormir. Por favor, no hables así de mí, murmura pizero, sonando avergonzado. ¿Es por eso que usas esa cosa? Pregunto, señalando la máscara. No, apuesto que sí. No mientas. Dije que no. Necesito esta máscara para ayudarme a dormir, eso es todo. No, quieres tapar tus bonitos ojos para que no podamos verlos. Quítatelos. Quiero ver tu identidad súper secreta otra vez, pizero. Exclamo, queriendo ver más mientras lo alcanzo. Basta, no intentes quitarme la máscara. Oye. ¿Por qué eres tan pequeño, de todos modos? Tú también estás actuando raro. Responde, volviéndose a ponérselo. ¿No te acuerdas, pizero? Rimuru explicó que puede hacer clones de sí misma para niños pequeños, y este es claramente uno de ellos. Goemon le explica con calma. Asintiendo, grito. Ajá, eso es lo que soy. Ahora quítate la máscara. Quiero ver tus ojos otra vez. Muéstramelo, muéstramelo. Se escucha un gemido audible, esta vez sin ayuda del mayordomo. Mientras tanto su llevan punto de vista al quedarme atrás, me siento en casa preparándome para el próximo trimestre en Bábils. Incapaz de resistirme, tomo un pequeño descanso de mi trabajo y saco mi teléfono infernal. Ya me he acostumbrado a usar esto, al menos mejor que cuando lo conseguí por primera vez. Ver una foto de Irma y Rimuru divirtiéndose en Walter Park me llena de una extraña mezcla de alegría y tristeza. Me enviaron esta antes, entre muchas otras fotos. Mira lo bien que se lo están pasando los dos. Realmente desearía haber podido ir con mis nietos a este viaje. Me quejo para mis adentros, feliz de que ellos sean felices, pero molesto porque no puedo estar allí con ellos, compartiendo esa felicidad. En cambio, estoy completamente sola aquí en la mansión. Bueno, supongo que no estoy del todo solo. La compañera de Rimuru, Ciel, también está aquí pero no parece tener mucho interés en hablar conmigo. Ciel es una mujer fría que me mira con frialdad cada vez que intento entablar una conversación casual, y las pocas veces que he logrado hablar con ella, mantiene sus palabras breves y eficientes, terminándolas lo más rápido que puede. Ni siquiera estoy seguro de si lo hace a propósito o no, pero Ciel no es muy sociable ni accesible. Suspiro y empiezo a trabajar de nuevo en mis documentos, siento una sensación inesperada. Parece que algo me ha golpeado el tobillo. Con curiosidad, miro hacia el suelo y veo una pequeña mancha azul. Es la babá que Rimuru trajo consigo de su tierra natal. Lo dejó aquí por alguna razón, prometiendo que no me causará ningún problema. Como dijo Rimuru, parece demasiado cómodo. Me sentiría culpable si lo recogiera ahora mismo. Cuando le pregunté si iba a quitar la pequeña babá de su rincón en el sofá. ¿Qué podría querer? Le da a mi pierna otro empujón insistente como si pidiera algo pero no tengo idea de qué. Estoy demasiado ocupado para jugar ahora, respondo, adivinando sus intenciones, creyendo que no tiene idea de lo que significan mis palabras. A pesar de ser de una especie similar, este limo no posee el mismo nivel de inteligencia que Rimuru. Ni siquiera cerca. Por lo tanto, la idea de que capte el lenguaje en algún sentido es poco probable. De nuevo, el limo choca contra mí, esta vez incluso más agresivamente que la anterior. Esta vez, lo empujo hacia atrás, alejándolo suavemente con el pie. Me siento un poco mal haciendo esto pero realmente no tengo tiempo para dedicarle en este momento. Es lindo, pero mi nieto es aún más lindo y todavía no podía dedicarle tiempo. Sin inmutarse, la pequeña babá rueda hasta mi pie. Luego, sin previo aviso, se desliza por la pernera de mi pantalón y succiona ligeramente. Oye. No puedo permitir que me comas, pequeña. Regaño al limo, sacudiendo mi pierna en vano. Está pegado fuerte a mi tobillo, claramente decidido a no soltarlo. No es que no pudiera defenderme de la criatura, pero si le hago daño, Rimuru seguramente se enojará. Pero, curiosamente, no parece intentar hacer ningún daño. Lo único que siento es la sensación fría y húmeda de que se adhiere a mi piel y un drenaje apenas perceptible de mi maná en el área. ¿Tal vez sólo tenía hambre? Los limos son criaturas mágicas en un sentido aún mayor que los demonios del inframundo. Es natural que tales criaturas necesiten consumir magia para mantener sus cuerpos. Rimuru ha sostenido a este pequeño monstruo gran parte del tiempo que ha pasado aquí en el inframundo, por lo que su ausencia actual lo ha dejado hambriento de magia. Concentrándome en el flujo de mi fuerza mágica, envío una pequeña oleada de maná al pequeño limo, y después de unos segundos de consumo, suelta mi pierna y cae al suelo, rebotando por unos momentos antes de llegar a un punto muerto. Detener. Se sienta allí, digiriendo visiblemente la magia, la niebla violacea dentro del cuerpo del limo se aclara ante mis ojos. Pero parte de la nube de magia forma una burbuja que llega a la superficie de la piel del limo y se libera con un pequeño estallido, como si acabara de eructar después de una comida abundante. Supongo que sólo puede absorber una cantidad determinada a la vez. Después de todo, es un monstruo bastante pequeño. Tal vez me excedí un poco al alimentarte, lo siento. La babá responde con una pequeña sacudida, pero luego comienza a aplanarse lentamente. Oh no, ¿está bien? Parece que se está desinflando o posiblemente derritiéndose, esto no puede ser bueno, me agacho para verlo mejor, pero luego, sin previo aviso, salta en el aire y aterriza sobre mi cabeza. Estaba preparándome para saltar, ahora me siento tonto. Pequeño tonto, me asustaste por un momento. Me río entre dientes, quitando la masa gelatinosa y fría de la parte superior de mi cabeza calva. Bien, si tanto quieres mi atención, puedes sentarte en mi escritorio mientras trabajo. Me quito la babá de la cabeza y la coloco sobre mi escritorio, confiando en que no intentará comer nada inmediatamente después de ser alimentado. Vuelvo a tomar asiento y vuelvo a la vista al trabajo que tengo delante. El limo ahora se desliza a lo largo de mi escritorio, chocando con varios objetos. Al hacer esto, llama mi atención un par de veces, distrayéndome un poco, pero en realidad no es un gran problema. Luego, veo que el pequeño limo tropieza con un bolígrafo de repuesto y lo agarra. Al principio temo haberme equivocado y que esté a punto de intentar comérselo, pero rápidamente lo escupe. Luego vuelve a hacer lo mismo, agarrando el bolígrafo con su boca antes de escupirlo, una y otra vez, enviando cada vez el bolígrafo más lejos con su escupitajo. ¿Qué está haciendo la babá? Es jugar con el bolígrafo, no hay otra explicación. Esto distrae mucho más que dar vueltas en mi escritorio, ya que cada lanzamiento del bolígrafo va acompañado de un ruido metálico que perturba el tranquilo silencio que necesito para trabajar. Está bien, ya es suficiente, digo mientras arranco el bolígrafo de las manos del pequeño limo. Se mantuvo firme por un momento, pero sacar el bolígrafo no requirió mucho esfuerzo. Sin su juguete, el limo se queda allí por un momento, moviéndose de una manera que me hace creer que está pensando en qué hacer a continuación. Luego, de repente rueda hasta el borde de mi escritorio antes de saltar y golpear el suelo con un plop. Observo como sale rebotando por la puerta de mi oficina y se va para hacer quien sabe qué. Sacudo la cabeza, esperando que no me meta en problemas mientras estoy ocupada. Iruma punto de vista no pasó mucho tiempo desde que Rimuru ayudó a salvar a esos niños atrapados bajo ese edificio derrumbado y principalmente hemos estado ayudando a enviar gente en dirección al refugio. Pero de repente, mientras conducíamos a los invitados por el camino, hay un repentino destello de luz, seguido de una lluvia de niebla que cae sobre nosotros. ¿Qué están haciendo esos dos? Pregunta Rimuru, sonando molesto y mirando en la dirección del flash. Son nuestros amigos luchando contra el dragón Carmín en la distancia. U, luchar contra el dragón, tal como les pediste que hicieran. Respondo, sin estar seguro de lo que quiere decir con eso. Es difícil para mi distinguir exactamente lo que está sucediendo en su batalla aérea desde una distancia decente, pero no lo suficientemente lejos como para que no nos bañáramos con agua hace un momento, aparentemente por un ataque. Puedo ver que hay cinco figuras en el aire, supuestamente mis tres amigos, y los otros dos no parecen humanoides. Uno parece una serpiente, y sé que el familiar de Ash se llama Serpiente Gorgona, así que tal vez Elisab no convocaron a sus familiares para que los ayudaran a luchar. Bueno, no puedo decir que estés completamente equivocado, dice Rimuru negando con la cabeza. Los dos chicos están trabajando uno contra el otro hasta el punto de ser inútiles mientras Ameri intenta compensar eso, atacando al dragón Carmín ella sola mientras evita el fuego cruzado de ellos. Ella suspira derrotada antes de continuar. Esa niebla fue producto del choque de los ataques de Ash y Sadnok, fuego y agua. Debido a que no sincronizaron sus ataques correctamente, las dos fuerzas opuestas anularon por completo cualquier efectividad que cualquiera de ellos hubiera tenido. Espera, Ameri estará bien. Tal vez debería intentar romper su discusión. Soy bastante bueno para lograr que se detengan una vez que comienzan así. No, no salgas corriendo, estarán bien. Creo que necesitan resolver sus problemas por su cuenta y Ameri, a pesar de luchar por asestar un golpe contundente, lo está haciendo bien. Probablemente podría eliminar a ese dragón. Sola, en realidad. Dice Rimuru, todavía mirando la pelea, sin parecer preocupado. En realidad. Pregunto en voz alta, sorprendida. De verdad. Elegiste una novia fuerte, Iruma. Ella ni siquiera está peleando a su máxima capacidad, por lo que puedo decir. Estados Rimuru. N no la llames así. Farzullo, nervioso porque Rimuru vuelve a llamar así a Ameri. G. P. Pero, sé que Ameri es fuerte, así que si dices que estará bien, entonces te creeré, Rimuru. Suspirando de nuevo, Rimuru afirma. Si, una vez que esos dos se agoten discutiendo, ella será libre de atacar sin que ellos se interpongan en el camino. O resolverán sus problemas y mostrarán un verdadero trabajo en equipo y esos tres acabarán con el dragón. Juntos. De cualquier manera, todo funciona. Espero que lo hagan, discuten demasiado, ¿no? Si, o mira, disparará un rayo en nuestra dirección, comenta Rimuru con indiferencia. ¿Qué? Entonces lo veo. Un resplandor verde crece en la boca del dragón. Entre él y nosotros están Asisabnok, por lo que los apunta a ellos, pero también nos apunta a nosotros, incluso si están en el camino. Le lanzo a Rimuru una mirada nerviosa, pero ella solo sonríe, observando la batalla con una expresión divertida. Rimuru, tenemos que movernos. Digo, agarrando su brazo y tirando, pero ella no se mueve. Estaremos bien. Rimuru parece muy seguro de esto, tal vez no me preocupo por nada. Rimuru simplemente levanta su otra mano frente a ella, sin parecer preocupada en absoluto por esto. La creciente energía verde continúa expandiéndose, volviéndose demasiado brillante para que yo pueda siquiera mirarla. Un destello cegador ruge en nuestra dirección y cierro los ojos dolorosamente, confiando mi vida a Rimuru. Después de un segundo sin que pase nada, abro los ojos y veo algo sorprendente. Toda esa energía simplemente está siendo absorbida por la palma de la mano izquierda de Rimuru con un pequeño remolino negruzco. Recuerdo esta habilidad, creo que la usó para absorber todos los restos de los fuegos artificiales en el Battler Party. ¿Ves? No hay nada de qué preocuparse. Los proyectiles no funcionan conmigo. Rimuru dice con una sonrisa. Parpadeo, aturdida y todavía asustada por esa experiencia cercana a la muerte, recordando nuevamente que Rimuru se está tomando este papel de protector completamente en serio. Ella no se quedaría ahí parada sin hacer nada, dejando que me incineren, diciéndome que estaría bien cuando no lo estaría. Jeje, espero que nadie más haya visto eso, supongo que lo explicaré como bloquearlo con una barrera o algo así si me lo piden. Rimuru se ríe y se rasca la nuca con torpeza. Mirando a nuestro alrededor, realmente no hay nadie más a la vista, así que dudo que sea algo de lo que debamos preocuparnos. Todos los demás huyeron cuando esa luz verde estaba creciendo, corriendo a toda velocidad hacia el refugio. Espera, ¿mis otros amigos están bien? Miro hacia donde está el dragón y los veo ambos perfectamente bien, probablemente habiendo esquivado ese rayo que podría haberme eliminado si no fuera por la ayuda de Rimuru. Sin embargo, estuvo cerca. Ambos deben tener más cuidado o tal vez tenga que hacer algo. ¿Realmente no puedo ver nada desde aquí, o, no puedes? Bueno, podemos acercarnos un poco más si quieres, ya que puedo absorber cualquier ataque perdido tal como lo hice hace un momento. Sí, quiero mirar para asegurarme de que estén bien. Ambos corremos más cerca del campo de batalla, no más de esos rayos de energía verde provenientes del dragón mientras lo hacemos. Puedo ver más y más a medida que nos acercamos. Amery parece estar luchando contra el dragón cuerpo a cuerpo, golpeándolo en la cabeza con poderosas patadas y puñetazos que puedo escuchar desde la distancia, así que sé que lo está golpeando con fuerza. Pero el dragón no parece terriblemente dañado por estos golpes. Ash también lo ataca con una espada de fuego, una de sus formas favoritas de atacar, y Sabnok ha creado y está luchando con un hacha grande que es casi tan alta como él. Tuvieron a sus familiares peleando antes, pero parece que fueron descartados en el tiempo que nos tomó acercarnos. Wow, esa es probablemente el arma más grande que he visto crear a Sabnok. Bien por él, manejar eso. Los ataques de Ash también parecen más intensos, esas llamas son mucho más calientes que cuando lo vi usar ese ataque por primera vez. ¿Los ayudaste con el entrenamiento de batalla, no? Un poco, murmura. Ay, Amery acaba de patear al dragón Karmín justo en el hocico. Dios, incluso una bestia grande como esa sentirá dolor por una patada como esa, simplemente se tambaleó. Rimuru se ríe, claramente divirtiéndose viendo la pelea. Pero luego, vemos un ejemplo de su falta de trabajo en equipo cuando Amery intenta dar otra patada con el talón hacia abajo, pero no la aterriza ya que Sabnok envió una nube de pequeñas lanzas volando hacia el dragón justo en su camino de ataque. Por lo que tuvo que esquivarlos. Mira donde arrojas esas armas. Ella grita sin embargo, Sabnok no parece estar escuchando, sino que está discutiendo con Ash, quien parece estar regañándolo por lo que acaba de suceder. En ese momento, veo el mismo brillo verde que antes formándose en la boca del dragón Karmín. Está cargando otro de esos rayos. Amery parece darse cuenta de inmediato y se sale del camino del ataque, pero el dragón no se concentra en ella, sino en los dos demonios que están directamente frente a él, discutiendo en voz alta. Sabnok está frente a él, por lo que inmediatamente capta su atención, pero Ash está de espaldas a la bestia y no parece darse cuenta. Observo a Sabnok retroceder y señalar al dragón. Al mismo tiempo, Amery ha agarrado la cabeza del dragón y parece estar intentando tirar de él en una dirección diferente con todas sus fuerzas. ¡Ach! Apártate del camino. Por favor. Grito a todo pulmón, capaz de predecir lo que sucederá a continuación si él no lo hace. Amery ahora está luchando, intentando evitar que pueda apuntar a los dos chicos, pero no parece tener la fuerza para desviarlo de manera significativa, y lo que sea que Sabnok le grita a Ash no lo registra. Mi amiga de cabello rosa me mira a los ojos y sonríe. Debe haber escuchado mis gritos, pero no parece saber lo que realmente dije ya que no se mueve en absoluto, solo me mira fijamente. ¡Ach! ¡Muévete! Grito de nuevo, intentando desesperadamente que escape de la línea de fuego. El resplandor es una luz verde brillante que alcanza un brillo crítico, lo que significa que en cualquier momento, dispara a gran velocidad y golpea directamente a Ash. Me protejo los ojos, ya no puedo ver como la luz abrumadora envuelve a mi amigo. Cuando la luz se desvanece, miro hacia arriba de nuevo y Ash no está allí. Estaba en el cielo, claramente visible, pero ahora se ha ido. Realmente se ha ido. Me arrodillo, devastada y en shock al darme cuenta. Oye, levántate. Está bien, lo noto. Rimuru dice con calma, poniendo su mano reconfortantemente en mi hombro. ¿Qué? Solo mira. Rimuru señala el suelo debajo de donde volaba Ash y lo veo a él y a Sabnok. Ash está en el suelo, derribado por la explosión y Sabnok está parado frente a él de espaldas al Kaiju. Punto de vista en tercera persona ¿Por qué lo hiciste? Asmodeo pregunta con incredulidad. El chico que no ha hecho nada más que competir con él durante toda esta pelea está parado frente a él, acaba de actuar como un escudo contra el ataque del dragón Carmín. Ese maldito dragón derritió mi escudo, ¡qué dolor! Sabnok se ríe. Está gravemente quemado después de recibir el ataque de frente. Sabnok honestamente pensó que su escudo resistiría a eso, pero terminó reducido a nada más que un montón de metal derretido, provocando que el final del ataque lo golpeara directamente. Sin embargo, es un demonio robusto y pudo salirse con la suya con algunas quemaduras en la piel y las alas, pero nada más. Asmodeus se pone de pie, con una expresión severa ahora en su rostro. ¿Por qué me salvaste? Pregunta en un tono serio, casi ofendido. Podrías haberme usado como señuelo y atacarlo de manera más efectiva. ¿Te lastimaste, por qué? No tiene sentido para elir de el orgullo de Asmodeus estar protegido por alguien a quien ve como una especie de rival. ¿No es obvio? Salvarte en una situación de crisis tan alta, me hizo lucir súper genial e increíblemente increíble, ese es el punto. De verdad. Hats gruñe, encontrando el razonamiento de Sabnok completamente idiota. Ahora no me agradezcas, es natural que un futuro rey demonio sea increíble. Mientras los dos niños discuten sobre la situación, Ameri sigue luchando contra el dragón sin su ayuda. No pude alejar ese ataque de ellos y ahora ambos están heridos, deberías avergonzarte de ti mismo, Ameri. Se regaña a sí misma y continúa pateando al dragón con todas sus fuerzas. Ha estado progresando para matarlo, pero ha sido lento y sus dos compañeros de lucha la han interferido varias veces. Ameri nunca esperó que esos dos no cooperaran tanto, ni siquiera escucharon su liderazgo cuando intentó tomar el control de su pequeño equipo. Son demasiado testarudos y testarudos, es la única razón que se le ocurrió para explicar por qué la estaban ignorando. Ambos quieren llegar a la cima como ganadores en su competencia, de quien puede hacer el mayor daño al dragón Carmín, trabajando en contra de los esfuerzos del otro para darse una ventaja. Pero acaba de suceder algo sorprendente. Sorprendente. De hecho, Sabnok intervino y salvó a Asmodeus, algo que Ameri nunca hubiera esperado debido a su comportamiento durante la pelea. Es algo muy bueno que lo haya hecho también, ya que es poco probable que el niño hubiera podido resistir un golpe directo de ese enorme rayo de maná. Intentó redirigir la explosión, pero el dragón era demasiado fuerte para que ella pudiera manejarlo en el poco tiempo que tenía para hacerlo. Ameri solo puede esperar que no vuelva a intentarlo mientras los otros dos, ahora gravemente heridos, huyen de la escena. Espero que tengan suficiente sentido común para retirarse en este punto. Mientras tanto, Iruma y Rimuru siguen observando la escena. Uno se sorprende y casi llorda, mientras que el otro se frustra cada vez más al presenciar esta pelea de mierda. Rimuru siguió asegurándole a Iruma que la pelea iría bien y, usando una lógica simple, sí, definitivamente así sería. Pero al igual que Ameri, nunca esperó el nivel de idiotez que los dos chicos mostraron en el campo de batalla, convirtiéndolo más en una competencia infantil que cualquier otra cosa. Rimuru pensó de todo corazón que lograrían trabajar juntos en el calor del momento. No está exactamente acostumbrado a ver a la gente ser tan estúpida en situaciones como esta después de años de tener subordinados competentes y confiables. Pero esta vez está tratando con niños, por lo que Rimuru debería haberlo sabido mejor, o al menos eso es lo que se dice a sí mismo. De todos modos, lo que hagan no importa tanto como podría ya que él está aquí, al igual que Ameri. Seguramente puede derrotar al dragón con o sin esos dos, pero no de la forma en que lo está haciendo actualmente. Vamos Ameri, tu pequeño novio Iruma está mirando, adelante y muestra tus cosas. Ellos, realmente me asustaron, murmura Iruma, secándose las lágrimas de los ojos. Rimuru simplemente le da una palmadita reconfortante en la espalda, sin dejar de observar atentamente lo que sucede en el campo de batalla. Realmente quiero pelear contra esa cosa, ha pasado mucho tiempo desde que peleé contra algo tan grande, incluso si no es tan fuerte, sus instintos le dicen que intervenga y aplaste a ese dragón, pero sabe que esa no es la mejor idea. Rimuru necesita reprimirse y mantener sus habilidades ocultas para no llamar demasiado la atención, pero la idea de luchar contra el dragón Carmine es tentadora. Sabe que luchar contra él con toda su fuerza no sería una posibilidad, pero, podría al menos ayudar, solo un poco. Sacude la cabeza, descartando la idea. Rimuru sabe que simplemente sería él jugando y divirtiéndose. Solo si las cosas se ponen feas, ese es el único momento en el que sería aceptable para él intervenir, sin importar cuántas ganas tenga de pelear. Maldita sea, realmente estoy empezando a convertirme en un maníaco de las batallas, no, no he llegado tan lejos. Me niego a pensar que en ese momento ni siquiera he cumplido un siglo de vida. Mientras Rimuru experimenta una confusión interna, Hiruma, que está parado junto a él, felizmente no se da cuenta. Sus ojos están enfocados únicamente en sus amigos que aún luchan frente a él y no en el señor demonio que está cerca. Los dos demonios heridos corren una corta distancia para refugiarse detrás de un edificio, con la esperanza de que pueda resistir al menos un ataque del dragón. Ambos se sientan, apoyados contra la pared, intentando recuperar el aliento. ¿Todavía puedes mover ese pequeño cuerpo tuyo? Sabnod pregunta después de un momento, insultando a Asmodeus en el proceso. ¿Puedo moverme? responde Asmodeus, con una sonrisa de confianza. Todavía tengo mana más que suficiente para luchar. Está bien, en ese caso, justo cuando Asmodeus se enfrenta al dragón, apenas ocupado por Ameri, Sabnod lo agarra del hombro nuevamente. Nos estamos retirando ahora. Él termina. ¿Qué? Con la boca abierta y completamente consternado, Asmodeus inmediatamente le responde a Sabnod. ¿Qué estás diciendo? Después de todo eso, y de todas las tonterías sobre ser increíble. Si vas a salir corriendo, regresaré allí solo. ¿Oh, en serio? ¿Es esa tu verdadera ambición? Sabnod pregunta sombríamente. ¿Mi ambición? Si ganar esta batalla es tu ambición, no me interpondré en tu camino, pero lo más probable es que, mueras. Incluso con el presidente del consejo estudiantil en el campo de batalla, en tu estado actual, tienes pocas posibilidades, al igual que yo. Sabnod se encoge de hombros y mira brevemente al dragón, que todavía lucha contra Ameri a poca distancia. Asmodeus le frunce el ceño al otro chico, sin palabras. Aprendí lecciones de mi pasado. Aprendí cómo prepararme para la muerte y aprendí de mis experiencias pasadas. Tomo en serio convertirme en el rey demonio, así que reconsideré mis acciones y las pensé detenidamente. Estoy orgulloso de lo mucho que he crecido con el tiempo, pero a pesar de tus obvias habilidades, siempre estás tan preocupado por Irma que te descuidas y, como resultado, has crecido muy poco. Sabnod de repente agarra a Asmodeus por su camisa, levanta sus pies del suelo y acerca sus rostros. Entonces, ¿tu ambición es ganar aquí? Solo dime la verdad, no lo es, ¿verdad? Tu deseo es ser la firme alabarda de Irma que nunca se romperá contra ningún enemigo. Su mano derecha a su lado hasta el final. Bueno, lo es. ¿Cómo puedo ser su mano derecha cuando ya tiene demonios más fuertes que yo a su lado? Se ha ganado al presidente Ameri, que todavía está luchando, y ambos sabemos que su hermana es casi invencible. Si puedo si no soy útil aquí, ¿entonces cómo podría llamarme su alabarda? Asmodeo grita dolorosamente. Es cierto que comparado con esos dos, no eres más que un debilucho. Así que dime, Asmodeus, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a hacer de esta batalla tu última batalla y morirás como un debilucho? ¿O vas a vivir otro día y crecer hasta convertirte en lo que más deseas? Lo que elijas es tu destino, tonto, así que elige sabiamente. Asmodeus simplemente lo mira fijamente por un momento con los dientes apretados, agonizando por las apasionadas palabras de Sabnok. Volviendo su atención a la batalla en curso, sabe que le espera un final espantoso si regresa. Simplemente se estaría lanzando sobre una fuerza de destrucción, simplemente por su orgullo. Le resulta doloroso admitir que no puede hacer nada aquí. Al crecer, siempre fue considerado el más fuerte y talentoso. Ha aprendido mejor desde que llegó a Babels, primero al ser humillado por los gemelos a los que tanto admira ahora y al ganarse el puesto de amigo y en el proceso. No solo eso, sino que sirve a uno de ellos como un subordinado leal, estando al lado de Iruma pase lo que pase. Ambos son asombrosos por derecho propio. Iruma es un demonio único, amable y considerado, a diferencia de la mayoría. Muestra fuerza de una manera que Asmodeo nunca imaginó, influenciando fácilmente a otros y acercándolos a su lado sin usar coerción o fuerza. Rimuru también es igualmente único pero de una manera completamente diferente. Ella posee un inmenso poder puro y un gran talento para la magia, lo que hace que sus habilidades parezcan patéticas en comparación. Ella es un misterio. A menudo reservado y vago sobre muchas cosas, pero aún así amigable y abierto la mayor parte del tiempo. Si no admirara a Rimuru tanto como lo hace, Asmodeus podría resentirse con la chica ya que ella está desempeñando un papel para su hermano similar al que él personalmente se esfuerza por desempeñar. Rimuru es la firme alabarda de Iruma, para usar el término de Sabnok. Un hermano muy protector que no permite que Iruma sufra ningún daño. Asmodeus no se puede comparar con ella en absoluto, lo sabe y es doloroso para él. Pero cuando se trata de aquellos más competentes que él en la vida de su maestro, hay otro. A Meria Zacel. Sí, la misma persona que se enfrenta por sí sola al dragón que tanto le hizo daño, y que también está haciendo un buen trabajo. Ella está enamorada de Iruma y él parece sentir lo mismo por ella. Ella también es una demonia formidable, que muestra mucha pasión cuando se trata de su maestro. Verla pelear hoy simplemente solidificó lo atrás que está él y cuánto debe crecer para estar al lado de su maestro por el resto de sus vidas. Necesito escapar, para poder volverme más fuerte, no debo desperdiciar mi vida por esto. Recién resuelto, pero con el orgullo herido de sí mismo, Asmodeus da un paso al frente para lanzar un hechizo más, para ayudarlos a escapar con vida. Muro de llamas. Declara con un movimiento de su mano hacia adelante, evocando una gruesa barrera de llamas que se extiende diez pies en el aire. Luego, cae sobre una rodilla, ahora totalmente exhausto. Usé el resto de mi maná, esta es nuestra mejor oportunidad de escapar. Hace una pausa por un momento, exhalando un profundo suspiro. Lo admito, tenías razón. Me estaba comportando como un tonto. Llora enojado y le resulta difícil admitirlo. Sabnoch sonríe, satisfecho. Simplemente lograr que Asmodeus admita una derrota como esa es una victoria en su libro. Bien. Ahora, vámonos de aquí. El fuego es para ocultarlos a ambos de la vista, evitando que el dragón los apunte. Con su último esfuerzo mostrado, ambos comienzan a reservarlo a pie, las alas de Sabnoch se queman lo suficiente como para que no pueda volar y a Asmodeus no le queda suficiente energía para hacer lo mismo. Sabnoch, ¿qué? ¿Qué pasa? Tienes algo que decir. Uy, ¿por qué tú, mira, gracias, por salvarme allí? Asmodeus murmura dolorosamente, muy reacio a decir esto. ¿Te sientes obligado a decir eso, verdad? Sabnoch se burla. Cállate. Nunca te diría eso de otra manera y lo sabes. Ya me siento bastante patético ahora mismo. ¿Qué quieres decir? Ambos somos actualmente, magníficamente increíbles. Corriendo por sus vidas, ambos ven el color cálido del fuego furioso ser superado por otro color de luz. Se está preparando para otro rayo. Grita Sabnoch. Si dispara en nuestra dirección, no podremos esquivarlo. Oh, no, murmura Iruma, sus ojos se abren de nuevo cuando reconoce que el dragón se está alzando para otro ataque con rayo. Nuevamente, no está apuntando a Ameri, quien ha estado luchando diligentemente sin parar todo este tiempo, sino a los dos que ya sufrieron heridas y están huyendo de la escena. Rimuru, esto es malo. Iruma rápidamente balbucea en un tono suplicante. Sí, no creo que puedan aguantar otro golpe como ese. Rimuru pronuncia con calma. Él mira al que todavía está luchando y ve que está tomando contramedidas para evitar que los ataque a ambos. A Ameri agarró uno de los dos grandes cuernos de la cabeza del dragón y nuevamente intenta redirigirlo, pero esta vez hacia arriba en lugar de hacia un lado. Rimuru puede decir que está teniendo más efecto, pero claramente todavía está luchando con la inmensa fuerza del dragón Karmín. No me gusta cómo se ven las cosas, quédate aquí. Rimuru le dice a Iruma, decidiendo que las cosas se han vuelto lo suficientemente espantosas ahora como para justificar hacer algo al respecto. A Rimuru le salen dos grandes alas y saca su espada, luego se eleva en el aire. A pesar del tono solemne y serio que Rimuru había usado, Iruma notó que la sonrisa se dibujaba en sus labios, aunque fuera solo por un segundo, antes de dispararse en el aire. Primero, se pone en el camino directo del rayo inminente, sonriendo malvadamente ante la idea de cortar en pedazos a este dragón. No porque tenga una venganza contra la bestia, sino porque simplemente quiere luchar contra ella. Rimuru extiende una mano, planeando proteger a los dos chicos del rayo antes de tomar la ofensiva, flotando en el aire con las alas extendidas. Espera, ese es Rimuru. Ats pregunta asombrado, dándose cuenta de que terminarán haciéndolo con ella cerca. Sí, parece que uno de mis rivales ha venido a salvar el día. Sabnok dice, también aliviado. La masa de maná en la boca del dragón continúa aumentando y aumentando, volviéndose más brillante por segundos mientras prepara su ataque. Rimuru se prepara, extendiendo la mano que actualmente no sostiene su espada, sabiendo que el rayo saldrá disparado en cualquier momento. Pero, justo cuando el ataque está a punto de desatarse, hay un movimiento borroso cerca del dragón. Un destello de un vestido rojo acompañado por el sonido de carne cortando. La luz verde del rayo del dragón Carmín inmediatamente se desvanece mientras la energía se dispersa inofensivamente y su cabeza se desliza fuera de su cuello, cortada limpiamente como mantequilla. Cae al suelo con estrépito, seguido por su cuerpo, creando un estallido aún más fuerte. Mientras todo esto sucedía, a Mary estaba agarrando uno de los cuernos de la bestia en un esfuerzo por desviar su rayo hacia arriba, pero cuando sintió que la cabeza comenzaba a caer, lo soltó inmediatamente, no queriendo caer con ella. Lo que fuera que había cortado el cuello del dragón tan limpiamente casi la había cortado a ella también, acercándose incómodamente a sus piernas. Sintió que el aire cerca de ella se partía en dos junto al caju, pero fuera lo que fuese resultó demasiado rápido para seguirlo con sus ojos en el momento. Aturdida por este rápido cambio de circunstancias, a Mary rápidamente mira a su alrededor en busca de cualquier cosa que pueda explicar lo que acaba de suceder ante sus ojos, y ve al culpable cerca. Es uno de los clones de Rimuru, que empuña una guadaña imprácticamente grande, de color negro y morado, varias veces el tamaño de la persona que la sostiene. A Mary pof como ella. Me quedan tantas preguntas y tan pocas respuestas. Jejeje, eso fue más fácil de lo que pensaba. Hombre, esta cosa es afilada. Anuncia alegremente el recién llegado Rimuru con el arma enorme, blandiendo el arma al azar. Entonces, un segundo Rimuru vuela desde cerca. El que viste de negro, por lo que se podría decir el Rimuru principal. Ella parece igualmente sorprendida, supongo que no esperaba que este clon de ella misma hiciera tal truco. Mi batalla, mi épica pelea de caju, murmura batido el Rimuru vestido de negro. Estaba a punto de intervenir y encargarme yo mismo. Grita de repente, claramente irritada con el otro Rimuru. Duermes, pierdes. La versión más infantil de Rimuru responde en un tono sarcástico. Los dos inmediatamente comienzan a discutir. Parece que el agente Black se estaba preparando para enfrentarse al dragón, basándose en esa espada recta de color negro épano que sostiene en una mano. Es un arma excelente, puedo decirlo, pero no tengo idea de donde Rimuru pondría sus manos sobre esa cosa, y mucho menos esa guadaña de mente que sostiene su otro yo. Supongo que la familia para la que trabaja es bastante rica y podría proporcionarle esas cosas, pero ¿dónde las guardaba? ¿Puede Rimuru usar algún tipo de magia de almacenamiento espacial? No debería sorprenderme. Si planeabas matar al dragón Carmín tú mismo, ¿por qué nos enviaste a los tres en una misión para luchar contra él? ¿Eh? ¿Fuimos solo un cebo para debilitar al dragón, para que tú pudieras abalanzarte y reclamar toda la gloria dándole el golpe final? Uh, no. El Rimuru de negro le lanza una mirada fulminante al otro, como si arruinaran su plan, y no solo porque llegaron al dragón antes que ella. Le robaste la presa y ahora ella cree que eso es lo que planeamos desde el principio. No lo hice. ¿Ibas a matarlo también, no? Sí, pero no así. Solo iba a ayudar un poco. Pero me veía genial haciéndolo, incluso con este tonto vestido que me pusiste. A Mary pone los ojos en blanco cuando Rimuru vuelve a discutir consigo misma. No solo es molesto, sino también peligroso, ya que quien sostiene la guadaña gigante la agita al azar mientras gesticula mientras habla. Pero algo me llama la atención. El cuerpo del dragón Carmín ha comenzado a brillar en rojo. Luego, a lo lejos, dos luces se disparan al aire, coincidiendo con los colores que se muestran cuando las tres bestias fueron convocadas inicialmente. Ambos cometas ardientes de mana vuelan directamente hacia el cuerpo del dragón Carmín, fusionándose con el rojo que lo rodea. El cuerpo de la bestia comienza a deformarse y reestructurarse ante nuestros ojos, convirtiéndose en otro monstruo por completo. Los tres Kaiju se han fusionado en uno, con aspectos de los tres que lo componen, mucho más fuertes que las tres amenazas iniciales combinadas. Parece que la batalla aún no ha terminado. Comenta la Rimuru vestida de negro, sus ojos brillando de emoción mientras mira al monstruo que se cierne sobre nosotros. Odi a Frapphaus Ameripov miro a Rimuru, molesta porque parece feliz con este desarrollo. El peligro de la situación se ha disparado, pero ella parece, en todo caso, complácida. Rimuru tose falsamente y se borra la leve sonrisa de su boca, tratando de ocultar sus verdaderas emociones sobre la bestia compuesta que se cierne frente a nosotros. Por cierto, ¿por qué estás usando esa cosa? La única razón por la que la tengo es para ese, uh, cosplay de fantasma. El Rimuru de negro le pregunta al de rojo. Tú más que nadie deberías entenderlo. Bueno, yo. Mientras discutía con mi otro yo, envié algunos clones más para asegurar el área, asegurándome de que la bestia compuesta no lastimara a nadie. Ameri ha estado luchando con valentía todo el tiempo después, de tomar esa guadaña y correr hacia la batalla. Definitivamente está dándolo todo, como lo demuestra su cabello brillante y su maná en aumento. También ayuda a que ella tenga un arma tan fuerte con la que luchar, haciendo un trabajo rápido con la bestia que normalmente sería demasiado para ella. Es al menos de grado único, lo que la convierte en una verdadera arma de destrucción masiva si se usa correctamente. Bueno, supongo que ya es hora de que yo haga algo productivo, comento en voz alta mientras desenvaino mi espada nuevamente. Chocar no importa. Justo cuando estaba a punto de mostrar finalmente mis cosas, Ameri partió la cabeza del Kaiju en dos, matándolo instantáneamente y provocando que cayera al suelo. O espera, no, aún no está completamente muerto, pero definitivamente está en terribles condiciones y ya no se mueve. La muerte es inminente para él, lo puedo decir. Ameri aterriza junto a él, respirando con dificultad. El brillo de su cabello se desvanece y ella se desploma, cayendo de rodillas, agotada por la lucha. La guadaña cae al suelo y la recojo casualmente, dándole un pequeño giro antes de hacerla desaparecer. Bastante impresionante, comento, dándole a la chica una palmadita amistosa en el hombro. Ella se aleja como si mi toque fuera doloroso, así que retrocedo un poco. Quizás esto tenga algo que ver con que ella se esforzó demasiado. Supongo que algún tipo de reacción violenta por usar esa habilidad especial suya. Tú, podrías haber ayudado, se queja entre respiraciones agitadas, mirándome fijamente, claramente molesta porque le dejé esta batalla a ella y solo a ella. Yo también quería luchar contra él. Pero lo venciste antes de que yo pudiera unirme, me quejo con los brazos cruzados. Hombre, este ataque fue una decepción total, esas cosas no eran tan duras como parecían. Esperabas un ataque mayor. ¿Sí? Una vez estuve en una pelea contra un pez flotante gigante, que era más duro que esas cosas, recibió golpes durante 10 horas y aún así no caía. Eso es más bien lo que esperaba con un ataque de monstruo gigante. Yo explico. Maldita sea Rikmuru, esta es exactamente la razón por la que estás en una lista de vigilancia, se queja a Mary. Me río de su comentario, sin ninguna respuesta decente. Supongo que como señor demonio, mi actitud despreocupada hacia el peligro siempre me hará parecer un poco loco para aquellos que no conocen mi identidad, pero es algo con lo que he aprendido a vivir durante mi tiempo en este mundo. A Mary, eso fue genial. No sabía que podías pelear así, estuviste increíble. Grita Iruma mientras corre hacia nosotros, seguido de cerca por sus amigos. Opera también parece haberse unido a ellos en algún momento durante la batalla, probablemente ayudando a mantenerlos a salvo. Iruma, murmura a Mary, su voz es solo un susurro debido al cansancio. Rápidamente intenta levantarse, pero sus piernas fallan y cae de rodillas, haciendo una mueca de dolor. Oh no, estás herido. Pregunta Iruma, pasando de emocionado a preocupado en un instante. Él comienza a buscarla en busca de heridas y lesiones, pero no encuentra ninguna. Cualquier daño es interno y es consecuencia de esa magia que usó para mejorar sus habilidades físicas durante la pelea, por lo que no hay forma de que Iruma encuentre algo. Yo, estaré bien, le asegura, no queriendo que Iruma se preocupe por su estado actual. Pero Rimuru, hay algo muy mal con esa guadaña, ten cuidado con ella. Oh. ¿Qué podrías querer decir? Pregunto inocentemente. Me, habló mientras estaba peleando, y dijo algunas cosas muy preocupantes. A Mary parece asustada por esto, pero no hay nada de qué preocuparse. Fue solo una pequeña broma de mi parte, vengarme de ella por robarlo. Le susurré cosas siniestras en su mente usando telepatía mientras ella peleaba, haciéndole pensar que el arma estaba encantada o algo así. La dejaré llegar a sus propias conclusiones al respecto. Iruma me lanza una mirada extraña, confundido y también preocupado por la idea. Estoy seguro de que puedo manejarlo. Respondo rotundamente, confundiendo aún más a Mary. A Mary no parece completamente satisfecha con mi respuesta, pero eso no importa. Todos murmuran sobre la pelea y lo loca que estaba a Mary al derrotarla, pero yo me quedo mayormente en silencio, mi atención más enfocada en la bestia derrotada. Algo extraño está sucediendo con esto, pero no puedo identificar exactamente qué. Podría pedirle a Ciel que me dé algún tipo de evaluación al respecto, pero ella me ha estado dando la espalda, así que dudo en preguntar en este momento. Pero lo que puedo decir por mi cuenta es suficiente para preocuparme un poco. Parece como si el Kaiju estuviera convirtiendo su propio cuerpo en maná, convirtiendo su carne en energía bruta, de alguna manera, con la fuerza residual que le queda mientras estaba en un estado casi muerto. Esto no es algo visible desde el exterior, sino un proceso que ocurre en lo profundo del núcleo del monstruo, que sólo puede ser visto por aquellos que pueden leer el flujo de la magia. Opera también parece sentir algo ya que sus orejas de gato están erguidas y parece aún más alerta de lo normal. Todos a ponerse a cubierto. Dice con severidad, interrumpiendo la charla de todos los que nos rodean. Puse una barrera a nuestro alrededor, sabiendo que las cosas probablemente estén a punto de ponerse bastante complicadas. ¿Tú también puedes sentirlo, no, Rimuru? Me pregunta con calma y yo respondo asintiendo. Sí, se está preparando para volar el parque en pedazos con su último fragmento de poder, digo con total certeza, la situación se vuelve más clara por momentos. De manera similar al dragón Karmín, el Kaiju está preparando un ataque con rayos, uno lleno con cada gramo de poder dentro de su cuerpo moribundo. Al mismo tiempo, su cuerpo está abultado y distorsionado grotescamente, mostrando que se está descomponiendo ante nuestros ojos, pero de una manera extremadamente peligrosa e inestable. Honestamente, esto es una amenaza. Uno con el que puedo lidiar, pero sigue siendo una amenaza real para todos los aquí presentes. Pero poner barreras a cada persona en este lugar no es una forma muy realista de lidiar con las consecuencias de esto. Supongo que podría poner una gran barrera alrededor del monstruo gigante, pero repito, no creo que sea la mejor opción. Podría lograr cualquiera de las dos cosas, pero creo que optaré por comerme toda la energía que esa cosa está a punto de desatar. Dejar que esas cosas se dispersen después de contenerlas podría tener algunas consecuencias extrañas para el área alrededor del parque, por lo que es mejor ir a lo seguro y simplemente neutralizarlas. Espera. Mira hacia donde apunta. Grita Iruma, señalando en la misma dirección que mira la bestia. Es el refugio donde se han refugiado todos los visitantes del parque después de la evacuación. Literalmente, el peor lugar para enviar toda su energía destructiva. Fácilmente acabará con la mitad de todo el parque si no hacemos nada. Esa es la dirección del refugio de emergencia. A Mary grita, poniéndose de pie de un salto a pesar de que claramente es difícil y doloroso para ella en su estado actual. Necesitamos redirigir su ataque. Ash se une y entra en acción. Le aplastaré la cara hasta convertirla en pulpa. Sabnok dice con vigor, metiéndose uno de los amuletos de su collar en la boca, preparándose para crear un arma con la que luchar. No, no lo hagas. Se ha vuelto similar a una bomba de maná, atacarla no hará más que hacerla explotar. Opera los detiene urgentemente, pareciendo presa del pánico. Después de un momento de consternación, los niños abandonan los ataques que estaban preparando, ya sean magia, armas o cualquier otra cosa. En ese momento, una voz familiar resuena en el aire. Detente, bestia, ya es suficiente. Basta, estúpidas alimañas. Grita a todo pulmón, absolutamente furioso. Es Ronove, saliendo de la nada, usando su carisma a todo trapo. ¿Cómo te atreves, cómo te atreves a hacer todo este daño al maravilloso Walter Park de mi papá leyenda? Has profanado mi casa, y ahora quieres lastimar a todas las masas inocentes. Tú, villano asqueroso y podrido. Cualquiera que lo hiciera detén toda nuestra diversión con tanta crueldad, de ahora en adelante tendrás que hacerlo conmigo, el único e inigualable Ronove Romiere. Ahora. Mírame, mírame. Mírame. Las rodillas del niño tiemblan de miedo, pero todavía está allí heroicamente parado, desviando la atención de la bestia fuera del refugio. Realmente no pensé que lo tuviera en él, pero solo esta vez, Ronove realmente se ha vuelto útil a su manera estúpida. Pero claramente no pensó en esto, a menos que estuviera planeando que fuera una misión suicida desde el principio. Supongo que el autosacrificio es una opción, pero no bajo mi supervisión. No soy un gran admirador de este tipo, pero no voy a quedarme aquí y dejarlo morir sin ningún motivo, especialmente después de mi promesa anterior a Iruma. Estoy a punto de hacer un agujero en mi barrera para salir y ocuparme de mis asuntos, pero algo me detiene. Rimuru, déjame salir de esta barrera. Suplica Iruma. ¿Eh? ¿Por qué debería hacer eso? Quédate ahí, yo me encargaré de esto. No. Tengo un plan. Déjame salir, por favor. ¿En serio? ¿Qué diablos planea hacer él solo? Maestro, el chico tiene un plan viable, así que no hay razón para que usted lo detenga. Oh, ¿entonces estás hablando de nuevo? Yo solo estoy bromeando. Pero si dices que Iruma tiene un buen plan, lo dejaré salir. Vigílalo de cerca para que esté a salvo. Por supuesto, maestro. Hay un toque de emoción en la voz de Ciel que me hace pensar que está a punto de hacer algún truco loco o realizar algún tipo de experimento. Después de guardar silencio por un rato, es agradable volver a escucharla feliz por algo. Ir. Es todo lo que le digo mientras abro un agujero en la barrera. Iruma inmediatamente sale corriendo y lo cierro nuevamente. Opera me lanza una sutil mirada de sorpresa, Ash parece asombrado, a Mary parece preocupada y Sarnok sonríe con arrogancia. Todos están mirando a Iruma, por supuesto, y yo estoy con ellos. ¿Qué va a hacer? Me pregunto. Iruma punto de vista tengo una idea. Una locura, pero sigue siendo una idea. He visto a Rimuru hacerlo varias veces, absorbiendo ataques con una de sus habilidades y, en cierto modo, es bastante similar a lo que Ali puede hacer, ¿verdad? Él puede absorber maná, lo sea ciencia cierta, así que tal vez pueda hacer que Ali absorba el ataque de esta bestia. Entonces, después de rogarle a Rimuru que me dejara salir de su barrera, salí corriendo y me puse entre Ronobé y el edificio de ataque entrante, a punto de volarlo. Rápidamente cambio la configuración de mi anillo al más grande y seguro, preparándome para desatar esto en su forma más fuerte. Ali, sal. Necesitamos devorar todo ese maná. Grito, llamando a mi amigo para que salga y me ayude. Está bien. Espera. Uaua uaua, hablas en serio, Iruma boy. No hay manera de que pueda soportar tanto. Quiero decir, sé que estuve de acuerdo, pero no estás pidiendo demasiado de mí. Grita después de aceptar inicialmente sin lugar a dudas. Pero, ¿no es absorber magia lo que mejor se te da? Pregunto. Hasta donde yo sé, el propósito principal del anillo alimentador glotón era absorber maná. Beber esa cantidad de una vez no es nada fácil, imbécil. Él responde, no de acuerdo con mi suposición. Lo sé, pero vamos. Eres lo suficientemente increíble como para hacer esto. Simplemente lo sé. Lo animo. Ali cierra su único ojo, reflexionando sobre mis palabras por un momento, antes de suspirar y volver a mirarme. Bueno, supongo que tienes razón, soy lo suficientemente increíble como para absorber esa cantidad, pero no será fácil para mí. Será mejor que estés agradecido, niño. Sí, estoy muy agradecido, así que hagamos esto. Ahora, necesitaré tu ayuda también, para consumir esa cantidad de magia, ambos tendremos que concentrarnos intensamente en la tarea que tenemos entre manos. Imagínate, yo engullendo todo ese maná, la imagen debe ser clara ya que la magia se forma en tu mente. Cambia mi forma para que sea adecuada y lanza el mismo hechizo que usaste para darme la forma que tengo ahora. Sí, imagínate a Ali comiendo todo ese maná, creciendo, tragándolo y sin dejar ni una pizca. Formo una imagen clara dentro de mi mente y grito el hechizo a todo pulmón, con ambos brazos extendidos frente a mí para lanzar el hechizo correctamente. Querusil. Grito, enfrentándome directamente al creciente brillo del ataque de la bestia. Ali crece y se hincha ante mis ojos, pero algo parece estar yendo mal. Esto no es lo que me imaginaba en absoluto. En lugar de la un, cosa algo cursi que me imaginé, en lugar de eso, tiene una forma siniestra parecida a una nube negruzca, no muy diferente a su estado natural, pero mucho, mucho más esperuznante. Un escalofrío recorre mi columna mientras observo la extraña forma que Ali ha tomado llenar el espacio frente a mí, extenderse hacia adelante y consumir por completo a la bestia que está frente a mí, antes de encogerse y retirarse de nuevo a mi ring, tosiendo y farfullando. ¿Cómo lo hace él? El mareo nubla mi mente casi de inmediato, una sensación familiar que he sentido por el uso excesivo de la magia, y pierdo el equilibrio, cayendo justo encima de Ronovey detrás de mí. ¿Lo que acaba de suceder? Los cielos tormentosos se han despejado y la amenaza ha desaparecido, pero ¿cómo salió mal mi hechizo? Quiero decir, hizo lo que quería, en cierto modo, pero al mismo tiempo, fue mucho más aterrador de lo que pensé que sería. Hele lo siento, le pido disculpas a Ronovey ya que caí sobre él. Está bien, Ronovey está ileso, murmura, levantándose y sacudiéndose el polvo de la ropa. No sé qué acabas de hacer, pero debo agradecerte por salvarme. No pensé en mis acciones y casi perezco, lo cual hubiera sido una forma fabulosa de salir, pero, Ronovey se detiene, en un pérdida de palabras. De nada, Ronovey, respondo, tratando de ocultar lo asustado que estoy por lo que acaba de pasar. Ambos comenzamos a caminar hacia nuestro grupo, ahora liberado de la barrera que puso Rimuru, pero una voz me detiene. Niño, PSST, oye. Ali. Está de nuevo fuera de mi ring, luciendo perfectamente normal otra vez, pero también asustado al mismo tiempo. Ali flota y coloca una mano en mi hombro, mirándome directamente a los ojos con una expresión intensa. Escucha, necesito decir esto antes de que, ella se dé cuenta, dice Ali con un escalofrío. ¿Eh? Recibí un poco de ayuda de Ciel, el compañero de ese ser que actualmente se hace pasar por tu hermana. ¿Entonces es por eso que el hechizo se volvió así de extraño? Sí, sí, pero ese no es mi punto, Chico y Guma. Hagas lo que hagas, nunca te cruces con ninguno de los dos. Ali grita insistentemente, justo en mi cara. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué dices esto de repente? Pregunto. Ali parece molesta por mi confusión. Enloquecida, Ali grita. Absorber tanta energía habría sido una tarea muy difícil para mí, pero Ciel sugirió que dirigiera la energía a Rimuru a través de una de sus habilidades, que ella desbloqueó brevemente para mí. Pude ver que la habilidad era, y no se parece en nada a las habilidades que Rimuru te ha enseñado a usar, fue horrible, más allá de la imaginación. Me quedo callada con la cabeza un poco inclinada, y Ali lo toma como una invitación a seguir hablando. La habilidad se llamaba Dios del Vacío Azatot. Tenga en cuenta que sus habilidades son nombradas por el mundo en lugar del usuario, por lo que ese nombre amenazador es una advertencia del mundo mismo sobre lo que Rimuru puede hacer. La habilidad de un dios, y ella puedes manejarlo como si fueras a abrir y cerrar una puerta. La habilidad parece ser parte de su arsenal de habilidades de combate, y griega. Por las lujosas cerraduras de Delkira, ¿qué diablos invitó tu abuelo a este mundo? Grita Ali. Todavía no entiendo a qué te refieres, Ali, digo, todavía sin entender realmente de qué está hablando Ali. Ella es un apocalipsis ambulante, la muerte y la destrucción encarnadas. Fácilmente podría limpiar el inframundo de vidas y no destrozar este planeta. Nada puede detenerla si se pusiera seria. Exclama Ali, aferrándose a uno de mis hombros y haciendo todo lo posible por sacudirme. Y esa era supuestamente la versión simplificada ya que Ciel estaba hablando de cómo redujo sus poderes a sólo una fracción de sí mismo para que pudiéramos canalizarlo a través del anillo, murmura en voz más baja. Al principio estoy atónita por lo que escucho, pero sonrío aliviada cuando me doy cuenta de que eso es lo único que preocupaba a Ali. ¿Por qué diablos estás sonriendo? Ali pregunta con incredulidad. Cuando dijiste que querías advertirme sobre Rimuru, pensé que podría ser algo malo, pero resulta que sólo estabas preocupado por lo fuerte que es. Hasta este año ni siquiera sabía acerca de cosas poderosas como los demonios, así que siempre me sorprende lo fuerte que es la gente aquí. Quiero decir, apenas podía creer lo que veía cuando veía pelear a Ameri. Entonces te estás tomando con calma que te hayan dicho que tu hermana probablemente podría volar este planeta si quisiera. Ali responde preocupada. Supongo, no sé, supongo que simplemente no tengo la experiencia para saber si se supone que debo tener miedo de eso. Es más de lo que puedo comprender en este momento, de verdad. Pero si Rimuru siempre trata de hacer lo mismo, lo correcto, ¿importan cosas así? Puedo entender tu punto, pero no es mucha tranquilidad cuando estamos a sólo una bavieta de distancia de un armagedón total y absoluto, afirma Ali encogiéndose de hombros estremeciéndose. Realmente no creo que una bavieta sea suficiente para que Rimuru haga cosas como esa. Después de todo, la he visto enojada. Tal vez no esté tan enojada como podría estar, pero aún así, no creo que Rimuru hiciera algo como destruir el inframundo. Lo siguiente que supe fue que Ameri, Ats y Sapnok me rodearon, gritando varias cosas, todos parecían estar preocupados por mí. Oigan, él está bien, así que relájense todos. Dice Rimuru, deteniendo su pánico. Ella se acerca a mí con una sonrisa en su rostro. ¿Hoy realmente te gusta saltar frente a ataques peligrosos, no, Iruma? N no. Sólo tenía que hacer algo, eso es todo, protesto. Jeje, sólo te estoy tomando el pelo un poco. En serio, no es un hábito que debas formar. Rimuru luego revisa su teléfono. HMM, todavía no tengo recepción. ¿Qué tal si nos dirigimos a la cúpula? Parece el punto de encuentro obvio, probablemente ya haya algunos de nuestra clase allí. Todos estamos de acuerdo y nos dirigimos en esa dirección, encontrándonos con Diablo y su grupo afuera de la entrada de la cúpula. Pero también encontramos, leyenda papá. Exclama Ronovey, corriendo hacia un demonio de apariencia similar con cabello más corto y bigote. Este debe ser Roosevelt, el padre de Ronovey y dueño de este parque. Ronova. Roosevelt responde encantado, dándole un puñetazo a su hijo antes de mirarnos al resto de nosotros. Entonces, ¿ya terminó todo? Sí, eso creo. Respondo. Roosevelt saca un megáfono aparentemente de la nada y, asomando la cabeza por la entrada de la cúpula, grita. Ahora es seguro salir. Ven a conocer a los héroes que salvaron el parque. ¿Eh? En apenas unos momentos, somos arrastrados por una avalancha de gente, todos agradecidos de que el terrible peligro haya pasado. Al encontrarme inesperadamente navegando entre la multitud, no puedo evitar pensar divertido, realmente no estoy haciendo un buen trabajo manteniéndome discreto en este mundo, ¿verdad? El dolor de cabeza de Henry Rimuru Poftal como pensaba, decidió aparecer, pero, estaba tan preocupada por ustedes dos. No vuelvas a asustar así a tu abuelo. Sujivan llora mientras nos abraza fuertemente a Iruma y a mí. Pero ese no es el problema aquí. Ha traído a Ciel con él por alguna razón. Ella ni siquiera me mira a los ojos, pero aún tiene una expresión neutral. Aunque puedo decir que todavía está molesta por algo. Después de unos minutos de preocuparse por nosotros, Sujivan finalmente se calma. Te daré más detalles sobre lo que pasó después, ¿de acuerdo, abuelo? Sugiero, consciente de que querría detalles. Ya le han contado algo de lo que pasó, pero todavía tenemos mucho de qué hablar. Ciel, puedo decir que quieres hablar. Sube a la habitación que me asignaron y te veré allí en breve. Dudo que quiera quedarse con todas estas personas que quieran tener una pequeña charla con ella, así que envío a Ciel a mi habitación para que podamos hablar en privado. Ella ya está trayendo una buena cantidad de atención a pesar de haber llegado aquí, provocando susurros y comentarios de mis compañeros de clase y del personal del hotel que estoy captando. Sí, sé que Ciel y yo podríamos discutir cosas internamente, pero estoy seguro de que hay una razón por la que ella vino aquí en persona, así que hablar cara a cara podría ser lo que ella quiere. Ciel parece satisfecha con mi sugerencia porque asiente y rápidamente la acepta, alejándose de la escena. Miro mis copias, todas agrupadas y conversando entre sí por alguna razón. Parecen estar hablando de lo que hicieron durante el incidente, lo cual es gracioso para mí ya que sé que no tiene sentido considerando el hecho de que los absorberé a todos en breve. Pero, teniendo en cuenta tantos a la vez, no creo que sea una experiencia divertida para mí. Pensar un poco en eso es suficiente para convencerme de posponer las cosas, ya que estoy seguro de que será una experiencia abrumadora si no la manejo inteligentemente. Ya fue bastante malo cuando me quité mi clon vestido de rojo como castigo. Sin embargo, la avalancha de recuerdos no fue terrible, pero asimilar los otros cinco simultáneamente es otra historia. Bueno, puedo dejarlos quedarse un rato más. Tal vez pueda reintegrarlos mientras duermo esta noche, eso podría ayudar. Además, uno de ellos todavía está en el campo, específicamente el que usa amarillo, por lo que esperar a que todos regresen primero es la mejor opción, creo. Mientras tanto punto de vista en tercera persona trepando sobre los escombros, con los ojos mirando alrededor para ver si alguien los ha visto, un grupo de prisioneros fugitivos huye de la escena mientras tres bestias arrasan en Walter Park. Debido a la destrucción, hubo una apertura, una oportunidad de libertad y la aprovecharon sin dudarlo. La lucha ha cesado ahora, por lo que todos saben que no tienen mucho tiempo antes de que la gente comience a buscarlos, por lo que apresuradamente todos están escapando mientras intentan permanecer fuera del radar. Volar delataría inmediatamente sus posiciones, por lo que recorrerlo a pie es la única opción, por muy difícil que sea con el paisaje actualmente devastado del parque, completamente devastado por las bestias. Todavía no puedo creer todo esto, hombre, apenas escapamos con vida allá atrás. Sí, cuando estalló esa explosión pensé que estaba perdido. Y luego esos cajú, en serio tenemos que salir de aquí. Quiero decir, viste esas cosas. Estoy feliz de que destrozaron la prisión y todo, pero, el prisionero se detiene a mitad de la frase después de notar algo que no puede ignorar. Hasta este punto, el grupo no se ha encontrado con ningún demonio que no sea prisionero, solo con algunos otros fugitivos como ellos. Esto, por supuesto, se debe a que la mayoría ha huido al refugio de emergencia en medio del parque, lejos de los límites del lugar hacia donde se dirigen los demonios ahora liberados. Pero ahora, de pie cerca y mirándolos con una expresión claramente temerosa, hay un niño que lleva un vestido amarillo. Una niña pequeña, joven pero aún lo suficientemente mayor como para saber lo que significan los uniformes de prisioneros a rayas que todos usan, como lo demuestra la forma en que los mira y busca a su alrededor una manera de alejarse del grupo. ¿Qué está haciendo un niño en medio de esto? Uno de ellos murmura para sí mismo, desconcertado porque un niño estaría tan lejos de los demás. Está completamente sola, indefensa y confundida, pero ella los ha visto y eso es un problema. ¿Qué debemos hacer? Ahora ella es testigo de nuestra fuga. Pe por favor no me hagas daño, ruega, su voz temblando de miedo. Sus ojos están fijos principalmente en los prisioneros, ni siquiera se toma un momento para apartar el cabello que cae frente a su cara. HMMM, podríamos llevarla con nosotros, ya sabes, para evitar que vaya a la policía. No, eso sería demasiado problema. Además, no estoy en el negocio de secuestrar niños. Puede que sea un criminal empedernido, pero tengo mis límites. Uno de ellos dice sacudiendo la cabeza. En realidad, simplemente no quiere lidiar con nada de ese tipo y lo considera innecesario. No hay razón para pensar que el hecho de que esta chica los vea tendrá consecuencias mayores y, en todo caso, llevarla con ellos solo empeoraría las cosas para ellos si los atrapan a todos más tarde. Lo mejor sería dejarla aquí, decidió. Sal de aquí, chico, y olvídate de nuestras caras mientras lo haces. Le grita bruscamente a la chica, queriendo simplemente asustarla. ¿Entonces me vas a dejar ir? ¿Eres tonto? Eso es lo que acabo de decir, ahora lárgate. Él espera que ella huya de inmediato, con suerte manteniendo la boca cerrada por ver a su grupo, pero la reacción que obtuvo de la niña fue muy diferente. En un simple momento, el miedo se desvanece de los brillantes ojos dorados de la chica mientras se quita ligeramente el cabello azul claro de la cara, revelando una sonrisa divertida. Ahora está claro para todos que el miedo que ella estaba mostrando era todo un acto, pero no entienden por qué una niña tendría tanta confianza ahora frente a cinco criminales. Elección inteligente. Responde la chica con aire de suficiencia, sorprendiendo al grupo de prisioneros con su repentino cambio de comportamiento. Ahora, manténganse alejados de los problemas de ahora en adelante, ¿entienden? Este escape es su segunda oportunidad, así que no la desperdicien haciendo algo estúpido. Disculpe. Me escuchaste. Ah, y en serio deberías comenzar a darte prisa antes de que aparezca la policía de seguridad demoníaca. Si te encuentran, no haré nada para detenerlos, aunque te dejaré ir. Espera, ¿crees que en serio puedes enfrentarnos a todos tú solo, chorrito? Bueno, enseñarle una lección a ese otro grupo no fue un problema para mí, así que sí. Sin embargo, no pasaron la prueba como ustedes, así que tuve que poner un esfuerzo extra en corregir su comportamiento. Continúa, riéndose ligeramente mientras cuenta lo que le pasó al otro grupo de fugitivos. El tratamiento está enojando a algunos de los demonios que no creen en absoluto en las fanfarronadas de esta chica, pero ella tiene razón cuando dice que no tienen tiempo para quedarse quietos. Si la policía ya está en camino, todos necesitan acelerar el paso. Solo olvídala y vámonos. Insta a uno de los ex prisioneros más tranquilos. TCH, bien. Refunfuños irritados provienen de los demonios que descubren que su orgullo está herido al dar marcha atrás y no desafiar las arrogantes palabras de la chica, pero todos saben que no pueden pasar sus preciosos minutos discutiendo con ella. Y de alguna manera, sienten que esa actitud podría estar respaldada por una fuerza real. No es algo que puedan explicar o cuantificar, sino un sentimiento instintivo en lo más profundo de su interior. Junto con su apariencia pequeña e inocente, la extraña sensación que les dan no tiene ningún sentido para ellos, pero aún persiste, diciéndoles a los demonios que cruzarse con la chica sería un gran error. Esto se evidencia aún más en la siniestra advertencia de que algo le sucederá a otro grupo que no tomó la misma decisión que éste. Son demonios, más cercanos a sus orígenes que la mayoría, impulsados por el instinto, el deseo y el impulso. Esto los llevó a prisión, lo que los llevó a tomar decisiones egoístas que rompieron las reglas, pero al mismo tiempo, es una bendición que sean así. Una parte de su psique se dio cuenta de que la niña con la que tropezaron no era lo que parecía a primera vista, sino algo mucho más fuerte y peligroso. Al final le salvó el pellejo, aunque no son conscientes de la influencia de ese sentimiento en su elección. Enrique Poz congelar. Grita uno de mis hombres mientras nos acercamos a un grupo que detectamos. Son algunos de los prisioneros que escaparon de la prisión de Úrboros en medio del desastre que se desarrolló. Pero hay algo extraño en todos ellos. El grupo de demonios criminales fuertes, peligrosos tiembla y se acurruca detrás de una pared rota en lugar de huir, como se esperaba. Sus ojos están vidriosos de terror mientras miran aparentemente a la nada, murmurando y murmurando para sí mismos. ¿Qué les pasó en el inframundo? Parecen estar traumatizados por algo, soy consciente de que algunos monstruos muy fuertes fueron convocados al parque antes de mi llegada, pero esa no parece ser la razón del miedo que estos demonios están exhibiendo. Una simple bestia convocada, incluso una del poder de las que aterrorizaron a Walter Park, no sería suficiente para infundir miedo mortal en demonios como este. Ella me está mirando. Ojos dorados, penetrantes, mirando fijamente, tartamudeo. Siempre mirando. Siempre. Puedo distinguir algunas de las palabras de uno de los aterrorizados prisioneros, así que decidí sondearlos para obtener más información. ¿Pero ojos dorados? Eso inmediatamente me hace pensar en cierta persona, sé con certeza que Rimuru Tempeste está aquí en Walter Park ya que toda su clase quedó atrapada en este incidente, ¿pero por qué y cómo aterrorizaría a estos demonios hasta este punto? Pero puede que esté sacando conclusiones precipitadas. Hay muchas bestias y demonios que tienen ojos dorados, no sólo ese problemático autoproclamado señor demonio que se ha unido al único humano que reside en el inframundo. Después de todo, no puedo permitirme hacer suposiciones sin pruebas, por lo que limitar mi punto de vista en este punto sería un error. ¿Quién es el que te está mirando? Pregunto con calma, mirando al hombre a los ojos. Parece que finalmente notó mi presencia después de que me puse directamente frente a él ya que saltó hacia atrás, sobresaltado. No puedes escapar. La oscuridad, te absorbe y nunca te deja ir. Muy engañoso, nunca lo pensaría, no, mucho más peligroso, muy peligroso. El hombre chilla. No tiene sentido, no responde a mi pregunta en absoluto, lo cual es exasperante pero también es algo a lo que estoy acostumbrado como interrogador. Aunque algo me preocupa, este demonio es un criminal empedernido que entró en la prisión en su sano juicio. No es nada nuevo ver a los demonios intentar fingir locura para escapar de duros castigos, pero tanto mis instintos como demonio como investigador me dicen que esto no es un acto. ¿Qué pudo haber pasado para causar esto? Me interrumpieron mis pensamientos por los gritos repentinos y el pánico de los fugitivos que mi equipo estaba reuniendo, lo que se destacó fue ese monstruo ha vuelto. ¿Podría haber habido un monstruo que parecía causar miedo en lugar de destrucción? Miro frenéticamente a mi alrededor en busca de señales del monstruo, mi equipo y yo no podemos ver qué está causando el terror, hasta que seguimos las miradas aterrorizadas de los fugitivos que se posan en un niño pequeño, que lleva un vestido amarillo brillante con cabello azul plateado. Y ojos dorados. Rimuru. Es mucho más pequeña que la última vez que la vi, pero sin duda la figura de un niño ante mí se parece perfectamente a ella, aunque solo sea más baja. ¿Monstruo? ¿Qué te hace pensar que soy uno de esos? Pregunta inocentemente. El sonido de su voz hace que los prisioneros fugitivos se estremezcan y el miedo en sus ojos crece a cada momento. Para mí está muy claro que ella es la fuente de su trauma, de alguna manera, pero no tengo forma de saber qué hizo exactamente para aterrorizar tanto a una multitud como ésta. Pero, ¿es esto realmente Rimuru? La diferencia de tamaño es una inconsistencia notable, a pesar de que las reacciones de estos demonios ante la presencia de Rimuru confirman mis sospechas iniciales de que ella es responsable de su estado actual, no puedo descartar la posibilidad de que esta figura no sea lo que parece ser. Hago malabarismos con la posibilidad de que esta figura no sea en realidad la persona que conozco, siendo consciente de que hay criaturas en el inframundo que pueden imitar a otras para poder bajar la guardia antes de atacar. No es inconcebible que ese sea el caso aquí, así que debo andar con cuidado y prestar mucha atención a sus palabras para asegurarme de que realmente se trata de Rimuru. Le hago un gesto para que se acerque, poniendo cierta distancia entre nosotros y nuestro equipo que está preocupado por cuidar a los prisioneros. ¿Quién o qué eres? Les pregunto severamente con mis ojos fijos intensamente en su reacción. Ella inclina ligeramente la cabeza hacia un lado mientras me mira, pareciendo un poco desconcertada por la pregunta. ¿Se olvidó de mí? Se lo dije antes, señor. Henry, soy el señor demonio Rimuru, un, me refiero a Rimuru. Ella responde alegremente, su voz un poco más alta y con un tono más infantil de lo normal. La aparente Rimuru parece un poco avergonzada después de su pequeño error verbal, pero rápidamente lo supera y me da una sonrisa amable mientras su rostro se sonroja, su ternura acentuada por su apariencia más pequeña de lo habitual. ¿Todavía insistes en que eres un señor demonio? Bueno, al menos no hay duda al respecto. Pareces. ¿Pero por qué eres mucho más pequeño? No, más importante, refunfuño en voz baja. Tomando un momento para recomponerme con una voz de autoridad, planteo la pregunta que más importa en este momento. Rimuru, dime qué les hiciste, exijo, señalando con un dedo al grupo de prisioneros encogidos de miedo, demasiado asustados para moverse ni un centímetro. Uh, solo les enseñé una pequeña lección después de que intentaron matarme, eso es todo. Responde alegremente, agitando un poco los brazos en lo que presumiblemente intento de apaciguarme. ¿Una pequeña lección? Cuestiono. Uh. Ella asiente, sin parecer que vaya a dar más aclaraciones, cruzándose de brazos. Miro a los demonios asustados nuevamente, esta vez evaluando su condición física, pero hasta dónde puedo decir, no parece que hayan sido golpeados ni nada por el estilo. El daño parece ser puramente psicológico. La inusual situación casi me hizo olvidar algo importante. Rimuru y su clase estaban aquí y mi hija también, pero solo Rimuru está presente aquí. ¿Dónde está Mary? ¿Dónde está mi hija? Rimuru parece completamente relajada mientras responde. Ella está a salvo y en un hotel, antes de que pueda relajarme, ella pone una expresión descarada, sonriéndome mientras continúa con la siguiente declaración, que como padre hace que se me hiele la sangre y luego se encienda con furia. Con Iruma. Ella continúa. Con, Iruma. Cuestiono con una frustración apenas disimulada filtrándose, mis gafas se hacen añicos mientras las imágenes mentales inundan mi mente. La idea de esos dos solos juntos en una habitación de hotel cruza por mi mente, haciendo que mi rabia crezca aún más. ¿Sí? Estaba su ruper cansada después de usar su magia especial, así que creo que Iruma la cargó hasta en la habitación. Exclama Rimuru. Las palabras son como un cuchillo en mi corazón, casi hacen estallar mi ira, rompiendo la conducta tranquila que he estado luchando por mantener a lo largo de esta conversación. Mi imaginación se vuelve loca, tendiendo hacia las peores cosas posibles que podrían estar pasando entre esos dos sin que yo lo sepa. Me siento lleno de ganas de ir inmediatamente a ese hotel, abandonando mi trabajo, solo para satisfacer mi ardiente curiosidad sobre lo que puede estar sucediendo allí entre mi hija y ese humano. Es broma. La voz juguetona y burlona de Rimuru interrumpe mis pensamientos frenéticos, sacándome de mi aturdimiento. ¿Qué? Pregunto fríamente. Él no la cargó, pero ella sí usó su magia especial. Además, el hotel es justo donde fue la clase y otras personas en el parque después de que las cosas se calmaron, no es como si los dos fueran allí solos. Rimuru explica mientras reprime las risitas a mi costa. Con lo mucho que me está molestando esta chica, no puedo estar seguro de cuánto está adornada. La verdad está demasiado entrelazada con esta narrativa falsa que está tejiendo. Realmente solo necesito una excusa para visitar el hotel antes de sacar conclusiones, entonces se me ocurre una idea. Voy al hotel a entrevistar a los testigos. Por favor, ocúpese de estos fugitivos aquí. Le anuncio esto a mi equipo mientras salgo corriendo en busca de Rimuru, quien ya se dirige sola al hotel, sin importarle dejarnos atrás. Desde el punto de vista investigativo, mi decisión es una acción válida. Los testigos todavía tendrán un recuerdo fresco de lo que acaba de suceder y estarán convenientemente reunidos en un solo lugar. De esta manera puedo hacer mi trabajo como investigador y mi trabajo como padre al mismo tiempo. Más importante aún, es muy probable que Rimuru haya estado interactuando con los otros fugitivos, ella es uno de los testigos más importantes en este momento. La alcanzo, dejando a los prisioneros capturados a mi equipo, y no tardo mucho en llegar a la entrada del hotel. Rimuru abre la puerta a ella misma y yo la sigo al interior. Al entrar hay una expresión de confusión en los rostros del personal cuando Rimuru entra, pero ella ni siquiera les presta atención ni continúa sin pausa. Luego, como si supiera perfectamente a dónde ir, Rimuru camina con confianza hasta una gran habitación específica del hotel, lo que parece una zona comunitaria. Está lleno de todos los estudiantes descansando después del desastre. Pero no son solo los estudiantes habituales de la clase Misfit, o supongo que en realidad lo son, pero todavía hay algo mal. Sentados juntos en un pequeño círculo en el suelo hay varios Rimurus pequeños, vestidos con una variedad de atuendos. Cinco en total. Seis después de que se les uniera el que acompañé hasta aquí. Entonces, ¿cómo te fue? La Rimuru de negro le pregunta a la de amarillo mientras ella se levanta de su posición con las piernas cruzadas. Misión cumplida. El de amarillo responde con entusiasmo, sonriendo y levantando dos pulgares. Ah, y encontré al señor. Enrius me ando, así que dejé que me siguiera hasta aquí. Está muy preocupado por a Mary. Ella me mira antes de volver su atención a su doble. Empiezan a charlar casualmente entre ellos, sin prestarme atención. Esto continúa durante unos minutos y cada segundo me siento menos paciente mientras espero que finalmente se dirijan a mí. ¿Alguien puede por favor explicarme qué está pasando aquí? Sabía que eras capaz de hacer una copia de ti mismo, pero tantas. ¿Y por qué sois todos tan pequeños? Estallé después de finalmente perder la paciencia. Es desesperante ser ignorado cuando una situación tan loca se desarrolla ante tus ojos. Por favor, permítame explicarle, señor. Alicia Asmodeus se acerca tranquilamente a mí después de notar mi consternación. Para explicar por qué Rimuru parece más pequeña de lo habitual, es una consecuencia de la cantidad de copias que tiene en este momento. Durante la crisis, Rimuru hizo esto para poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Asmodeus explica con tanta cortesía como pudo. Luego le da a Rimuru una mirada preocupada, como si no estuviera tan seguro de sus propias palabras como podría haber parecido hace un momento. ¿Eso es correcto, verdad, Rimuru? Le pregunta con cautela a la chica, específicamente a Rimuru de negro. Bastante cerca, responde ella sin importarle. Algo de lo que noté luego de entrar a esta sala es la ausencia de dos personas, Iruma y Ameri. Será mejor que no estén juntos y solos. De nuevo me estoy enojando ante la idea. Oh, lo son, aparentemente Rimuru responde a mi pregunta interna de la nada. ¿Qué? Pregunto, sorprendida y confundida. ¿Qué? Ella pregunta con una expresión en blanco. Nos quedamos mirando el uno al otro por un momento, en silencio. ¿Leyó mi mente en ese momento? No hay otra explicación. ¿Acabas de...? Empiezo a preguntar. No, eso va en contra de mis principios. Supongo que no estaba ocultando mis pensamientos tan bien como supuse al principio, es vergonzoso, pero es algo con lo que puedo vivir. Solo tendré que tener más cuidado al ocultar mis pensamientos sobre este tema específico. Normalmente no soy alguien que muestre mis intenciones en mi cara, pero cuando se trata de pensamientos de que Iruma me quite a mi hija, ¿no quieres que te diga dónde está Ameri? Lo sé. Rimuru continúa, pareciendo divertido por mi consternación. Bien, respondo, decidiendo fingir que lo que acaba de pasar nunca sucedió. Después de esa interacción, Rimuru comparte el número de la habitación donde está mi hija. Si dejo que Rimuru responda mi pregunta interna, esos dos realmente estarán pasando tiempo juntos a solas, lo cual es algo horrible de considerar. Al llegar a la habitación designada, puedo escuchar voces desde el otro lado de la puerta. Dos de ellos, para ser exactos. Parece que están ahí pasando tiempo juntos, haciendo quien sabe qué. Agarro el pomo de la puerta, a punto de entrar, necesitando saber qué está pasando realmente dentro, pero me detengo, primero necesito ordenar mis pensamientos. Cálmate, Henry, realmente no puede ser tan malo como te imaginas, estás dejando que tus sentimientos se apoderen de ti. Pero mientras respiro profundamente, escucho un crujido desesperado y luego un estrépito, lo que me hace abrir inmediatamente la puerta, desechando cualquier autocontrol ante algo que le sucede a mi hija. ¿Qué pasa? Grito, pero lo que veo hace que me fallen las palabras. La habitación es un desastre, objetos esparcidos como si acabara de ocurrir una pelea, una mesa volteada de lado y todo en desorden general, pero ese no es el problema principal. Ante mis ojos hay algo incluso peor de lo que imaginaba, en el suelo están ambos adolescentes, con ese maldito humano tirado encima de mi preciosa a Mary, inmovilizándola contra el suelo. Ambos me miran con los ojos muy abiertos sabiendo que los han pillado con las manos en la masa, todos nos quedamos allí sin palabras por un momento, incapaces de pronunciar ninguna palabra debido al shock. ¿Un poco antes a Mary Puff en serio? ¿Aquí? ¿Qué pasa si alguien se entera? Pregunto con incredulidad, pensando honestamente que es mala idea hacer ese tipo de cosas en un lugar público como este. Vamos, a Mary. Será divertido. Insta Hiruma, luciendo su habitual cálida sonrisa. Después de escapar de la enorme avalancha de visitantes del parque, todos nos retiramos al hotel propiedad del mismo hombre que dirige Walter Park. Estoy exhausto y preocupado por muchas cosas, y el dulce Hiruma está preocupado por mí, aunque claramente está tan cansado como yo. Honestamente, me encantaría liberar algo de estrés, pero no lo tengo conmigo. Oh, sí, no pensé en eso, espera, déjame preguntarle a Rimuru. ¿Por qué Rimuru llevaría consigo un volumen de recuerdos del primer amor? Pero Hiruma ya está saliendo corriendo, de repente rebosante de energía ante la idea de ayudarme. Corre hacia el grupo de Rimurus, por alguna extraña razón ella no ha disipado esos clones suyos, por lo que simplemente están agrupados, sentados en el suelo, y golpea al de negro en la parte superior de su cabeza desde atrás. Rimuru se levanta y lo sigue hacia mí. Sin decir una palabra más, mete la mano en su abrigo y saca el volumen exacto en el que nos detuvimos la última vez que Hiruma y yo tuvimos una sesión de lectura juntos. Vayan a divertirse, niños, dice con una sonrisa mientras me pasa discretamente el libro. ¿Por qué tienes esto? Pregunto en un áspero susurro, sosteniendo el volumen frente a su cara. Ya es una locura que de alguna manera haya podido copiarlo de mi escondite secreto, pero el hecho de que Rimuru tenga exactamente el texto prohibido en su persona es simplemente una locura. Si no lo quieres, lo tomaré va, comienza a decir Rimuru. Nunca dije eso. Tú simplemente, hoy, has hecho tantas cosas inconcebibles que estoy luchando por lidiar con todas ellas. Le explico rápidamente. Oh oh oh, mira esto, Ameri, este tiene color. Hiruma exclama después de de alguna manera quitarme el texto prohibido mientras estaba preocupado. Y tiene razón, todas las ilustraciones del interior tienen colores vibrantes en lugar de estar en blanco y negro normal. ¿Cómo? Le doy a Rimuru una mirada penetrante e inquisitiva, pero ella simplemente se ríe ligeramente y sonríe en respuesta, pensando que mi exasperación es divertida, estoy seguro. Lo arreglé un poco para ti, como un favor, así que será mejor que aprecies mi arduo trabajo. Rimuru bromea. Con eso, ella simplemente se aleja y se sienta en su lugar en el suelo, terminando de hablar con nosotros. Luego, Hiruma me saca con entusiasmo de la habitación para que podamos encontrar un lugar para leer. Después de todo, no podemos permitir que nadie más nos vea, por lo que irnos solos es una necesidad. Terminamos en la habitación del hotel que le asignaron a Iruma. Al principio dudé un poco, pero él me aseguró que estaba bien. Probablemente sea lo mejor ya que nadie debería molestarnos mientras estemos aquí. Después de sentirse cómodo sentado en la cama de la habitación, Iruma se sienta a mi lado y comienza a leer. Habíamos acercado una pequeña mesa para que pudiera apoyar el libro sobre ella, lo que le facilitó colocarlo de manera que ambos pudiéramos ver. Su voz me llena de felicidad y me aferro a cada palabra, completamente involucrada en la historia. Simplemente estar con Iruma es bastante maravilloso, pero este tiempo a solas es especialmente agradable. Este es realmente mi pasatiempo favorito, uno que me alegra poder realizar después de un día tan difícil. Pero, justo cuando casi he sacado los eventos de hoy de mi cabeza, llenándolos con las palabras de Iruma por el momento, escucho algo. Son pasos, lo cual no es inusual considerando dónde estamos, pero esos pasos son reconocibles para mí. Mi padre está aquí, y no solo eso sino que se dirige directamente a esta habitación. Iruma, esconde el libro. Lo insto desesperadamente ya que es él quien lo sostiene. ¿Qué? Alguien viene. Pero, cerré la puerta, o no, olvidé cerrar la puerta. Dice Iruma, con una expresión horrorizada extendiéndose por su rostro. Eso solo empeora aún más la situación. Realmente estoy entrando en pánico ahora, ¿qué pasa si descubre que he estado leyendo los textos prohibidos, y mucho menos los he leído con otra persona? ¿Qué pasará con Iruma? Me pongo de pie, con la intención de cerrar la puerta, pero mientras lo hago, Iruma se levanta al mismo tiempo. La mesa frente a nosotros se cae, cayendo a nuestros pies, lo cual no esperaba. Entonces, lo siguiente que sé es que me estoy cayendo, tropezando con la mesa y a punto de golpear el suelo primero. Y, en mi desesperado intento por contenerme, agarré a Iruma sin pensar. Él cae conmigo, aterriza encima de mí con nuestras caras a solo unos centímetros de distancia, inmovilizándome contra el suelo accidentalmente con sus manos. La cercanía de nuestros rostros hace que mi cara se caliente, recordando la última vez que estuve en una posición similar. Mientras yacemos impotentes en el suelo, la puerta de la habitación del hotel se abre de golpe y ambos inmediatamente miramos en esa dirección, todavía aturdidos por la caída. Hola padre. Lo saludo tímidamente mientras está parado en la puerta, mirándome con cara de horror. H. Hola señor. Azazel, Iruma también lo saluda temblorosamente, luciendo muy avergonzado. Grieta el sonido de cristales rotos llena la habitación y se forman grietas visibles en los vasos de mi padre. Esto solo sucede cuando está muy molesto. Oh, no, y no solo eso, sino también la ventana de esta habitación. Todos se han roto después de recibir la peor parte de su conmoción y horror. Iruma, dice el padre en un tono aterradormente oscuro, claramente furioso con él. Fue, fue un accidente. Lamento mucho haber caído sobre a Mary. No fue mi intención. Iruma se disculpa desesperadamente, pareciendo estar al borde de las lágrimas. Iruma se levanta no tan elegantemente, casi cayendo de nuevo en el proceso y yo hago lo mismo, menos la parte de casi caer de nuevo. Tiene razón, padre, ambos tropezamos, le explico con la voz más tranquila que puedo. Nos mira a ambos con sospecha, no parece estar convencido de mi explicación, y después de un momento de tensión, simplemente suspira y se levanta las gafas ahora milagrosamente arregladas. Supongo que puedo creerte, solo vine a verificar tu seguridad, a Mary. Después de ver toda esa devastación, me preocupaba que te lastimaras. Aparte de estar cansado, estoy perfectamente bien, lo prometo. Mientras estés ileso, se calla, luciendo en conflicto. Te dejaré en paz para que descanses, pero no hagas nada imprudente. Por supuesto. Y con eso, se va, provocando que tanto Iruma como yo respiremos aliviados. Gracias a Dios que no vio el texto prohibido, sé que esta copia no es una de las que me confiaron, pero explicar cómo conseguí una copia separada es aún peor. La idea de que copie uno, o que le permití a otra persona acceder y le pedí que lo copiara por mí, ambas son cosas horribles que no quisiera que mi padre pensara que hice. Pero no veo el libro en el suelo. ¿A dónde se fue? Iruma pregunta en voz alta, pareciendo también estar buscando el libro. Rápidamente se tira al suelo mientras yo recojo la mesa caída, no queriendo salir de la habitación en este estado. Oh. Ja ja ja, probablemente sea bueno que haya terminado aquí. Iruma exclama mientras busca debajo de la cama y saca el libro. Debe haberse deslizado allí, ocultándolo lo suficientemente bien como para que mi padre no lo haya notado hace un momento. Sí, estaba muy preocupado en ese momento, tal vez deberíamos terminar la noche con la lectura. Sí, tal vez. Uh, me aseguraré de que el manga vuelva a Rimuru, ¿de acuerdo? Hasta luego, Ameri. Hasta entonces, Iruma. Enrique Poff después de ese, encuentro, siento que me viene un dolor de cabeza, pero todavía tengo trabajo que hacer. Maldito Iruma, usando a mi hija para sostenerse después de caer. La audacia. Incluso si la situación no era lo que pensé a primera vista, todavía estoy irritado por lo que vi. Fue extremadamente difícil alejarme, pero no tengo tiempo para entrometerme cuando no hay un gran problema. De cualquier manera, mi hija está a salvo, a pesar de todo lo que pasó antes, y con eso me siento aliviado. Después de llegar al área común en la que estaba antes, me acerco al círculo de Rimuru, con la intención de interrogarla. Oh, mira, el señor Henry ha vuelto. El Rimuru en amarillo afirma alegremente. Necesito hacerte algunas preguntas sobre los eventos de hoy, Rimuru, digo, recorriendo con la mirada al grupo, sin estar muy seguro de a qué Rimuru dirigirme. Pero juro que conté seis antes, pero ahora solo hay cinco frente a mí. Amarillo, verde, azul, morado, blanco, pero me falta el que va de negro. Seguro. Sí, vale. Oh, hombre, no quiero. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Todos responden de manera diferente, hablando entre sí, lo que dificulta la comprensión. Vaya, el señor. Henry parece un poco nervioso. Me pregunto qué pasó. Tal vez tenga que ver con a Mary. Sí, ella está completamente sola con Irma en este momento. Me sorprende que haya dejado a esos dos solos otra vez. Detener. Grito para detenerlos, sabiendo que si no lo hacía todos seguirían adelante. Oh, ahora parece enojado. Sí, definitivamente está enojado. Enojado contigo, sí. Espérame. No tú. Oye, eres tú el que está molestando, no yo. Pero molestar al señor. Henry, es un poco divertido, ¿no? Sí, creo que es gracioso. Yo también. Tiene toda la cara de ira como un tomate. Dije alto. Los detengo nuevamente con una orden fuerte y todos se quedan en silencio. Ahora, ¿cuál de ustedes es el verdadero Rimuru? Todos menos uno son solo clones, no. Pregunto ya que creo que así es como funciona su habilidad. A Mary me contó un poco sobre eso en un momento u otro, pero ninguno de nosotros lo entendió del todo. A mí. Los cinco responden al unísono. No tengo paciencia para esto, pero ¿podemos hablar mañana? Sí, mañana será mejor. Yo también lo creo. Quiero comer primero. Creo que la cena será pronto. Oh, comida. Espero que esté delicioso. Estoy seguro de que lo es, este lugar es muy sofisticado, así que apuesto a que la comida también lo es. Todos empiezan a hablar de comida, ignorándome por completo ahora. Ahora me duele la cabeza por tener que lidiar con todas estas tonterías. Tal vez sea mejor esperar hasta mañana. Sí, podemos hablar mañana, refunfuño mientras me alejo del grupo de Rimuru. Vaya, lo asustamos. No, creo que simplemente está cansado. Súper cansado, ¿puedes culparlo? El balbuceo continúa, pero dejo de escucharlo todo. Con todas estas tonterías de múltiples Rimurus, creo que simplemente daré por terminada mi investigación. Mi equipo todavía está capturando prisioneros fugitivos y creo que el interrogatorio que planeo hacer puede esperar hasta que los testigos descansen un poco. Travesuras hoteleras y una punto de vista a Mary salió de mi habitación y yo sigo ordenando el lugar, agradecida de que su padre no se enojara más que él. Eso realmente estuvo cerca en ese momento, pero ya terminó, así que necesito dejarlo pasar. Después de terminar, vuelvo al área donde están todos mis compañeros de clase. Parece que las cosas se volvieron más caóticas durante el tiempo que pasé fuera, sí, cada uno estaba haciendo lo suyo, divirtiéndose o relajándose, pero la escena que acabo de ver es más loca de lo que esperaba. Todos tienen sus familiares y Clara les está mostrando a un grupo de niños cada uno de ellos, presentándolos y de quién son familiares, las formas más pequeñas de Rimuru también se han separado de su círculo, falta uno pero el resto ha comenzado a hablar con diferentes personas. Keroli y Elizabeth forman equipo, peinan a un Rimuru cada una, se aptan cintas y otras cosas en el cabello con sonrisas en los rostros de ambas chicas. Ninguno de los dos Rimuru parece especialmente entusiasmado, pero aguantan el juego de Elizabeth y Keroli. Veo otro con Leade y Jazz, que parece que están involucrados en un intenso videojuego con ambos chicos, y parece que Rimuru está ganando ya que ambos chicos parecen mucho más estresados y tensos que el mini Rimuru sentado entre ellos. Entonces, mi atención es captada por un gran boom. ¿Eh? Miro y veo a Samnok acostado de espaldas en el suelo duro. Ja ja ja, te dije que ganaría. Uno de los aplausos de Rimurus. Cuando propusiste una prueba de fuerza, no esperaba que me abrumaras tanto en tu estado actual, Rimuru, demuestra que necesitas entrenar más. Bromea el pequeño Rimuru, sonriendo locamente. Vuelvo mi atención a Clara y a todos esos familiares y niños, y me doy cuenta de que uno de ellos es en realidad Rimuru cuando se levanta con confianza. Déjame mostrarte el mío. Declara antes de que Ranga salte de su sombra sin previo aviso. Todos los niños pequeños soltaron exclamaciones de asombro. ¡Qué flojo! Un niño aplaude. Quiero acariciarlo. Quiero acariciarlo. Otro suplica, alcanzando a Ranga. Rimuru responde abrazando fuertemente a Ranga. Conozco a otro familiar flojo. Clara exclama, luciendo como si acabara de tener una idea increíble. De repente, ella corre hacia mí y me detiene, rápidamente pegando una pegatina que reconozco muy bien en mi mano. En unos momentos mis brazos se levantaron y con una botanada de humo, Calego Sensei está aquí con nosotros. Inspecciona su cuerpo durante unos segundos, tomándose un momento para darse cuenta de lo que ha sucedido, y luego se vuelve hacia mí con una ira inimaginable escrita en su rostro esponjoso. ¡Ay! Iruma yo. Estaba empezando a decir algo, con furia en su voz, pero fue interrumpido cuando Clara lo agarra y se lo muestra a los niños. Este es nuestro maestro Ergie. Es súper esponjoso y gruñón todo el tiempo. Puedo verlo luchando contra su agarre mientras le grita furiosamente y luego se distrae mientras intenta activamente evadir la captura de todos los niños que intentan sentir su cuerpo esponjoso, me siento culpable de que él haya pasado por esto porque soy humano. Clara, deja ir al profesor, murmuro, sintiéndome mal por haber sido aplastado en las manos de Clara y exhibido como un juguete genial. Clara escucha y suelta al profesor Calego, que se sacude con sus diminutos brazos, alisando el vello de su cuerpo redondo y familiar. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué me han convocado? No pareces estar en peligro, así que ¿por qué? Solo estábamos, presumiendo a nuestros familiares, y ya que eres mía, cubro la parte de que esto es culpa de Clara, no quiero que el profesor Calego se enoje aún más que él con ella. ¿Qué está pasando aquí de todos modos? ¿Dónde estamos? Estamos en Walter Park, en el Hotel Roseveld. Hubo un gran desastre, pero ahora estamos todos a salvo. Inmediatamente exige más detalles y se los doy, pero esto parece enojarlo más a cada segundo. Me pregunto por qué no me llamaste antes, realmente no pensé en, quiero decir, estaban pasando tantas cosas y, me interrumpe volando repentinamente cerca de mi cara. Necesitamos tener una conversación seria, tanto contigo como con mis otros estudiantes. Rechaza esta convocatoria de inmediato y llegaré aquí mañana para hacerlo. El profesor Calego refunfuña. No parece que quiera, más bien se siente obligado a hacerlo, pero antes de que pueda responder, continúa despotricando. Pero primero, ¿por qué hay tantos clones de Rimuru aquí? He visto cinco en total. Además, ¿por qué son todos tan pequeños? En realidad, antes había seis, pero no sé a dónde fue uno de ellos, siete si cuentas el original. Eso no es el punto que quiero decir. Oh, uh, Rimuru no explicó su magia de línea de sangre. Si necesita hacer muchas copias, terminan así más pequeñas. Ella hizo esto para ayudar a salvar a la gente durante ese desastre que le expliqué. El profesor comienza a murmurar y refunfuñar para sí mismo de una manera que hace difícil entender lo que dice, pero puedo decir que definitivamente está molesto por lo que dije. Ahora tengo aún más motivos de preocupación con los que lidiar. Él se queja. De repente, sin embargo, alguien más parece haber notado la presencia de Calego y está muy emocionado de verlo de nuevo. Parece que mi hijo menor está aquí para jugar. Ven aquí y déjame aplastarte Calego. Opera dice mientras se acerca rápidamente. No. No dejaré que me atormentes otra vez. Iruma. Deshacer la invocación. Inmediatamente. Grita desesperadamente el profesor Calego, ahora agarrándome de la cara con sus graznidos nudosos. No quiero enojarlo aún más, así que hago lo que dice de inmediato, haciendo que mi bola peluda de profesor desaparezca en una pequeña nube de humo. Opera parece decepcionada por esto, pero me sentiría mal si le permitiera burlarse del profesor Calego cuando ya parece molesto por lo que le conté sobre los acontecimientos de hoy. Rimuru Popov estoy agotado. Solo quiero acostarme en la cama y relajarme. Puedo sentir que empiezo a derretirme al pensar en ello solo, pero primero tengo algo más de qué ocuparme. Al entrar a mi habitación de hotel, tal como esperaba, encuentro a Ciel, o más bien a Amane, sentada estilo Seiza al lado de la cama. Eh, por favor castígueme, maestro. ¿Qué pasa contigo y estas líneas por no involuntarias? Y llamarme maestro así lo empeora aún más. Supongo que esto se trata de lo que pasó hoy con Kiriwo. Correcto. Creo que últimamente me estoy excediendo de mis límites y que son necesarias acciones correctivas para evitar futuros incidentes. Está bien, pero ¿por qué tienes que expresarlo de manera tan traviesa? Un suspiro se escapa de mis labios ante su forma de expresar las cosas. Realmente solo quiero terminar hoy, pero por supuesto, este lado de Ciel tuvo que levantar la cabeza nuevamente. Supuse que a ella le molestaba que Iruma la obligara a ayudar, por eso le dije que se disculpara, pero no esperaba que ella estuviera tan molesta por eso. ¿Lo hiciste por mí, no? ¿Por qué pensaste que me lastimaría si Iruma se fuera? Las posibilidades de que la amenaza de Iruma fuera seria eran extremadamente bajas. Aparte de eso, tomé medidas para evitar daños potenciales a los intereses del maestro interviniendo directamente con los intereses activos del maestro de eliminar a Kiriwo individualmente. Así que sopesaste los riesgos y las recompensas y tomaste acciones basadas en eso, ¿verdad? Incluso si hubieras ayudado a Iruma a evitar que matara a Kiriwo allí mismo, aún podría haberlo hecho más tarde. Eso no es excusa. Matarlo en ese momento y revertirlo cuando Iruma cumpla su amenaza habría sido un problema menor. Tal vez no trates revivir a los muertos como un tema menor, que puede hacer que nos cancelen y rebelen muy rápidamente. Entonces, ¿por qué interviniste si matarlo o no no era un factor decisivo? Yo, no estoy seguro. ¿Podría ser que usaste la amenaza de Iruma como una escapatoria porque en realidad querías ayudarlo? Por supuesto que no. Para mí, ir en contra de la maestra, por alguien más. Imperdonable. Soy manas fiel, existo solo por amor a la maestra. ¿Sabotear a la maestra solo para ayudar a alguien más? Si alguna vez hiciera eso, ni siquiera la muerte podría compensarlo. Vaya, ella realmente está entrando en un frenesí aquí. Fiel. Detente. Está bien. Estoy intentando que se calme un poco. ¿Cómo podría estar bien esto? Me niego a creer que actué contra el maestro por el bien de Iruma, pero el mero pensamiento de que podría tener, incluso la posibilidad más pequeña. Maldita sea, ella realmente se está castigando por esto. Lo mencioné porque pensé que era bueno que ella hiciera algo que no estuviera completamente enfocado en ser beneficioso para mí, a pesar de que era una especie de laguna jurídica. Pensé que habíamos progresado un poco con su decisión de interpretar a Amane por su propia voluntad, pero se siente como un paso adelante y dos pasos atrás. ¿Y es por eso que te gustaría ser reprendido por mí? Intento reavivar la conversación tal y como empezó mientras trato de evitar que esto suene a pornografía otra vez. Eso sería correcto, maestro. Hago una pausa por un momento, sopesando mis opciones. Pero entonces tengo una idea brillante. La manera perfecta de castigar a mi amada pareja. Muy bien entonces, tu castigo será, dejé que la tensión creciera, una sonrisa amenazando con cruzar mis labios mientras observó a Ciel para evaluar su reacción. No es muy frecuente que tenga una oportunidad. Si desean evitar eso, deben comportarse todos. Ciel añade severamente, taladrando a Rímuros con sus ojos. Después de algunas promesas más, Ciel les da unas palmaditas maternales en la cabeza y se sientan en una de las mesas, ya no asaltando la comida como un grupo de animales hambrientos. Los comentarios susurrados de nuestros compañeros de clase llenan el aire ya que todos fueron testigos de lo que hizo Ciel. ¿Su mamá puede dar miedo, viste esa sonrisa? No creo que pueda romper las reglas si alguien me mirara así. Jazz comenta después de ver la forma en que Ciel lidiaba con las cinco versiones infantiles de Rímuros. Es toda una madre, estoy de acuerdo, añade Elizabeta, pareciendo más asombrada que asustada. Si Rímuros va a usar algo más bonito, me gustaría verlo. Kamui deja escapar pero es detenido por una mirada fría de Ciel. Después de que Ciel se acomoda nuevamente en la comida, Rímuros le lanza una mirada incómoda. Uh, ¿no es eso más un castigo para mí y no para ellos? Pregunta vacilante. Son parte de ti, por lo que asumir la responsabilidad de sus acciones no está descartado. Rímuros se estremece un poco ante esto pero no dice nada más, simplemente regresa su atención a su comida. Supongo que esto es lo que me pasa por hacer eso contigo antes, se queja Rímuros en voz baja para sí misma. Cuando llegue el momento de hacer estos trajes, quizás Irma podría conseguir algunos también. Pregunta su Yivan, interviniendo en la conversación. Realmente no necesito más ropa, abuelo, respondo con torpeza. Ya tengo mucha ropa, pero el abuelo siempre está ansioso por conseguirme cosas nuevas y me cuesta decirle que tengo mucha. No veo por qué no, responde Ciel, ignorando lo que acabo de decir. Sí, estoy seguro de que Shuna también podría hacerte un vestido, Iruma. Rímuros se ríe. No. Protesto rápidamente porque no quiero usar otro vestido. Ja ja ja, es broma. Rímuros se ríe. ¿Quién es este Shuna, si puedo preguntar? Interviene Elizabeta. Oh, ella es una amiga de la familia a la que le gusta hacer ropa. Qué lindo. A Shuna le puede gustar mucho que Rímuros se pruebe sus diseños, aunque a Rímuros le da mucha vergüenza. Ciel mientras amane agrega y le da una palmadita en la cabeza a Rímuros de la misma manera que lo hizo antes con las copias de Rímuros. El ambiente es muy alegre y todos parecen tan felices, a pesar de que las cosas eran tan aterradoras antes. Es casi como si no hubiera sucedido. Pero sucedió. Todo eso con Kirigo y Rímuros casi matándolo. Esos terroríficos monstruos surgen del suelo y arrasan, arruinando gran parte de Walter Park y poniendo a la gente en peligro. Todos los acontecimientos de hoy fueron una locura, pero al final, podría haber resultado mucho peor. ¿Pero cuánto de eso fue obra mía, en realidad? Sí, salté frente a Ronove y absorbí todo ese maná con Ali, pero aún así fue asistido, por Ciel. Sí, salvé a personas de situaciones peligrosas, pero eso fue con la ayuda de Rímuros. Puede que haya tomado decisiones por mi cuenta, pero en lo que respecta al poder detrás de mis acciones, nada de eso se hizo de forma independiente. Un sentimiento de insuficiencia se extiende por mi mente. Realmente soy débil, hice algunas cosas valientes, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Dejando escapar un suspiro, me levanto de la mesa. ¿Hay algo mal? Pregunta Rímuros, pareciendo preocupado. No, solo necesito un poco de aire, respondo. Rímuros me observa de cerca por un momento, tratando de juzgar mis intenciones, estoy seguro. Después de unos incómodos segundos de mirarme fijamente, ella me asiente levemente y vuelve a concentrarse en comer. Bueno. Rímuros responde con calma. Ciel también me mira por un momento, juzgando, antes de reemplazar su expresión con una sonrisa maternal. Maestro Iruma, ¿a dónde vas? Hats pregunta después de notar que me levanto. En ninguna parte, en realidad. Regresaré en unos minutos. Le explico, tratando de parecer y sonar alegre. ¿Quieres que te acompañe? Ofrece, no queriendo alejarse de mí, como siempre. Un, no lo sigas, Hats, quiere estar solo, dice Rímuros por mí, deteniendo a Hats en seco. Hats parece desgarrado por un momento pero acepta y logro salir de la habitación sin que nadie me siga. Subo las escaleras hasta el techo, solo quiero estar solo por unos minutos para poder ordenar mis pensamientos sin tener que ocultar mis emociones a todos mis felices compañeros de clase. No quisiera arruinar su buen humor con esto. Aunque parece que no pude ocultarle mis sentimientos a Rímuros. Rímuros Rupov estás seguro de que deberíamos dejarlo en paz, Rímuros? Pregunta Hats. ¿Sí? Si Ruma aquí está triste deberíamos animarlo. Sugiere Clara, ansiosa por perseguirlo. Estos dos, no, quédate aquí. Les impido severamente a ambos que interfieran. Me las arreglo para apaciguar a Clara dejándola acariciar a Ranga, pero Hats no es tan fácil. Creo que es lo suficientemente maduro como para aguantar y quedarse quieto. Pero no fueron las únicas personas que se dieron cuenta de la partida de Iruma. A Mary también lo hizo. Ella había estado parada a un lado de la habitación durante gran parte de la cena, luciendo un poco incómoda. Creo que estaba nerviosa por ser vista con el vestido que llevaba, tal vez, ya que seguía mirándolo con nerviosismo. Ella se acerca a mí, luciendo tan preocupada como lo estaba Nats y Clara. ¿Por qué se fue? ¿Tiene esto que ver con lo que pasó antes? Pregunta casi como si fuera un interrogatorio. Probablemente. Digo rotundamente, dejando un tenedor. Iruma ha pasado por mucho hoy, si estás preocupado por él, únete a él allí, sugiero casualmente. ¿Unirse a él? ¿En el techo? ¿Solo? ¿Es realmente tan diferente de lo que ustedes dos estaban haciendo antes? P. Pero, solo, de noche, bajo las estrellas, es como esa escena de los textos prohibidos. Exclama, su voz se vuelve cada vez más aguda a medida que continúa. Es completamente diferente. En realidad no. Si estás preocupada por él, sube y pasa un poco más de tiempo con tu novio. A Mary, ahora sonrojada, respira profundamente unas cuantas veces antes de que sus ojos inciertos se vuelvan resueltos. Bien. Si tú lo dices, supongo. Con eso, a Mary se dirige hacia la misma salida que usó Iruma, ahora lo suficientemente energizada como para pasar un tiempo con su hombre. Hach, al ver esto, se acerca a mí de nuevo, sin parecer muy contento con la situación. Si Iruma necesita a alguien con quien hablar, podría haber sido de ayuda. ¿Por qué enviaste al presidente a Mary allí? Sé que su relación es, diferente, pero no veo por qué me detuviste en este caso específico. Ella es lo que Iruma necesita en este momento. Lo elogías mucho, y con lo que creo que está pensando ahora, eso no sería de mucha ayuda. Hach aprieta ligeramente los dientes, pero no tiene una respuesta y simplemente vuelve a sentarse con un suspiro. Punto de vista en tercera persona a Mary sube al tejado y encuentra exactamente a quien esperaba. Iruma, apoyado contra la barandilla junto al borde del techo, contemplando contemplativamente el cielo nocturno. Las estrellas parpadean y brillan, algunas disparadas cruzan el cielo, creando una vista hermosa. A Mary duda por un momento, nerviosamente mira sus pies y se siente incómodo por acercarse repentinamente a él de esta manera. Su cabeza da vueltas con las similitudes entre esta escena y las que dio en First Love Memories, lo que hace que su corazón se acelere con anticipación. Que todo esto esté sucediendo durante una impresionante lluvia de meteoritos solo crea aún más el ambiente y aviva sus ansiedades. Iruma, dice a Mary temblorosamente, captando la atención del chico y sacándolo de su ensoñación. A Mary, dice Iruma mientras la mira por encima del hombro. Él simplemente la mira fijamente por un momento, fascinado por su apariencia. A Mary normalmente no se viste elegante, pero en este momento lleva un vestido morado que acentúa sus rasgos femeninos. Iruma piensa que se ve bonita, por supuesto, por eso simplemente la mira, sin palabras. Ese traje, fue un regalo de agradecimiento del padre de Rono B, mi ropa se ensució así que no tuve otra opción. Bueno, te ves muy hermosa. Iruma dice con una cálida sonrisa. Su cumplido es como un puñetazo en el estómago para la chica, deteniéndola en seco. ¿O R en serio? ¿Crees que sí? Ella chilla, sintiéndose ahora increíblemente avergonzada. Uh. Iruma asiente inocentemente. Sabes, este es el momento perfecto. Quiero hablar contigo sobre algo, o más bien necesito decirte algo. A Mary escucha atentamente, sin estar segura de a dónde quiere ir Iruma con esto, pero al menos sabe que es importante. Ella casi espera que él le confiese algo o algo así, pero lo descarta diciendo que es solo su imaginación la que se está apoderando de ella. Estoy seguro de que recuerdas cuando hablamos de ideales y ambiciones, y mi ideal no ha cambiado. Todavía quiero divertirme con todos, aunque sé que no puedo proteger ese ideal todavía, todavía estoy. Falta algo, ¿sabes? Iruma, pero voy a trabajar duro. Necesito crecer lo suficiente como para poder valerme por mí mismo cuando lo necesite, y lo voy a hacer. Quiero proteger mi ideal y lograr mi ambición. No estoy seguro como exactamente, todavía no, pero lo haré. Mírame, a Mary. Mira y verás. Punto punto punto, no puedo confiar en Rimuru para siempre, después de todo, tú también, a Mary. No puedo permitir que otros sigan peleando sus batallas por mí. Iruma, no necesitas, pero lo hago. A Mary, eres tan valiente y fuerte, independiente y griega. Increíble. Yo también quiero ser así. Sé que no puedo ser fuerte de la misma manera, pero me gustaría crecer en mí. A mi manera para poder mantener a todos mis amigos seguros y felices. Realmente eres impresionante, ¿eh? Un, quiero decir, a Mary tropieza con sus palabras, nerviosa porque algunos de sus pensamientos simplemente salieron sin su intención. Pero ella necesita hacer esto. El ambiente es perfecto, su corazón palpita de emoción, ¿te gustaría ir a algún lugar pronto? ¿Solo nosotros dos? A Mary le pregunta a Iruma con una dulce sonrisa en su rostro. El niño no parece entender al principio, sus palabras no salen. Iruma simplemente mira a Mary a los ojos, tratando de procesar lo que acaba de decir. Bam, la puerta del tejado se abre de repente. Quería ir primero. ¿Por qué me presionaste tanto? ¡Ay! Aterrizaste sobre mí. Oye. Bájate. Arruinaste su momento, idiota. No tú lo hiciste. Cinco pequeños Rimurus caen al techo, aterrizan en un montón y se quejan entre sí. ¿Y adivina quién está con ellos? Iruma aquí. Iruma aquí. ¿Qué estás haciendo aquí arriba? Clara grita mientras trepa por el montón de Rimuru para pasarlos. Balak, no debemos interrumpir al maestro Iruma. Rimuru nos dijo que no lo hiciéramos. Grita Ats, persiguiéndola, como siempre. Entonces, aparece un Rimuru más, palmeando la cara y luciendo molesto. Todos lo arruinaron. Maldita sea, se queja Rimuru, decepcionado de que el espectáculo haya sido arruinado por estos otros. Ustedes cinco salgan de aquí o antes de que llame allá saben quién. Los cinco Rimuru se escabullen, pareciendo asustados por la amenaza. El último Rimuru, el real, se acerca a Iruma y lo mira a los ojos. Y bien. ¿Vas a responderle? Sé que el momento se arruinó, pero a Mary aún así te hizo una pregunta. Iruma traga saliva y mira a Mary, listo para darle una respuesta. Entonces, a Mary, Iruma comienza a responderle. Oh, no importa, olvida que dije algo, dice rápidamente a Mary, desanimada en este punto ahora que su oportunidad fue arruinada por intrusos inesperados. No, espera, espera, realmente me gustaría que pudiéramos ir a algún lugar pronto, solo nosotros dos. Será divertido. Iruma responde alegremente, sonriendo alegremente a Mary. La cara de Mary se pone roja brillante y se queda sin palabras. Fue un golpe crítico y súper efectivo. O mejor aún, un co de un solo golpe, literalmente, ya que a Mary se desmaya en el acto. Rimuru la atrapa fácilmente para que no caiga con fuerza sobre el concreto. Wow, noqueaste a una chica con tu simple sonrisa. Bastante impresionante, Iruma. Rimuru comenta con una sonrisa. A Mary está bien. Pregunta frenéticamente Iruma, ignorando las burlas de Rimuru ya que la seguridad de a Mary es mucho más importante para él. Ella simplemente se emocionó demasiado, la llevaré a su habitación, le aseguro. ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda? Pregunta Ats, luciendo muy sorprendido cuando Rimuru, más pequeño de lo habitual, levanta completamente a Mary en un bolso de princesa. Sí, déjame ayudarte. Iruma insiste. Oigan, sé que están ansiosos por pasar tiempo con ella, pero lo tengo, les asegura Rimuru a todos. Rimuru pof espero que Henry esté dormido, no quiero lidiar con la molestia de explicar por qué su hija está inconsciente. Si me lo encontrara ahora, sería un montón de problemas que no quiero ni necesito, así que solo puedo esperar que eso no suceda. Encuentro la habitación que le asignaron y pruebo el pomo de la puerta, pero está cerrado. Parece que no tengo otra opción. Vaya, nunca pensé que tendría que entrar en la habitación de una chica. Esto se siente un poco mal, pero tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Puedo alterar la cerradura o simplemente usar dominación espacial para entrar. Cualquiera de los métodos es bastante invasivo, pero no puedo simplemente dejar a Mary en el suelo del pasillo. Decido ir con este último y llevar a la niña a su cama de manera segura antes de escapar con el mismo método. Me limpio el sudor inexistente de la frente y me reúno con mis compañeros de clase. Todos abandonaron el techo justo después de mí, por supuesto, así que están de regreso en el mismo lugar donde tuvimos nuestra pequeña cena después del desastre. En la habitación, me encuentro de nuevo con mis otros yo amontonados, esta vez dormidos. Ciel está parado cerca, cuidándolos, creo. Preguntándome qué destruyó tan repentinamente mis fragmentos paralelos, decidí preguntar. Oye, tú. Tomé medidas para asegurarme de que no causaran más problemas. Ciel responde con calma y tranquilidad. Ciel debe haber activado a la fuerza el modo de suspensión en los cinco, haciéndolos tomar una siesta involuntaria por el momento. Entonces, escucho algo inesperado. Algunos de mis compañeros de clase parecen estar viendo televisión, pero escucho cierta voz que no creo que debería estar. ¿Qué está haciendo allí? Exclamo. Sujivan está de alguna manera en un noticiero. Sé que algunos demonios relacionados con la prensa intentaron entrevistarnos antes, pero no esperaba que ese hombre saliera corriendo y aceptara una entrevista él mismo. Diablo, que ha estado observando en silencio a la fiesta durante la mayor parte, se acerca y da una explicación. Él insistió en cantar tus alabanzas, así como las de su nieto, por lo que Sujivan se ofreció a dar su opinión sobre la situación, dice Diablo con una sonrisa malvada. Excelente, por lo que puedo escuchar, Sujivan prácticamente le está diciendo a todo el inframundo que Iruma y yo, junto con nuestros compañeros de clase, fuimos responsables de detener la destrucción completa del parque Walter, con un gran énfasis en mi participación y la de Iruma. El padre de Ronove también está ahí, hablando de cómo su hijo jugó un papel, en realidad, pero eso realmente no importa. ¿Esto no nos causará problemas? Ya tengo un problema de publicidad importante en Tempest, no hay manera de que no seamos famosos ahora, lo cual no es ideal, pero sé que puedo lidiar con eso, Iruma por otro lado. Miro al chico y veo que está mirando la televisión con la boca abierta por la sorpresa y el horror. Iruma a punto de vista en la televisión hay algo impactante, tanto el abuelo como el padre de Ronove están allí, hablando con un entrevistador. ¿Qué diablos están haciendo allí? Mi Ronove fue increíble. ¡Qué valiente! Roosevelt dice alegremente. Sí, pero mi Iruma fue el verdadero héroe del día. El abuelo señala alegremente. ¿Cómo me acaba de llamar? Iruma es un héroe, dije lo que dije, enfatiza el abuelo más seriamente, interrogando aún más el punto en el sorprendido entrevistador y haciendo que el dolor de la declaración sea aún peor para mí. ¿Qué demonios estás haciendo? Grito, horrorizada por lo que está sucediendo justo frente a mí. Mi nieta Rimuru también estuvo increíble, pero mi nieto Iruma realmente salvó el día. Ambos son tan perfectos. Añade el abuelo, con los ojos brillantes mientras habla alegremente de nosotros dos. Bueno, eso de pasar desapercibido, ¿eh? Rimuru bromea mientras camina hacia mí, sonriendo. Rimuru, esto es malo. ¡Qué malo! Lloro, temblando al imaginar la cantidad de atención que esto me va a atraer. Todo estará bien, me asegura Rimuru mientras me da palmaditas en la espalda. HMM, es extraño que él no te haya llamado héroe también, Rimuru. Quiero decir, tú también eres su nieto, y tenías a todos tus clones corriendo salvando gente, ¿verdad? Comentarios de Yas. Iruma salvar el parque de la explosión fue mucho más genial y llamativo, supongo. Además, no soy realmente el tipo de héroe, probablemente tengo prohibido convertirme en uno debido a la divina providencia y todo eso. Yas parece confundido por las palabras de Rimuru, pero simplemente se encoge de hombros y no indaga más. Oh, hablando de eso, no te dejes llevar por ese título de héroe, Iruma. Añade de repente Rimuru, sonando un poco más serio. ¿Qué quieres decir? Pregunto, sintiéndome tan confundido como todos los demás por lo que sea que esté hablando Rimuru. Escuché de un amigo que si te proclamas héroe, básicamente estás dando permiso al destino para hacer lo que quiera contigo. Dice Rimuru, luego se forma una sonrisa en sus labios. No querrías cruzarte con un señor demonio, ¿verdad? Rimuru bromea en japonés para ocultar lo que dice a los demás. Ella debe encontrar su propio chiste muy divertido, ya que después se echa a reír. Bien, cruzarme con un señor demonio, ya los he conocido a todos, así que es un poco tarde para eso, jaja, realmente deberías descansar un poco, Rimuru. Ya se burla. Todo eso parece un poco oculto y delirante, sin ofender. Me ofende que ni intento de impartir sabiduría sea tomado como una señal de que necesito irme a la cama, reprende Rimuru con los brazos cruzados. Pero supongo que si mencioné un poco la boca, eso suena bastante extraño y oculto en retrospectiva, no te preocupes, tendré cuidado de evitar a cualquiera de esos señores demonio como los llamas. Le bromeo a Rimuru, también en japonés, y ella se ríe otra vez. Maldita sea, ustedes dos dejarían de hablar en otro idioma. Lead se rompe, habiendo estado de mal humor desde la pelea por alguna razón. Probablemente estás chismoreando sobre nosotros o algo así. Ambos simplemente nos reímos de su reacción. No se preocupen, no vamos a decir nada sobre ustedes. Yo les aseguro. Pero realmente, me espera un mundo de problemas, apuesto a que todo el inframundo vio esa transmisión de noticias. Eiko punto de vista me quedo sin palabras después de ver las noticias. Enormes monstruos aterradores. Justo en el lugar donde Ameri, Iruma y Rimuru decidieron irse de vacaciones. Espero que estén todos bien. Especialmente Iruma, no es tan luchador como lo son Ameri y Rimuru. Sin embargo, su Yiban estaba llamando héroes al grupo y parecía alegre, tal vez no haya nada de qué preocuparse. ¿Estás bien, hermana? Pregunta mi hermano Eita. Eep. Ese sí, estoy bien, respondo, dándome cuenta de que estoy respirando bastante pesadamente. Supongo que me sobreexcité un poco, debería salir para ayudarme a calmarme. Al ponerme una sudadera con capucha y recorrer un sendero, dejé que el aire fresco de la noche de verano me calmara. Estoy muy lejos porque me quedaré con mi abuela durante el verano, así que la única luz que hay es la que proviene de las lunas. Pero la oscuridad no me asusta demasiado. Mi abuela es una mujer muy territorial, la gente mala y los monstruos saben que no deben venir por aquí. De todos modos. Ahora necesito llamar a Ash y averiguar qué pasó. Le llamé Y. ¿Por qué tarda tanto? Vamos, necesito respuestas. Hola. Ash finalmente responde. Camarada. Finalmente respondiste. Lo siento, acabo de ver tu llamada. Supongo que esto se trata de, Iruma está bien. ¿Qué pasa con los demás? ¿Están todos bien? Pregunto frenéticamente, toda mi preocupación reprimida saliendo a la vez. Sí, ninguno de nosotros resultó herido durante el incidente, responde con calma. De hecho, el maestro Iruma fue realmente increíble. Fotos. Dejo escapar. Bien, por supuesto que eso es lo que quieres. Hay un grupo de Ameri cortando a un Kaiju ridículamente enorme y aterrador con una guadaña, y también Iruma atacando a ese mismo Kaiju con una especie de vórtice negro loco. No tuve tiempo de tomar fotografías porque estaba preocupado, pero Rimuru decapitó a uno de los Kaiju y se esforzó mucho en proteger a los demonios en el parque. Todos los demás en nuestra clase aparentemente hicieron mucho también, pero ninguno más que Ameri, Rimuru y el maestro Iruma, declara Ash con orgullo. Vaya, esos tres son incluso más increíbles de lo que pensaba. Gracias, camarada. Atesoraré estas fotografías para siempre. Terminamos nuestra llamada y chillo de emoción. Son tan geniales. Los amo mucho. Es un poco triste, sin embargo, que siempre estaré fuera de la atención de mis ídolos. Pero luego, mirando con nostalgia hacia el cielo, jadeo de asombro. Una lluvia de meteoritos se extiende sobre el lienzo negro de la noche y no se parece a nada que haya visto nunca. Es como una lluvia constante de destellos, es realmente hermoso. En mi asombro, incluso me siento tentado a probar algo que solía hacer cuando era pequeña. Con tantas estrellas fugaces, es muy difícil elegir solo una, diablos, les pediré un deseo a todas. Ojalá pudiera ser un héroe como esos tres. Suplico apasionadamente al cielo. G, es broma. No hay manera de que algo así pudiera, ruido sordo escucho un fuerte ruido detrás de mí y un escalofrío recorre mi espalda. Ep. Atención no desea darle murupofa, cama, dulce cama, no es mi cama, pero estará bien. Especialmente porque no es solo la cama en la que estoy acostado. Mi montón de fragmentos paralelos también está aquí, ya profundamente dormidos ya que fueron forzados a estar lo más temprano. Cuando estoy relajado así, incluso mi forma humana es suave y blanda, por lo que el montículo de copias de Rimuru es sorprendentemente cómodo para apoyarme así. Sin embargo, este consuelo no puede durar, ya que necesito pasar por el no tan cómodo proceso de absorber estos cinco. Sí, normalmente no siento ningún dolor físico, pero asimilar todos esos recuerdos y perspectivas a la vez no es divertido. Está bien, supongo que estoy listo, murmuró, un poco reacio. En un instante, las cinco copias desaparecen sin dejar rastro y me golpea el consiguiente dolor de cabeza que esperaba. Esto solo dura un momento antes de que mi conciencia se desvanezca rápidamente, como estaba planeado, y me quede dormido. A la mañana siguiente muy bien, ¿cómo vamos a decidir qué grupo ganó? Pregunto, después de unos minutos de desayunar con mi clase. Estábamos teniendo una pequeña competencia para ver quién se divertía más en el parque, al menos hasta que ocurrió todo ese desastre. Aún así, tenemos que elegir un ganador de todos modos. O sí, ese concurso. Casi lo olvidé por completo después de todo lo que pasó. Jazz se ríe. Jeje, yo también. El líder está de acuerdo. ¿Realmente importa en este momento? Keroli pregunta en voz baja. Por supuesto que importa. Jazz responde. Como si renunciara a la oportunidad de ganar algo, cálmense todos. Un, ¿quién deberíamos haber decidido el equipo ganador? Pregunta Iruma, tratando de que todos estén en la misma página. Puedo ser el juez. Sujivan interviene felizmente en nuestra conversación, con una sonrisa de abuelo. ¿Estás seguro de que no serás parcial? Pregunto con escepticismo. Quiero decir, creo que el viejo puede ser objetivo en muchos casos, pero cuando se trata de mí, y más aún con Iruma, no lo es. De nada. Le acto camión bro inclinándose para susurrar. Siempre podemos hacer que Calego decida una vez que llegue aquí. No es parcial, nos odia a todos por igual. Este comentario, escuchado por Jazz sentado a mi lado, lo hace decir. Aunque estoy bastante seguro de que odia más a Rimuru e Iruma. Prometo que no soy parcial. Yo elijo, a todos. Sujivan dice, todavía sonriendo. ¿Todos? Pregunto, un poco molesto por su falta de respuesta. Todos ustedes se divirtieron mucho, eso significa que todos ganan. Él responde. ¿No anula eso el objetivo de que sea una competencia? Además, los términos para el ganador son que pueden pedir a los perdedores que hagan algo por los ganadores, por lo que eso no funciona si todos los grupos ganan. Yo explico. Tonterías, ustedes niños simplemente tendrán que ponerse de acuerdo en algo que quieran, eso es todo. Yo me encargaré de los detalles, así que no te preocupes, Rimuru. Me gustaría ofrecerle que vayamos juntos a la playa. Kamui le propone matrimonio inmediatamente y con entusiasmo. Instantáneamente sé que sus intenciones no son nada inocentes. No. Estoy totalmente en desacuerdo sin dudarlo. Pero Rimuru, sería muy divertido. Dice Iruma, aparentemente ajeno a las razones de Kamui detrás de la idea. Y mirando alrededor de la mesa, parezco ser la única parte reticente aquí. Bueno, supongo que Ameri podría serlo, pero no exactamente. Ella está sonrojada y mirando hacia abajo, probablemente enloquecida por la idea de que Iruma la vea en traje de baño, si tuviera que adivinar. No me digas que no te gusta la arena, Rimuru. Sé que es áspera, áspera e irritante y llega a todas partes, pero eso no debería ser un problema para una niña grande como tú. Bromea Yash, golpeándome con el codo. Esa no es mi razón, Yash, digo con el ceño fruncido, molesta porque me está llamando niña grande de una manera condescendiente. Y la arena no es un problema para mí, ¿vale? Después de una pausa incómoda causada por mi enojo, Elizabeth interviene alegremente. Realmente, un viaje a la playa sería algo maravilloso. También podríamos comprar trajes de baño juntos, así que estamos todos preparados para ello. Yo, conozco un buen lugar para eso, Keroli murmura tímidamente. Oye, pensé que todos teníamos que estar de acuerdo en esto. Protesto. Kamui grita ante el horror y la diversión de los chicos no temas, un caballero como yo nunca te juzgaría por el tamaño de tu pecho, Rimuru. La habitación queda en silencio mientras todos se giran y miran a Kamui como si estuviera loco por decirme algo así. Parece tener la impresión de que estoy en contra porque soy consciente de mi cuerpo y no quiero que me vean en traje de baño. Esa tampoco es mi razón. Le respondo con enojo. ¿Por qué estoy tan en contra de esta idea? Te preguntarás. Bueno, no es algo de lo que me guste hablar. Es vergonzoso que alguien de mi nivel todavía se sienta así, sabiendo muy bien que es completamente irracional, pero, es el agua salada. Si lo sé. Estúpido, ¿verdad? Pero, simplemente no me gusta tocarlo. No lo llamaría exactamente miedo a esas cosas, pero es algo parecido a eso. Creo que es una especie de cosa instintiva que quedó de mis días como slime normal, porque para un slime normal, sí, el agua salada sería una amenaza real. Lo secaría en poco tiempo debido a la osmosis básica, lo que significa que sumergir un limo en un charco de agua salada sería una sentencia de muerte en cuestión de minutos, si no segundos. De hecho, he nadado en el océano varias veces, pero para mantenerme a salvo, he usado varios métodos para evitar que el agua entre en contacto directo con mi cuerpo. Barreras, manipulación del agua. Ese tipo de cosas. Prefiero las barreras, pero si necesito velocidad, optaré por la manipulación del agua y el control de la gravedad. Sé que estoy siendo un poco dramático ya que no hay manera de que algo tan benigno como el agua salada pueda dañar a un dragón verdadero barra limo definitivo como yo, pero eso no me impide tener este sentimiento sin sentido parecido al miedo al respecto. Ahora todos me miran expectantes, esperando mi razón. Honestamente, puedo soportarlo. Demonios, incluso puedo evitar la parte de nadar si quiero. Dado que todos los demás parecen quererlo como premio, supongo que puedo aceptarlo por su bien. Bien, aceptaré un viaje a la playa. Acepto de mala gana. ¿Qué? Entonces no nos vas a decir por qué no quisiste ir a la playa? Pregunta Jazz, investigando más. Sí. Miradas en blanco vienen de todos lados. ¿Qué? No necesito dar explicaciones. Siempre eres tan reservado, se queja a Mary en voz baja. Ha estado bastante callada durante todo este asunto, pero sigue siendo parte de todo esto. Oh hombre, nunca antes había estado en una playa. Ir a nadar, construir castillos de arena, y un montón de otras cosas geniales que podemos hacer. Será muy divertido. Iruma dice alegremente, visiblemente entusiasmado con la idea. Entonces está arreglado. Suyivan declara ahora que yo, el único que se resiste, he cedido a los deseos de estos niños. ¿Qué cosa infernal están planeando ahora? Una voz fuerte y profunda llega desde la puerta. Es Calego, en todo su cabreado esplendor, irrumpiendo en la habitación para arruinar nuestra comida. Oh, Calego, no seas tan deprimente. Suyivan se queja. Pero Calego está decidido a ser deprimente, como dijo Suyivan, ya que el hombre inmediatamente comienza a gritarnos a todos. ¿Acerca de? Asumo los acontecimientos de ayer, pero no escuché y seguí comiendo. En algún momento, Iruma salió, queriendo algo de tiempo a solas, supongo. No lo detuve. Ha pasado por muchas cosas en el último día. Luego aparece otro dolor de cabeza. Probablemente Enrique era esa entrevista que intentaba conseguir ayer. Ejem. Me gustaría hablar con todos ustedes, pero primero, debo saber el paradero de todos los que estuvieron en la escena durante el desastre. Eso incluye a los estudiantes y sus acompañantes. Explica severamente a la mesa, lo que hace que muchos de los niños murmuren entre ellos al respecto. Ahora que lo pienso, el espeluznante mayordomo de Rimuru no ha estado por ningún lado en toda la mañana. Lea casualmente señala. Creo que ese hombre dijo que iba a tratar con los reporteros afuera, llamándolos un montón de insectos molestos. ¿Él está haciendo qué? Pregunto frenéticamente. Quiero decir, enviar a diablo a tratar con cualquiera es una idea terrible sin órdenes específicas. No te pongas nervioso, Rimuru. Él solo está hablando con ellos, mira. Miro la televisión que se reproduce en la esquina de la habitación y veo exactamente eso. Sí, mi amado maestro realmente se robó el espectáculo, haciendo todo lo posible para mantener a cada demonio a salvo del peligro. Un movimiento, tan generoso, salvando a esos insignificantes débiles de su desaparición. Diablo está dando un largo recuento de los eventos de ayer, enfocándose específicamente en mis acciones, por supuesto. Maldita sea, refunfuño antes de levantarme y dirigirme hacia la salida. No puedo dejar que esto siga así. Solo me causará más problemas si no lo detengo. Los reporteros son un problema, pero diablo es uno mayor. Con esto surge una idea brillante. La manera perfecta de matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué no dejar que diablo haga algo diferente y se ocupe de otro problema que aún no he solucionado? Iruma punto de vista después de que termino de desayunar, todos terminan pasando el rato, hablando un poco más sobre nuestros planes para el verano. El señor Azacel ha estado entrevistando a mis compañeros de clase durante toda la mañana, pero aún no ha hablado conmigo ni con Limuru. Pero, después de un par de horas de esto, decidí salir y tomar un poco de aire fresco. Sin embargo, a medida que me acerco a la puerta, empiezo a escuchar un zumbido de actividad. ¿Qué está pasando ahí fuera? Ahora estoy curioso. Con cautela, abro la puerta y asomo la cabeza. Una multitud. Un enorme lío de gente se agolpaba afuera, siendo retenido por el personal del hotel. Varias cámaras y micrófonos me apuntaron directamente. Es él. Es ese chico Iruma. El héroe de Walter Park. ¿Puedes darme una entrevista? Quiero una foto contigo. Solo una. Oh mierda, oh mierda. Inmediatamente cierro la puerta de golpe. Mis peores temores sobre aquel noticiero de ayer se han hecho realidad. Ha venido un montón de gente a entrevistarnos a mí y a mis compañeros. Peor aún, miro rápidamente por una ventana cercana, cierro la cortina hacia un lado y adivinen qué encuentro. Aún más gente. Tienen todo este lugar rodeado. Grito en voz alta, ahora en pleno pánico. En realidad, me sorprende que hayas tardado tanto en darte cuenta. Rimuru dice casualmente mientras camina hacia mí. ¿Por qué estás tan tranquilo? Me esperaba esto. Es molesto, pero no es algo nuevo para mí. Demonios, he visto y lidiado con cosas mucho peores que esto. Afirma Rimuru monotonamente. Maestro Iruma. ¿Estás bien? Ash pregunta mientras corre hacia mi yo tembloroso, seguido de cerca por Clara. Anímate, Iruma aquí. Dice Clara, dándome palmaditas en el hombro. Estoy bien, todos los reporteros afuera lo asustaron, les explica Rimuru. Sí, es inevitable que el maestro Iruma gane mucha fama después de esa entrevista con Lord Sullivan. Lo mismo ocurre contigo, por supuesto, Rimuru, especialmente después de lo que dijo tu mayordomo. Ash afirma. Uy, no me lo recuerdes, realmente no quiero pensar en eso ahora, se queja Rimuru. Creo que algunos de ellos probablemente también estén esperando en nuestras residencias, dice Ash con expresión preocupada. Oh, sí, definitivamente. Está de acuerdo Rimuru, asintiendo ante lo que dijo Ash. ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera podemos ir a casa. Exclamo, preocupada de que podamos quedarnos atrapados aquí. Oh, lo sé, lo sé. Deberíamos ir todos a mi casa. Clara sugiere alegremente. La familia Balak vive en el bosque Ubu, ¿verdad? He oído que es un lugar que poco a poco te vuelve loco a uno al desafiar toda lógica y sensibilidad, lo que ciertamente explica mucho sobre ti. Ash dice en respuesta. Ash, Ash, deja de ser tan Ash. Es un bosque lleno de diversión y cosas maravillosas, y muchos amigos con quienes puedes cantar y bailar. Clara responde bromeando. No deberías ser tan casual con los animales salvajes, Balak. ¿Cuántas veces te he salvado de ser devorado ahora? Es sorprendente que hayas sobrevivido lo suficiente para asistir a Babels en primer lugar, con la poca consideración que tienes por los peligro que representa el desierto. Ash argumenta. Iruma aquí. Riri. ¿Quieres verlo, no? Es súper agradable y amigable, nada que ver con lo que piensa Ash. Clara corrige. No la escuche, maestro Iruma. Incluso si es agradable y amigable, si vamos allí, no serán tanto unas vacaciones de la escuela sino más bien unas vacaciones de nuestro sentido de la realidad. Creo que todo estará bien, Ash. Tengo un poco de curiosidad sobre la casa de Clara, de hecho, así que verla sería bueno. Realmente quiero ver la casa de Clara y el bosque en el que vive. Siempre suena genial y divertido cuando habla de ello, y con una multitud de reporteros, probablemente pasando el rato en mi casa, mejor podríamos ir allí. Tal vez después de tratar con el padre de Ameri, él todavía quiere interrogarme, o lo que sea, Rimuru murmura abatido. Hablando de eso, tengo que ir a prepararme, ¿preparar? Oh, no es nada de lo que debas preocuparte, Iruma. Solo pasa un tiempo con tus amigos y diviértete. Luego, Rimuru se marcha, dejándome con Ash y Clara. Rimuru Puff supongo que el consumo de alcohol entre menores de edad no es un problema en el inframundo, y aquí estaba yo, preocupado de que me detuvieran por mi apariencia joven, como es habitual cuando se trata de lugares que no saben quién soy. Quiero tomar un trago fuerte para calmar mis nervios antes de tratar con Henry, y no parece que tenga ningún problema en conseguirlo. De hecho, hay un bar ubicado en la planta baja de este hotel, y entré y pedí algo sin que nadie siquiera preguntara por qué estoy aquí. Bueno, el camarero parecía un poco indeciso pero no discutió conmigo al respecto. Quizás me reconoció y basándose en mi rango o estatus social me dejó salirme con la mía. Ameri habló de las ventajas de pertenecer a la familia de una de las 13 coronas o, en mi caso, de las 3 grandes, que me daban comida gratis cuando estaba en ese café con ella. De cualquier manera, estoy feliz de conseguir lo que quiero sin necesidad de hacer ningún esfuerzo para persuadir a esta persona de que me dé lo que quiero. El camarero me entrega el vaso, lleno de un líquido de color extraño, que no se parece en nada a lo que he visto antes en lo que respecta a este tipo de cosas. Acabo de pedir algo al azar del menú, convencido de que sería alcohólico. No sé nada sobre las bebidas del inframundo, así que esto tendrá que ser suficiente. Levanto el vaso hasta mi cara, a punto de tomar un sorbo cuando una mano sale de la nada y lo quita de mi alcance. Alguien que evitó por completo mi detección hasta ahora, ocultando perfectamente su presencia. Me doy la vuelta, sorprendida y confundida, y encuentro a la única persona que podría lograrlo de manera tan perfecta. Es fiel, con una mirada severa y de desaprobación en su rostro. Sabes que no tienes permitido beber algo como esto, Rimuru, dice fiel en tono maternal mientras me revuelve un poco el cabello. Ya sea como mi manas o actuando como mi madre falsa, fiel está en contra de que beba. Por mucho que le diga que no es veneno, no logro convencerla y ella mantiene su actitud negativa al respecto. Es solo un trago, ¿no puedes dejarme tomarlo? Los ojos de fiel se estrechan y le devuelve el vaso al camarero, toma mi mano y me saca de la barra. Después de que estamos solos, ella suspira y deja de hacer el acto de mamá. Entiendo sus sentimientos, maestro, pero violar las leyes de esta tierra no es una acción aconsejable considerando su enfoque actual para residir aquí. Ciel explica en voz baja. Lo sé, supongo que tendré que lidiar con Henry estando sobrio, espero que mi plan lo haga un poco más breve para mí. Entonces, con esa pequeña idea para aliviar el estrés completamente frustrada, vuelvo a donde están todos los demás. Enrique Poff finalmente escapé de ese hombre, cuando se presentó como el mayordomo de Rimuru Tempest y como testigo directo de lo que pasó ayer, ofreciéndome darme su perspectiva, me alegré de entrevistarlo. Pero ese diablo, siguió hablando y hablando sobre Rimuru, sin siquiera darme un momento para hacer preguntas. Mi cabeza todavía da vueltas por todo lo que dijo usando un lenguaje florido y excesivo y descripciones detalladas de Rimuru y sus acciones, alabándola y felicitándola sin fin, y hablándome durante una cantidad excesiva de tiempo. Al menos reuní algo de información de lo que divagó sobre, ahora tengo una última persona con quien hablar. Rimuru, por supuesto. Hablé con Irma junto con algunos de sus amigos, pero fue bastante vago con sus descripciones de las cosas y parecía muy nervioso de que le preguntaran sobre algo que tuviera que ver con el incidente. Fue útil, pero aún necesito entender la perspectiva de Rimuru. Ah, parece que ha vuelto. Observo mientras vuelvo a entrar a la sala donde la mayoría de los estudiantes pasan tiempo juntos. La última vez que estuve aquí, Rimuru no estaba a la vista, pero ahora está sentada junto a una mujer que se parece mucho a ella, pero con cabello azul más oscuro y ojos de color similar. Es muy bonita, muy parecida a su hija, pero tiene un aire más frío, más calculadora e imponente. Siento que me están viendo hasta lo más profundo de mi ser, como si ella no pudiera observar ninguna parte de mí. Es una sensación inquietante que inmediatamente me pone nervioso, pero puedo afrontarlo gracias a años de experiencia. Rimuru puede ser bastante inquietante, pero tiende a tener un comportamiento bastante ligero la mayor parte del tiempo, especialmente según lo que mi hija me ha contado sobre ella después de pasar mucho tiempo observando e informando. Me acerco con calma, preparándome mentalmente para las evasivas que esta chica seguramente me dará. Sin embargo, antes de que pueda decir algo, la mujer desconocida se levanta en lugar de Rimuru. No creo que nos hayamos conocido. Soy Henry Azacel, ¿puedo preguntar quién eres? Me presento cortésmente y le pregunto su nombre. Amane Tempestad. Simplemente afirma, haciendo una pequeña y cortés reverencia de saludo. El apellido compartido confirma mis sospechas de que lo más probable es que ella esté relacionada con Rimuru. Supongo que está aquí para interrogarme, ¿verdad, señor Azacel? Pregunta Rimuru, también levantándose y tomando su lugar al lado de Amane. Esto muestra su diferencia de altura más claramente, siendo Amane la más alta de las dos. Adivinaste correctamente, respondo secamente. Acompañaré a Rimuru para eso. Amane dice de repente, sorprendiendo a Rimuru. Oye, espera, no necesito que, protesta Rimuru, pero Amane lo silencia. Tu madre tiene todo el derecho de venir, no discutas conmigo sobre esto, argumenta Amane, deteniendo a Rimuru en seco con una mano sobre su hombro. Entonces son madre e hija, lo que significa que ella es la madre adoptiva de ese niño humano, ¿por qué no he oído hablar de esta persona antes? Después de calmar a su hija, Amane vuelve a mirarme con sus ojos oscuros. Supongo que esto no supone ningún problema para ti. Amane pregunta en un tono que implica que espera que yo esté de acuerdo con esto. Supongo que que un menor tenga un padre o tutor para una sesión de interrogatorio no es un problema, pero esta mujer Amane parece bastante exigente y firme. Ella puede ser un problema si trato de presionar demasiado cuando le pregunto a Rimuru sobre todo lo que pasó, pero eso es solo una especulación de mi parte. Aún así, me parece extraño que un señor demonio tenga una madre cerca, no era algo que esperaba, la situación de Rimuru pretendiendo ser la nieta de Lord Sullivan era algo completamente diferente a eso. Con lo cerca que están las caras de estos dos en apariencia, me resulta difícil negar que estén realmente relacionados. Los dos me siguen a una habitación separada y los tres nos sentamos a conversar. Entonces, para empezar, ¿podrías decirme qué les hiciste a esos prisioneros? Estaban muy conmocionados cuando los encontramos. Pregunto. Para empezar, hago la pregunta más específica, con el deseo de satisfacer al máximo mi curiosidad sobre ese tema específico. Rimuru eventualmente se negará a hablar más, estoy seguro de eso, así que será mejor que elimine esto primero. Con un suspiro, Rimuru responde. ¿No te dije que les di una lección? Estoy bastante seguro de que sí, incluso si fuera uno de mis clones, sí, pero estoy pidiendo detalles. No es algo que se pueda explicar fácilmente, así que podemos pasar a la siguiente pregunta. Incluso si te lo dijera, no es como si pudieras usarlo tú mismo, ¿podrías al menos intentar explicarme? Hemos terminado con esta pregunta. Amane dice con severidad, poniendo fin a ese punto. Si insistes. ¿Qué pasa con esa guadaña, entonces? Ameri estaba muy confundida porque le hablaba mientras ella la empuñaba. ¿Hablar? Esa cosa no habla. Punto punto punto. Pero Ameri me dijo específicamente que le hablaba con una voz extraña, ella no me mentiría, entonces ¿por qué? Apuesto a que Ameri simplemente estaba cansada, así que no se preocupe, señor. Azazel, dice Rimuru con una sonrisa casual. Supongo que debería dejarlo. Hago una pausa por un momento, reorganizando mentalmente de qué quiero hablar. Empezar desde el principio podría ser una buena manera de empezar después de perderme en el interrogatorio como acabo de hacerlo. Sé lo que pasó dentro de la prisión de Ouroboros. Mi hija Ameri me contó todo lo sucedido, aunque parece que muchos de tus compañeros desconocen lo que pasó. ¿Podrías darme tu perspectiva sobre el asunto? Si Ameri te lo contó, ¿por qué tengo que hacerlo? Ella sabe prácticamente todo sobre eso. No cuando se trata de esa habitación cerrada. Solo Iruma, ese niño Kirigo y tú son testigos de eso, y parece bastante significativo basado en lo que Ameri sí sabe. Bien, me enojé y casi mato al tipo, ¿estás feliz? No veo por qué importa al final lo que casi hice. Lo que me preocupa es que dejes libre a un criminal. ¿Por qué no los detuviste como la última vez? Ese es su trabajo, no el mío, señor. Haz haz él. Solo soy un adolescente, ¿recuerda? Y un señor demonio. O eso dices ser. Fufufufu, Amane comienza a reírse para sí misma, divertida por lo que acaba de decir. ¿De qué te estás riendo? Pregunto, confundido por su reacción. Sí, Rimuru es mi lindo y pequeño señor demonio, ¿pero ella realmente se llama así para ti? Pregunta Amane, todavía sonriendo. ¿Qué estás diciendo? Soy un señor demonio. Protesta Rimuru, pareciendo confundida y un poco avergonzada por lo que dice Amane. Por supuesto que eres cariño. Amane bromea en un tono dulce mucho más agradable que el que estaba usando conmigo. Oye, ¿por qué estás? Comienza a decir Rimuru nerviosa, pero se detiene a mitad de la frase una vez que Amane le planta un besito en el costado de la cabeza, lo que hace que la chica se sonroje. Mirimuru se ha estado llamando así desde que llegó a casa después de escapar. Lo permito porque lo encuentro lindo, pero por favor no lo tomes tan en serio. Amane dice mientras acerca a Rimuru, que todavía parece confundido pero silencioso, y le da palmaditas en la cabeza con una mano. Huir, Ameri mencionó eso en algún momento, pero no lo tomé del todo en serio ya que era conocimiento de segunda mano difundido por los estudiantes. Sí, escuché algo sobre eso de parte de Ameri, pero no eran más que rumores. ¿Te importaría darme más detalles? Digo, ansioso por obtener un relato de primera mano de los eventos de los que solo tengo fragmentos. Amane me cuenta una larga historia, que describe la infancia de Rimuru como bastante horrible y también explica cómo ese humano Iruma llegó a su familia. Parece que hay mucha animosidad entre Amane y su ex marido, basándose en la terminología cruda, un pedazo de mierda que no sirve para nada, que solía referirse a él. Ella se negó incluso a darme el verdadero nombre de ese hombre, diciendo que como lo llamaba era mucho más apropiado. Ahora no estoy seguro de qué creer, pero ya sospechaba que lo de Demon Lord era un engaño, y esta historia parece mucho más detallada y creíble. Mis sospechas no han desaparecido por completo, pero tengo menos motivos para desconfiar de Rimuru si esta historia es verdad. Pero qué historia, no es de extrañar que Rimuru tenga problemas para respetar la autoridad y no muestre miedo ante demonios más fuertes. ¿Cómo supo Rimuru que es un señor demonio de todos modos? Incluso siendo consciente de cómo se crea uno, supongo que podría explicarse por su historia y la riqueza de conocimientos que está a su alcance a estas alturas, viviendo bajo el techo de uno de los tres grandes. Si se me permite preguntar, ¿cómo se enteró Rimuru de los Demon Lords y cómo se crean? Ni siquiera mi propia hija lo sabe, o si, el tema de tu hija. Ella es muy linda con mi Iruma, ¿no? Amane interviene, para mi molestia. Cuqué. Hacen una pareja adorable. Si alguna vez deseas hacer arreglos para ambos, estoy dispuesto a ayudarte con eso. Amane dice con una sonrisa. ¿Qué quieres decir con, arreglos? Con cautela, le pregunto. No sea tan tímido, señor. Azazel. Estoy seguro de que sabe exactamente a qué me refiero. Amane continúa, su sonrisa solo se hace más amplia. Citas, matrimonio, bebés. No estoy listo para ser abuelo. Respiraciones profundas, respiraciones profundas, yo, no creo que esos dos estén preparados para eso, digo, logrando mantener mi voz tranquila. Creo que una cita sería el primer paso a dar, así que ¿por qué eres tan reacio? Amane pregunta, dejando en claro que saqué conclusiones precipitadas. Ella no quiso decir matrimonio en absoluto, Iruma en realidad le pidió una cita anoche. Rimuru señala simplemente. ¿Qué? Y mi Ameria aceptó. Pregunto, incapaz de evitar que mi voz tiemble. ¿Sí? Rimuru responde alegremente, bañándose en mi reacción. Grieta mis gafas se rompen por la sorpresa, pero rápidamente las arreglo con magia apenas un segundo después. He reunido suficiente información, puedes irte. Gracias por lo que me has dicho. Digo en voz baja, exhausta por la interacción. Fue un placer conocerlo, señor. Azazel, dice Amane antes de sacar a Rimuru de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Creo que me está dando otro dolor de cabeza, Rimuru Poff después de que Ciel le contara esa historia inventada a Henry, así como una pequeña explicación sobre lo de ayer, los dos dejamos a Henry en paz. Parece sobrecargado por la cantidad de información que le dimos para analizar, así que eso debería mantenerlo alejado de mí por un tiempo. Realmente me desconcertaste cuando negaste todo el asunto del señor demonio, Ciel. ¿Por qué no lo resolviste conmigo antes de tiempo? Pregunto cuando volvemos a estar solos, donde nadie más debería poder escucharnos. Creí que una reacción más natural por su parte daría credibilidad a mi declaración. Ciel aclara. En ese momento, le pregunté por qué estaba retrocediendo en la revelación, a través de mis pensamientos, por supuesto, y el razonamiento de Ciel parecía bastante sólido. Henry ya sospecha que le mentía cerca de ser un señor demonio, así que en realidad no está haciendo su trabajo de evitar que se meta conmigo. Entonces, para sacarlo de mi caso, Ciel decidió interpretarme como un adolescente traumatizado con algún tipo de ilusión. No me gusta que parezca que me falta un tornillo, pero al final, probablemente tenga razón, como siempre. Fueron muchos abrazos, no es que me importara, pero seguro que lo disfrutaste, tal vez demasiado, ¿verdad? Comento, recordando el verso y el abrazo que ella me dio, haciendo el papel de madre amorosa. Es solo tu imaginación, dice Ciel usando su línea característica, haciéndome reír. Es extraño escuchar esa frase en voz alta, por una vez, comento. En el bosque bullicioso Iruma punto de vista te asignaron acompañantes por una razón. Sé que no estuve allí, pero mi punto sigue en pie. Por lo que me han dicho, has actuado increíblemente e imprudentemente durante todo este incidente, poniéndote en grave peligro muchas veces para tratar de salvar a otros. Pero debes aprender que no puedes hacerlo todo. El profesor Calego me está sermoneando después de descubrir cómo salte frente al ataque de la bestia mágica compuesta, salvando a Ronove en el proceso. Convocarme al principio de todo esto habría sido la mejor opción. La situación era caótica y nadie allí era capaz de manejarla por completo. Tenerme a mí, un check, en las instalaciones habría sido beneficioso sin importar las circunstancias. Continúa introduciéndome brutalmente su punto. Seré honesto, ni siquiera pensé en volver a convocarlo cuando todo esto pasó. El profesor Calego nunca parece feliz cuando hago eso, y con Rimuru a mi lado, sentí que todo estaría bien. Pero no quería poner a nadie más en peligro, Rimuru dijo que tenía las cosas bajo control, le explico tímidamente, tratando de justificar mis acciones, al menos un poco. Tu hermana puede ser una Bau, pero eso no significa que sea invencible. He aprendido que durante todo esto, ella se había dividido en siete cuerpos, de alguna manera. No hay manera de que esa habilidad no la debilite en algún sentido. Incluso si ella no ha compartido esa limitación contigo. Grita el profesor Calego, sonando aún más enojado ahora que he tratado de poner excusas. ¿Eso realmente debilitó a Rimuru? Es difícil para mí saberlo. Pero, Rimuru ha dicho que para lastimarla, las leyes de la realidad tendrían que ser alteradas o algo así. Aún así, me hace pensar en dónde podría estar su límite. Quizás debería pedirle más tarde que me dé más detalles. El profesor sostiene su cabeza, claramente molesto conmigo, y lo único que puedo hacer es sentarme aquí y escuchar sus quejas. Pero lo que acaba de decir me dio algo en qué pensar. Rimuru es muy fuerte en múltiples sentidos, pero también tiene sus debilidades, según he aprendido. No puedo simplemente confiar en que puedo confiar en ella para todo, en parte por eso y también por mi deseo de ser más independiente. Y si estabas tan preocupado por poner a otros en peligro, entonces deberías haber huido con aquellos cercanos aquí en lugar de enfrentar el peligro de la forma en que lo hiciste. No tiene sentido estar en contra de convocarme, pero aún así estar dispuesto a seguir adelante. Tus compañeros en la línea de fuego, refunfuña, tranquilizándose un poco. El profesor Calego se recuesta en su asiento, cierra los ojos y ordena sus pensamientos por un momento antes de continuar. Las cosas pueden haber salido bien esta vez, pero su suerte eventualmente se acabará, ¿entienden? Pensar que tengo que supervisar a tontos que se lanzan a peligros que saben que no pueden manejar, es un milagro para todos ustedes, inadaptados. Sobrevivió a esta terrible experiencia, él está diciendo todo esto y ni siquiera sabe lo que pasó justo antes, creo que quiero guardármelo para mí, o la cabeza del profesor podría explotar de ira. Probablemente Rimuru también quiera mantenerlo en secreto, debido a lo reservada que tiende a ser. Lo entiendo, profesor. Logré salir de esto sin lastimarme gravemente, pero puede que no lo haga la próxima vez. Él la siente, pareciendo satisfecho con mí en esta respuesta. Realmente entiendo lo que está diciendo. Fui imprudente allí, varias veces. También necesito hablar con Rimuru. Ella también ha actuado tontamente. Entiendo sus antecedentes, pero asumir tanta responsabilidad como ella en esto no era aconsejable, el profesor calego se queja en voz baja, sin centrarse realmente en mí. En este punto. De repente, la puerta se abre violentamente. Muy bien Iruma, vámonos. Clara ya se están esperando. Rimuru acaba de entrar a la habitación e ignorando por completo al profesor, comienza a hablarme sobre dejar este lugar. Muchos de mis compañeros de clase ya se han escabullido por la puerta trasera para escapar de la prensa, pero mis dos amigos han esperado a que el profesor calego termine de hablar conmigo primero. Nos vamos todos un rato a casa de Clara ya que la mansión del abuelo seguramente está rodeada de reporteros, al igual que este hotel. No tan rápido, Rimuru Tempest, debo hablar contigo primero. Grita el profesor calego. No, no estoy de humor. También estamos de vacaciones en la escuela, así que no tengo ninguna razón para aceptarte eso ahora mismo. Rimuru inmediatamente lo ignora casualmente, claramente no queriendo hablar con él. Luego se acerca a mí, me toma del brazo y comienza a guiarme hacia la puerta. No te atrevas a alejarte de mí cuando te hablo. Se queja el profesor. Pero Rimuru ni siquiera se molesta en responder antes de que ambos salgamos de la habitación, dejando a nuestro profesor en la habitación. Oh Iruma, ¿te vas ahora? A Mary pregunta después de que nos encontramos con ella en el pasillo camino a encontrarnos con Ats y Clara. Sí, me voy un rato a casa de Clara, le explico. La casa de Clara. Pregunta a Mary, con un toque de tristeza filtrándose en su tono. Vamos a ir a la casa de Clara, y Ats también. Nuestros lugares están siendo asaltados por la prensa en este momento y Clara vive en un lugar remoto, así que nos quedaremos allí hasta que las cosas se calmen un poco. Oh, creo que entiendo. Sobre lo que dijiste anoche. A Mary me pregunta expectante. Pensaré en algo divertido que podamos hacer cuando esté en casa otra vez, ¿de acuerdo, a Mary? No lo he olvidado. Se lo prometo a Mary. Una sonrisa se forma en sus labios, claramente feliz de escuchar eso de mí. Finjo no notar la sonrisa engreída y cómplice que Rimuru me está dando en este momento, ella ha estado actuando como si a Mary y yo fuéramos pareja durante mucho tiempo y está bastante claro que está disfrutando de esto. Pero no es como una cita ni nada, ¿verdad? A Mary también es amiga mía, pero no paso mucho tiempo con ella, así que pasar un día juntas suena genial. Una cosa más que debo mencionar, mi padre se está ocupando del problema de la publicidad por ti, pero la propuesta puede tardar unos días en aprobarse. Mencionó presentar una solicitud de orden de restricción contra la prensa. Añade a Mary. ¿En serio? No dijo nada sobre eso cuando estábamos hablando antes. Responde Rimuru, sonando sorprendido y un poco complacido. Conociéndote, Rimuru, mi padre probablemente no tuvo la oportunidad de decirlo antes de que lo llevaras al límite. Señala a Mary. Touche, dice Rimuru, mientras se encoge de hombros. Seguimos caminando, dejando atrás a Mary. Una vez que estamos solos, Rimuru se detiene y se vuelve hacia mí. Oye, ¿qué te estaba diciendo exactamente que alegó? Pregunta Rimuru. Me estaba criticando por ponerme en peligro, le explico, recordando el largo sermón que me dio. Bueno, él tiene razón. Y eso fue sin que él supiera lo que pasó en la prisión, ¿verdad? Pregunta Rimuru, sonando un poco preocupado de que la información sobre eso posiblemente haya salido a la luz. Sí, por supuesto. Me guardé esa parte porque pensé que querías mantenerlo en secreto. Respondo genuinamente, dejando en claro que no se lo revelé a nuestro profesor. Sé que no se llevan bien, así que no quiero decirle nada sobre Rimuru que ella no quiera que él sepa. Bueno, Henry lo sabe porque a Mary se lo dijo, pero sí, Calego no necesita saber los detalles sobre eso. Siguió y siguió, interrogándome antes junto con Fiel, lo cual es en parte por el que yo también estaba en contra de que Calego me reprendiera. Rimuru aclara, dejando muy claro que mantener la boca cerrada sobre el tema fue la elección correcta. Parecía bastante molesto cuando le dije que dijiste que podías manejar las cosas durante el desastre, creo que pensó que estabas asumiendo demasiada responsabilidad, al igual que conmigo. Yo explico. Él puede pensar lo que quiera sobre mí, supongo, pero contigo, tiene razón. Como esas cosas al final. Si no fuera porque Fiel me dijo que las cosas habrían salido bien, no hay nada que hacer. De esa manera te hubiera dejado hacer lo que hiciste. Rimuru me regaña, pero de una manera más amable que el profesor Calego. Estaba convencido de que Alit podría manejarlo y no podía simplemente quedarme ahí y dejar morir a Ronove, le explico. Rimuru hace una pausa y deja escapar un suspiro que suena cansado. Mira. Sé que las cosas salieron bien y que yo fui una red de seguridad para ti allí. Pero, viniendo de alguien que se ha lanzado al peligro por el bien de un amigo cercano, no lo conviertas en un hábito. Normalmente pienso las cosas primero y soy cauteloso cuando se trata de amenazas, pero también sé que cuando tus emociones están a flor de piel, todo eso puede irse por la ventana. Dice Rimuru, su tono es más oscuro y serio, pero esto rápidamente se desvanece en una cálida sonrisa. Literalmente, arrojarte al peligro, dos veces en un día, eres otra cosa, déjame decirte. Piensa un poco más en tus acciones la próxima vez, ¿de acuerdo? Rimuru dice en un tono más ligero. ¿Esa vez que acabas de hablar de, en qué tipo de peligro estabas? Eres tan fuerte que me resulta difícil imaginar que algo sea tan peligroso para ti. Je. Este no es el momento ni el lugar, ¿de acuerdo? Ya he dicho demasiado y no quiero que alguien me escuche. Tal vez una vez que vayamos a Tempest. Sugiere Rimuru en un susurro. Oh, entonces puedo preguntarte por qué estabas tan en contra de lo de la playa esta mañana. Exploro, preguntándome de qué se trata todo eso. Sorprendentemente, Rimuru parecía estar en contra de la idea, y ni siquiera tenía que ver con usar traje de baño, aunque creo que eso también podría ser parte del problema. Cualquiera que sea su razón principal, es algo completamente diferente. Hoy estás haciendo todas las preguntas difíciles, ¿no? Pregunta Rimuru con cansancio, no muy feliz de estar hablando de esto otra vez. Solo tengo un poco de curiosidad, murmuró. Después de una pausa de desgana, Rimuru finalmente responde a mi pregunta. No soy fanático del agua salada, por razones. Eso es todo. Pienso por un momento, no estoy exactamente seguro de lo que quiere decir con eso, pero luego recuerdo algo que me pasó antes de venir al inframundo y todo tiene sentido. Oh, ¿es porque sabe mal cuando se mete en la boca? Me salpicó la cara con agua del océano cuando estaba trabajando en un barco de pesca y fue desagradable. Claro. Vayamos con eso. Rimuru está totalmente de acuerdo. Salimos por la puerta trasera y encontramos a Ats, Clara, Ciel, el abuelo, Opera y Diablo, Diablo esperándonos. Rimuru, yo, Ats, Clara y Ciel iremos a la casa de Clara mientras Diablo, el abuelo y Opera regresan a la mansión, no muy preocupados por todos los reporteros. Rimuru y yo seríamos sus objetivos principales de todos modos, así que supongo que que los demás regresen allí no será un gran problema. No me sorprendería que el abuelo y Diablo realmente quisieran hablar más con los entrevistadores, ya que parecían muy felices de hacerlo antes. Solo espero que no empeoren las cosas, ya estoy muy preocupado por la posible fama que estoy consiguiendo. Entonces, después de algunos abrazos del abuelo y de un Diablo de aspecto triste que está decepcionado de no poder ir con Rimuru a la casa de Clara, nos subimos a un carruaje y nos vamos. Rimuru Poff sorprendentemente Ciel decidió venir con nosotros a casa de Clara. Sé que ella estaría conmigo pase lo que pase, pero quedarse con nosotros en persona parece demasiado. No es fanática de Clara ni de su familia, por lo que esto no puede ser algo divertido para ella. Ella usó la excusa de ser el adulto que nos supervisa en caso de que los reporteros nos asalten en el camino, pero sé que esa no puede ser la verdadera razón de Ciel, así que bien podría preguntarle a la mujer misma. Oye, Ciel, ¿hay alguna razón por la que insististe en venir físicamente con nosotros? No puedo permitir que el maestro vaya solo a ese lugar. También me gustaría investigar el origen de esta anomalía inanalizable que llamas Clara Balak. La fría voz de Ciel suena en mi cabeza, claro desdén y disgusto por Clara en su tono. Ella ya ha estado mirando a la chica con recelo durante todo el viaje, molesta por estar en un espacio cerrado con ella. Aún así, creo que ella podría hacer esto sin llegar así, en lugar de observar desde el interior de mi alma y enviar este cuerpo de regreso con los demás. Quizás tenga que ver con que ella esté acurrucada cerca de mí en este carruaje. Ciel disfruta eso conmigo, así que probablemente esa sea la razón. Todo el tiempo que hemos estado aquí, Clara ha estado balbuceando sobre tal o cual criatura o lugar en el bosque uvú, donde ella no está en absoluto acostumbrada a tener sentidos limitados, y yo tampoco hasta cierto punto, pero al menos tengo mis recuerdos de mis años humanos en los que apoyarme, a diferencia de ella. Quiero decir, ella tiene acceso a ellos, pero eso es diferente a experimentarlos como lo hice yo. De todos modos, el punto es que Ciel está legítimamente asustada por este bosque y las misteriosas criaturas que pueden acechar dentro, fuera de la vista, y el no saberla está afectando. La mayor parte de eso probablemente sea miedo por mí específicamente, conociendo sus prioridades, pero es miedo al fin y al cabo. ¿Este lugar es muy extraño, esas son mariposas? Pregunta Hach, mirando a unas extrañas criaturas multicolores con forma de mariposa. Parecía tan molesto por este lugar como Ciel, encontrando las criaturas y plantas sin sentido irritantes y confusas. Pero creo que él no está tan asustado como ella. Otras cosas raras también corren por ahí, como una monstruosidad del tamaño de una persona con apariencia de lagarto que corre sobre dos piernas haciendo sonidos impíos. Clara simplemente se ríe mientras salta por el camino, sin importarle la locura que sucede a nuestro alrededor. Normalmente, este tipo de cosas no me molestarían, pero como mis sentidos son limitados, me invade una sensación de inquietud. Aparte de Clara, la única persona que no parece molestarse mucho es en realidad Iruma, quien mira a su alrededor con asombro y emoción infantil, feliz de ver algo tan único. Lo entiendo. Yo también tengo curiosidad, pero también estoy siendo cauteloso. Supongo que se siente bastante seguro con Clara guiándole el camino. Este es un bosque tan hermoso, ¿verdad? Pregunta Clara emocionada, haciendo un pequeño giro con los brazos en alto. Oh, sí, es una combinación perfecta para ti, Clara. Iruma responde con una sonrisa. Sinceramente, no estoy seguro de si eso es un cumplido para ella o no, pero estoy seguro de que Iruma lo pretendía como tal. ¿Puedo estar de acuerdo con usted en eso, maestro Iruma, murmura Ats, sonando más disgustado que elogioso como lo estaba Iruma? Yo también puedo estar de acuerdo, pensando que este bosque realmente encaja bien con Clara, sea algo bueno o no. De cualquier manera, así son las cosas y tiene mucho sentido ya que asumo que ha pasado la mayor parte de su vida aquí. Si él todo este tiempo ha estado en modo de observación, recopilando datos sobre nuestro entorno tanto como puede, dada la situación. Lo puedo decir porque ella ha estado casi en silencio mientras caminamos. Después de un buen rato caminando por el camino ondulado, irregular y laberíntico, finalmente llegamos a nuestro destino. Es una casa, creo, redonda como un iglu y con un par de cuernos de carnero a juego con los de la familia Balak, y ventanas que parecen ojos y una nariz grande. La puerta representa la boca en la cara aparente que realiza la estructura. Clara corre hacia la puerta y se detiene, esperando que la sigamos con las manos a la espalda y saltando con entusiasmo sobre sus pies. ¡Guau! Tiene una forma tan divertida. Exclama Iruma, corriendo hacia Clara después de que le soltaran la mano. Sería más probable que lo llamara extraño en lugar de divertido, pero estoy de acuerdo con usted, maestro Iruma. Hats acepta vacilantemente. Una vez que estamos todos cerca de la puerta, se abre de golpe, revelando a toda la familia Balak, todos emocionados de vernos. Bienvenido a casa. Todos aplauden, saliendo por la puerta como una avalancha de caos. Empiezan a recitar esas palabras una y otra vez mientras nos rodean como una manada de lobos. ¿Es esto algún tipo de ritual extraño? Me está dando un poco de miedo, seis segundos después y ya son tan ruidosos, se queja Hats, molesto por la pantalla. ¿Qué forma tan inusual de saludar a los invitados? Comenta Iruma, mirando al grupo con una mezcla de confusión y nerviosismo. Supongo que inusual es una manera de decir esto, como quieras llamarlo, agrego, molesto y confundido. Después de unos momentos más de asustarnos a todos con su extraña forma de saludarnos, las cosas se calman. Uh, h hola señora. Gracias por invitarnos. Iruma saluda temblorosamente a la madre de Clara y le hace una pequeña reverencia. Sí, gracias por permitirnos venir a una feria así, empiezo a decir, pero me interrumpen. Bienvenidos, bienvenidos. Entrad y siéntete como en casa. Viniste a través de Ubud Forest, ¿verdad? Me alegré mucho cuando Clara dijo que los traería, o, ¿cómo los llamó? Amigos. Es muy emocionante tener invitados por una vez. ¿Quieres unos dulces? ¿Un baño? ¿O tal vez quieres bailar con nosotros? La mamá de Clara se acerca a Iruma, Hatsi a mí, y sigue y sigue con entusiasmo y ni siquiera nos deja presentarnos adecuadamente. Pero el interés de la mujer es desviado casi de inmediato por alguien más en la escena. Oh, y debe ser la madre de Iruma y Rimuru, amane. Clara me dijo que los acompañarías. Es tan agradable conocer a otra mamá por una vez. Como dije, nunca recibimos invitados. Sí, es bueno que todos se lleven tan bien, estoy de acuerdo, responde Ciel, manteniendo su voz tranquila y amigable. Su expresión se mantiene en blanco mientras conversa con la mujer, no le divierte que se acerque tanto a ella, pero también mantiene la cortesía. Puedo decir que ella no quiere nada más que escapar de esta situación, pero en este punto, no existe realmente una forma socialmente aceptable de hacerlo. Sin embargo, la madre de Clara sigue adelante y dejo de escuchar, compadeciendo a Ciel pero sin ver ninguna forma factible de detener el ataque de la madre de Clara ahora que ha apuntado a Ciel. Entonces, mirando a los otros Balak, veo a los dos hermanos susurrando no tan silenciosamente. ¿Cuál de esos dos es el novio de Big Sister? Le pregunta uno de los hermanos pequeños declara al otro, señalando a H e Iruma. N novio. Tanto Iruma como H irritan en estado de shock. Si es el brillante, bien hecho, hermana. Uno sugiere, refiriéndose a H. Sí, pero de quien ella siempre habla es de Iruma, responde el otro chico. Clara lo detiene y le tapa la boca con la mano. Je. Dejé escapar una pequeña risa, encontrando esto divertido. Pero cuando no estaba mirando, parece que las pequeñas hermanas gemelas de Clara se han agarrado de mis piernas. Todavía recuerdo como uno de estos dos pequeños demonios trepó sobre mí y me mordió el cabello antes, y prefiero no volver a convertirme en un juguete para la dentición, así que recojo a ambos y sostengo a un niño en cada brazo. Luego se aferran a mí con fuerza, abrazando sus cáritas regordetas contra mi pecho. Lindo. Esto definitivamente es mejor que ser trepado o masticado. Hola Clara, parece que estos dos son como yo. Me río ligeramente de los dos niños pequeños que ahora están pegados a mí como pegamento. Y lo digo en serio cuando digo que están pegados como pegamento desde que incluso solté a los dos niños y ellos todavía están agarrados fuerte y no muestran signos de soltarme. La madre de Clara escucha esto y llama su atención, dándole a Ciel un merecido respiro de su ataque. ¡Qué dulce! La mujer arrulla mientras me quita a ambos niños de las manos. ¿Por qué no entramos todos? Asegúrate de quitarte los zapatos primero. Todos entramos, revelando que la casa está llena de objetos y juguetes extraños, luciendo tan excéntricos como el exterior, y literalmente segundos después de que nos sentamos y nos relajamos un poco, los hermanos de Clara comienzan a pelear entre ellos. Toda esta familia está un poco loca, lo cual ya sabía desde que los conocí brevemente antes, pero aún así, charlamos durante unos minutos y Ats se muestra claramente molesto por las extrañas palabras que todos parecen usar para referirse a objetos simples y cotidianos. Clara tiene la costumbre de poner apodos extraños a las comidas, pero parece ser algo de familia y no sólo una peculiaridad suya. Si él también piensa que es molesto, lo puedo ver, y ella ha estado mayormente en silencio durante todo esto, simplemente sentada a mi lado con una expresión en blanco. Clara se va brevemente para prepararnos un poco de té y su madre aprovecha la oportunidad y aprovecha la ausencia de la niña para sacar un libro que estoy segura no le importaría que miráramos. Es un libro para bebés, por lo que está lleno de fotografías vergonzosas de la infancia de Clara, e Iruma parece tener mucha curiosidad por saber qué hay dentro. Esta es Clara. Iruma pregunta con incredulidad. ¿Por qué todos tienen la misma cara? Pregunta Ats, mirando de un lado a otro entre las viejas fotos de Clara y sus hermanitas gemelas cercanas. Debo admitir que el parecido es una locura. Realmente lucen casi idénticos, aunque su corte de pelo es un poco diferente. Entonces tengo esta horrible sensación de que algo vergonzoso está a punto de suceder. Si estamos mostrando fotografías de nuestros hijos, resulta que tengo esto conmigo, comenta Ciel de la nada. Ahora sostiene un libro que nunca he visto, pero puedo decir que lo que sea que contiene es un problema. No lo reconozco inmediatamente, pero luego se me ocurre. ¿Eh, qué es eso? Pregunto, aunque tengo una sospecha furtiva. Pero Ciel simplemente responde abriéndolo, revelando un montón de fotos de un mini yo haciendo cosas humillantes e infantiles. Ciel los tomó mientras cuidaba a mi mini yo hace un tiempo, y los recopiló en un libro. Es una mezcla de imágenes reales y otras completamente falsas y también algunas recién editadas. Todo para poner en evidencia mi falsa infancia y la de Iruma. No puedo decir si Ciel solo está tratando de imitar los tropos de mamá o en realidad está tratando de superar a la mamá de Clara, pero de cualquier manera, esto no me entusiasma mucho. Iruma parece aún más confundido que yo mientras mira las imágenes simuladas de su infancia falsa. Apuesto a que no tiene ni idea de cómo surgió algo así y no lo culpo. Ash mira intensamente el libro, ya no está interesado en el libro de Clara. Los destellos llenan sus ojos mientras mira fotos de versiones bebés de Iruma y yo. ¿Puedo echar un vistazo más de cerca? Le pregunta emocionado a Ciel, sonando emocionado por primera vez durante este viaje. Espera, espera, espera. ¿Podemos por favor no mirar esa cosa? Pregunto desesperadamente. Sé que las imágenes son algo falsas y montadas, pero eso no significa que no me sienta avergonzado por esto. Sin embargo, Ciel simplemente le entrega el libro a Ash, feliz de dejarle mirar las fotos. A ella le gusta mucho más que Clara, ya que generalmente es respetuoso conmigo y elogia mis acciones de manera similar a algunos de mis subordinados. Definitivamente está más concentrado en Iruma que en mí, pero Ciel aún aprecia la forma en que Ash me admira. Por lo tanto, no es sorprendente que Ciel le permita ver el libro si lo solicita. Si realmente quisiera que esto terminara, necesitaría ser más firme con Ciel. Quiero que todos vean lo lindo que eres, Rimuru. Ciel comenta en voz baja, luciendo menos inquieto que antes. E Iruma también, añade en el último segundo. Luego, Clara regresa con el té, solo para encontrar a Iruma ojeando su libro de bebés y a Ash admirando uno lleno de fotografías mías y de Iruma. No mires eso a a a a at. Grita, sonrojándose como loca cuando Iruma ve fotos de su yo bebé. Oh, lo siento, se disculpa Iruma, bajando un poco el libro. Pero te ves tan adorable con estos. En serio. Pregunta, sonrojándose por una razón diferente esta vez. El maestro Iruma y Rimuru también lucen adorables en sus fotografías. Añade Ash, aprovechando la oportunidad para felicitarnos, como siempre. Fotos de Iruma Kiriri. Pregunta Clara, sus ojos se iluminan ante la idea. Ella corre detrás de Ash y mira por encima del hombro el libro, observando las imágenes que contiene. Tolero esto durante unos minutos, recordándome a mí mismo que son fotografías falsas, pero no puedo evitar la desagradable sensación de estar expuesto al mostrarles ese libro. Quiero decir, hay muchas cosas tontas ahí por lo que pude detectar. Ya casi he alcanzado mi límite de tolerancia para esto, así que tomo medidas. Eso es suficiente. Le arrebato el libro a Ash. Extiende las manos, aturdido y decepcionado durante unos segundos antes de darse por vencido y dejar caer los hombros. No más mío también. Clara dice con un puchero, tomando también su libro de manos de Iruma ahora que su distracción se ha ido. Vamos, Clara, no seas tan testaluda. ¿Por qué no dejamos que tus compañeros miren un rato más? Dice la mamá de Clara, quitándole el libro. Mo-o-o-o. No-o-o. Clara chilla. Las madres son verdaderamente los seres más poderosos en sus hogares, murmura Ash, observando a Clara luchar con su madre por el libro. Estoy a punto de hacerle algo descortés, pero por favor siga el juego, maestro. Esto es para que yo interprete el papel de tu madre. Bien, lo entiendo, qué grosero de tu parte, Rimuru, Asmodeus simplemente quería ver eso. Dice Fiel, quitando el libro de mis manos sin esfuerzo. Le devuelve el libro al niño con una pequeña sonrisa en los labios. Debes ver el de mi pequeño Rimuru después de que ella hizo su primer clon o esa vez que Iruma lanzó su primer hechizo. Piensa en ello como un agradecimiento por cuidar también de mi hijo. Fiel continúa. Con mucho gusto le serviría a ambos, pero Rimuru estaba en contra de la idea. Ash explica. Por supuesto que lo era, Rimuru es una niña muy independiente, lo que le ha causado problemas en el pasado, pero eso no importa ahora. Deberíamos disfrutar de estos momentos felices registrados en este libro. Fiel realmente comienza a abrirse un poco, ignorando la incomprensibilidad de los Balak y su bosque y en cambio concentrándose por completo en el papel de madre que está desempeñando. Mir Rimuru a menudo prefiere la ropa masculina, pero aquí tengo fotos de ella con un bonito vestido de princesa. Fiel continúa, ahora con una audiencia completa de todos en la sala. Tal vez lo esté jugando demasiado bien. Siento mi cara sonrojarse de vergüenza mientras miro la foto de mi mini yo usando el vestido de niña más brillante y con más volantes que he visto en mi vida. Supongo que había suprimido el recuerdo de haber usado eso, junto con algunos de los otros recuerdos que reuní de ese momento, pero ahora está muy claro en mi mente y solo pensar en ello me envía a un frenesí nervioso. No importa cuántas veces me pongan trajes como este, no puedo evitar sentirme terriblemente avergonzado por ellos. Wow, Viri se ve tan bonita. Exclama Clara. Sí, se ve bastante elegante con eso. Añade Ash. Iruma me mira preocupado, obviamente consciente de mi malestar pero sin las agallas para decir algo en mi defensa. Y esta es una de Rimuru practicando su Bloodline Magic jugando con Iruma usando dos cuerpos a la vez. Incluso a una edad muy temprana, ella tenía mucho talento para usarla. Aunque a veces me preocupa, esto continúa durante unos minutos y sobrevivo escapando de la realidad y sin prestar mucha atención a lo que sucede con ellos. Es solo un montón de tonterías inventadas, muchas de ellas hechas para coincidir con la historia de fondo falsa que le hemos contado a la gente, combinada con cierta preocupación de Ciel acerca de que me exceda con mi Bloodline Magic. Ash parece reflexionar por un momento, considerando lo que Ciel acaba de decir, concluyen pidiendo confirmación de sus sospechas porque la magia del linaje es difícil de mantener bajo su propio control. Vimos a Rimuru desmayarse durante su ciclo malvado en clase y ella dijo que tenía que ver con la magia de su línea de sangre, siempre necesita controlarla y la carga del ciclo del mal aumenta la tensión. Eso es correcto. Es una habilidad muy difícil de manejar, y el exceso de inestabilidad de maná causado por un ciclo maligno empeora el problema. Entonces tengo que decir que fue sorprendente ver a Rimuru producir tantos clones como hizo mientras estábamos en Walter Park. Eso no pudo haber sido fácil. Ash comenta, sonando casi orgulloso de mis acciones. Solo fue posible porque Rimuru tomó un atajo, afirma Ciel secamente. ¿Un atajo? Ash pregunta, con la cabeza ligeramente inclinada. ¿No mantuviste pleno control consciente de tus otros cuerpos? Estoy en lo cierto, Rimuru. Me pregunta con severidad. No, pretendo seguirle el juego. ¿Y qué te he dicho acerca de hacer algo tan arriesgado? Ella continúa sondeando. Recordando cuando hablamos sobre las supuestas limitaciones de mi magia, elijo una respuesta que se ajuste a la situación. Úselo solo en emergencias, lo cual hice. Fue una emergencia. Yo explico. Aún así, eso no era aconsejable. Todavía recuerdo cuando Clara no tenía el control total de su magia. Al azar, se le caían dulces de los bolsillos en grandes cantidades, una vez incluso llenó una habitación entera con dulces. Los niños son así de divertidos, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? La mamá de Clara se ríe, lo que hace que Clara se avergüence nuevamente. El comentario de la madre de Clara interrumpiendo la conversación abruptamente causa que la tensión en el aire causada por el falso regaño de fiel hacia mí se disipe, elevando el estado de ánimo nuevamente a buen humor. Ópera pozo, señor, murmuro mientras miro el televisor que está cerca. Me exaspera ver a Lord Sullivan aprovechar una vez más la oportunidad de hablar con los periodistas sobre sus nietos, eludiendo su deber de hacerlo. Ya tuve que encargarme de parte de su trabajo solo para asegurarme de que no tenga ningún problema, pero el hombre sigue haciendo esto. Al menos convencí a diablo para que me ayudara con algunas de mis tareas. Fue difícil de vender ya que normalmente no me escucha tan bien, pero decir que Rimuru estaría feliz con él si se abstuviera de hablar con la prensa más de lo que ya lo ha hecho fue suficiente para convencerlo de que al menos se quedara adentro. ¿Qué tan entusiasmado está con Rimuru? Pero, justo cuando me estoy cansando de tener a mi maestro afuera haciendo algo que no debería hacer, la transmisión al canal se corta, así que miro por una ventana cercana. Parece que la policía ha aparecido y está poniendo fin a todo ese alboroto, poniendo fin a la diversión de Lord Sullivan en el proceso. Estoy seguro de que estará deprimido cuando entre, al menos hasta que Iruma regrese a casa, pero ese no es un problema difícil de solucionar para mí. Después de un rato, la multitud de afuera se disipa y una sensación de calma y tranquilidad llena la mansión, ya no plagada por el zumbido de actividad que ha sido incesante desde nuestro regreso. Poco después, Lord Sullivan vuelve a entrar. Tal como sospechaba, parece bastante molesto porque no puede hablar más de sus amados nietos. Henry fue y ahuyentó a la prensa con sus hombres, sé que era necesario, pero todavía me entristece porque no había terminado de hablar con ellos, se queja con tristeza. No se preocupe, señor, usted sabe que Iruma y Rimuru no podrán volver a casa hasta que esas personas se hayan ido, ¿verdad? Esto solo significa que volverán antes. Le explico para animarlo. Por supuesto, opera. Debo hacerles saber a ambos que las cosas se han calmado aquí para que puedan volver a casa y relajarse. Lord Sullivan responde, sacando su teléfono para enviarles un mensaje de texto. Mientras tanto, déjame traerte un poco de T.L. Grey. También podría preparar algunos bocadillos para su llegada si así lo deseas. Yo ofrezco. Por favor, haz esa ópera. Quiero que mis nietos tengan una cálida bienvenida a casa después de todo lo que han pasado. Primero hago una reverencia cortés, salgo de la habitación y me dirijo a la cocina. Al abrir un armario para coger los materiales necesarios para prepararte, lo primero que noto es que está ligeramente entreabierto. Con cautela, la abro y encuentro algo inesperado. Esa pequeña babá Krimur trajo consigo a este mundo, mordisqueando unas galletas, disolviéndolas lentamente en pequeños fragmentos y luego por completo. Pequeño alborotador glotón, me quejo para mis adentros, sabiendo muy bien que esta criatura no tiene idea de lo que estoy diciendo. Tomo al pequeño monstruo en mis manos y se retuerce un poco, tratando de resistir, pero lo agarro firmemente por lo que la babá se rinde rápidamente. Diablo debería encargarse de esta masa, voy a buscarlo y no tarda mucho. Recuerdo que me está ayudando a mantener la mansión limpia y ordenada, limpiando específicamente la habitación de Rimuru. Se ofreció a hacerlo después de que lo convencí de no salir y causar más problemas a su maestro. Subiendo las escaleras con el pequeño limo en la mano, entro a la habitación de Rimuru y llamo al demonio por su nombre. Diablo, la mascota de Rimuru ha invadido la cocina nuevamente. ¿Te importaría vigilarla hasta que regrese? A Diablo parece gustarle el limo debido a su conexión con Rimuru, por lo que es probable que esté de acuerdo con quitármelo de las manos. Diablo sonríe esperuznantemente mientras se acerca a mí y suavemente toma el monstruo globular de mis manos. Con mucho gusto, responde alegremente. Le da una pequeña palmadita antes de colocarlo sobre la almohada de la cama de Rimuru con sumo cuidado y, sorprendentemente, la babá se nida en él y deja de moverse. Eres sorprendentemente gentil con esa criatura, comento, encontrando que su manejo del limo es mucho más cuidadoso que con muchas otras cosas. Eso es natural, ya que los tempestianos consideran que todos los limos son sagrados, explica simplemente. ¿Estás diciendo que este limo está directamente relacionado con Rimuru? Pregunto, pensando que no había más conexión que la de Rimuru disfrutando de la compañía del slime. Soy consciente de que su verdadera forma es muy similar en apariencia a ella, pero hasta donde yo sé, ahí es donde terminan las similitudes. No en un sentido literal, sino más simbólicamente. Cuando todos lleguemos a Tempest, les imploro que tengan esta regla en mente, por su propio bien. En esta época del año, los limos como este abundan en cantidad, siendo una vista muy común. Y debes tener cuidado de no dañar a ninguno, ya que son bastante frágiles. Diablo continúa, pareciendo disfrutar hablando de esto y sermoneándome. Ya veo, me aseguraré de tener cuidado al pisar. Asiento, feliz de recibir el consejo. Pronto visitaré una nueva tierra extraña, por lo que cualquier información que pueda reunir con anticipación es una bendición. Ya he aprendido mucho de las divagaciones de Diablo. Le encanta hablar extensamente sobre Tempest y Rimuru, así que tengo una idea sobre el lugar, pero mi conocimiento aún es algo limitado. Como deberías, responde Diablo, sonando aún más arrogante de lo habitual, pero no dejo que eso me moleste y en lugar de eso salgo de la habitación para no hacer que Lord Sullivan espere más por su té que retrasé en preparar para encargarme. El gelatinoso invasor del gabinete. Viajes viajes Irma punto de vista después de visitar a Clara y ser sacado del bosque Ubu, As se separa de nosotros y decide volar a casa desde aquí. Ahora es bastante tarde en la noche, está empezando a oscurecer y todo eso, así que estaba un poco preocupado de que As volviera a casa solo, pero me aseguró que estaría bien y le tomé la palabra. Es hora de volver a casa ya que el abuelo nos dijo que el padre de Ameri y sus hombres asustaron a la prensa, tal como lo prometió, lo que significa que es totalmente seguro regresar sin tener que lidiar con todos ellos tratando de entrevistarnos y cosas como en el Roosevelt Hotel. Entonces recuerdo algo, algo importante que no he hecho todavía desde que hemos estado tan ocupados. También podría hacerlo ahora que tengo la oportunidad. Oye, fiel. Le pregunto a la mujer que está cerca. ¿Sí? Lo lamento, ella me mira fijamente sin decir una palabra al principio. Supongo que te refieres a tu intento de manipular mis acciones, estoy en lo cierto. Pregunta, sus ojos se vuelven notablemente más fríos. Sí, respondo tímidamente, mi corazón se llena con un sentimiento de arrepentimiento por mis acciones. Dios, fiel, esa es una forma bastante dura de decir eso, se queja Rimuru. Pero eso es lo que hice, admito con tristeza, mirando mis pies, sin poder mirar a ninguno de los dos a los ojos. Estaba consciente de lo que estás haciendo, así que mis acciones fueron mi propia decisión, explica fiel en su habitual tono plano. Pero diré que tuve una reacción más fuerte de lo que esperaba hacia ellos, fiel se calla. Aunque he dicho esto mucho últimamente, simplemente no lo vuelvas a hacer, interviene Rimuru, aligerando el ambiente con un tono alegre. Pero me siento tan mal por lo que hice, repito. Y hasta cierto punto, probablemente deberías hacerlo. Después de todo, así es como se aprende una lección. Responde Rimuru, dándome palmaditas en la espalda. Pero Rimuru no es la persona con la que necesito disculparme ahora mismo. ¿Hay alguna manera de compensarte? Le pregunto a fiel. Después de una breve pausa, vuelve a abrir la boca. No, no lo hay, dice fiel en un tono frío y despiadado. Luego, en una nube de humo negro, fiel desaparece. Punto 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 incluso Rimuru parece sorprendida por sus acciones, permaneciendo atónita por un momento junto a mí. Pero, empiezo a hablar pero mis palabras se atascan en mi garganta y las lágrimas comienzan a brotar de mis ojos. Este no es un problema que pueda solucionarse con una simple disculpa, al menos con fiel, no lo es. Ella es claramente menos indulgente que Rimuru. Esperaba que expresar mi arrepentimiento fuera suficiente y poder hacer algo para que fiel lo compensara, ahora que ya resolví el problema con Rimuru. Pero no es tan simple. Realmente hice algo absolutamente terrible allí y no puedo compensarlo tan fácilmente. Es un marcado contraste con respecto a hoy cuando fiel estaba actuando como una madre para mí, pero ahora, cualquier calidez que haya en su comportamiento ha desaparecido por completo. No esperaba esa reacción de ella, Rimuru murmura en voz baja para sí misma. R Rimuru, ¿qué hago? Pregunto desesperadamente, mi voz tiembla. Bueno, cuando molesto a fiel, simplemente mantengo mi mejor comportamiento por un tiempo y a veces incluso la mimo un poco. Eso generalmente funciona, pero no estoy seguro de que eso suceda contigo. La relación entre nosotros somos únicos, así que no estoy seguro de si eso funcionaría para el tuyo. Rimuru se queda allí pensando por un momento con expresión perpleja. Estoy seguro de que con el tiempo fiel se calmará. Hoy no fue exactamente fácil para ella, ya sabes, así que eso podría ser parte de por qué reaccionó así. Entonces no fue todo por mi culpa. Aún así, eso no hace que lo que hice sea menos desordenado, sollozando, me limpio las lágrimas de los ojos y respiro profundamente unas cuantas veces. Ser un bebé en esto no ayuda en nada, así que tendré que seguir el consejo de Rimuru y tener cuidado de no hacer nada estúpido. Empiezo a calmarme, sabiendo que no hay nada que pueda hacer para solucionar el problema en este momento, así que me concentro en otra cosa. Me di cuenta de que ella parecía asustada antes, incluso tú parecías asustada. ¿Por qué fue eso? Pregunto, ansioso por cambiar el doloroso tema. Este bosque, Rimuru mira por encima del hombro hacia la línea de árboles detrás de nosotros. Hay algo en esto que Ciel y yo encontramos muy inquietante, por lo que ella ha estado estresada por mi seguridad todo este tiempo. ¿Inquietante? Sé que había algunas cosas raras allí, pero ¿qué podría ser tan malo que asustaría a Ciel entre todas las personas? Rimuru también, de hecho. Pero eso no importa ahora. Tenemos que regresar a casa de todos modos, supongo que preferirías una puerta y no un teletransporte directo, ¿verdad? Rimuru me pregunta de repente. Pensé que íbamos a tomar el carruaje. Pregunto, teniendo la impresión de que viajaríamos de la misma manera que lo hicimos para llegar aquí. No hay muchas razones para hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo si realmente quieres, pero pensé que querrías estar en casa lo antes posible. Dice Rimuru. Es cierto, lo admito. También podríamos volar, permitiéndote probar esos prototipos de alas nuevamente. No creo que nadie notara la diferencia entre esas y las alas normales una vez que estemos en el aire, y este lugar es bastante remoto. No, no, una puerta está bien, le aseguro, sin muchas ganas de volar. Está bien entonces. Rimuru se encoge de hombros en una especie de haz lo que quieras. Volar suena divertido, pero las alas prototipo todavía tienen algunos problemas que deben solucionarse y no quiero volver a perder el control. Además, teletransportarme de regreso sería más rápido y fácil y estoy bastante cansado por todo lo que hice con Clara, así como por ese intento de disculparme hace un momento. Mientras estábamos con mis amigos, terminamos reuniendo un montón de ingredientes en el bosque y preparando una gran comida para todos. Fue muy divertido. Hats y Clara se volvieron un poco competitivos, pero así son a veces. Rimuru también mostró sus habilidades culinarias, sorprendiéndome un poco. Siempre pensé que estaba acostumbrada a que otros cocinaran para ella, pero aparentemente es un pasatiempo que ha adquirido. Tiene sentido dado su amor por la comida, pero aún así me sorprendió verla preparar hábilmente los ingredientes. Intenté ayudar también, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo, así que, además de reunir los ingredientes, me limité a mirar y también a comer la comida después. Realmente debería aprender a cocinar algo más que cosas súper simples. Tal vez podría hacer que Opera me enseñe o algo así. Con un movimiento de su mano, aparece una puerta de apariencia normal y Rimuru la abre, revelando el comedor de la mansión. He visto a Rimuru hacer puertas más elegantes antes, pero supongo que esta vez no se molestó en hacer que pareciera especial. Siguiendo a Rimuru, cruzamos la puerta abierta y salimos por el otro lado, encontrando al abuelo sentado solo en la mesa del comedor bebiéndote y luciendo triste. Pero, tan pronto como nos ve a ambos, sus ojos se iluminan y salta de su silla, lanzándose hacia ambos para abrazarnos. Me alegro mucho de que estés en casa. Te extrañé mucho. El abuelo chilla mientras nos abraza a ambos con fuerza. Nos acabas de ver hoy. Rimuru se queja riendo. Después de unos segundos de abrazo, nos suelta y mira a su alrededor buscando algo. ¿A dónde fue Amane? ¿No volvió a casa contigo por alguna razón? Pregunta el abuelo, mirando detrás de nosotros. Si él está aquí, dice Rimuru, señalándose a sí misma. Quiere tomarse un descanso del mundo exterior por un tiempo. Ya veo, murmura el abuelo, sonando confundido, pero rápidamente deja el tema. Bueno, le pedí a Opera que te preparara algunos bocadillos para disfrutar, así que sírvelos tú mismo. Opera. Enseguida, señor. Diablos, y justo después de que comimos todas esas cosas en casa declara, murmura Rimuru. ¿No quieres nada, Rimuru? Pregunta el abuelo. Oh no, nunca dije eso. Rimuru responde de inmediato. Lo mismo ocurre, tengo mucho espacio. Añado. El abuelo se ríe de nosotros dos y opera rápidamente saca el té y el refrigerio que debió haber preparado antes. Profundizamos, ansiosos por disfrutarlos. Después de atiborrarnos, Rimuru y yo subimos las escaleras, listos para ir a la cama. En el pasillo entre nuestras habitaciones, dice Rimuru mientras abre la puerta de su habitación. Buenas noches, Iru. Rimuru es interrumpida por algo y la miro confundido. En su cara hay una baba, salpicada y que la cubre por completo. Ella tira de la baba y la enrolla y forma bolas en sus manos, devolviéndola a su forma normal de bollo redondo. Es la pequeña baba que trajo de su tierra natal, y supongo que le emocionó verla. Dios, supongo que tú también me extrañaste, ¿eh? Rimuru le pregunta al slime, riéndose un poco de la tonta situación. No sabía que podías moverte tan rápido, pequeño. Estoy seguro de que no te sentiste muy bien al golpear mi barrera y salpicar así, ¿verdad? Supongo que, como yo, probablemente no puedas sentirlo. Aunque duele, de cualquier manera, no se siente bien, estoy seguro. Rimuru dice en un tono comprensivo, acariciando suavemente la baba con amor. Al desviar su atención de adorar la baba, Rimuru me mira de nuevo. Oh, un, buenas noches. Dice Rimuru, todavía sosteniendo la pequeña baba. Hablaste como si te hubiera pasado eso antes de Rimuru, murmuró en voz baja. ¿Qué, salpicar la cara de alguien después de volar en el aire a altas velocidades? Ella pregunta. Realmente no lo dije en serio, supongo que sí. Respondo vacilante. Jeje, probablemente sea porque sí, responde Rimuru en tono despreocupado, y luego de un momento de silencio causado por mi confusión, vuelve a hablar. Bueno, nos vemos mañana. La puerta se cierra dejándome sola en el pasillo. Buenas noches, digo en voz alta, incluso sin Rimuru. Los limos son raros, no puedo evitar pensar. Pasa aproximadamente una semana con nosotros simplemente relajándonos. Ciel no ha salido desde que se fue furiosa, pero Rimuru no parece demasiado preocupado por esto. Sin embargo, todavía siento un persistente sentimiento de culpa por ello. Pronto nos dirigiremos a Tempest por un tiempo y Rimuru parece muy emocionado. El abuelo también, hablando de todos los lugares que quiere ver ya que Diablo ha estado alardeando mucho de ello. Sin embargo, Opera parece un poco nervioso por ir, probablemente porque no pudo venir con nosotros la última vez y no sabe qué esperar. Yo también estoy un poco nervioso, pero también estoy emocionado de ver más del país de Rimuru. Me pregunto si volveré a ver a Gotta, puede que haya sido un alborotador, pero seguía siendo una persona divertida con quien pasar el tiempo. No es de extrañar que Rimuru lo considere un amigo. He planeado cuando me reuniré con Ameri para poder asegurarme de regresar a casa cuando llegue el momento. Creo que iré a un acuario con ella, pero aún no lo he decidido. Rimuru dice que no hay problema en ir y venir entre dimensiones, todo lo que tengo que hacer es preguntar, así que no me preocupa que mi ausencia del inframundo sea un gran problema. Hoy es el día de partir. Estoy empacado y todos los demás también. Rimuru, de nuevo, no lleva ninguna bolsa, pero sé que sí empacó sus cosas. La vi hacerlo. Ella simplemente hizo que la mitad del contenido de su habitación desapareciera en un instante, sorprendiendo y asombrando a todos excepto a Diablo. Simplemente sonrió como si esperara lo mismo de Rimuru, lo cual probablemente sea cierto. Lo único que lleva consigo es el pequeño limo al que parece apegada. De hecho, está encima de su cabeza, como un sombrero blando. Lo he notado mucho por allí últimamente y la vista me parece un poco graciosa. Al limo le gusta quedarse cerca de Rimuru sin importar qué, y no estoy muy seguro de por qué. Supongo que tiene que ver con que ambos son limos, aunque Rimuru no lo parece la mayor parte del tiempo. Realmente no sé cómo se mantiene ahí arriba sin rodar ni deslizarse, pero lo hace. Incluso he visto a Rimuru inclinarse hacia adelante y, de alguna manera, todavía no se le salió de la parte superior de la cabeza. Ustedes no olvidaron nada, ¿verdad? Rimuru pregunta a todos en el grupo. Todos asentimos sí. He repasado mi lista de cosas que necesito varias veces, así que sé que estoy bien. De hecho, Rimuru me impidió empacar todo lo que había planeado nuevamente, diciendo que algunos de ellos serán proporcionados por su país cuando lleguemos allí. Seremos invitados oficiales del estado, dijo, y la mayoría de nuestras necesidades serán atendidas. Rimuru lo hizo sonar súper elegante, lo cual no estoy seguro de cómo sentirme, pero dijo que como soy su amigo, su gente no insistirá en nada menos. También nos dio a todos un resumen más profundo de las reglas y cosas que debemos tener en cuenta. Cosas como cómo dirigirse a ella en público, ya que su posición hace que sea más complicado de lo que cabría esperar, y no dañar a los slimes, lo que aparentemente sólo opera sabía. Tengo que usar honoríficos cuando hablo con Rimuru o sobre Rimuru en público para que la gente no piense que estoy siendo grosero, lo cual Rimuru piensa que es tonto y molesto, pero es sólo un hecho de la realidad. No soy el monarca de un país, por lo que dirigirse a ella de la manera normal e informal sólo ofenderá a la gente. No Rimuru. A ella no le importa, pero por mi bien, debo tener cuidado. Realmente no hablé con mucha gente fuera de los subordinados y amigos más cercanos de Rimuru la última vez, así que esto no fue un gran problema, pero como esta vez me quedaré en Tempest por más tiempo, probablemente interactuar con más personas fuera del círculo de Rimuru. Para ellos, soy una figura pública, una representación del poder y la autoridad en sí, no una persona común y corriente. Es aburrido que la gente me mire así, pero desafortunadamente, así son las cosas. Rimuru me explicó con cansancio. Es por eso que mi tiempo en el inframundo ha sido tan reconfortante, pero incluso con todo ese equipaje, todavía extraño mi hogar, así que espero regresar y mostrarles más de lo que lo hace grandioso. Y en cuanto a por qué no podemos dañar a los slimes y debemos asegurarnos de tener mucho cuidado al hacerlo, en palabras de Rimuru. Soy un limo, así que mi gente vea los limos como una especie de símbolo de mí, su señor demonio. Herir a uno es visto como un insulto para mí, y no lo tomarán bien, así que sí, mejor no hacerlo. Después de asegurarse de que estamos listos, Rimuru hace una puerta similar a la que usamos para llegar a casa, pero parece que esta vez puso un poco más de esfuerzo en ella. Es más grande y más elaborado, y puede que me equivoque, pero creo que se necesitó más magia para hacer, he ido teniendo una mejor idea de ese tipo de cosas con el tiempo a medida que uso magia cada vez más, pero apenas sé lo que estoy haciendo, así que fácilmente podría estar equivocado acerca de que esta puerta consume más energía. Primero, quitando la pequeña babá de su cabeza con un chasquido audible, como si se quitara una ventosa de una ventana. Rimuru lo guarda en el bolsillo delantero de su sudadera con capucha y abre el camino a través de la puerta hacia el otro lado. Después de revisarlo, veo que estamos en el mismo lugar en el que aparecía antes. La oficina de Rimuru con vistas a la ciudad. Aunque, esta vez, está mucho más lleno con todos apretujados dentro. Es una habitación de tamaño decente, por lo que no estaba demasiado llena ni nada por el estilo. Rimuru inmediatamente salta a la silla de su escritorio y exclama hogar, dulce hogar. Después de unos momentos, dirige su atención a Diablo. Lo primero es lo primero. Diablo, ve a ver cómo están testarosa, última y carrera. Has estado fuera por un tiempo y quiero asegurarme de que esos tres no se hayan metido en ningún problema en tu ausencia. Ahora mismo, mi señor, dice Diablo con una reverencia antes de irse con lo que supongo que fue algún tipo de teletransportación. ¿Qué oficina tan prístina? comenta Opera, mirando alrededor de la habitación. Estoy de acuerdo, no pude ver esta sala la última vez que estuve en tu tierra natal, Rimuru, y debo decir que es un lugar muy agradable para trabajar. Quizás necesite inspirarme un poco en él. Ah, sí, el personal aquí es increíble en su trabajo. Además, no he estado aquí para causar ningún lío por un tiempo, jajaja, Rimuru se ríe. Pero, si esto te parece impresionante, espera hasta ver a Rimuru. ¿Te refieres a la ciudad, verdad? Pregunto. Por supuesto, responde Rimuru como si eso fuera obvio. Opera mueve las orejas y luego pregunta. ¿Le pusiste tu nombre a una ciudad? No le puse mi nombre, algunos de mi gente lo hicieron. Créanme, al principio lo encontré increíblemente vergonzoso, pero me he acostumbrado con el tiempo, responde Rimuru, sonando un poco avergonzada a pesar de decir que no lo es. ¿Qué? ¿Esas dos mujeres van a entrar como la última vez? Pregunto, recordando a las dos mujeres Oni que tuvieron un tira y afloja por Rimuru la última vez que estuve aquí. Esta vez los contacté con anticipación, así que probablemente no. Prometer pasar algo de tiempo con ellos más tarde fue suficiente para evitar que dejaran sus deberes solo para verme de inmediato, pero, será mejor que hable con Shuna de todos modos, ya que ella probablemente ya ha algo de trabajo para mí. Se acerca un festival y necesito decidir algunas cosas que hacer con eso. Ah, y estaba ese proyecto que Vesta mencionó hace un tiempo, será mejor que me comunique con él también, Rimuru se calla, murmurando para sí misma sobre varias cosas. Parece que estará bastante ocupada ahora que está de regreso en su país. Rimuru. Grita una voz familiar. Gaa. Veldora. Rimuru grita en shock. Veldora apareció de la nada, justo detrás de Rimuru. ¿Cómo lo hizo? Murmuro opera, sorprendida por la repentina aparición de Veldora. Rimuru, llévame a un mundo diferente. Por favor. O cómeme. Solo haz algo. Él suplica. ¿Qué estás pasando esta vez Veldora? Dame una buena razón por la que debería hacer eso. Pregunta Rimuru, irritado por su insistencia. Hermana Mayor Belzart. Ya viene. Aquí. Grita Veldora. ¿Lo hizo? Dijo ¿cuándo? Pregunta Rimuru con calma. N no lo sé, me acaban de informar que ella vendrá a visitarnos a los dos. Hermanito, no quiero morir. Por favor. Veldora grita un poco más, agarrando a Rimuru por los hombros y sacudiéndola de un lado a otro. ¿Quién es este, Belzart? Pregunta el abuelo, curioso acerca de quién es esta persona que tiene a Veldora en tanto pánico. Ella es nuestra hermana Mayor, y realmente no le agrada mucho Veldora, bueno, eso no es cierto, pero la forma en que muestra su amor por él es un poco, fría, ella, explica Rimuru. Sí, pero ella es tan amable contigo, Rimuru. No entiendo por qué me trata de manera tan diferente. ¿Ambos somos sus hermanos menores, no? Pregunta Veldora, muy molesta por esta realidad. Sí, pero no fui un gran alborotador desde que nací. Bueno, eso es mentira, pero al menos no he destruido ninguna ciudad. ¿Tengo que mencionar todas esas veces que arrasaste? Me han dicho historias de ella y Belgrindo, ya sabes, y definitivamente erras una niña problemática, especialmente en el pasado. Rimuru, este no es el momento para eso. Ella podría llegar en cualquier momento. Veldora continúa quejándose. Bueno, al menos ella nos lo dijo con anticipación. Señala Rimuru casualmente, todavía sin molestarse por la angustia de Veldora. ¿Realmente matará a Veldora, Rimuru? Pregunto, un poco preocupada por la seguridad de Veldora. Una hermana mayor no haría algo como matar a su hermano pequeño, ¿verdad? HMMM, probablemente no. A menos que haya hecho algo horrible mientras yo estaba de vacaciones. ¿No has hecho nada malo recientemente, ¿verdad Veldora? Rimuru le pregunta a Veldora con una ceja levantada y los brazos cruzados. No, por supuesto que no. Soy demasiado maduro para hacer algo que gane la ira de Big Sister. Veldora declara con fingida confianza que incluso podría haber a través. ¿Y dices eso después de enojar a Belgrind no hace mucho, estás seguro de eso, Veldora? Rimuru pregunta con escepticismo. Sí, claro. Grita Veldora. Uh, ¿por qué no me crees, hermanito? Veldora pregunta desesperadamente. Simplemente regresa al fondo del laberinto. Estoy seguro de que mientras no hayas hecho nada terrible, ella solo está de visita, queriendo pasar algo de tiempo conmigo. Mencioné que todos tendríamos una reunión familiar. De algún tipo en un momento dado. El rostro de Veldora se vuelve una mirada de traición, consternado por lo que acaba de decir Rimuru. Te tú la invitaste. Él grita. ¿Por qué no? A diferencia de ti, yo me llevo muy bien con mi hermana mayor. Entonces, ¿por qué no querría pasar algo de tiempo con ella ya que ha pasado un tiempo? Rimuru continúa. Veldora no parece convencido, pero al menos ya no grita. Rimuru no parece pensar que la visita de Belzart sea un gran problema, pero Veldora todavía está claramente molesta. Después de un poco más de murmuraciones y discusiones por parte de Veldora, Rimuru finalmente consigue que se vaya. Lo siento. Drama familiar, se podría decir. Rimuru se disculpa con un suspiro. No sabía que tuvieras familia aparte de ese hombre, Veldora. Comentarios de ópera. Él es consciente de que Veldora es técnicamente el hermano de Rimuru, al igual que el resto de nosotros aquí, pero ni siquiera yo sabía que Rimuru también tenía dos hermanas mayores. Creo que mencionó a uno de ellos en algún momento, pero no a Belzart. Oh, sí, realmente no he hablado de ellos, ¿verdad? Bueno, es una larga historia así que no entraré en eso ahora. Desafortunadamente, tengo algunos deberes que atender, así que te voy a cortar. Tres libres y les dejaré disfrutar como quieran. Sé que Sullivan e Irma conocen al menos parte de la ciudad, así que diviértanse un poco. Me reuniré con ustedes por la noche cuando tenga tiempo. Luego, Rimuru comienza a murmurar incomprensiblemente para sí misma, distraída y pensando en muchas cosas diferentes, lo sé. Rimuru realmente es una persona ocupada, lo cual tiene sentido ya que está a cargo de un país entero, en ese caso, ¿por qué no vamos a explorar, nieto mío? Ofrece el abuelo, colocando su mano sobre mi hombro y sonriéndome. ¿Sí? Sí, tengo mucha curiosidad acerca de este lugar, pero puede haber peligro, así que por favor esté atento a su entorno, señor. Opera señala con cautela. No te preocupes, opera. Sé que a veces puedo emocionarme demasiado, pero sé cómo tener cuidado. El abuelo le asegura alegremente. Espera un momento, primero necesito darte algo. Rimuru dice de repente. Aquí, esto debería ser suficiente, pero trata de no gastarlo todo. Rimuru me entrega un saco lleno de monedas, revelando una mezcla de cobre, plata y oro cuando lo abro. Gracias. Ahora, de qué debería ocuparme primero, Rimuru comienza a murmurar, sin prestarme más atención después de entregarme mi mesa. Dejando a Rimuru preocupada en su oficina, todos salimos de la habitación y salimos al pasillo. Mientras caminamos, algunas criadas y sirvientes de diferentes tipos nos lanzan breves miradas curiosas, sin reconocernos, pero no dicen nada ni nos impiden seguir adelante. Supongo que el hecho de que estemos aquí es suficiente para hacerles pensar que pertenecemos, no estoy seguro. Al salir, la brillante luz del sol me ciega por un momento y el cálido aire del verano me rodea, sintiéndome muy agradable. Definitivamente hace más calor que la última vez que estuve en Tempest, pero me gusta. Ver este lugar nuevamente me llena de emoción. Ahora, al aire libre, veo el mismo ajetreo y bullicio de gente que hubo la última vez, menos el problema de estar con Rimuru. Entonces, en realidad no estamos llamando demasiado la atención mientras avanzamos por la calle. Hay muchos individuos fuertes aquí, lo puedo ver. La forma en que se comportan es bastante intimidante, Opera murmura en voz baja. Sí, así fue la última vez que estuve aquí. Es impresionante, ¿no? Comenta el abuelo. Sí, pero también preocupante. Opera corrige. Pero esta es la gente de Rimuru, ¿recuerdas? No creo que debas preocuparte tanto, Opera. Digo, sin ver mucho de qué preocuparme ya que todas estas personas parecen amigables. ¿Recuerdas lo que dijo acerca de referirse a ella en público, Iruma? No querrás que te escuchen, lo último que querría es que una de estas personas te lastime. Por supuesto, te defendería. Pero, me susurra el abuelo, sonando preocupado. Eso molestaría a Rimuru si se enterara de eso, lo entiendo, abuelo, lo siento, simplemente se me escapó. Pero supongo que puedo entender por qué Opera está preocupada. Aquí hay mucha gente armada, muchos de ellos guardias y aventureros. Parece que la seguridad es bastante estricta, más estricta que la última vez que estuve aquí. Aunque, es difícil saberlo ya que la última vez también hubo muchos guardias, tal vez estoy pensando demasiado en las cosas. Rimuru Poff gracias de nuevo, Shuna. De nada, señor Rimuru. Le pedí a Shuna que hiciera arreglos para que mis invitados se quedarán aquí a largo plazo, además de encargarse de algunos trámites necesarios para otras cosas. Es un poco desagradable que te pongan a trabajar inmediatamente después de regresar, pero así es como funcionan muchos trabajos, ¿verdad? Casi parece que la realidad misma te castiga por tomarte un descanso al dejarte un montón de problemas en el plato justo después de regresar de una pausa bien merecida. Pero no puedo aflojar, así que cuidarlo y ponerme al día tan pronto como pueda es todo lo que puedo hacer, luego puedo relajarme un poco y pasar un tiempo con Iruma, mostrándole las vistas de Tempest y divirtiéndome. Actividades de verano con él. Una cosa más, mi señor. ¿Sí? Ese proyecto que me asignaste, está casi terminado, simplemente necesito adaptarlos a ti y a tu pequeño amigo humano, dice Shuna, riéndose un poco de esa última parte. Oh, ¿ya? Supongo que debería haber esperado eso de ti, Shuna. Haré algo de tiempo y visitaré tu taller, junto con Iruma más tarde para que podamos ocuparnos de eso. Shuna me sonríe, asiente y se va con una reverencia. Le encargué algo específico la última vez que estuve aquí, y parece que Shuna ya lo terminó mientras tanto. Tendré que decirle a Iruma que tengo una sorpresa para él y llevarlo allí más tarde hoy, o tal vez mañana si se hace demasiado tarde, todavía tengo mucho que hacer antes de tener tiempo libre. Iruma punto de vista estoy caminando por las calles de Tempest, masticando los diversos productos que he recogido en los puestos y vendedores a lo largo de la carretera. Me alegra que Rimuru me haya dado algo de dinero para poder disfrutar plenamente de todas las comidas geniales que se venden. El abuelo, Opera y yo hemos realizado nuestro propio recorrido autoguiado por Tempest y ha sido muy divertido. Que Gocta me mostrara el lugar la última vez fue genial, pero poder liderar el camino e ir a donde quieras es aún mejor. Mientras estaba perdido en mis propios pensamientos, apenas pude escuchar parte de una conversación, lo que me sacó de mis pensamientos despreocupados sobre la comida y todas las bonitas vistas de la ciudad. Una palabra específica, en particular, pareció atravesar el ruido ambiental producido por la gente que caminaba por las calles. ¿Guerra, eh? Centrándome en las personas de las que provienen las palabras, veo a una mujer joven sosteniendo a un niño pequeño hablando con uno de los vendedores menos ocupados, alguien que vende varios productos desde la parte trasera de su carro, probablemente un comerciante. El hombre continúa. Sí. Gustrela y Floydor son dos naciones pequeñas al oeste de Tempest. Sus tensiones se han estado gestando desde hace un tiempo y las cosas parecían estar llegando a un punto crítico la última vez que estuve allí. En mi grupo de comerciantes se ha hablado de que, a menos que quieran vender armas y correr el riesgo de quedar atrapados en los combates, será mejor que se mantengan alejados de sus territorios por el momento. Sin mencionar que el Consejo de Occidente ha amenazado con sanciones como hasta ahora, ambas naciones han rechazado todas y cada una de las oportunidades de sentarse a la mesa de negociaciones. La mujer, que no podría tener más de 20 años, parece bastante preocupada por la noticia. Oh, no. M mis padres y mi hermano menor viven cerca de la frontera occidental en la aldea del Uralc. Yo solo, me acabo de mudar aquí con mi esposo para iniciar un negocio. ¿Qué será de ellos si quedan atrapados en el lucha? Pregunta preocupada, con la voz temblorosa. Hakuna albebecerca mientras las lágrimas parecen brotar de las comisuras de sus ojos. Claramente angustiada ante la perspectiva de que sus seres queridos se enfrenten cara a cara con los combates de las otras naciones. No se preocupe señora. El comerciante le asegura. El señor demonio Rimuru no permitiría que las personas bajo su protección sufrieran daño por alguna escaramuza entre naciones pequeñas como esta. Como alguien que viaja por todo este continente, déjame asegurarte, difícilmente hay un lugar más seguro que Tempest. O eso declara con una sonrisa bulliciosa. Fuera cierto o no, pareció aliviar las preocupaciones de la mujer. Ese sí, tienes razón. El gran Rimuru siempre ha estado cuidando, incluso por nosotros, la gente común. Estoy seguro de que él se encargará de las cosas. La conversación entre los dos evidentemente concluyó, sigo mi camino mientras los coloridos bocadillos que estoy comiendo parecen haber perdido algo de su sabor. Guerra e. Supongo que el hecho de que Tempest esté en paz no significa que no haya peleas en otras partes del mundo. Esta noticia me llena de preocupación, no por mí y mi seguridad, sino por toda esa pobre gente que queda atrapada en una guerra. Nunca he experimentado algo así, habiendo vivido la mayor parte de mi vida en el Pacífico Japón, pero por lo que he aprendido de las lecciones de historia y demás, la guerra nunca es algo bonito. Ni siquiera quiero pensar en las cosas horribles que tienen que experimentar quienes viven en la guerra. Parece que este mundo no está libre de conflictos, ni siquiera ahora. El abuelo comenta solemnemente. ¿Eh? Diablo ha hablado extensamente sobre cuánto esfuerzo pone Rimuru para mantener la paz aquí, pero parece que hay algunas personas que todavía causan conflictos. Él continúa. Ningún mundo está libre de problemas de esta naturaleza, añade Opera. Oh, pero no te preocupes, nieto. Como dijeron esas personas, tu hermana se encargará de las cosas. El abuelo me tranquiliza, alborotándome el pelo. Sí, sí, tienes razón. Digo con nueva confianza. No, no debería preocuparme demasiado por eso. Tal como dijeron el comerciante y el abuelo, Rimuru se encarga de esto. Estoy seguro de que ella se encargará de las cosas y resolverá esta guerra antes de que las cosas se intensifiquen. Esa tarde Katelin poce el ajetreo y el bullicio del día han llegado a su fin. Cuando el sol está bajo en el cielo, el palacio está casi en silencio en comparación con apenas unas horas antes. Me asignaron a la lista nocturna de doncellas del palacio y es bastante tranquilo, sin mencionar que el aire fresco de la tarde hace que el trabajo sea mucho más fácil durante el calor del verano. Mi tarea principal esta noche es encerar todos los muebles de madera de la sala de reuniones, lo cual es bastante simple, pero, ¿para quién podría ser esta silla ridículamente pequeña? Prácticamente cabe en mi palma, lo descarto simplemente como una de las peculiaridades de la diversidad de especies de este país y me pongo a depilarme con cera, aunque esto se siente más como un juguete que como una silla real. Terminándolo rápidamente y pasando a la siguiente silla, mi atención se ve interrumpida por una figura bastante baja que pasa por la habitación. No se mueve con confianza y dirección como los habitantes habituales del palacio, sino más tímido y explorador, como si no estuviera familiarizado con este lugar y no quisiera llamar la atención. Esto no parece correcto. Tal vez debería seguirlo, siguiendo a la figura desde cierta distancia detrás, veo que es, probablemente, un niño humano, de no más de 14 o 15 años. Deámbula un rato hasta que encuentra el comedor ejecutivo. Inmediatamente entra y carga una bandeja con todo tipo de comida al azar, tomando un poco de todo. Parece demasiado para una sola persona, y lo incompleto de esta situación crece a cada segundo. Parece que un niño extraño encontró su camino hasta el comedor ejecutivo y comenzó a saquearlo, probablemente debería intervenir. Oye chico, ¿qué haces merodeando a esta hora? Pregunto, medio esperando que se trate de algún temerario que esté viendo si es posible salirse con la suya robando comida del palacio de un señor demonio. La idea puede parecer increíblemente estúpida, pero los adolescentes a veces pueden ser así. Si eso es lo que es, entonces simplemente lo asustaré. Preferiría que no lo atraparan, ya que no estoy seguro de confiar en que las personas más fanáticas de aquí eviten reaccionar exageradamente ante una intrusión bastante inofensiva. Hay algunos demonios honestos en este lugar. Se sobresalta cuando hablo, pero solo por la sorpresa de ser saludado de repente, pareciendo imperturbable después. Oh, solo estoy comprando algunos bocadillos. Rimuru dijo que podía conseguir algunos desde aquí, espero que esté bien. Supongo que lo es, pero, sin título, solo Rimuru. El chico pone una expresión en su rostro como si acabara de cometer un error. Bueno, soy su amigo, creo que le resultaría extraño si fuera demasiado formal al respecto, murmura, sin sonar demasiado convincente, pero nadie mentiría acerca de ser amigo del todopoderoso señor demonio Rimuru. Ah, este debe ser un invitado personal del señor demonio. Fue descuidado por mi parte tratarlo como a un intruso potencial. Había oído hablar de algunos invitados alojados en el palacio ejecutivo, recién llegados hoy, pero nunca imaginé que un chico de apariencia normal como este fuera uno de ellos. Los invitados oficiales como ese normalmente son miembros de la realeza de otros países y otras figuras importantes de alto estatus. Mis disculpas por mi grosería anterior, señor. ¿Quiere que le prepare una selección de delicias y se las lleve a su habitación? También puedo ofrecerle un poco de chocolate caliente. ¿En serio? Oh, está bien entonces. Estoy en, eh, la habitación de la esquina, un nivel más arriba, en algún lugar más alejado. El niño hace un gesto en dirección general a la habitación y entiendo a dónde ir. Siento que hay algo que debo saber sobre esa habitación, pero no recuerdo qué es. Nos vemos pronto, señor. Iruma punto de vista HMM, ese chocolate caliente suena bien ahora mismo, ha pasado un tiempo desde que me separé de esa doncella, parecía un poco nerviosa. Estoy sentado con Rimuru en la habitación cerca de su oficina. Un lugar que dice que usa para dormir cuando no quiere volver a su casa real ya que el trabajo la mantiene muy ocupada. Entonces, es esencialmente su habitación de invitados, y pasaremos el rato en ella antes de irme a la cama para pasar la noche. Tok Tok, esa es Katelin, debe ser la criada que conociste antes. ¿Podrías entender eso, Iruma? Solicita Rimuru. Cuando me levanto para abrir la puerta, la forma en que Rimuru supo inmediatamente quién era apenas se registra en mi mente. A estas alturas, estoy acostumbrado a verla desafiar casualmente la lógica humana normal. Dejo entrar a Katelin y ella me saluda con una leve reverencia y una bandeja con todo tipo de cosas deliciosas en sus brazos. Saludos, señor, le he traído su... De repente, ella se congela. Mis mayores disculpas por entrometerme, Lord Rimuru, no sabía que estaba aquí. Está bien, está bien, solo déjalo aquí, responde Rimuru, despejando algo de espacio en la mesa para la bandeja. Gracias, Katelin. Digo mientras la criada deja la bandeja nerviosamente y los ojos de Rimuru se iluminan de deleite al ver correctamente todas las delicias. Oh, ese chocolate caliente se ve bien, ¿puedo conseguirlo también? Ella solicita. R de inmediato, Lord Rimuru. Me siento un poco mal por Katelin cuando sale por la puerta, parecía muy nerviosa por servirnos. Espera un momento. ¿Quieres unirte a nosotros? Pregunto, queriendo compensarla. Ahora tenemos muchas cosas deliciosas aquí, gracias a ti. Yo. ¿Con el señor demonio? Yo, yo, uh, por supuesto. Katelin tartamudea. Pe pero primero, te prepararé ese chocolate caliente, Lord R. Rimuru. Ah, ella suena aún más nerviosa ahora, adelante, gracias, responde amablemente Rimuru y la criada sale. Tan pronto como la chica sale de la habitación, la sonrisa de Rimuru se desvanece. Probablemente esa no fue la mejor idea, Iruma, dice Rimuru con un suspiro. Mira, sé que estabas tratando de ser amable con ella, pero no puedes simplemente decirle eso a alguien de la nada. No entiendo, una pregunta como esa se interpreta como una orden amable cuando se trata de alguien de mi estatus social, y en tu caso, un amigo cercano de alguien de mi estatus social. De cualquier manera, no había manera de que Katelin pudiera decir que no a tu oferta en su posición. Entonces la obligué por accidente. Pregunto, sorprendida, así fue como se tomaron mis palabras. Lo último que quería era ponerla en una situación tan mala como esa. Básicamente, sí. Pero no te preocupes, no es un gran problema. Rimuru tranquilamente descarta mis preocupaciones. No puedo simplemente decir no importa y dejarla volver a lo que estaba haciendo. Ahora me siento mal por eso, murmuró, queriendo corregir mi error. Espero que Rimuru esté de acuerdo, pero ella niega con la cabeza. Esta vez es demasiado tarde para eso, Iruma. Simplemente aprovecharé la situación lo mejor que pueda, de hecho, tengo una idea. Estoy de vuelta, señor Rimuru. Dice Katelin, reapareciendo en la puerta. Tímidamente, se acerca a nosotros y coloca la taza frente a Rimuru antes de sentarse a mi lado, luciendo increíblemente nerviosa. Nos sentamos allí, comiendo y bebiendo en silencio, un aire incómodo llena la habitación. Oye, Katelin, en realidad tengo una oferta para ti. Rimuru dice de la nada. Katelin se sienta aún más erguida de lo que ya estaba, lo cual no pensé que fuera posible ya que ya parecía muy rígida, claramente incómoda estando en la habitación con nosotros dos. Ese sí, ¿qué es lo que deseas de mí, señor demonio Rimuru? Pregunta Katelin, luchando por responder debido a lo repentino de las palabras de Rimuru. Este es Iruma, mi amigo, como probablemente ya sabes. Él no es de Tempest y necesita que alguien lo cuide y atienda sus necesidades y demás, y creo que como ambos se han conocido, también podría asignarte a él por el momento. Cuque. Farfullo, casi escupiendo un poco de mi chocolate caliente. Además, ella es humana, igual que tú, Iruma. No es que eso importe mucho, pero pensé que lo apreciarías. Entonces, ¿están ambos de acuerdo con eso? No voy a forzar el asunto. Rimuru continúa, sin molestarse por mi asombro. Por supuesto que acepto. Katelin dice inmediatamente, inclinando la cabeza hacia Rimuru. ¿Realmente necesito una criada personal? Pregunto, pensando que tener a alguien así es demasiado. He tenido a Opera como sirvienta del abuelo, pero eso es diferente. Sí. Me detengo por un momento, pensando en la situación. Una parte de mí se siente incómoda con la idea, pero supongo que sería bueno tener a alguien que me ayude con Tempest cuando lo necesite. Probablemente tampoco tenga que tener a Katelin conmigo constantemente, así que no es un gran problema. Si tú lo dices, estoy de acuerdo. Bien, entonces a partir de mañana, Katelin será tu asistente personal mientras estés en Tempest. Declara Rimuru. Con una sonrisa de satisfacción y otro sorbo de su chocolate caliente, Rimuru vuelve a hablar. Gracias, Katelin, ve y continúa con tus tareas normales ahora si lo deseas. Katelin se levanta, hace una reverencia respetuosa y sale arrastrando los pies de la habitación, pareciendo un poco aliviada cuando llega a la puerta y la cierra detrás de ella. Una vez que Katelin sale de la habitación, Rimuru suspira. Bien, me alegro de haber resuelto ese pequeño problema. No es como si pudiera encargarle a Gotta que te vigile de nu. Pero, volviendo mi atención a lo que está por delante, veo algo que definitivamente no esperaba. Es un desfile de limos que obstruyen completamente la calle y aparentemente están dirigidos por varias personas que parecen guardias de cruce con carteles con una caricatura de un limo dibujado en ellos. Es de esperar que la gente se moleste por el atraco, pero en todo caso, la gente a mi alrededor parece más emocionada que cualquier otra cosa. En ellos se incluye Katelin, quien después de darse cuenta, parece tener un brillo de emoción en sus ojos. Quiero decir, definitivamente he visto limos en el breve tiempo que pasé en Tempest, sin contar a Rimuru en ese número, pero nunca tantos a la vez. Todos de diferentes tamaños, pero del mismo color azulado, la gran colección de slimes se mueven en una dirección a través de la carretera, bordeados por personas que vitorean e incluso arrojan algún tipo de comida para que los slimes coman mientras pasan. Esta es una de las famosas migraciones de limo de Tempest. Nunca antes había visto una tan de cerca. Katelin chilla, cualquier comportamiento formal destrozado por los limos. ¿Oh, entonces esto es algo normal? Pregunto. ¿Algo normal? Solo durante el verano, creo. Yo no he estado en este país por mucho tiempo, así que todavía no he podido ver algo tan especial. Es algo que muchas personas esperan con ansias cuando visitan aquí ya que Tempest es el único país que tiene algo siquiera parecido a esto. Ella responde felizmente. Ella comienza a divagar sobre cómo durante el verano, los limos se agrupan y congregan, migrando en grandes manadas antes de excavar superficialmente en el suelo y quedar inactivos durante el invierno. Tengo un lugar donde estar. Simplemente me abriré camino a través de todas esas estúpidas masas. Un hombre cercano grita de la nada, su ira y frustración son claras en su voz y expresión. Inmediatamente siento las frías miradas de la multitud centrándose en él mientras todos fruncen el ceño ante la impaciencia del hombre con la situación. Da un paso hacia la corriente de limos antes de que otro hombre lo agarre bruscamente del brazo por detrás. El primer hombre enojado es humano, pero el hombre que lo agarró es claramente un monstruo. Un ogro, creo, basándome en los gruesos cuernos que salen de su frente y el color de su piel y cabello. Sus ojos prácticamente brillan con furia hacia la persona que acaba de agarrar y detuvo para intentar abrirse paso antes de que los limos terminen de pasar. No te atrevas a faltar el respeto a las reglas de mi país, humano. Esas son criaturas sagradas y no puedes interferir con ellas. Oh, sí. Todo lo que veo son sólo un montón de manchas sin sentido que simplemente parecen parecen al señor demonio de este país, pero no son más que animales. ¿Por qué debería perder el tiempo esperando a que pasen tan lentamente? El ogro agarra al hombre por la camisa con una mano y retrocede con la otra, como si estuviera a punto de golpear al humano en la cara. Pero, antes de que lleguen a las manos, una de las personas que sostiene carteles y gestiona la migración de limo interviene y destroza a los dos hombres, regañándolos a ambos por su mal comportamiento. La violencia en estas calles es una gran falta de respeto hacia el gran señor demonio Rimuru, quien desea la paz entre todas las razas. Humano, las reglas sobre la migración de limo y su importancia están publicadas por toda la ciudad durante el verano, por favor muestra respeto. Si necesitas llegar a algún lugar dentro de Tempest, no te culparán por los retrasos causados por los limos. Explica el guardia. El hombre, que todavía parece descontento, escucha pero no parece gustarle lo que se dice. Aún así, esto, combinado con el hecho de que las personas que lo rodean claramente no están de acuerdo con sus acciones, rápidamente calma las cosas. Terminó recibiendo algún tipo de multa por sus acciones, pero no fue arrestado intentó atacar a Rimuru durante mi primera visita aquí. Catellin sacude la cabeza con desaprobación ante lo que ve, como si fuera testigo de cómo un niño se porta mal. Aquí tienes, pequeño baboso. Escucho decir a un niño cercano mientras extiende una mano hacia el enjambre de limos. Uno de ellos sale del flujo y se acerca al niño antes de saltar a la mano del niño y comerse lo que sea que estaba sosteniendo. El niño se ríe mientras el limo tarda unos segundos en terminar de comer antes de reunirse con su grupo. Me pregunto qué fue eso, era algo verde, tal vez una especie de bolitas secas. Seguro que parecía algún tipo de comida para mascotas o algo así, pero no estoy seguro. Sin embargo, al limo seguro pareció gustarle, y creo que otras personas están arrojando lo mismo a los limos. Curioso, decidí preguntarle al niño con qué le daba de comer al limo. ¿Qué era eso que le estabas dando de comer? Uh, bolitas de hipocute. ¿Quieres intentarlo? Ofrece el niño, tendiéndome un puñado de ellos. Claro, muchas gracias. Respondo agradecido. Tomo las bolitas y las hago girar en mi mano, preguntándome de qué están hechas. Creo que están hechos con un subproducto de la producción de pociones, que se crean con hierbas hipocute, agrega Catelyn, notando mi curiosidad por la comida slime. ¿Te refieres a esas pociones curativas especiales? Pregunto, recordando como Gocta me contó algunos sobre esos e incluso usó uno conmigo. Sí, he oído algunas cosas sobre cómo funciona todo eso, y no sirven de mucho las hojas después de exprimirles el jugo. Todavía quedan algunas magias en los pozos, así que se presionan en estas bolitas con las que a la gente le gusta alimentar a los slimes. Eh, bueno, supongo que lo intentaré. Una parte de mí simplemente quiere tirarles la comida a los slimes porque sé que se siente un poco extraño tocarlos, pero mucha gente parece disfrutar alimentando a los slimes con las manos. Me agacho y extiendo la mano y uno de los slimes más grandes se acerca a mí. Después de unos segundos, hace lo mismo que hizo el primero y salta encima de mi mano y también parte de mi brazo ya que realmente es bastante más grande que el pequeño que alimentó el niño. Se sentía frío y húmedo, similar a lo que esperaba, pero al igual que la última vez, no era como si dejara residuos ni nada por el estilo. No fue una mala experiencia, la verdad, ya que solo duró unos segundos. Pero, en lugar de regresar inmediatamente a su manada, el limo simplemente se sienta frente a mí, sin moverse. ¿Está bien? La baba ha empezado a temblar de forma extraña y eso me preocupa un poco. ¿Hice algo mal al darle esos pellets? No, no puede ser eso. Todo el mundo está alimentando a los limos con esas cosas. Le doy un empujón cauteloso, pero no se mueve y el temblor sigue empeorando. Oye, Catelyn, creo que algo anda mal, parte del limo se distorsiona y uno más pequeño emerge antes de que tanto el grande como el nuevo pequeño reboten hacia la horda de limos y desaparezcan de mi vista. Acaba de, dar a luz. Grito, completamente sorprendida por lo que acabo de ver suceder. ¡Wow! Eso es increíble. Exclama el niño que compartió las bolitas conmigo. ¡Qué honor! Se considera buena suerte presenciar una división de limo justo después de alimentarlo. Catelyn exclama alegremente, también pareciendo feliz de que el limo tenga un bebé justo frente a nosotros. ¿Entonces eso pasó porque lo alimenté entonces? Exactamente. Los limos se dividen una vez que alcanzan un cierto tamaño provocado por la comida. Así es como funcionan. La pregunta de si esa regla se aplica a Rimuru también pasa por mi mente, pero con lo mucho que la he visto comer, lo dudo. ¿Todos los limos? Hasta donde yo sé, espera, ¿estás preguntando por lo Rimuru? Asiento con la cabeza. Catelyn intenta y no logra reprimir una risita. No lo creo, oh, perdón por reírme, pero no esperaba una pregunta como esa. Pero no lo sabes con seguridad, ¿verdad? Bueno, por supuesto que no. Tal vez como eres amigo del señor demonio Rimuru deberías preguntárselo tú mismo. Alguien en mi posición no sabría un secreto como ese. Eso tiene sentido, pronto, los slimes terminan de pasar, tardando solo unos minutos. No me importó esperar, y lo mismo ocurre con la mayoría de la gente aquí. En todo caso, todos parecían más emocionados que molestos mientras veían las pequeñas manchas azules cruzar la carretera. Me pregunto a dónde van todos. No puedo evitar pensar mientras miro en la dirección en la que se fueron todos los slimes. Rimuru Puff cuando terminemos aquí, tengo más papeleo para ti, dice Shuna mientras termina con los ajustes a mi atuendo. Esta ropa es para que la use en el próximo festival. Casi cada vez que tenemos algo como esto, ella insiste en coserme algo nuevo para que yo lo use y lo presuma. Creo que es un motivo de orgullo para ella. Shuna me tiende una pila de papeles. ¿Qué es esto? Pregunto, tomando la pila en mis manos. Más planificación para el festival, Lord Rimuru. Hay muchas propuestas para diferentes festividades que necesitan su aprobación. Ella me explica. ¿Entonces Veldora quiere volver a tener un puesto de takoyaki? Pregunto en voz alta con cansancio mientras miro la página superior. Como era de esperar, responde Shuna con total naturalidad. Hace esto cada vez que tenemos un festival, lo cual es muy frecuente, por cierto, y de alguna manera lo disfruta año tras año. No entiendo por qué insiste tanto en ello, pero hace feliz a Veldora y es un pasatiempo inofensivo para él, así que no me importa. Normalmente, una solicitud para administrar un puesto nunca me llegaría, pero como estamos hablando de Veldora, mi aprobación es necesaria. En realidad, esto se aplica a la mayoría de sus solicitudes, ya que a muchos de mi gente les cuesta decirle que no debido a quien es y a su habitual actitud escarada. Entonces, para evitar que haga alguna tontería, la mayoría de las veces sus solicitudes y demandas se canalizan directamente a mi escritorio, o él viene a mí directamente en persona. Supongo que debería estar agradecido de que Veldora pregunte primero en la mayoría de las cosas, en realidad, aunque lo encuentro bastante molesto. Por cierto, ¿dónde está tu amigo humano, Lord Rimuru? Pregunta Shuna. Oh, le asigné una de las doncellas del palacio y ella lo llevará por la ciudad, permitiéndole disfrutar explorando y viendo los lugares de interés. Necesito verlo pronto para poder terminar ese uniforme personalizado que me pediste que hiciera. Necesitamos trabajar en el tuyo también. Sí, lo sé, pero puede esperar un poco más. Una vez que me ponga al día con las cosas actuales, podremos solucionarlo todo. Shuna frunce un poco el ceño ante esto, pero deja el tema. Ella sabe muy bien lo ocupado que estoy en este momento, ya que es ella quien me trae gran parte del trabajo que me mantiene tan ocupado. No todo, pero Shuna definitivamente está bien informada sobre mis responsabilidades. Me sorprende que no uses tus habilidades para crear múltiples cuerpos y terminarlo más rápido, mi señor. La sugerencia me hace suspirar. Shuna sabe que no es una habilidad cómoda para mí, pero aún así la sugiere por motivos de productividad. Sabes que eso no es algo que me guste usar a menos que sea absolutamente necesario, Shuna. Estoy al día con mi trabajo, así que no es necesario. Ayer, ya fui y absorbí mi clon de existencia paralela que dejé atrás para evitar confusión, y la única razón por la que no fue algo desagradable fue que estuvo mayormente inactivo durante mis vacaciones en el inframundo. Entiendo, dice Shuna, no pareciendo completamente satisfecho con mi excusa. Ella realmente puede ser una conductora de esclavos a veces, lo juro. Shuna pronto termina su trabajo y yo me pongo mi ropa anterior. Realmente, sin embargo, me sorprende que no tengas Airuma listo para mí, incluso dadas las circunstancias. Shuna resopla, aún manteniendo su tono educado. Lo siento, ¿vale? Sé que ha pasado un tiempo desde que te pedí que hicieras esos uniformes, así que debería haber estado preparado para que nos los pusieras a ambos. Ha sido un minuto caluroso desde que le puse a Shuna a la tarea, pero no he tenido muchas oportunidades de llevarnos a ambos a su taller para que pueda terminar los proyectos. Shuna ha estado trabajando duro, estoy seguro, así que me siento un poco mal por esto. Todavía recuerdo la conversación vergonzosa que ocurrió cuando fui y le pedí a Shuna que hiciera los uniformes, ella prácticamente me interrogó así que no hay manera de que pueda olvidarlo. Escena retrospectiva señor Rimuru, si me permite, ha estado en otro mundo durante mucho tiempo, y no parece que planeé regresar aquí pronto. ¿Hay alguna razón en particular por la que quiera quedarse allí? Su tono y expresión no parecen críticos, solo un poco preocupados. Shuna es una de mis confidentes más sensatas y de confianza, así que no me importa hablar un poco con ella sobre mi situación. Bueno, es más complicado que solo unas vacaciones. En realidad, son un montón de razones a la vez. ¿Está bien si los escucho? Ella pregunta. Con un suspiro, me resigno a una larga explicación. Por supuesto, les conté a todos mis ejecutivos algo de lo que estaba haciendo, pero nunca entré mucho en detalles específicos. También podría empezar desde el principio. Entonces, fui de viaje con Diablo para encontrarme con uno de sus viejos amigos en el inframundo, ese amigo era su Yiban. Resulta que cuando lo visitamos, recientemente había comprado y adoptado un humano. Adolescente de Japón, a pesar de que el inframundo es extremadamente peligroso para los humanos. Oh, eso no suena bien, supongo que el adolescente es Hiruma. Sí, pero aquí está el giro. Los padres de Hiruma abusaron de él, mientras que su Yiban es cariñoso y cariñoso, y sus amigos demoníacos piensan que es increíble. Así que, irónicamente, el mundo en el que será más amado es el mundo en el que estará. Su Yiban era consciente del peligro que correría un humano en el inframundo, así que me rogó que le ayudara a proteger a Hiruma. ¿Y aceptaste? Pregunta Shuna, sonando un poco sorprendida por mi decisión aparentemente impulsiva. Puede haber sido una petición ridículamente audaz, pero sí. Tenía curiosidad sobre cómo se adaptaría Hiruma a sus circunstancias, y parecía que sería interesante aprender y explorar el inframundo. Así que simplemente lo llamé vacaciones. Y decidí quedarme por un tiempo. Suena similar a cuando fuiste a salvar a esos niños en Ingracia, comenta Shuna con una sonrisa. Supongo que es un poco así. Aunque con esos niños solo tuve que estabilizar su energía, y no pude quedarme por mucho tiempo porque tenía una nación incipiente que cuidar. Ahora, no hay un objetivo final claro, y no hay necesidad urgente de regresar a largo plazo. Así que realmente, no sé cuánto tiempo quedarme, HMM, eso es complicado, reflexiona Shuna. Después de pensarlo un poco, pregunta. Bueno, ¿te estás divirtiendo allí? Lo soy. Ha sido caótico e impredecible, y lleno de cosas nuevas que aprender y hacer. Creo que también me he calmado un poco al no tener que actuar como un señor demonio todo el tiempo. Pareces un poco más relajada hoy en día, es un cambio agradable, dice dulcemente Shuna en voz baja, dándome un suave y cómodo abrazo por detrás. Entonces, ¿qué haces allí? Herm, bueno, Iruma va a la escuela, así que yo también, algo así como con los niños en Ingracia, le explico vacilante. ¿Entonces eres profesor allí? Pregunta, empeorando aún más mi aprensión. Un, un, estudiante, digo con un poco de vergüenza. Eso es adorable, apuesto a que estás aprendiendo mucho. Shuna dice dulcemente, hablándome como si fuera un niño, pero lo dejé pasar. Shuna es así la mayor parte del tiempo, tanto conmigo como con Benimaru, así que normalmente simplemente lo ignoro. Es un mundo completamente diferente, por supuesto, así que voy a aprender mucho. Pero también, es una civilización bien desarrollada de seres mágicamente poderosos, como Tempest. Y dado que han existido por mucho más tiempo que este país, podemos aprender mucho de cómo les han ido las cosas. Los ojos de Shuna se iluminan ante la idea de una nueva magia única. Oh, ahora quiero estudiarlos un poco yo mismo. ¿Copiaste algún libro de su mundo? Pregunta, con emoción en su voz. Miles, de hecho. Realmente recomiendo revisar sus libros de hechizos, están muy por delante de este mundo en magia de transformación y creación, trabajando en un sistema diferente y todo eso. Tal vez encuentres algo de esto útil en tu trabajo. Saco un libro que le pedí a Ciel que produjera por si acaso. Oh, hablando de eso, ¿puedo hacer algunos uniformes escolares para ti y tu amigo? Ah, eso sería bueno en realidad. Los diseños normales allí son un poco vulgares y se permite la personalización, maravilloso. Para comenzar necesitaré algunos datos climáticos y una idea del estilo de ropa, también necesitaré llevar a Iruma para medir y experimentar, ah, y espero que no te importe que pregunte. ¿Pero te inscribiste en la escuela siendo niño o niña? Ah. Oh, qué vergüenza, yo, un señor demonio masculino siendo atrapado viviendo como una colegiala, Ciel, por favor evita que mis mejillas se sonrojen tanto. Pero es adorable cuando te avergüenzas de cosas como esta. Tú y Shuna sois simplemente diabólicos, no digo nada ya que Shuna es alguien a quien me cuesta mentirle, pero mi expresión nerviosa es suficiente respuesta para ella. Es un diseño de colegiala, se ríe. Por favor, no lo hagas demasiado femenino. Le ruego a Shuna desesperadamente. Luego me aclaro la garganta, tratando de cambiar de tema. Ejem, ¿no nos salimos un poco del tema? Ah, qué tonto soy. Bueno, si te estás divirtiendo allí, personalmente creo que no hay nada de malo en que te tomes todo el tiempo que crees que necesitas. A Tempest le está yendo muy bien y a muchos de nosotros nos has concedido ese tipo de cosas. Vidas tan largas que incluso unos pocos años son poco tiempo en el gran esquema de las cosas. Shuna sonríe. Oh, bueno, es bueno escuchar eso. Por supuesto, esos son mis pensamientos personales. No deseo hablar mal de los demás, pero pueden ser bastante impredecibles. Bueno, hay un lado de toda esta situación que no he mencionado todavía y que podría hacerles cambiar de opinión. Existe una pequeña posibilidad de que Hiruma termine gobernando el inframundo algún día. Shuna parece sorprendida por esto. Wow, ¿pero estás seguro? Parece un niño encantador, pero Hiruma también es muy tímido por lo que puedo ver. Es algo así como Masayuki, supongo. Por tímido que sea, es reverenciado y adorado por muchos, y puede conseguir una gran cantidad de apoyo cuando quiere. Lo que es más impresionante es que, a diferencia de Masayuki, no proviene de una multitud loca. Capacidad de influencia. Los demonios realmente lo aman por lo que es, y sus habilidades de liderazgo son auténticas, si logra superar esa ingenua cabeza hueca que tiene. Tomará algo de trabajo si quiere seguir ese camino, pero definitivamente tiene potencial. Por más impresionante que parezca, ¿está siquiera interesado en gobernar? Shuna pregunta, todavía no convencido. No tengo idea. Tiene una racha ambiciosa, pero normalmente no se puede ver por qué sus horribles padres lo dejaron sin ningún sentido de autoestima. Al menos sé que si mostró interés, sus compañeros de clase y su Yivan probablemente lo respaldaría. Lo cual es un gran problema, ya que algunos de sus compañeros de clase son de familias poderosas, y su Yivan es considerado el principal contendiente para el trono a pesar de que él no lo quiere. Es casi como si ese mundo quisiera darte la oportunidad de cambiarlo, después de ver lo mejor que hiciste este mundo. Si estás interesado en llevar esto a cabo, estoy seguro de que todos te apoyarían. Shuna me asegura con una sonrisa. Sí, todavía necesito algo de tiempo para pensar en ello, ya que es un compromiso enorme. Pero gracias por el consejo, Shuna. Ahora me siento mucho menos inseguro de mí mismo. El flashback termina Iruma. Oh, conozco ese lugar. Grito, señalando el edificio cercano. Es la escuela en la que pasé brevemente la última vez que estuve en Tempest. Es donde esa señora Hinata da clases. Internamente me debato si debería entrar y saludar, a pesar de que Hinata da un poco de miedo, pero decidí que sería demasiado grosero. Probablemente la veré más tarde ya que esta vez estaré en Tempest por más tiempo, por lo que no es necesario interrumpir su clase y molestar a Hinata. Catellin solo le da una pequeña mirada, sin demasiado interés en la escuela. De todos modos nos dirigimos a almorzar, así que no me importa seguir adelante sin parar. Pero, una repentina sensación de peligro me invade y salto hacia atrás y algo grande cae del aire justo enfrente de mí. No creo que hubiera caído sobre mí si no me hubiera movido, pero definitivamente estuvo cerca. Después de tomarme unos segundos para comprender la realidad, veo que Hinata aterrizó justo frente a mí, y después de mirar hacia arriba, veo una ventana abierta unos pisos más arriba en el edificio de la escuela. Es señorita Hinata. Yo grito. Acabas de, su mirada fría me detiene, pero no creo que necesite que me responda de todos modos. Definitivamente hizo lo que creo que hizo. Al parecer, Hinata saltó por esa ventana solo para hablar conmigo. ¿No es eso súper peligroso? Señora Hinata. Catellin grita sorprendida e inmediatamente se inclina profundamente ante la otra mujer. Una de las doncellas del palacio, ¿eh? Pregunta Hinata, examinando a Catellin brevemente antes de volver a mirarme. Ha pasado un tiempo, Hiruma. Rimuru no te ha metido en muchos problemas desde la última vez que te vi, ¿verdad? Inmediatamente, me viene a la mente todo el asunto con Kiriwo, pero eso no fue realmente algo a lo que Rimuru me arrastró. Más bien me arrastré. Me metí en ese lío por mi propia voluntad. N en realidad no, tartamudeo, mi voz sonando mucho menos segura de lo que pretendía. TCH, tendré que hablar con Rimuru, al parecer. Murmura Hinata. Pero mientras tanto, hablaré contigo. Oh, no, siento que Hinata está a punto de dejarme sin información, lo quiera o no. Subure, un, estaba a punto de almorzar, ¿quieres comer conmigo? Ofrezco, queriendo tal vez poner a Hinata de mejor humor. Eso funciona. De todos modos estaba a punto de tomar mi descanso para almorzar. Hinata comienza a caminar con confianza, esperando que yo la siga sin siquiera pedírmelo, y lo hago. Terminamos en una tienda de ramen y ambos hacemos un pedido. Katelyn me está esperando afuera ya que es un lugar pequeño y supongo que no cree que sea apropiado comer con nosotros dos. Esta vez tampoco intenté presionarla para que se uniera a nosotros. Ahora eres un poco más alta, comenta Hinata de la nada después de unos minutos de comer. Supongo que he crecido un poco en los últimos meses, pero me sorprende que ella lo haya notado. Uh. Asiento con la cabeza en respuesta, mirando mi cuenco ya vacío. Hinata mira mi tazón ya vacío y una pequeña expresión de sorpresa se forma en su rostro. Estaba realmente delicioso, admito que tengo un presentimiento incómodo sobre lo que ella está pensando. Ojalá pudiera tomar otro plato, pero no quiero pedir demasiado, ¿sigues con hambre? Pregunta Hinata, leyendo mi expresión como un libro. ¿Sí? Respondo con entusiasmo. Pide todo lo que quieras. Yo pagaré. Hinata me asegura con calma. Gracias. Seguimos comiendo unos minutos más y yo paso por unos cuantos tazones más de ramen, disfrutándolo mucho. ¿Dónde pones todo eso? Escucho un murmullo exasperado proveniente de Hinata mientras mira la pila de tazones usados frente a mí. Oh, un, me excedí. Pregunto, sintiéndome un poco culpable. Juro que me contuve. Aunque Hinata dijo que podía comer todo lo que quisiera, aún así me abstuve de comer todo lo que pudiera. Hinata mira mi expresión genuinamente arrepentida y solo suspira. No, no, está bien. Solo me sorprendió, eso es todo. Me asegura Hinata, pero luego sus ojos se agudizan. Pero tendrás que decirme lo que quiero saber a cambio. P pero ¿qué pasa con todas las otras P personas aquí? Puede que no haya muchos espectadores, pero me temo que alguien aún podría escucharnos hablar sobre algo que a Rimuru no le gustaría que se difundiera en rumores. Puedo hacerle un truco similar a Rimuru y hacer que nadie escuche a escondidas, no te preocupes. Ahora, dime en qué estabas pensando antes cuando te pregunté si Rimuru estaba causando problemas. Hinata explica. No sé si debería, empiezo a responder. Dime, exige Hinata. Me encojo un poco en mi asiento bajo la presión de la mirada de Hinata, sintiéndome completamente abrumado por ella. P pero, R Rimuru dijo, yo n no debería, farzullo, encontrando mis palabras extremadamente difíciles de pronunciar. Después de todo, no quiero causarle aún más problemas a Rimuru. Otro momento de tensión pasa con los fríos y oscuros ojos de Hinata quemándome, pero ella suspira y regresa sus ojos a su comida. Si Rimuru te silenció, entonces obtendré mi información de la fuente. Doy un suspiro de alivio, me alegro de que ella no siguiera presionándome por eso. L lo siento, me siento un poco mal porque creo que Hinata está aún más enojada con Rimuru ahora, pero realmente no se puede evitar. Si le digo a Hinata algo que no debería, Rimuru se enojaría conmigo, Hinata planea hablar con Rimuru más tarde de todos modos. En otra nota, ¿cuál es tu historia? Pregunta de repente. ¿Eh? Bueno, tiene que haber alguna razón por la que Rimuru parece tan apegado a ti. Punto 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 y tu comportamiento nervioso, tu conciencia de lo que te rodea y tu capacidad para detectar el peligro, ¿has pasado por muchas cosas, no? Ella pregunta. Hinata me mira con una calidez sorprendente en sus ojos, completamente opuesta a su duro interrogatorio de hace un minuto. Yo, uh, supongo que se podría decir eso, pero está bien, las cosas son diferentes ahora. Le aseguro. Pero siempre estás en guardia, hiperconsciente de lo que te rodea, por lo que aún debes sentir algunas similitudes con tu pasado. Señala Hinata. Bueno, supongo que sí, pero ahora tengo amigos así que no es tan malo. Puedo ir a la escuela, sé cuándo será mi próxima comida, y el abuelo se preocupa mucho por mí, incluso si a veces es, pegajoso, yo no estoy seguro de cuáles son las palabras adecuadas para describirlo. Dijiste tu abuelo, ¿pero qué pasa con tus padres? ¿Les pasó algo? Y esas otras cosas, haces que parezca como si no las hubieras tenido antes, dice Hinata en voz baja, pero rápidamente sacude la cabeza y dice. No importa, no es necesario que respondas a eso. A pesar de lo que dijo, siento que necesito responderle de todos modos. Entiendo que las preguntas son un poco invasivas, pero compartir un poco de mi pasado con alguien en quien Rimuru confía es algo que no me importa hacer demasiado. Estaba demasiado ocupada para ir a la escuela, ayudando a mis padres haciendo trabajos ocasionales y esas cosas, y, en algún momento, como que, me vendieron por dinero. Estoy seguro de que realmente lo necesitaban o no lo habrían hecho. Ellos, te vendieron. Hinata casi se levanta de su asiento en la mesa, pero rápidamente se recompone antes de que alguien se dé cuenta de ella. Pero está bien porque tengo una gran vida y he hecho muchos amigos. Levanto las manos y rápidamente dejo en claro que no es algo malo. ¿Tu abuelo descubrió que te vendieron? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que descubriera a quién te vendieron? Hinata continúa presionando, sus palabras salen más rápido como si estuviera frenética, pero su tono es neutral y tranquilo. El abuelo, es a quien me vendieron, le explico. Hinata hace una pausa antes de continuar con su pregunta. Eres del Japón moderno, ¿verdad? Sé que otros mundos están en escalas de tiempo diferentes. ¿Moderno? Sí, supongo que sí. Hay autos, manga y grandes barcos pesqueros atuneros y un montón de otras cosas, Hinata simplemente me mira fijamente, completamente en silencio, con una expresión ilegible en su rostro. Ahora tengo algo más que mencionar durante mi charla con Rimuru, se queja en voz baja. Rimuru no tuvo nada que ver con esto. Todo esto sucedió antes de que nos conociéramos. Aclaro frenéticamente, dándome cuenta de que Hinata entendió mal lo que dije. Por mucho que me gustaría preguntarte más sobre esto, no tengo tiempo ahora. Hinata recoge el billete y suspira. Espero que podamos hablar de nuevo en algún momento, dice Hinata, aunque tal vez no durante una comida la próxima vez. Añade en voz más baja. Gracias por la comida. Hinata me da una pequeña y suave palmadita en el hombro antes de pagar y salir de la tienda de ramen. Salgo tras ella y me reúno con Katelyn, observando a Hinata regresar al trabajo. Alcanzando Rimuru Puff después de reunirme con Shuna, necesito reunirme con su hermano ahora, curiosamente. De hecho, Zoe también. Necesitamos discutir algunas cosas, algunas ligeras y otras más pesadas. Ha pasado un tiempo desde que pude hablar con ambos, especialmente con Zoe, quien se mantiene reservado la mayor parte del tiempo. Pero incluso ha pasado mucho tiempo desde que me senté y charlé con Benimaru, lo cual es una pena. Al abrir la puerta de la sala de reuniones programada, solo encuentro a Benimaru adentro, pero no a Zoe. Esto es extraño ya que prácticamente nunca llega tarde a las reuniones, pero supongo que llego un poco temprano. Benimaru también está de espaldas a la puerta, sin siquiera molestarse en mirar en mi dirección después de que abrí la puerta, lo cual es aún más extraño. ¿Hay algo mal? ¿Por qué se limita a mirar a la pared? Hola, Benimaru. Lo saludo alegremente, un poco desanimado, pero no demasiado preocupado. Luego se vuelve hacia mí y veo por qué ocultaba su rostro. Un bigote grande y tupido pegado a su cara. Uno falso, por supuesto. Estoy seguro de que sus dos esposas no querrían que le creciera uno de verdad. Si estuviera bebiendo algo, probablemente lo escupiría sorprendido. ¿Qué es esa cosa en tu cara? Farfullo, cualquier decoro que pusiera en público completamente destrozado. La amplia sonrisa de Benimaru se quiebra y se echa a reír. No sé a qué te refieres, mi señor. Benimaru logra salir, ahogándose en su propia risa ante mi fuerte reacción. Por supuesto, tenía que ser bigote. Benimaru sabe cuánto me molestan esas cosas. Después de todas las experiencias negativas que he tenido con hombres bigotudos, es imposible que no tenga algún tipo de prejuicio contra esas cosas. Sí, Lord Rimuru, no veo ningún problema aquí. Una voz monótona viene detrás de mí y me giro para ver quién es el que se me acercó sigilosamente de alguna manera. Es Sowei, que también lleva el mismo bigote falso que Benimaru, ocultando parcialmente una pequeña sonrisa que rara vez aparece en su rostro. Ver a Sowei participando en la broma me hace reír aún más por lo ridículo de todo esto. Veo lo que está pasando ahora, me río. Debes saber que la única forma de contrarrestar a los hombres con bigote, rápidamente me doy la vuelta, haciendo un gran espectáculo jugando con mi cara mientras me pongo mi propio bigote falso, es unirme a ellos. Me giro mostrando con orgullo mi bello facial recién adquirido. Benimaru se echa a reír de inmediato, e incluso Sowei no puede evitar esbozar una sonrisa. Le devuelvo la sonrisa, hombre, ha pasado demasiado tiempo desde que me relajé con ellos. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Todos damos vueltas cuando la manija gira, viendo nuestra desaparición pero sin poder para detenerla. Sowei inmediatamente desaparece en su sombra, su bigote falso cae al suelo mientras desaparece. Sowei, vuelve aquí traidor. Me enojo internamente cuando la puerta se abre y entra Shuna, que ya tiene un ceño fruncido de desaprobación. Veo que ambos están trabajando duro, señala Shuna falsamente. Tanto Benimaru como yo miramos con horror la expresión claramente enojada de Shuna mientras ella nos mira a ambos, inmediatamente dándonos cuenta del hecho de que estamos jugando durante el tiempo que se supone que debo tener una reunión importante con él y Sowei. Ella conoce mi horario, por supuesto, así que no puedo escapar de su vigilancia. Ella se acerca y recoge el bigote que Sowei dejó atrás, murmurando, muchachos tontos, en voz baja antes de volver a mirarnos. Rápidamente me arranco el falso vello facial y lo meto en mi espacio imaginario, sabiendo que no me servirá de mucho, pero sin querer que me quite el accesorio de mordaza solo para divertirme un poco. Benimaru hace lo mismo, excepto que lo deja junto a él en el sofá. Ese sí, lo somos, Shuna. Estaba a punto de hablar con Benimaru sobre la situación de guerra y algunos asuntos relacionados con el próximo festival. Le explico con la mayor calma que puedo. Estamos a punto de discutir algunas cosas muy importantes, hermana. ¿Podrías traernos un poco de té para beber mientras hablamos? Benimaru añade rápidamente. Shuna suspira, no luciendo muy convencida, pero ambos realmente estamos entrando en modo serio, a punto de comenzar a discutir lo que necesitamos en lugar de perder el tiempo. Puedo. Solo por favor guarda esos juguetes y usa tu tiempo sabiamente durante esta importante reunión militar. Hoy tienes una agenda bastante apretada, Lord Rimuru, y no me gustaría que te quedes atrás. Shuna regaña con su voz suave. Asiento dócilmente y Shuna parece aceptar mi respuesta genuina. Ella tiene razón sobre lo de la agenda apretada, así que realmente no tengo tiempo para perder el tiempo así. Tengo varias reuniones y necesito comprobar algunos de los preparativos del festival. No estaré libre al menos hasta la hora de cenar, así que perder el tiempo no es algo bueno. Unos segundos después de que la puerta se cerró detrás de ella, tanto Benimaru como yo simultáneamente dejamos escapar un profundo suspiro, aliviados de no haber sido castigados o regañados más fuerte por nuestro poco de diversión. Pensé que hoy estaría encerrada en su taller desastre todo el día, ¿qué está haciendo Shuna en el palacio ejecutivo en este momento? Benimaru pregunta con cansancio. No lo sé, me acabo de reunir con ella allí antes y no parecía que fuera a irse de allí pronto, tal vez sintió que estaba extramando algo. ¿Como una especie de intuición de hermano? Sea lo que sea, debería haber esperado esto de ella, supongo, entonces vayamos al grano, Lord Rimuru. Benimaru se sienta erguido desde su posición desplomada, adoptando un aire mucho más formal que antes, y yo hago lo mismo. Zoe también aparece desde una sombra cercana, mirando brevemente el lugar en el suelo donde antes estaba su bello facial ahora confiscado. Toma su lugar de pie junto al sofá en el que está sentado Benimaru, mirando hacia el que me he dejado caer. Es una de las salas de reuniones más cómodas, no una de las sufocantes y elegantes que realmente no me gusta usar. Incluso ahora, esas cosas costosas y lujosas me ponen un poco nervioso cada vez que las uso, pero es necesario hacerlo en algunas ocasiones dependiendo de con quien estoy hablando. Si son solo Benimaru y Zoe, como es esta vez, podemos usar uno de los preferidos, más informales, en el que puedo relajarme mientras hablo. Incluso volví a mi verdadera forma, aumentando aún más mi comodidad antes de comenzar nuestra charla. Cuando me encuentro con monstruos y especialmente con aquellos con los que soy muy cercano como estos dos, no necesito mantener mi forma humana para su comodidad. Con lo poco que se me ha caído últimamente, seguro que se siente bien prácticamente derretirse en un sofá como este. Supongo que ya se han encargado de la seguridad del festival, ¿verdad? Pregunto, aunque es bastante obvio lo que responderá. Benimaru asiente. Sí, no hay nada de qué preocuparse según Rigur a pesar de la tensa situación que se vive actualmente. ¿Entonces las cosas han ido empeorando entonces? Supongo que no se puede evitar, murmuró, no sorprendido pero tampoco complacido por la verificación de esta realidad. No tiene nada de qué preocuparse, mi señor, Testarosa tiene las cosas contenidas. Con su influencia en el consejo, ha impedido que cualquiera de las otras naciones occidentales interfiera con el conflicto entre Gustrela y Floidor. Es bueno escuchar eso. No me gustaría que Occidente se viera arrojado a una enorme guerra multinacional. Eso no sería bueno para nadie involucrado en ese desastre, directamente o de otra manera. Es una pena que no haya podido detenerlo. En primer lugar, pero entiendo que ella solo puede hacer mucho como un tercero, sí, ella ciertamente hizo su mejor esfuerzo para detener a esos tontos, pero ellos simplemente no la escucharon. Testarosa tiene un dominio absoluto sobre el consejo, pero incluso ella ha dicho que no había nada que hacer para impedir que estos dos países discutieran como este. Es tal desastre que ni siquiera estamos seguros de que inició las hostilidades entre las otras dos naciones. Al parecer, existen múltiples razones internas entrelazadas, y con lo poco que necesitamos involucrarnos, el razonamiento realmente no importa mucho. El alcance de nuestra implicación está acogiendo a algunos refugiados y, como ya he dicho, Testarosa está presionando a los demás miembros del consejo para que no metan la nariz en esta guerra, lo que no haría más que echar más leña al fuego. También hemos impuesto un embargo al comercio de bienes relacionados con la guerra de nuestro país al de ellos para, con suerte, ayudar a evitar que luchen tan fácilmente. En su mayor parte, esto solo se ha aplicado a armas y armaduras, no quería que se restringieran los alimentos y otros bienes esenciales porque eso perjudicaría a la gente común. Espero que las tensiones sigan aumentando hasta que una de las partes se vea empujada a una hostilidad total, provocando que ambas partes pasen de una simple escaramuza a una guerra flagrante. Y ahí es cuando ocurrirán las verdaderas víctimas, siempre son las personas las que sufren este tipo de conflictos, no los países mismos. Me parece repugnante la facilidad con la que algunos gobernantes sacrifican el bienestar de aquellos de quienes son responsables por tonterías sin sentido. ¿No entienden que este tipo de comportamiento los expulsará del consejo occidental, poniéndolos en riesgo si les sucede algún tipo de desastre? Me quejo en voz baja, hablando principalmente conmigo misma. Creo que piensan que los rescataremos, Lord Rimuru, responde Benimaru, pareciendo disgustado por la idea. Hablas en serio. Tanto Bustrela como Floydor han enviado representantes solicitando ayuda a Tempest durante el tiempo que estuviste fuera. Han sido rechazados, por supuesto, pero se ha intentado. Joder, eso es bastante digno de su parte. La humanidad tiene una tendencia a tener derechos, maestro. Sí, lo sé, después de todo, yo solía serlo. Es molesto y exasperante pensar en ello, pero no es algo que no esperaba en absoluto. Mi país y yo hemos hecho mucho por la humanidad y, tras décadas de paz, no es inconcebible pensar que a algunos líderes se les meta en la cabeza que Tempest simplemente ayuda a la humanidad pase lo que pase. Mi punto de vista es construir una estructura que la gente quiera sostener y mantener, impidiéndoles hacer estupideces que sacudan el barco y amenacen con hacerlo colapsar, pero no es un sistema perfecto. Casi puedo sentir la arrogante sonrisa de Guy de te lo dije en la parte posterior de mi cabeza, su forma de gestionar la humanidad era con miedo, mientras que la mía es la cooperación y la colaboración, y aquí estamos, apenas unas décadas después de que asumiera el poder, y ya estallan guerras entre países. Uf, ya puedo ver la cara engreída de Guy. Estaba hablando de un gran juego sobre la nueva era para la humanidad de paz y cooperación y aquí estamos, de vuelta con los idiotas haciendo la guerra. Realmente tenía la esperanza de que mi enfoque detendría tonterías como esta, pero aparentemente es inevitable. Sin embargo, no es un desastre total, así que no debería insistir demasiado en ello. ¿Cómo están los refugiados? Sé que hemos acogido a bastantes desde que comenzó esta guerra. Le digo a Benimaru cambiando de tema, sacando de mi mente la imagen de Guy sonriéndome con satisfacción. Crece en número, pero no a un ritmo alarmante, responde. MMM. He aceptado acoger a inocentes de ambos bandos ya que Tempest tiene el espacio y los recursos para tal cosa. Pero no todo es caridad, por supuesto. Tengo mis propios intereses en mente. Se ve bien, por ejemplo, un acto caritativo y una forma de generar más confianza, pero también una forma de ganar más gente, ya que es inevitable que algunos de ellos emigren a Tempest. Aceptar a personas de ambos países involucrados también tienes una muestra de neutralidad que deja en claro que Tempest no tomará partido en esta escaramuza pase lo que pase. En todos los sentidos, con nuestros abundantes recursos, es una buena decisión. ¿Tienes algo que agregar, Zoe? Sé que tu equipo está monitoreando toda la situación. Ha estado bastante callado durante todo el proceso, mayoritariamente simplemente asintiendo con la cabeza en acuerdo con las declaraciones de Benimaru. Supongo que lo que Benimaru ha estado compartiendo conmigo provino en parte de la inteligencia de Zoe, así que no hay mucho más que agregar. Mi equipo continúa monitoreando de cerca la situación, pero por lo demás no tengo nada más que informarles en este momento. Entonces lo dejaré en tus capaces manos. Lo mismo ocurre contigo Benimaru. Oye, en una nota más ligera, ¿estás listo para el festival? No en un sentido oficial, quiero decir. Estoy listo, pero no creo que alguna vez me acostumbré a ver a los niños disfrazarse de mí, murmura Benimaru, con un ligero sonrojo formándose en sus mejillas al pensar en eso. Bueno, eres un tipo bastante popular. Señalo con una sonrisa. Uno de los beneficios de vivir en las sombras es no tener que lidiar con algo tan embarazoso. Comenta Zoe, pareciendo divertido por la incomodidad de Benimaru. Duro como siempre, ¿no es así, Zoe? Yo, por mi parte, me alegro de que la gente deje de usar esas máscaras de limo cuando se trata de mí. No puedo decir que me gusten esas cosas, pero es mejor que una sesión completa. Cosplay arruinado. Esas máscaras han existido desde los primeros días de Tempest, e incluso hoy en día todavía me asustan. No es suficiente que quiera prohibir las cosas, pero aún así. Es común en este festival específico, el Tempest Caller Festival, que los niños se disfracen de algunos de mis patrocinadores, así como de diferentes profesionales de Tempest. Es para que los niños sueñen y exploren su potencial, aprendiendo más sobre sus intereses específicos para inspirarlos y motivarlos. También es una celebración y exhibición de los logros de las personas, lo que resulta divertido para todos los presentes, incluidos tanto los ciudadanos como los turistas, que vienen a divertirse un poco. Estoy deseando que llegue, aunque sea un poco complicado organizarlo. Bueno, si hemos cubierto todo lo que necesitábamos, me pondré en marcha ya que todavía tengo más cosas de las que ocuparme. Salto y cambio a mi forma humana nuevamente, un poco triste por dejar mi lugar cómodo, pero sabiendo que no puedo holgazanear todo el día. Sí, yo también debería irme. Volveré a mis deberes de vigilancia, Lord Rimuru. Zoe nuevamente desaparece en su sombra y Benimaru me asiente levemente antes de salir de la habitación antes que yo. Iruma punto de vista se están colocando decoraciones, se están construyendo stands y un sentimiento de felicidad impregna a todas las personas que me rodean. Me encontré con algunas de las cosas que se están preparando para el festival del que Rimuru ha estado hablando y todo parece muy emocionante. ¡Guau! exclamo mientras veo a todos los Tempestians preparando el área para lo que parece que va a ser una maravilla. No puedo esperar a disfrutar todo esto con Rimuru, Opera y el abuelo. Desafortunadamente, muchos de los letreros son ilegibles para mí, ya que no tienen texto en japonés como los más permanentes en la ciudad. Realmente es molesto no poder leer el texto aquí, pero al menos puedo hablar con la gente sin ningún problema. Me hace preguntarme por qué eso funciona y no la lectura, en realidad, ya que ambas cosas se solucionaron instantáneamente con uno de los hechizos del abuelo cuando se trata de la versión Netherworld. Debería preguntarle a Rimuru sobre eso, de repente, una mano toca mi hombro y me giro para ver quién es. Un poco más bajo que yo y con una capucha que oscurece su identidad, esta persona misteriosa suelta mi hombro cuando me giro antes de mirarme, revelando su rostro, bueno, más o menos. Con un par de gafas disfrazadas de mordaza, bigote y todo, se lleva un dedo a los labios para hacer silencio. Me eché a reír, la tontería de lo que lleva en la cara es demasiado para mí para manejarla. Es Rimuru, por supuesto, usando el disfraz más cliché posible. Ri, empiezo a decir. Dije silencio. Estoy de incógnito ahora mismo. Katellin se pone de pie y observa nuestro intercambio, atónita y sin palabras, probablemente ahora también viendo a través del disfraz de Rimuru. No creo que algo tan tonto funcione bien como disfraz, pfft, ya lo sé. El capó hacía la mayor parte del trabajo y las gafas eran solo una broma. Dice Rimuru, quitándose las ridículas gafas de la cara, ya gastada la diversión de ellas. Entonces ¿por qué no usas lentes de protección de detección reales? Sugiero, recordando los que usa Keroli para esconderse. HMMM, esa es una buena idea, aunque puede que esas no sean lo suficientemente fuertes para mí, ya estaba ocultando un poco mi presencia y ni siquiera eso es suficiente para evitar el reconocimiento por completo. Rimuru reflexiona por un momento antes de que dos pares de grandes anteojos circulares aparezcan en su mano, aparentemente de la nada, y me entrega uno. Ponte esto. Apuesto a que algunas personas te han reconocido en tu última visita, ¿verdad? Desfilamos juntos por la calle, así que estoy seguro de que estoy en lo cierto. ¿Acabas de hacer esto? Sí, los copié de los de Keroli. Los míos son un poco diferentes, cambiando la naturaleza de mi aura y presencia además de suprimir cualquier aviso o reconocimiento hacia mí, pero ahora ambos tenemos una manera de andar por ahí sin problemas. El señor Rimuru. Catellin pregunta vacilante. Oh, ¿sí? Perdóname por preguntar, pero, ¿por qué te disfrazas del público? Continúa, inclinándose profundamente mientras lo hace y temblando visiblemente. Oh, ¿es por eso que tienes curiosidad? Bueno, porque simplemente pondría nerviosa a la gente, tal como lo estás tú ahora después de notarme. Estoy seguro de que eso tiene sentido para ti, oye. Te ves bien, Iruma. Me puse las gafas mientras los dos charlaban, parpadeando un par de veces mientras me adaptaba a la sensación de usarlas. Nada me parece diferente, lo cual es normal, pero espero que esto evite que reciba atención no deseada. Je, gracias, Rimuru se pone su propio parajuego y se ríe un poco para sí misma. Jeje, me gusta cómo me ven estos, en realidad. No funcionarán completamente en todos, pero me ayudarán a permanecer fuera de la vista si quiero ocultar mi identidad nuevamente. Rimuru se quita la capucha con confianza y mira a su alrededor en busca de alguna reacción, pero nadie le presta ni siquiera una mirada, actuando como si ella no estuviera allí en absoluto. Ahora puedo controlar los preparativos del festival sin estarme rodeando por ahí como si fuera una especie de criminal. Rimuru sonríe alegremente. Oh, entonces por eso estás aquí. Sí, y te encontré aquí, así que pensé en saludarte. ¿Puedo preguntarte algo antes de que vuelvas a trabajar? Adelante. ¿Por qué puedo entender el idioma aquí, pero no leerlo? El lenguaje verbal es más fácil de traducir activamente que la variedad visible. Por lo tanto, tu anillo puede alterar tu comprensión del sonido, pero no puede afectar directamente lo que ves con tus ojos. Tuve el mismo problema cuando reencarné por primera vez. Pero aún así pude leer el material escrito gracias a mis habilidades. Lo que quiero decir es que lo que tienes que trabajar es un poco limitado, por lo que sólo nos ocupamos del habla. Asiento, entendiendo mayoritariamente la explicación de Rimuru. De todos modos, a mí no me ha supuesto demasiado problema, afortunadamente. Tal vez podría hacerte aprender el idioma durante este verano si estás interesado. Aunque no es algo fácil de hacer. Puedo intentarlo, le ofrezco. Claro, oh, y continúa con el buen trabajo, Katelyn. Dice Rimuru, volviendo su atención hacia Katelyn de repente, haciendo que la criada salte. ¿Sí? Ella responde diligentemente. Una cosa más, Inata quiere hablar contigo sobre, algo. Parecía bastante infeliz. Agregó en el último segundo. Rimuru se detiene y se da vuelta, ahora con una sonrisa nerviosa. ¿Ella no te dijo de qué se trataba? Caray, entonces no tengo muchas ganas de eso. Tal vez vaya a verla después de que haya terminado de revisar los preparativos del festival. Katelyn y yo observamos como Rimuru se aleja, esta vez con la capucha bajada, fundiéndose perfectamente entre la multitud. ¿Lor Rimuru es bastante, de espíritu libre, no? Katelyn señala vacilante. Uh, la mayoría de las veces, supongo, para que es este festival, de todos modos. Hasta donde tengo entendido, es una especie de apreciación y celebración de todos los roles que desempeñan los ciudadanos de Tempest. Pero, en realidad, creo que es solo otra excusa para hacer una fiesta. Tempest es conocida por sus abundantes y extravagantes festivales, que varían en tamaño. E importancia. Apuesto a que tendrán muy buena comida allí. Eso es una certeza. Necesito visitar un puesto específico que sé que estará allí ya que es bien sabido que aparece en cada festival. Aparentemente, el takoyaki de allí es increíblemente bueno, pero no he tenido la oportunidad de probarlo. Pruébalo todavía. Katelyn comienza a emocionarse, su comportamiento formal se convierte en alegría infantil, pero rápidamente se recupera y me mira con una mirada de disculpa en sus ojos. Qué mal, señor, me dejé llevar un poco en ese momento. No, no te preocupes, yo también estoy emocionado. ¿Puedes decirme el nombre de este puesto del que quieres conseguir comida para poder encontrarla más tarde? Espera, no puedo leer ningún cartel, un, supongo que podría preguntar por ahí, así que puedes decírmelo. Es extraño, así que recordarlo no debería ser difícil para ti, alias takoyaki es el nombre. También es bastante icónico, ya que tiene como tema al poderoso dragón Tormenta Veldora con el propietario y su personal usando máscaras con forma de dragón. Mientras trabaja. ¿No significa alias lo mismo que apodo o algo así? ¿Qué nombre tan extraño para un puesto de comida, y por qué tiene como tema Veldora? Parece extraño, pero también hay muchas cosas relacionadas con Rimuru por aquí, así que supongo que tiene sentido que algunas personas usen la imagen de Veldora de una manera similar. Al menos eso hace que sea más fácil de detectar, incluso si no puedo leer el letrero. Ah, y debo mencionar que también puedes disfrazarte. Es principalmente para niños, pero también participan adolescentes y adultos. No es obligatorio, pero parece que podría ser divertido. Realmente no tengo un disfraz, pero estoy seguro de que podría conseguir uno si le pregunto a Ri, un, me refiero a los Rimuru. Me sorprendo dirigiéndome a Rimuru con demasiada naturalidad otra vez, corrigiéndome rápidamente. Eso estuvo cerca. Lady Shuna tiene un taller de moda, quizás puedas encontrar allí un disfraz que te guste. Ofrece Katelyn. Recuerdo a Shuna, esa amable dama de cabello rosado y cuernos blancos que ayudó a cuidar a Rimuru que se había desmayado. Estoy seguro de que si se lo pidiera, me ayudaría a encontrar algo que ponerme para el festival. No sé si realmente usaré algo tan tonto, pero al menos podría ser divertido probármelos. Creo que deberíamos regresar, se hace un poco tarde, ¿no? Observo mientras miro hacia el cielo, que ahora se vuelve naranja pálido. La luz aún no se apaga, pero ya está llegando la noche. Sí, pronto será hora de cenar, deberíamos comenzar a caminar de regreso ahora. Un poco más tarde regreso y me separo de Katelyn cuando entro al edificio. Creo que ahora conozco el camino lo suficiente como para llegar a donde quiero sin que nadie me ayude, así que empiezo a abrirme camino a través de los múltiples pasillos, con la intención de llegar a la oficina de Rimuru. Estoy casi seguro de que ya ha regresado, venciéndome hasta aquí con su magia de teletransportación. Llamo a la puerta pero no escucho respuesta. Tal vez me equivoque al decir que Rimuru llegó antes que yo. Pero el golpe es extrañamente devuelto, pareciendo copiar la forma en que lo hice hace un momento. ¿Eh? Vuelvo a llamar, golpeándolo con el puño tres veces con un poco de ritmo, y escucho de nuevo. Tres golpes suaves provienen de la puerta, copiando de nuevo mi patrón de golpes. ¿Es solo Rimuru jugando conmigo? Pero, curiosamente, los golpes parecen venir desde abajo, más cerca de mis rodillas que de mi cara. Bien, simplemente entraré. Agarro el pomo de la puerta, uno mágicamente sintonizado para permitir el paso solo a ciertas personas cuando está cerrado. Rimuru, ¿realmente estás de un humor tonto hoy, no? Guap de repente algo me golpea en el pecho y por reflejo me esfuerzo por atraparlo. Rebotando unas cuantas veces entre mis manos, deslizándome varias veces, finalmente me aferro al objeto, sosteniendo lo fuerte contra mi cuerpo. ¿Qué, oh, solo eres tú, es el pequeño limo que Rimuru mantiene cerca, aparentemente hambriento de atención o algo así? Supongo que probablemente lo han dejado solo en esta habitación todo el día, ya que Rimuru está muy ocupado con múltiples cosas diferentes. Así que fuiste tú quien llamó a la puerta, ¿eh? El limo no puede responder, por supuesto, pero está bien. Bueno, supongo que esperaré a que Rimuru regrese, dije en voz alta con un suspiro, sentándome en una silla cercana con la baba todavía en mis manos. Me he acostumbrado un poco a tocar a este pequeño, inicialmente me desanimó la sensación de su pequeño cuerpo gelatinoso. No me importa sostenerlo ahora, de hecho lo encuentro un poco lindo. Realmente me he acostumbrado a los slimes en general, tanto por mis interacciones con este pequeño como por los slimes salvajes que hay en las calles. Incluso le di de comer a uno recientemente. Espera, ¿eso significa que ya no me asustan los slimes? Todavía recuerdo cuando Rimuru se volvió viscoso frente a mí y cada vez lo encontré un poco asqueroso. Esta pequeña mancha, sin embargo, no siento nada negativo al respecto. Quizás ahora tampoco tengo tanto miedo de la verdadera forma de Rimuru. Intento imaginar mis recuerdos de cuando Rimuru se derritió frente a mí y me estremezco. Supongo que todavía no puedo soportar que Rimuru se licue de esa manera, jajaja, por el rabillo del ojo, veo que la puerta de la oficina de Rimuru se abre. Creo que me olvidé de cerrarlo por completo porque no escuché el pestillo ni nada. Aparece la cabeza de una mujer, una de las sirvientas que reconozco pero cuyo nombre no sé. Ella es un duende, como lo indica la forma de su oreja, su piel verdosa y su cabello gris. Oh, es el joven maestro el invitado del señor demonio Rimuru. ¿Puedo entrar? Estaba a punto de limpiar aquí. Sí, uh, perdón por interponerme en tu camino. ¿Tal vez podría ayudarte con eso? Ofrezco, ahora notando que la habitación está un poco desordenada. La mayoría de los objetos del escritorio de Rimuru han sido misteriosamente tirados al suelo, y sospecho que el que está detrás es la pequeña mancha en mi regazo. Oh no, no necesitas hacer eso por mi bien. La criada lo rechaza cortésmente. Al menos debería irme para que puedas hacer tu trabajo, ¿qué criatura divina tan especial tienes ahí? Exclama de repente, con los ojos fijos en la babá que estoy sosteniendo. Divina, criatura. Ah, sí, los limos son sagrados en Tempest, ¿no? Oh, sí, la densidad de sus magias es inusual, ¿ha estado pasando tiempo con nuestro señor, tal vez? Sí, es cierto. Los ojos del duende se iluminan aún más ante mi respuesta. Tener una fiesta en mi oficina sin mí. Rimuru pregunta sarcásticamente mientras entra casualmente a la habitación, saliendo del armario y no de la puerta normal. ¿Hay una entrada secreta en esa cosa o algo así? Antes de que pueda preguntar cómo diablos acaba de hacer eso, Rimuru hace su propia pregunta. Vaya, ¿qué pasó aquí? Pregunta, notando el desorden en el suelo y el escritorio vacío. Mis ojos bajan hasta el limo que estoy sosteniendo y Rimuru parece entender quién es el culpable de eso. Limpiaré esto de inmediato, majestad. La criada escupe rápidamente, ocultando cualquier nerviosismo. Gracias. Iruma, salgamos unos minutos para que pueda trabajar, ¿vale? Sugiere Rimuru, ya dirigiéndose hacia la puerta real. Ambos salimos al pasillo y me llevo la pequeña babá. ¿De verdad saliste de un armario? ¿De qué se trató eso? Pregunto, todavía confundida. ¿Qué quieres decir? Acabo de entrar a mi oficina de la manera normal. Rimuru responde con voz genuina. ¿Qué? ¿Entonces ese es el responsable de saquear el lugar? Pregunta Rimuru, señalando la baba en mi mano y cambiando totalmente de tema. Creo que sí. Supongo que es mi culpa por dejarlo solo todo el día. Rimuru se encoge de hombros, me lo quita de las manos y lo coloca suavemente sobre su hombro. Ay. Eso está mejor, ¿verdad, pequeño? Probablemente estabas aburrido de tu M, o U, Limo, jaja, murmura Rimuru, rompiendo a reír al final. Oh, Dios mío, me río, encontrando el chiste de Rimuru horriblemente cursi. Sí, sonríe un poco torpemente. No es mi mejor trabajo, pero vamos. Vamos a comer algo mientras limpian. Bueno. Sonrío y la sigo por el pasillo. Diversión del festival Irma punto de vista durante los últimos días, la ciudad ha estado llena de más emoción de lo habitual mientras todos se preparan para el festival. Por supuesto, a mí también me ha entusiasmado pasar algo de tiempo explorando las atracciones con antelación. Katellin ha sido lo suficientemente amable como para mostrarnos a mí, al abuelo ya opera bastante tiempo, mientras que Rimuru ha estado demasiado ocupada para hacerlo ella misma. Se han colgado luces y decoraciones multicolores a lo largo de las calles, añadiendo vibrantes toques de color por todas partes. Los monstruos enormes que Katellin me dijo son los altos orcos estaban haciendo mucho trabajo pesado, llevando varios materiales y estableciendo estructuras donde se llevarían a cabo varios eventos. Ahora que todo está construido y montado, hoy es el día de inicio del festival. Rimuru tiene algún tipo de discurso que necesita dar como una forma de comenzar las festividades primero y vamos a ir a escucharlo. Una enorme multitud se ha reunido en el centro de la ciudad alrededor de un gran escenario que fue construido exclusivamente para el festival, con la anticipación flotando en el aire. Al parecer, todos los residentes de Tempeste están encantados de escuchar el discurso de Rimuru. En ese momento, la multitud ruge más fuerte y me esfuerzo por mirar por encima de los hombros de las personas frente a mí para ver qué está pasando. Deja que el abuelo te ayude, mi precioso Iruma. De repente siento que mis pies se levantan del suelo y veo que el abuelo me ha levantado para poder ver mejor. Espera. Tartamudeo, tratando de detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Sé que sólo está tratando de ayudar, pero como el abuelo es tan alto, todos los ojos están puestos en mí. Normalmente no me importa que me recojan, pero en este caso, prefiero simplemente mezclarme con el mar de gente debajo de mí. Por favor, bájame. En realidad, creo que puedo ver desde aquí sin tu ayuda. Oh, claro, dice con un puchero, bajando mis pies al suelo suavemente. Sin embargo, antes de que me sacrificaran, Opera ya me había tomado una foto mientras me retenían así. Él ya tenía la cámara en sus manos, preparándose para tomar algunas fotos de Rimuru durante su discurso, pero la lente se había vuelto hacia mí, sumándose al interminable álbum de fotos mías del abuelo. Opera le da al abuelo una palmadita conciliadora después de que me liberan. Me siento un poco mal porque parece tan decepcionado porque hice que me menospreciara. Pero volvamos a descubrir de qué se trata toda esta emoción que me rodea. Me las arreglo para echar un vistazo entre la masa de gente y ver qué es lo que pensé que era. Es Rimuru, luciendo ropa súper elegante, capa y todo. Ella realmente es como una persona completamente diferente cuando actúa como el señor demonio que es. Me sorprende la diferencia cada vez que lo veo porque estoy muy acostumbrado al lado informal de Rimuru, no a esta majestuosa figura real parada en el escenario, contemplando a esta gran multitud de personas. Con un chaleco sin mangas encima de una camisa de manga larga, decorada con adornos dorados, está de pie sobre un enorme podio de madera. Con un micrófono brillante en ambas manos, la voz de Rimuru retumba, provocando escalofríos por mi columna por la pura fuerza mientras habla. Rimuru alzó la voz con confianza y pronunció un breve pero eficaz discurso, presentando el festival a la multitud. Una vez que termina el discurso, Rimuru apunta hacia arriba con su micrófono, habiéndolo convertido de alguna manera en un bastón, y lanza un láser mágico masivo hacia el cielo, lo que resulta en una explosión masiva que me recuerda a los fuegos artificiales mientras la multitud aplaude a su alrededor. Que comience el festival de carreras Tempest. La voz de Rimuru resonó en medio del estruendo de la explosión arriba y la multitud vitoreando a su alrededor, y luego la gente reunida comenzó a dispersarse en todas direcciones hacia los diversos eventos y puestos del festival, con una energía alegre llenando el aire. Planeamos volver a reunirnos con Rimuru más tarde, después de que ella salude a algunos de los invitados más prestigiosos y esas cosas. Mientras tanto, voy a disfrutar del festival con Opera y el abuelo. Mientras tanto, la multitud disminuyó mientras yo intentaba decidir qué hacer primero, lo que hacía más fácil ver lo que había a mi alrededor. Mientras miro los diversos puestos y actividades que se llevan a cabo, escucho una voz familiar en un puesto llamado alias Takoyaki. Es veldora y parece estar usando algún tipo de eslogan mientras atiende a los clientes en el puesto. Lleva una tonta máscara de dragón, pero puedo reconocerlo fácilmente por su voz. Parece un puesto bastante popular, tal como dijo Catelyn, pero todavía quiero intentarlo ya que dijo que la comida era realmente buena y quiero hablar con Veldora nuevamente después de no verlo por un tiempo. Oye, abuelo. Quiero ir a ese puesto primero. Digo mientras lo señalo. Claro, mi precioso nieto. Señor, ¿no es ese el hombre que se quedó en nuestra mansión por un tiempo? ¿El que está relacionado con Rimuru de alguna manera? Opera cuestionó, entrecerrando los ojos ante la enmascarada Veldora desde la distancia. Sí, creo que lo es, Opera. Deberíamos ir a saludar. No debería. Chapoteo instintivamente, me lanzo hacia atrás y me contengo para no caer por completo poniendo las manos detrás de mí. Ahora completamente empapado, miro hacia arriba y veo a Opera sosteniendo un enorme pez dorado con dientes terriblemente afilados justo encima de mí con una mano. Te tengo. Le dice tranquilamente al pez. El abuelo rápidamente me ayuda a despegar. Recuerdo esa vez que Rimuru nos secó a ambos con esa habilidad de controlar el agua que me enseñaron. Practiqué un poco con la ayuda de Ciel, así que tal vez yo también pueda lograrlo. Girando el dial de mi anillo, imagino el efecto que quiero, que es primero simplemente quitar el agua de mi ropa y luego hacer una bola. Entonces puedo dejarlo pasar, pero la parte complicada es el primer paso. Lo intento, pero en lugar de salir suavemente de mi ropa, el agua salpica en todas direcciones, salpicando al abuelo y a Opera que están cerca. L lo siento, creo que puse demasiada fuerza en ello, yo diría que sí, interviene una voz familiar. Rimuru, sosteniendo el par de anteojos disfrazados de antes y limpiándoles el agua, parece haber caminado detrás de mí justo antes de que enviara toda esa agua a volar. Está vestida de manera completamente diferente, usando ropa mucho más informal, a diferencia del elegante traje de monarca de antes. Oh, un, lo siento, dejo escapar tímidamente. Está bien, dice, usando la misma habilidad para quitarse el agua a ella, al abuelo ya opera de manera hábil y adecuada como inicialmente pretendía, dejándola caer nuevamente en el tanque de agua. Oh, sí, recuerdo la primera vez que vi una carpa dorada del Jura, apuesto a que ese tipo te asustó bastante cuando saltó del agua hacia tu cara, ¿no? Pregunta Rimuru, riendo entre dientes y mirando al pez que aún está en los brazos de Opera. Toma, dámelo y te mostraré un pequeño truco. Opera asiente y le entrega el enorme y aterrador pez dorado a Rimuru. Sosteniéndolo con un brazo, Rimuru acaricia suavemente la más pequeña de las dos aletas dorsales del pez con su mano libre, y justo ante mis ojos, el pez rápidamente comienza a encogerse. Cuando se detiene, tiene el tamaño de un pez dorado normal y descansa en la palma de Rimuru. Les gusta cuando acaricias ese lugar en particular y se calman cuando lo haces, explica Rimuru con una sonrisa. Pero, ¿cómo se hizo tanto más pequeño? Pregunto, preguntándome cómo funciona eso. Solo son así de grandes cuando están agitados. Son un tipo de bestia mágica que puede cambiar su tamaño a voluntad, como los lobos o agudos. ¿Quieres quedártelo, verdad? Seguro, entonces me quedaré con él por el momento. El pez desaparece con un pequeño remolino negro. Ahora, vamos todos a divertirnos. Normalmente no me divierto mucho en estos eventos hoy en día, pero he avanzado en mi trabajo y esta vez he creado un excelente disfraz para poder disfrutarlo con ustedes tres. Dice Rimuru entusiasmada con un brillo de emoción en sus ojos dorados, cubiertos nuevamente por el par de anteojos. Yo también estoy usando mi par, no quiero que me vean en caso de que alguien me recuerde de las pocas veces que caminé con Rimuru en público. ¿Te veías bastante digno en ese escenario? Le comenta Opera a Rimuru con una sensación de ligero asombro en su voz. ¿Oh, sí? Bueno, he mejorado en ese tipo de cosas con el tiempo. Definitivamente no es algo que le resulte natural a una plebe como yo, pero con suficientes años de práctica y algunos consejos de un amigo mío, puedo solucionarlo. Sobre ese acto de manera bastante convincente. Estados Rimuru. ¿Un amigo tuyo? Sí, un rey de una de las naciones aliadas de Tempest. Lo conozco desde hace mucho tiempo y es una especie de mentor para mí. Bueno, actúes o no, ambos quedamos impresionados, añade el abuelo, dándole palmaditas en la cabeza a Rimuru. Sí, uh, por favor no hagas eso cuando no estoy disfrazado. No es una buena apariencia para alguien en mi posición. Comenta Rimuru, sonando un poco avergonzado. Por supuesto, mi nieta, por supuesto. Me alegra que nadie que pueda ver a través de mi disfraz haya visto eso, como wey. Rimuru murmura en voz baja. Yo. Dice una nueva voz, una que trae pensamientos de tiempos más oscuros. Rimuru se da vuelta inmediatamente, con el ceño fruncido formándose en sus labios. ¿Qué diablos? Se queja Rimuru. Habla del diablo y aparecerá. Declara con una amplia sonrisa. ¿Dónde aprendiste esa frase, hombre? Pregunta Rimuru en voz alta, claramente molesto. Él simplemente se ríe de Rimuru, encontrando divertida su sorpresa e irritación. El hombre pelirrojo se ve un poco diferente a la última vez que lo vi, luciendo una camisa hawaiana floral con botones, pantalones cortos de color khaki, chanclas y gafas de sol. Vestido como el típico turista de la tierra. Pero su característico cabello carmesí y otras características fácilmente me revelan su identidad. Es wey Crimson, el señor demonio que se acercó demasiado para sentirse cómodo en la reunión de Walpurgis. Entonces, ¿todavía estás con ese niño humano, eh? Parece que también tienes algunas caras nuevas contigo, comenta mientras nos observa a los tres. Sí, estos son algunos demonios del mundo que he estado visitando. Este es Sullivan y ese es Opera. Sin embargo, no te presentes en la calle o hará que la gente entre en pánico. Le dice Rimuru. Claro, lo que sea, entiendo que estás tratando de ocultar tu identidad ahora mismo, así que ocultaré la mía también. Gui se ríe. Solo sepan que soy alguien del mismo rango que este pequeño molesto aquí, les dice a Opera y al abuelo, señalando con el pulgar en dirección a Rimuru. Las cejas del abuelo se levantan con sorpresa, ya veo, entonces creo que entiendo tu estado. Opera, asegúrate de mostrarle respeto a este caballero. Por supuesto, Lord Sujivan. Él la siente con comprensión. Rimuru, por alguna razón, le sonríe a Gui y parece contener la risa. ¿Qué es tan gracioso para ti? Gui le pregunta irritado a Rimuru. Ese traje. Rimuru grita de repente, agarrándose los costados y riendo. ¿Qué quieres decir con eso? Tú fuiste quien me lo dio. Grita Gui. Sí, y creo que te parece gracioso. ¿Por qué crees que te lo di en primer lugar? Rimuru le pregunta en broma con una sonrisa intrigante. Dijiste que era ropa de verano normal de tu mundo original. No me digas que era mentira. Gui grita enojado. No es mentira. Entonces ¿qué tiene de gracioso? Es solo que, en alguien como tú, te hace parecer un anciano. Rimuru estalla, sus palabras interrumpidas por una risa aún más fuerte. Al menos no estoy vestida como una niña pequeña como tú en ese, no menciones eso. La conducta de Rimuru cambió casi inmediatamente de divertida a completamente seria y enojada. Si soy un hombre mayor, entonces tú eres una niña linda, ¿qué tal eso? Creo que encaja. Gui bromea después de encontrar ese punto débil. Cállate, cállate, cállate. Grita rápidamente Rimuru a Gui con la cara roja brillante. Noto que estamos empezando a llamar mucho la atención, mucha gente mirando a Rimuru y Gui y formando una multitud alrededor de nuestro pequeño grupo. Oye, eh, murmuró, tocando a Rimuru en el hombro para llamar su atención. Rimuru finalmente mira a su alrededor y parece darse cuenta de lo que yo noté. ¿Dónde están esas dos doncellas tuyas de todos modos? ¿Normalmente están pegadas a tu costado como pegamento, no? Pregunta Rimuru. Tratando de cambiar de tema, ¿eh? Gui observa. Estamos acaparando demasiada atención. Eso es justo, supongo. Bueno, para responder a tu pregunta, los dejo libres y les dejo disfrutar un poco del festival. Gui responde, sin parecer muy emocionado por eso. Eso es sorprendente. Normalmente no se les recompensa de esa manera. En realidad, fue idea de Belzard, y no es como si pudiera discutir con esa mujer cuando ella se propone algo. Bueno, espero que esas dos chicas estén disfrutando su tiempo aquí, dice Rimuru encogiéndose de hombros. Lluvia punto de vista uf, ¿y ahora qué? Gimo, mirando el saco vacío en mis manos. Hoy ha sido genial y este festival es increíble. Incluso pudimos usar nuestros colores característicos en lugar de ese estúpido rojo sangre en el que Lorgui insiste la mayor parte del tiempo. Este vestido ligero y fluido que fue un regalo del señor demonio Rimuru se siente mucho mejor que esos ajustados y molestos vestidos de sirvienta. Entonces, mientras pasaba el mejor momento de mi vida, me emocioné un poco y es posible que ya haya gastado toda nuestra asignación. Pero no todo es culpa mía, no lo malinterpretes. Es tu culpa, ¿sabes? Comenta Misery como para contradecir lo que estaba pensando. No me culpes por esto. Todo aquí es tan atractivo. No tuve más remedio que comprar todas estas cosas. Además, compraste ese bocadillo, ¿recuerdas? No necesitabas conseguir eso. Tu lógica es defectuosa, está equivocada, está tan equivocada. Es culpa nuestra de ambos que nos quedemos sin efectivo. Espera, no, no es mi culpa. Simplemente hice lo que haría cualquier otra chica en esta situación. Si Misery tuviera algún problema con eso, debería haberme detenido. Bueno, no hay manera de que Lorgui nos dé nada más para gastar, admito de mal humor. Podríamos conseguir algo de otra manera. Estoy seguro de que puedo tomar algo de alguna de estas personas que nos rodean. Muchos son tan inconscientes de su entorno que no sería ningún problema. No, no, no podemos hacer eso, no en la tierra del señor demonio Rimuru. Supongo. ¿Tienes alguna idea mejor entonces? ¿Sí? Es el plan perfecto, uno que no solo es divertido sino también más efectivo que robar como un criminal de mala vida. ¿Por qué no montar un puesto y engañar a esta gente para que nos entreguen su dinero voluntariamente? ¿Y cómo quieres hacer eso? Usa tu cerebro, Misery. Un par de chicas guapas como nosotras son mucho más fuertes de lo que parecemos, ¿verdad? Entonces, si organizamos un pequeño juego de azar en el que la gente intenta luchar contra una de nosotras, pagando una tarifa por la oportunidad de ganar. Mas si nos ganan, apuesto a que esos tontos se alinearían para intentarlo y nos haremos ricos. Entonces podré comprar ese increíble juego de pintura que vi antes y que no podía pagar. Por una vez, no estás siendo idiota. Creo que ese plan funcionaría, si lo hacemos bien, dice Misery, luciendo realmente un poco emocionado. Soy un genio. Un demonio con un gran cerebro y una apariencia igualmente impresionante. Quiero decir, mira este montón gigante de dinero en efectivo que acaba de generar mi plan. Incluso lo arreglamos haciendo que uno de nosotros se hiciera pasar por un retador y ganara, haciendo que todos los fornidos aventureros humanos pensaran que tenían una oportunidad contra mí, solo para que sus manos se estrellaran contra la mesa sin piedad. Lo admito, esa parte era el plan de Misery, pero aún así fui yo a quien se le ocurrió la idea en primer lugar. Se llama pulseada. Es algo que escuché del señor demonio Rimuru cuando estaba hablando con Lord Wei. Dijo que era una prueba de fuerza en su mundo anterior y que es una buena manera de engañar a la gente para que también apueste su dinero. No dijo esa última parte, pero tiene sentido. Rainer, creo que deberíamos salir de aquí, me dice Misery de la nada. ¿Por qué? Estamos ganando tanto dinero. Me quejo, preguntándome por qué querría abandonar este increíble plan. ¿Qué creen ustedes dos que están haciendo? Sí, no tienes permiso. Oh, no, Violet y Jaune, no, Ultima y Carrera nos encontraron y no parecen felices. Estoy seguro de que podría enfrentarlos en una pelea ya que soy muy fuerte, pero esto es un problema que no quería. La única razón por la que dije que no a todo el asunto del robo fue para no tener que lidiar con estos dos. No sé a qué te refieres, solo estoy dirigiendo un pequeño negocio inocente aquí y ganando algo de dinero para gastar en el festival. Digo rápidamente. ¿No trates de tomarlo como algo inocente, Rainer? ¿Sabes que hay leyes aquí en Tempest contra los juegos de azar no oficiales y los negocios no certificados, incluso en festivales? Ultima responde, sin creer en mi inteligente distracción. ¿Dije un negocio? Quise decir un juego. Solo estoy dejando que la gente se divierta un poco, ¿verdad Misery? Solo estamos jugando un juego con la gente de aquí. Respondo. Sí, estas personas nos están dando su dinero de buena gana, así que no veo ningún problema, añadió Misery. Estamos fuera de servicio, así que no creo que los arreste, pero no me gusta la idea de que ustedes dos le quiten el dinero ganado con tanto esfuerzo a la gente de Lord Rimuru con su estúpido local de juego. ¿Qué piensas, Ultima? ¿Deberíamos darles una paliza a estos dos idiotas? Carrera le preguntó a la chica de cabello morado. Sí, tal vez, pero no aquí, carrera. Creo que Lord Rimuru se enojaría si comenzamos una pelea entre los cuatro primordiales en las calles, especialmente durante un festival. ¿Qué tal en el laberinto? Ahí es donde luchamos para resolver nuestras diferencias. Ultima dice con una sonrisa malvada. Por una vez estoy de acuerdo contigo, Ultima. Ustedes dos, síganos o obtendremos permiso para arrestarlos aquí ahora, y apuesto que eso no traería nada más que vergüenza al señor demonio Guy, ¿no? No tienes que preguntarme dos veces. Entonces, si entrenamos con ustedes dos, ¿no nos denunciarán? Respondo, no quiero que Guy me regañe cuando ni siquiera hice nada malo. Supongo que sí. Como acabo de decir, estamos fuera de servicio y bajo las órdenes de Lord Rimuru de tomarlo con calma, lo que significa que no hay trabajo. Si hiciéramos algo oficial sobre esto, estaríamos yendo en contra de eso, y eso sería traicionar a nuestro maestro. Carrera responde encogiéndose de hombros. ¿Necesitas que te ordenen que no trabajes? Estoy tan celoso. Trabajo muy duro y Lord Wig casi nunca me da un respiro. La única razón por la que compré uno hoy fue porque Lady Belzart se lo dijo. Sin embargo, una pequeña batalla no irá en contra de eso, y también les impedirá a ustedes dos continuar con estas cosas ilegales. Creo que es la solución perfecta. Comentarios de última. Ya gané mucho dinero, así que puedo comprar ese juego de pintura más tarde. De todos modos, en realidad no necesitamos seguir con la pulseada en este momento. Los cuatro sonriendo, nos dirigimos al laberinto de Tempest para enfrentarnos. Bromas de Banqueterum a punto de vista Rimuru y yo pasamos un poco más de tiempo disfrutando del festival, pero después de un tiempo, Rimuru dijo que había un banquete al que debía asistir. Pero primero tuvimos que parar para ponernos la ropa adecuada para el evento. El abuelo y Opera también fueron invitados a comprar algunos trajes con nosotros, pero el abuelo dijo que ya estaba preparado en cuanto a ropa, y Opera no planeaba usar nada diferente a su uniforme normal de mayordomo. Sin embargo, primero nos pusieron nuevos uniformes para usar en Babels. El mío es bastante parecido a lo que estoy acostumbrado, pero con mangas más cortas y de otro material. No estoy muy seguro de que es, pero parece de alta calidad. Rimuru también consiguió un nuevo aduendo para usar en la escuela, que luce algo inspirado en su uniforme del consejo estudiantil, basado en los colores, pero con pantalones más elegantes y un cuello más corto. Después de eso, Shuna finalmente nos vistió con las cosas que usaremos para este banquete, que terminó siendo una simple camisa blanca, con un smoking negro encima y una pajarita roja para completar el look. A Rimuru le dieron una chaqueta de aspecto grueso similar a la ropa que usaba cuando fue a Walpurgis, con algún tipo de piel de animal alrededor de los extremos de las mangas y el cuello de la chaqueta, y también la obligan a usar una capa bordada. Me siento un poco rígido con este traje, pero no me molesta demasiado. En todo caso, Rimuru lo tiene mucho peor cuando se trata de lo elegante de su ropa. Una vez que Shuna termina con nosotros, nos vamos de inmediato ya que Rimuru dice que no tenemos mucho tiempo antes de que comience el banquete. No te preocupes demasiado por esto, será bastante informal, como la última vez. Habrá más personas que conozco personalmente allí, pero será bastante similar, supongo. Entonces te emborracharás tanto que te desmayarás otra vez. Bromeo. No me desmayé por emborracharme. Me desmayé mientras estaba borracho. Rimuru sacude un poco la cabeza y se calma de su nerviosismo. De todos modos, no creo que tengas nada de qué preocuparte. Probablemente te presentaré a algunas personas que aún no conoces, pero mientras mantengas tus morales, no se ofenderán por las cosas pequeñas. Sé lo difícil que puede ser la etiqueta cuando se trata de la realeza y cosas así, pero son personas que conozco muy bien. Después de que Rimuru nos tranquilice, nos dirigimos directamente al lugar donde se llevará a cabo el banquete. Este evento es definitivamente más grande que aquel al que asistí durante mi primera visita a Tempest, con rostros aún más desconocidos dando vueltas por la sala, todos vestidos de manera extravagante. Aunque veo a algunas personas que he conocido antes. Uno de ellos es el Demon Lord Luminous, a quien conocí en Walpurgis. Esta vez no lleva un vestido de sirvienta, sino un vestido negro de estilo gótico, pero aún así la reconocí por su cabello plateado y sus ojos heterocromáticos. Está parada junto a Inata, que lleva un elegante vestido azul oscuro. Entonces lo recuerdo. Inata quiere hablar con Rimuru. Le doy un empujón para llamar su atención. Rimuru, creo que Inata tiene algo de lo que quiere hablarte, le digo, omitiendo la parte en la que esa señora intentó sacarme información a presión. Rimuru me lanza una mirada curiosa, aparentemente calibrando lo que quiero decir con eso antes de mirar a Inata. Genial, se queja mientras Inata mira a Rimuru desde el otro lado de la habitación, tomando la atención de Rimuru como una invitación a venir y hablar. Luminous lo sigue, curioso de por qué Inata mira fríamente a Rimuru y se acerca. Hola, Inata. Te ves preciosa esta noche. Rimuru felicita con una sonrisa. Tú también, Luminous. No estaba seguro de que vendrías a este banquete. Oh, cállate, tú. No me perderé una buena fiesta, lo sabes. Luminous responde distantemente. Inata simplemente continúa mirando fríamente a Rimuru, sin que le divierta en absoluto el cumplido. No intentes salir de esto halagando, Rimuru. Responde Inata. ¿Halagarme para salir de qué exactamente? Solo estaba señalando que tu vestido te queda muy bien. Este no es el momento ni el lugar, pero tengo algunas cosas que discutir contigo personalmente, explica Inata, todavía mirando fijamente a Rimuru. ¿Algo personal, eh? Rimuru pregunta y me mira. Supongo que se trata de Iruma. Inata asiente. Y estoy seguro de que entiendes por qué estoy preocupado. No exactamente, pero supongo que podría sacar algo de tiempo para hablar contigo sobre él. Dios mío, Inata, no sabía que tenías interés en ese chico. Luminous interviene burlonamente. No hagas que parezca algo que no es, Lady Luminous. Simplemente estoy preocupada por él. Realmente no necesitas preocuparte por mí, Inata, estoy bien en la situación en la que me encuentro, le aseguro. ¿Ves? Él está bien, así que no necesitamos hablar de él, ¿verdad? Rimuru le dice. Inata suspira con cansancio ante los continuos intentos de Rimuru por salir de esto. Rimuru. Inata le dice fríamente a Rimuru en un tono autoritario. Bien, bien, podemos hablar. Rimuru se rinde ante ella. ¿Cuándo? Inata presiona el tema un poco más directamente, ella realmente no quiere que él lo evite. Bueno, ¿eh, mañana? Rimuru intenta mantenerlo flexible. ¿Cuándo? Mañana. Inata presiona por un tiempo específico. Inata. Luminous inmediatamente aleja su atención de Rimuru. Dejen la baba en paz, esto no va a ninguna parte y no quiero perder el tiempo quedándome aquí. Hay algunos postres muy buenos que podríamos probar en su lugar. Luminous se apoya en Inata y comienza a acariciar el cabello de la otra mujer. Inata simplemente se queda allí, completamente indiferente al toque de Luminous, y continúa mirando a Rimuru. Le pregunté cuando planean reunirse. Ambos somos personas ocupadas, así que me gustaría una respuesta sólida de su parte. Inata exige mientras Luminous todavía está colgando de ella. Si quieres una hora exacta, habla con Shuna. Ella maneja mi agenda. Rimuru responde con total naturalidad. Inata entrecierra los ojos y mira fijamente a Rimuru por un breve momento antes de finalmente dejar escapar un profundo suspiro. Bien. Mientras Inata se aleja, dirigiéndose a la mesa de postres al otro lado de la habitación, Rimuru frunce el ceño y luego me mira. Disfrutemos del banquete, dice Rimuru, forzando una sonrisa. Perdón por Inata, ella trató de preguntarme un montón de cosas y no estaba seguro de si debía responder, entonces ella insistió en hablar contigo y, comencé a divagar, dándome cuenta de que le había causado muchos problemas a Rimuru. Está bien, estoy acostumbrada a que Inata se enoje conmigo por algunas cosas. Estoy seguro de que todo saldrá bien. De repente, algo viene volando por el aire directamente hacia nosotros antes de detenerse justo enfrente de la cara de Rimuru. Rimuru, Rimuru. No pararán. Haz algo, haz algo. Gritó la pequeña hada de cabello rubio. ¿De qué estás hablando, Rimuru? Rimuru pregunta en tono ecuánime. No puedo conseguir que dejen de luchar. Todo se está desmoronando. Rimuru, más despacio. La habitación ya está medio destruida desde antes y siguen empeorando las cosas y son cuatro, Rimuru. Los cuatro lanzándose explosiones y magia loca entre sí. Por favor, Rimuru, por favor. No puedo detenerlo solo. Ramiris. El hada de Monlor finalmente deja de gritar. Respira unas cuantas veces y dime qué está pasando, o no puedo ayudarte. No tienes ningún sentido en este momento. Estados Rimuru. Ramiris grita. Los primordiales. Esas cuatro chicas han estado haciéndolo durante horas. Y esto fue después de que tu hermana Belzart también golpeara al maestro, así que la habitación está en ruinas. Traté de entrar allí y darles un pedazo de mí, pero me quedé impresionado por una magia nuclear perdida. Haz que se detengan, Rimuru, haz que se detengan. Espera, cuatro chicas. ¿Y primordiales? ¿Quién es la cuarta, entonces? No me digas que es, no, no, le dije que eso me asustó la última vez, así que espero que no, 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 son última, carrera, miseria y raine. Oh, bueno, eso es un alivio. Y yo estaba preocupada de que Diablo tomara forma femenina nuevamente. Rimuru suspira. Esperarlo. No sabía que Diablo podía hacer eso, me llamaste, señor Rimuru. Diablo apareció detrás de Rimuru sin previo aviso. Uh, en realidad no. Todavía están destruyendo mi precioso laberinto, Rimuru. Haz algo, haz algo. Suplica Ramiris. Bien. Diablo, ocúpate del problema por mí. No destruyas el lugar más de lo que ya está, solo diles a todos que se detengan, o al menos haz que carrera y última lo eliminen. Diablo hace una reverencia y luego desaparece. Probablemente debería haber sido más específico sobre cómo detenerlos, refunfuñó Rimuru y luego se encogió de hombros con indiferencia. ¿Por qué están peleando? Pregunté, un poco preocupada por lo asustada que estaba Ramiris por eso. Realmente no importa, créeme. Lo hacen mucho. Aunque, es extraño que Miseri y Rain estuvieran involucrados. Esos no son mis subordinados, sino los de Gui. Espero que no hayan hecho nada que cause conflicto entre nosotros, espera, ¿no dijiste algo sobre Belzar golpeando a Beldora, Ramiris? ¿Sí? Estaba súper enojada y lo arrastró hasta allí por el cuello. Ella pidió permiso para entrar al laberinto, por supuesto, pero no es como si pudiera decirle que no, especialmente cuando está enojada. Ella no estaba enojada conmigo también, ¿verdad? Preguntó Rimuru, sonando mucho más serio de repente. No lo creo, responde Ramiris. Uf, gracias a Dios, espera, Beldora está bien, ¿verdad? Está descansando en su habitación y se niega a salir. Intenté que detuviera a esas chicas, pero simplemente dijo. Quaaya, debo dormir durante muchos días. Es hora de que el poderoso dragón tormenta Beldora descanse, y restaura su gran poder. Explicó Ramiris, haciendo una divertida imitación de Beldora mientras lo citaba. Wow, y estaba tan emocionado por manejar ese puesto, supongo que las personas que contrató para ayudar tendrán que manejarlo por su cuenta. Pensé que era él quien llevaba esa máscara. Intentó fingir que no me conocía, pero no fue muy convincente. Agregue, recordando lo que había sucedido hoy. Oh, ¿pudiste verlo en acción manejando esa cosa? Preguntó Rimuru. Sí, y luego una señora de cabello blanco incluso me preguntó dónde encontrar ese lugar, así que le señalé dónde estaba. Oh, niña inocente, murmuró Rimuru en voz baja. ¿Qué? Ese era Belzard, apuesto. Aclaró Rimuru, suspirando ante mi ignorancia. Me encontré con tu hermana mayor. Se la mostré directamente a Beldora y eso hizo que lo atacaran. Exclamé, dándome cuenta de que yo era parcialmente responsable. No, no, ella puede encontrar a sus hermanos sin importar qué, así que no es tu culpa. Aunque me pregunto por qué te preguntó en primer lugar, tal vez sintió tu conexión conmigo y sintió curiosidad. Tendré que hacerlo. Pregúntale más tarde, tal vez. Rimuru murmura. Puedes preguntarme ahora si lo deseas, hermanito. Una voz suave viene detrás de nosotros, asustándome bastante. Rimuru instantáneamente se da vuelta, plasmando una brillante sonrisa en su rostro para ocultar su sorpresa. Belzard. No estaba seguro si realmente viniste con Gui o no esta vez. Rimuru saludó alegremente a la mujer que definitivamente es la misma con la que hablé antes. Chico tonto, sabes que no perderé ningún motivo para visitar a mi precioso hermanito Rimuru. Además, llámame hermana mayor, no Belzard. Belzard dice en un tono infantil, hablando con Rimuru como si fuera una niña pequeña. Pero, Belzard, es extraño, se queja Rimuru, pero se detiene apresuradamente. Belzard mira a Rimuru con una sonrisa que no llega a sus ojos y el aire a nuestro alrededor se enfría notablemente. Lo siento, hermana mayor, ahí está mejor, dice en un tono cariñoso, acariciando a Rimuru en la cabeza. Un, ¿qué pasó con Beldora antes? Si no te importa que te pregunte. Pregunta Rimuru. Le faltó el respeto a los nombres de los dragones verdaderos, incluido el tuyo. Quería enseñarle que tal cosa no es aceptable. Entonces nada que ver conmigo. ¿No hice que te enojases conmigo de alguna manera? O no, para nada. Eres un buen hermanito, a diferencia de Beldora. Ella comienza a darle más palmaditas en la cabeza a Rimuru y le revuelve el cabello, lo que a Rimuru parece molestarle pero no se queja. Escucho una burla tan pronto como Belzard dijo que Rimuru era el bueno entre ellos y Beldora, que resulta ser el señor demonio Gui acercándose, habiéndose cambiado de ropa. Ese hermanito tuyo ha causado más problemas en el poco tiempo que lleva existiendo en este mundo que Beldora desde que nació. Se queja en voz alta. Hay que esperar algunos problemas de un bebé, Gui. ¿Podrían dejar de referirse a mí como un bebé? Soy un adulto, ¿sabes? Responde Demon Lord Gui, irritado. Ni siquiera has vivido un solo siglo, Rimuru. Eso no es nada para un señor demonio, mucho menos para un dragón verdadero. Creo que ambos tenemos buenas razones para llamarte bebé. Solo me llamas así porque sabes que me molesta, Gui. Sí, y también estabas causando problemas a su edad e incluso mayor. Todavía recuerdo que desafiaste a mi hermano mayor cuando aún eras joven, pensando arrogantemente que realmente podías ganar. Creo que eso es mucho peor que cualquier cosa que Rimuru haya hecho. Belzard comienza a regañar a Gui y él parece irritarse más por eso, a lo que Rimuru sonríe mientras Belzard lo mantiene cerca. Al escuchar esta conversación, me pregunto qué es lo que hizo Rimuru para causar problemas. Honestamente, no sé de qué están hablando exactamente estos tres. Me falta algún contexto importante. Oh, Rimuru ¿no te contó todas las cosas que ha hecho? ¿Todos los dolores de cabeza que me ha causado? Gui pregunta con una sonrisa llena de dientes y finalmente parece notar mi presencia. Él y Belzard me habían estado ignorando por completo hasta ahora. ¿Puede leer la mente? Uh, me congelo, no me gusta mucho tener la atención de este aterrador señor demonio sobre mí. Bueno, Rimuru es un señor demonio, pero no da miedo de la misma manera que Gui, todo preparado como si fuera a arrancarme la cabeza de un mordisco, deja de molestar a Iruma, Gui. Rimuru interrumpe bruscamente. Supongo que el hecho de que la llamen bebé la ha molestado. N no, yo, tengo miedo, pero también quiero saber qué está pasando aquí. Rimuru quería que trabajara en mi confianza, ¿verdad? Entonces, Uh, Rimuru, ¿qué hiciste que causó problemas exactamente? A mí también me gustaría escuchar esta historia. De la nada, el abuelo apareció junto a Opera, asintiendo con la cabeza, también queriendo escuchar sobre esto. No vamos a tener esa conversación en este momento, no en público. Si tienes tanta curiosidad sobre lo que Gui llama problemas, te lo contaré más tarde. Me responde Rimuru, claramente incómodo con el tema. Ahora, Rimuru, no creo que sea un problema. Cuéntale el chico cómo literalmente destruiste todo lo que construí durante milenios y arrojaste al mundo entero al caos. Gui dijo con una sonrisa malvada. Al menos cuando estoy a cargo de las cosas, la violencia no es la primera solución a todos los problemas. Rimuru se encoge de hombros. Sí, pero estás jugando muy bien con los humanos y fingiendo que no eres un manip, Gui comienza a responder. Dije que no vamos a hablar de esto ahora. Dice Rimuru con insistencia. Sí, Gui, deja de molestar al bebé. Belzard arrulla, dándole un golpe en la cabeza a Rimuru. Belzard, por favor no me llames así. Rimuru le suplica, retorciéndose como si estuviera tratando de escapar del alcance de la mujer. Hermana mayor. O mejor aún, hermana mayor. Belzard corrige, atrayendo a Rimuru aún más fuerte. Hermana mayor, Rimuru se cubre los ojos mientras lo dice mientras sus mejillas se ponen rojas. Oh, oye. Rimuru, veo que es un mal momento. Uh, Belzard parece haberte roto, te siento allí. Un hombre de cabello rubio platino con un traje innecesariamente adornado agita su mano en la cara de Rimuru un par de veces. ¿Quién es este? Siento que mi atención se dirige hacia él de la misma manera que la magia del linaje de Ronove parece llamar la atención. Está vestido de manera muy extravagante pero tiene una forma bastante informal de hablar con Rimuru. Debe estar bastante familiarizado con Rimuru. Oh, Masayuki. Y Belgrind también. Es un placer verlos a ambos. Dice Rimuru, sonando un poco aliviado. Estás molestando a nuestro hermano pequeño, Belzard. Belgrind le preguntó a la otra mujer y trató de alejar a Rimuru de ella. Para nada Belgrind, solo lo estoy protegiendo de este demonio idiota, responde Belzard, haciendo retroceder a Rimuru. ¿Esperarlo? Pregunta Wui, atónito porque Belzard lo llama idiota. Él es tu compañero, hermana, así que solo puedes culparte por estar con un idiota como él. Señala Belgrind. Él es mi idiota, así que creo que está bien. Tiene la mala costumbre de burlarse de nuestro hermanito Rimuru, aunque puedo castigarlo por eso más tarde. Respondió Belzard, ignorando completamente a Gui en este punto y todavía abrazando a Rimuru. Disculpen. No me gusta lo que estoy escuchando, señoras. Gui se queja. Oh, cállate demonio idiota. Masayuki suelta. Gui inmediatamente miró a Masayuki, quien luego retrocedió, pareciendo casi sorprendido por lo que acababa de salir de su boca. Ese era Rudra, no yo. Lo prometo. Masayuki le dice desesperadamente a Gui, sonando arrepentido. Pero tú eres Rudra. Señala Gui, señalando con un dedo en dirección al hombre. Lo sé, lo sé, pero, uff, es difícil de explicar, Masayuki Hime y Belgrind le da una palmada en el hombro para consolarlo. ¿Qué está pasando? Estoy tan confundida, Rimuru, por favor, murmuro, sosteniéndome cabeza ya que está empezando a doler por toda la locura. No te preocupes, nieto mío. Esta gente también me confunde. El abuelo dice suavemente mientras me revuelve el cabello. Larga historia. Dos mentes, un alma. Rimuru agita su mano con desdén. ¿Como una doble personalidad? Más o menos, excepto que la otra personalidad alguna vez fue una persona y vivió toda su propia vida. ¿Esperarlo? Pregunto con incredulidad. Ahora estoy aún más confundido. Como dije, es una larga historia, dice Rimuru, levantando las manos. Tienes algunos amigos raros, Rimuru, me quejo. Como si fueras alguien para hablar. Rimuru se ríe. Supongo que tienes razón en eso. Oye, Rimuru, ¿quién es este chico que está contigo? No creo haberlo visto antes y ustedes parecen ser muy amigables el uno con el otro. Preguntó Masayuki con curiosidad. Este es Iruma. Tienes mucho en común, como que todos piensen que eres algo que no eres. Los ojos de Masayuki se iluminan ante esto. Pero él no lo tiene tan mal como tú. Ah, y ambos son de Japón también. Esa es otra similitud. Oh. ¿Entonces eres de otro mundo? Él me preguntó. Bueno, sí, en realidad soy de otros dos mundos, supongo. Pero eso parecía complicado de explicar y no sabía si Rimuru quería que todos supieran dónde estaba tomando sus vacaciones. ¿Qué quiere decir Rimuru con que eres de Japón? Oh eso. Masayuki se frotó la parte posterior de la cabeza con torpeza, lo que provocó que Belgrind inmediatamente comenzara a preocuparse por su cabello, pero lo ignoró. Bueno, ¿sabes cómo es terminar en otro mundo? Más o menos, pensé. Bueno, terminé en este mundo por casualidad y la gente inmediatamente comenzó a llamarme, héroe, volvió la cabeza avergonzado. ¿En serio? Rimuru dijo que la gente no debería llamarse así porque es tentar al destino o algo así, sí, Masayuki hizo una mueca. ¿Qué crees que me pasó? Ahí estaba yo, solo una estudiante de secundaria común y corriente, y ahora tengo cabello rubio, un imperio y un dragón ardiente por esposa. Masayuki extendió los brazos en una especie de gesto de ¿qué vas a hacer? Lo miro estupefacto. Durante este momento de silencio, puedo escuchar a Gui y esa mujer, Belzard, discutiendo sobre algo. Masayuki se gira hacia donde están Gui y Belzard, con Rimuru acercándose a ellos. Grindo, ¿puedes ayudar a Rimuru a lidiar con lo que sea que esté pasando allí? Entonces Masayuki sonríe ante mi cara de sorpresa. Sí, si no fuera por Rimuru probablemente habría muerto. Pero quién sabe, si le gustas, tal vez seas rey algún día. Me dio una palmada en el hombro. Ah, ciertamente espero que no, me reí nerviosamente. Miré hacia Rimuru, que estaba tratando de evitar que estallara una pelea entre Gui y esa dama Belzard. No es por eso que le gustó, ¿verdad? Creo que ella se preocupa por mí por lo que soy, pero, ¿él hizo qué? Una fuerte exclamación interrumpió repentinamente nuestra conversación. Belgrim se había unido a la conmoción, al parecer, y estaba sacudiendo la cabeza con asombro mientras miraba a Belzard. Él debería saber que no debería haber usado tu nombre de esa manera, tengo que darle algo de sentido común. Te lo dije, ya lo discipliné. Belzard se encogió de hombros, pero si quieres decirle una palabra más, no, no, por favor. Rimuru inmediatamente intervino, tirando de angos. Estoy seguro de que Beldora aprendió la lección, ¿de acuerdo? ¿Por qué no nos sentamos? Pronto traerán comida. En voz baja, creo que la oí murmurar. Será imposible obligarlo a hacer su trabajo si ambos van tras él, las hermanas mayores de Rimuru también lo escucharon, y Belzard inmediatamente lo envolvió en otro abrazo. Lo siento mucho, pequeña, susurró, y pude ver a Rimuru ponerse rojo brillante. Nunca causaríamos problemas a su país. Deberías dejar de mimar a ese mocoso, añadió Belgrindo, igualmente dulce. Me refiero a Beldora, por supuesto. Puede recibir un pequeño castigo, no te preocupes. Mira a su alrededor por un momento y luego vuelve a mirar a Rimuru. ¿Dónde está nuestro hermano que se porta mal de todos modos? Preguntó Belgrindo. Ramiris me dijo que se niega a salir de su habitación en el laberinto. Algo sobre la necesidad de descansar unos días para recuperar su poder. Rimuru se encogió de hombros. Oh, entonces está de mal humor, ¿verdad? Belgrindo se rió. ¿Podemos por favor sentarnos? Preguntó Rimuru, sonriendo entre dientes. Por supuesto. Belzard suelta a Rimuru para que pueda moverse a su asiento en la cabecera de la mesa más grande. ¿No es ahí donde se supone que debe sentarse Rimuru? Le atribuyo que Rimuru simplemente dejó que su hermana mayor hiciera lo que quisiera en este caso. Rimuru nos señala al abuelo, a Opera y a mí, señalando algunos asientos cerca de ella y todos nos sentamos. Sin embargo, Opera no se sentó, sino que se paró detrás de mis asientos y los del abuelo, explorando la habitación con sus ojos. Solo me concentro en la comida que pronto trajeron a la mesa mientras todos los demás entablaban conversaciones. El abuelo parece interesado en Masayuki por alguna razón y seguía haciéndole preguntas, pero no estoy seguro de por qué. Belgrind parecía estar molesta por esto al principio hasta que Masayuki le aseguró que estaba bien. Estoy realmente fuera de mi elemento aquí, sentado en una mesa con un grupo de personas importantes que están hablando de cosas que realmente no entiendo. Sin embargo, Rimuru parece divertirse, charlando cómodamente con esta y aquella persona. Lo siguiente que sé es que me quedo solo en la mesa con solo el abuelo y Opera parados cerca. Rimuru camina y saluda a personas con las que no solo comimos, pero como no conoce a mucha gente aquí, no puedo entender qué se supone que debo estar haciendo. Oye niño, ¿qué haces ahí parado, deprimido? Un hombre que no reconozco grita mientras tropieza hacia mí. Opera da un paso adelante como para protegerme de este hombre. Oh, no necesitas estar preocupado por mí, hombre. Soy amigo de Rimuru, ya ves, y tú también tienes algún tipo de amistad con él, ¿no? Puedes llamarme Joum, y a pesar de todo, con todas estas cosas elegantes que tuve que usar para este evento, soy un tipo tan normal como tú puedes serlo por dentro. Me tiende la mano para que la estreche y la tomo vacilante, sin querer ser grosero, especialmente si conoce personalmente a Rimuru, lo que parece ser el caso de todos aquí. Hola, un, tú, soy Iruma. Me presento. Iruma, ¿eh? Bueno, es un placer conocerte. Ah, y antes de que lo sepas por otra persona, en realidad soy el rey de Farmenas, pero como dije, soy un tipo bastante normal. Comencé como un plebeyo. En realidad, para que no tengas que actuar tan rígido conmigo. ¿Rey, de Farmenas? No sé qué es este Farmenas, pero si es un rey, está actuando muy casual conmigo de la nada. Creo que podría estar un poco borracho, pero aún así, así es, chico. Ahora que he compartido un poco sobre mí, ¿por qué no me cuentas exactamente cómo conoces al señor demonio Rimuru? Tengo un poco de curiosidad sobre lo que está haciendo con un adolescente como tú. Apareciendo juntos en la fiesta y todo. Oh, sí, conocí a Rimuru hace unos meses y nos hemos hecho amigos. Ella me ayuda mucho ya que mi vida puede ser un poco loca a veces, para ser honesto. Oye, acabo de oírte bien. Ella. Tonterías. No, no, yo dije él. Yo dije él. Oh, ja ja ja, creo que la bebida también me ha enturbiado un poco el oído. Lo siento por ese niño. Pensé que podrías haber cometido un desliz ya que luce bastante femenino la mayor parte del tiempo, al menos en forma humana. La primera vez que lo vi así que me quedé atónito y en silencio. Sí, Rimuru es muy bonita, admito, recordando cómo comparé a Rimuru con una diosa la primera vez que nos conocimos. ¿Cómo terminaste conociéndolo? Bueno, si eres su amigo, supongo que está bien decírtelo. De repente, sonrió ampliamente y me rodeó con un brazo y me quedé paralizado. Mira, yo era parte de este grupo de rufianes que solo intentaban escapar del agujero de mierda en el que vivíamos y Rimuru fue y nos contrató a mí y a mi grupo para hacernos pasar por un grupo de campeones de la humanidad. Al principio estaba bastante escéptico. Pero ese limo hizo que todo funcionara, y lo siguiente que supe fue que fue y me preguntó si podría ascender como rey de mi país de origen. Las cosas que llevaron a eso fueron bastante complicadas y realmente no debería hacerlo. Pero entra en ello. Oh, divagando, Joan continúa. No sé por qué Rimuru pensó que yo sería un buen rey, fue un comienzo difícil pero, sorprendentemente, nadie se opuso, desde un delincuente común hasta un rey. Es una locura lo que sucede cuando eres amigo de Rimuru. Sí, a veces es un poco difícil saber de qué es capaz Rimuru. No necesitas decirme eso dos veces, chico. Sí, todavía recuerdo esa vez en la que Rimuru bromeó acerca de poder comerse el universo entero, pero era solo una broma. Quiero decir, ¿alguien es capaz de eso? P.F.F.T., para ser honesto, Rimuru podría serlo. Quiero decir, dejé de sorprenderme por sus tonterías hace décadas, ¿sabes? Parece que ese señor demonio puede hacer cualquier cosa que se proponga. Los ojos llorosos de Joan de repente se agudizan cuando nota que hay alguien muy lejos en la habitación. Miro en la misma dirección y veo a una mujer con cabello verde menta mirando a Joan con los brazos cruzados y una mirada severa en su rostro. Jeje, me tengo que ir, mi mujer me está buscando. Te ríes nerviosamente. Bueno, fue un placer conocerte, Iruma. Tienes suerte de conocer a Rimuru, es un tipo digno de confianza, te lo puedo prometer. Con eso, se aleja, dejándome desconcertado por toda esa interacción. Salió de la nada, pero parece agradable. Lo manejaste bien, Iruma. He notado que Rimuru tiene algunos amigos extraños. Comenta el abuelo. No son más extraños que los que ambos hicieron en Babels, señor. Ambos parecen atraer a ese tipo. Eso no es malo, por supuesto. Añadió Opera. Sigo pensando que los amigos de Rimuru son más raros, murmuré. Quiero decir, todos son líderes mundiales y esas cosas, pero algunos de ellos actúan de manera amigable con un niño normal como yo. Hace que la actitud casual de Rimuru parezca menos extraña dada su posición como señor demonio. Debería ir a buscar a Rimuru, examino la habitación con mis ojos y la veo sentada con un hombre corpulento de cabello oscuro y barba. Lleva una armadura, curiosamente, una placa para el pecho y esas armaduras metálicas con hombreras que he visto en el manga varias veces. Como si fueras alguien que habla, viejo. Te escapas de tu país mensualmente. ¿Por qué me ceremonias sobre eso? Sí, pero has estado ausente por más tiempo que yo y, como superior, debo asegurarme de que sigas siendo disciplinado. Oh, qué pena eso de señor. Sabes que eso no importa ahora. Rimuru ha estado bebiendo otra vez, lo puedo decir, el hombre con el que está discutiendo Rimuru parece igual de borracho, y no puedo evitar ponerme nervioso por eso. Parece que se están metiendo mucho en esto, si tienes algún problema con mi antigüedad, Rimuru, ¿por qué no dejamos que nuestras espadas hablen por sí solas? ¿Quieres batirte en duelo conmigo, viejo? Si estás seguro de que eso es lo que quieres, estoy dispuesto. Ha pasado una eternidad y un año desde que tuve un combate que valió la pena. Claro que sí, babá insignificante. Veamos si ha seguido el ritmo de tu entrenamiento. Y te demostraré que sí. Vámonos. Tengo un lugar donde podemos luchar donde nosotros, oh, Iruma. Hola, espera, Rimuru, ¿vas a ir a pelear? ¿En serio? Uh, bueno, ¿quién eres, joven? Pareces bastante familiarizado con mi discípulo menor en el arte de la espada. Quizás contrataste a un aprendiz, Rimuru. No, así no, Gazel. Este es Iruma, y solo es un amigo mío. HMMM, bueno, no veo ninguna razón para no seguir adelante con lo que acabamos de acordar. Ven, Rimuru, y pongamos a prueba nuestras habilidades. Uf, gimió Rimuru, su actitud luchadora se agotó rápidamente. Bueno, me gustaría, pero tal vez más tarde esta noche. Una vez que ambos estemos un poco sobrios, idealmente. Además, necesito hacer cosas aquí. Golpeando una taza, Gazel ebrio divaga. Sí, Rimuru, debes aprender a controlar tu temperamento. Como rey de una nación tan grande como Tempest, debes dar el ejemplo a... Cállate, viejo. Rimuru respondió bruscamente. Luego ella y Gazel inmediatamente volvieron a discutir, su breve tregua ya olvidada. Señor, ¿deberíamos intervenir de alguna manera? Opera preguntó preocupada. El abuelo respondió acercándose y interviniendo cortésmente en la discusión. No es mi intención sobrepasar mis límites, dijo, pero te gustaría venir a comer con nosotros, Rimuru. Aún no hemos visitado la mesa de postres. Rimuru giró su cabeza hacia él sorprendida, pero no parecía enojada. Oh, dijo ella. Claro, si quieres. Hablaremos más tarde, Gazel, ¿vale? Supongo que la comida siempre es una buena manera de influir en Rimuru. Después de unas cuantas palabras más y la promesa de probar el temple de cada uno, Rimuru nos siguió hasta la mesa de postres. Cuentos de Navidad de la tempestad. Rimuru poce estado esperando todo el día por esto y ahora está oscuro, la luna está alta en el cielo y mis doce clientes se han reunido en un claro remoto en el bosque en una colina. Se ha invertido mucha preparación en esto, a pesar de que se planea que sea una actividad muy simple. Tomando asiento entre Diablo y Shion, me giro hacia Fejion, que está sentado entre Benimaru y Held, y le doy la orden que estaba esperando. Muy bien, Fejion, hazlo. Fejion asiente en silencio y después de una pausa momentánea dice. Está hecho, señor Rimuru. Debería explicarlo. Hice que Fejion usara su habilidad definitiva, re ilusión me pisto, para crear un dominio ilusorio a nuestro alrededor que hace imposible localizar nuestra reunión sin una habilidad suprema para contrarrestar los efectos del dominio ilusorio de Fejion. Cualquiera que no entre, simplemente regresará por donde vino, sin importar cuántas veces lo intente. Estoy seguro de que todos se estarán preguntando qué asunto importante era el que les dije que requería que se reunieran aquí. Bueno, la verdad es que no es del todo importante excepto para mí personalmente. Miro los rostros de mis subordinados reunidos en busca de cualquier signo de descontento, pero Diablo me tranquiliza. Si un asunto es importante para ti, es importante para todos nosotros. Todos los clientes asienten ante esta declaración afirmando que lo que Diablo ha dicho es algo en lo que pueden estar de acuerdo. Como estoy seguro de que todos saben, no soy originario de este mundo. Como un ser de otro mundo con mis recuerdos de mi vida anterior en otro mundo, hay cosas que solía hacer allí que disfruté y deseo hacer aquí. Es por eso que les presenté tempesta a muchos de ellos. Cuando fui apuñalado en mi vida anterior salvando a un amigo y muriendo lentamente por pérdida de sangre, mis únicos pensamientos fueron en el dolor que sentía y en cómo desearía haber vivido mi vida. Oigo un chasquido que me distrae de mi discurso. Mirando hacia la fuente del sonido, Testarosa, Ultima y Carrera tienen expresiones aterradoras en sus rostros y el culpable detrás del sonido fue un bastón improvisado. Es algo que Ultima había estado cargando después de verlo en un manga en manos de agentes de la ley. Pero ahora, está completamente destrozado, dejando nada más que pedazos y castillas en las manos de Ultima. ¿Están enojados conmigo? Dije algo por lo que no están contentos conmigo. No se ha detectado ninguna hostilidad hacia usted. ¿Entonces no soy yo con quien están enojados, eh? Eso es un alivio. Tal vez estaban molestos porque sacaron a reducir la historia de mi muerte. El silencio se rompe cuando Diablo regaña a Ultima por el sonido perturbador. Entiendo tu enojo, sin embargo, no interrumpas a Lorrimuru mientras habla de nuevo. Ultima comienza a disculparse conmigo repetidamente y tuve que asegurarle que estaba bien. Aclarándome la garganta, continúo donde lo dejé antes del disturbio. Como decía, hay cosas que solía disfrutar de mi vida pasada, pero no puedo disfrutar de todas esas cosas. Como señor demonio y como gobernante de un país, nunca se me puede permitir mostrar ningún signo de debilidad o ser algo menos que un gobernante. Es difícil disfrutar de placeres simples cuando tienes que mantener las apariencias. Es por esa razón que necesitaba hacer que esto sonara como una reunión importante y por eso me aseguré de invitarlos a todos ustedes, los doce. Patrones. Sin duda, han circulado rumores sobre el posible motivo de esta reunión, aunque ninguno puede acercarse a lo simple que es en realidad. Apilando un poco de leña en el centro entre todos nosotros y colocando piedras alrededor, le hago a Benimaru encender la leña y luego sacar de mi espacio imaginario los elementos más importantes para esta reunión. Le pedí a Ciel que preparara unas cuantas bolsas de malvaviscos y un barril de ponche de huevo, aunque ella insistió en que era un desperdicio de sus habilidades, los coloqué frente a mí y anuncié el propósito de la reunión. Quiero poder sentarme con personas que aprecio y asar malvaviscos sobre el fuego mientras beben ponche de huevo juntos, compartimos historias y secretos, y simplemente me divierto. Para obtener la experiencia completa, le pedí a Ciel que desactivara mi resistencia a la fluctuación de temperatura para poder disfrutar del frío del aire y el calor de la fogata. El primero en hablar en respuesta fue Kumara, conocido como el señor Kimera. Es un gran placer saber que piensas en mí entre tus seres queridos y estaría encantado de ayudarte a disfrutar de la experiencia que anhelas. Declaró Kumara casi de manera seductora. De hecho. Si el gran señor Rimuru desea algo que está en nuestro poder para conceder, se hará, si no es así, entonces nos entrenaremos para que se pueda hacer. Incluso en una situación que pretende ser relajada, Cegión habla como un soldado. Kufuzu, será una experiencia muy intrigante aprender cómo se entretuvo alguna vez nuestro maestro. La respuesta de Diablo me preocupa un poco, para los humanos puede ser divertido, pero los demonios realmente encontrarían interesantes cosas como esta. Gaviro hace la pregunta que creo que nadie quería ser quien hiciera, ya que significaría admitirme que no entienden lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Tomando un palo, empiezo a demostrar mientras doy instrucciones paso a paso. Primero, necesitas encontrar un palo y colocar un malvavisco en un extremo. Para esto es mejor un palo con un extremo afilado. Dejo caer un montón de palitos recogidos de mi espacio imaginario y observo como todos empiezan a recoger uno y a decidir en qué extremo colocar el malvavisco. Noto que Diablo está usando sus garras para afilar su palo mientras las demonias aplastaban un extremo con sus puños para dejar una punta afilada. Una vez que el malvavisco está adherido, lo sostienes sobre una llama abierta hasta que se caliente a tu estado preferido. Los palitos son para que podamos hacer esto sin quemarnos, pero también por otra razón. Maestro, nadie aquí se quemaría con un fuego normal en ningún grado discernible, lo que significa que los palos son técnicamente innecesarios dado su razonamiento. Oh, cállate Ciel, todo es parte de la experiencia. Un grupo de 12 malvaviscos ahora flota sobre la llama y ensartados por los palos, seguido más tarde por un último malvavisco número 13 en un palo que pertenece a Ranga. Olvidé que él es el único aquí que no tiene una forma humanoide para usar, por lo que sostiene el palo en la boca. Personalmente, me gusta esperar hasta que el malvavisco se derrita en el palito y luego arrancarlo con los dientes para masticar esa golosina pegajosa, explico. Para demostrarlo, me meto el palito en la boca y luego le quito el dulce bocadillo, sacando el palito para revelar, como un truco de magia, que el malvavisco ha desaparecido. Luego vierto un poco de ponche de huevo en una taza de madera y bebo de él, lavando el malvavisco. Con mi demostración terminada, todos los demás comienzan a replicar lo que presenciaron a su manera, especialmente Ranga a quien veo sosteniendo el palo entre sus patas delanteras como si fuera un hueso y mordiendo la parte superior del palo. Oye, Ranga, podría ser más fácil si solo usas manipulación espacial para sostener el palo. No es necesario, maestro. Puedo hacer esto. Ranga grita. Bueno, si estás seguro, entonces está bien. Recordando que Dalman es un no muerto, me vuelvo hacia él para asegurarme de que no hay problema, pero se ha lanzado un hechizo para darse temporalmente su forma humana, aunque un repentino snap llama mi atención, y volviéndose hacia la fuente está Ranga con su bastón ahora está en dos pedazos después de haber sido mordido demasiado fuerte. Aunque Benimaru toma un palo nuevo y se lo pasa a Rangaten, vierte un poco de ponche de huevo en un tazón para que beba. Ahora que todos sabemos qué hacer, voy a compartir con ustedes algunas historias interesantes de lo que pasó hoy. Comencemos con el primero de los eventos. Lo vi todo a través del sistema Argos y escuché algunos detalles de Inata. Perspectiva también. Yo llamo a esta historia, escuela y papá no el punto de vista en tercera persona la charla llena el aire como niños de todas las razas. Humanos, elfos, enanos, hombres lagarto, orcos y muchos otros, la mayoría de ellos son personas de otro mundo a quienes Rimuru convocó a espíritus para que habitaran sus cuerpos y estabilizaran su magia, tal como lo hizo hace mucho tiempo para una clase suya. Todos están ansiosos por hablar con sus amigos sobre lo que hicieron el fin de semana, pero un tono autoritario atraviesa las diferentes voces y silencios de todos exigiendo su atención hacia ella, esa voz, por supuesto, pertenece a Inata Sakaguchi. Una mujer severa que a pesar de la expresión que muestra, se preocupa mucho por los niños y está realmente feliz de verlos sonreír y hablar entre ellos sin discriminación. Sé que acabas de regresar del descanso del fin de semana pero habrá tiempo para charlar durante el descanso y el almuerzo, por ahora quiero que te concentres en la lección que estudiaremos hoy. Primero, veamos si recuerdas lo que estudiamos la última vez. Semana. Los niños que estaban de pie en varias mesas hablando entre ellos en silencio tomaron asiento y sacaron útiles escolares. ¿Quién puede decirme cuántos tipos de espíritus menores existen? Un niño elfo levanta la mano y Inata lo señala, indicándoles que pueden hablar. ¿Estás preguntando sobre los elementos o sus clasificaciones, maestro? El joven elfo preguntó los elementos, gracias por preguntarle a Leishoth, demuestra que estás dispuesto a decirme cuando no entiendes la pregunta. El niño elfo sonríe y luego responde con entusiasmo. 5. Inata da una sonrisa estoica y asiente. Correcto, los ángeles, los demonios y los espíritus clasifican su fuerza por edad y evolución, pero sólo los espíritus tienen diferentes elementos, esta es una diferencia fundamental entre ellos en comparación con los ángeles y demonios que se originan en un un solo ángel o demonio muy antiguo de su linaje y su poder es singularmente santo o demoníaco. Ahora, ¿alguien puede decirme cuáles son los elementos que pueden ser esos espíritus? Inata llama a un niño ogro que levanta la mano fuego, agua, viento, tierra y santo. A esta respuesta, Inata simplemente niega con la cabeza incorrecto, uno de esos estaba mal, espero que lo revises y tomes notas, pero buen esfuerzo. El joven ogro parece un poco deprimido al principio, pero luego se anima, saca lápiz y papel y se prepara para escribir. Inata escribe la respuesta que dio el niño ogro y luego mira alrededor de la habitación ¿alguien puede decirme cuál estaba mal y el elemento correcto para reemplazar la respuesta? Un niño humano levanta la mano desesperadamente y agita el brazo para llamar la atención. ¿Sí? Ventimiglia, ¿puedes decirme cuál de estos elementos está mal y cuál es el correcto? Santo está mal, maestro. Es el espacio. Lo recuerdo porque Lord Rimuru me dijo que un espíritu del elemento espacial respondió cuando fuimos a buscar nuestro establo mágico. Asirtiendo, Inata se da vuelta, borrando santo del pizarrón y escribiendo espacio. Así es, los espíritus menores tienen tipos elementales, aunque en raras ocasiones pueden poseer dos elementos al mismo tiempo. Los espíritus mayores pueden poseer los elementos más raros de luz, oscuridad y el tiempo más raro. El elemento tiempo es a la vez el más poderoso y el más raro de los elementos y sólo se sabe que una persona en el mundo posee la ayuda de un espíritu del elemento tiempo. Un niño grita, Chloé. Por favor, no grites, pero sí, Chloé Aubert es el nombre de la única usuaria conocida de un espíritu del tiempo en todo el mundo. Inata camina hacia cada niño y les entrega libros idénticos mientras habla. Hoy cubriremos las diferencias y similitudes entre ángeles y demonios. Asegúrese de tomar notas, ya que dentro de unos días realizará una prueba del material que cubrimos la semana pasada y esta semana. Algunos niños se quejan ante la idea de un examen, pero todos comienzan a escribir notas mientras escuchan la conferencia de Inata y leen el libro que tienen frente a ellos. Cuando se trata de una pelea entre un ángel y un demonio, la ventaja es con los demonios, ya que en un enfrentamiento a tres bandas, los demonios son fuertes contra los ángeles, aunque los ángeles son fuertes contra los espíritus y los espíritus favorecen las peleas contra los demonios. Sin embargo, una situación favorable el emparejamiento no lo es todo, que es donde entra en juego la edad. Los demonios, los ángeles y los espíritus tienen en común que son seres inmortales sin edad, incluso si son destruidos, eventualmente regresarán. Cuanto más viejos son, más experiencia tienen en al luchar y usar su magia, los mayores entre ellos pueden usar la magia con la mayor eficiencia. Inata hace una pausa en su conferencia cuando ve a un niño con la mano en alto. Si, ¿qué es eso? ¿Es cierto que hay demonios en Tempest? Mi papá dice que trabaja para un demonio. Antes de que Inata pueda responder, surge otra voz joven. No seas tonto, los demonios son malvados, ¿por qué habría alguno aquí en Tempest? Tal vez a tu papá simplemente no le agrada su jefe. Ahora toda la clase está hablando de un lado a otro, pero el consenso general parece ser que, si hubiera demonios en Tempest, serían obvios y fáciles de reconocer. De repente, uno de los niños que había estado en silencio antes interviene con una nueva línea de pensamiento que hace que la clase reconsidere. ¿Pero no es Lord Rimuru un señor demonio? Sería normal si tuviera demonios bajo su mando. Ya es suficiente, volvamos al tema. La voz de Inata suena y todos los murmullos de los niños se detienen instantáneamente. Te escuché decir una afirmación preocupante hace un momento que necesita corrección. Los demonios son malos y los ángeles son buenos. La verdad es que los ángeles y los demonios son monstruos que viven según la regla, los fuertes obedecen a los débiles, una forma de vida que ha sido abandonado por monstruos que viven bajo el gobierno del señor demonio Rimuru Tempest. Un niño humano levanta la mano con expresión perpleja. ¿Qué es? Inata pregunta en un tono inexpresivo. Dijiste que los ángeles son monstruos, pero eso significa que los ángeles pueden ser malos. ¿Por qué un ángel sería malo? ¿No fueron creados por Dios? Inata hace una pausa por un momento y luego habla. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la Gran Guerra Tenma o de la guerra para poner fin a todas las guerras? Toda la clase está en silencio, Inata asiente al recibir su respuesta. Esto se tratará eventualmente en tus lecciones de historia, así que no hace daño decírtelo ahora. La Gran Guerra Tenma fue, como su nombre indica, una guerra, no entre países sino del mundo entero contra los cielos. Los ángeles habían bajado para atacar países. En todo el mundo, ya que esto sucedería cada pocos siglos, pero esta vez fue diferente, ya que los ángeles habían venido a destruir el mundo. La teoría más popular es que creyeron que al destruir el mundo, Beldanaba, el dios que creó este mundo, volvería. Toda la clase empieza a susurrar entre sí, desconcertada ante este nuevo conocimiento. Durante la guerra, los demonios y los señores demonios lucharon junto a los humanos y otras razas de este mundo contra los ángeles, y finalmente fueron a los cielos donde ganaron la guerra. El silencio llena la habitación después de que Inata termina de hablar. Todos los niños procesan esta información. Decidiendo que los niños vuelvan a concentrarse en la lección, Inata comienza a hablar de nuevo. Con esa historia a un lado, retomemos donde lo dejamos, los demonios son malvados, si, ¿están dispuestos a ponerse del lado de los humanos? Si. Sin embargo, eso no significa que debas convocarlos descuidadamente tampoco, sigue siendo muy peligroso hacerlo, son monstruos que, a menos que te reconozcan como verdaderamente superior a ellos, harán lo que quieran. Ahora pasemos a la magia, las tres variedades principales de magia son la magia sagrada, la magia demoníaca y la hechicería. Dándose la vuelta y escribiendo las tres palabras en la pizarra, continúa hablando de espaldas a la clase. Esta es la forma en que Inata le dice silenciosamente a la clase que deben escuchar y tomar notas y que se pueden hacer preguntas cuando ella haya terminado de hablar. Probablemente estés familiarizado con la hechicería, normalmente la llamamos magia cuando lanzamos hechizos. Es la más extendida, siendo la magia sagrada y demoníaca la más especializada. La magia demoníaca en particular es muy difícil de usar para los humanos, aunque no imposible, esto se aplica al revés para los monstruos que tienen pocos problemas con el uso de magia demoníaca pero luchan con la magia sagrada. Finalmente se da vuelta y Inata comienza a explicar por qué existiría una lucha. Para los monstruos, las magias con alineación sagrada son como veneno, ya que los debilitan e interfieren con su poder. Como alguien que solía trabajar para la Santa Iglesia de Ruberios como caballero santo, puedo decir con experiencia que esto fue usado para nuestra ventaja a menudo cuando teníamos que lidiar con monstruos. Los usuarios humanos poderosos de magia sagrada pueden eventualmente convertirse en santos, aumentando su esperanza de vida y eventualmente pueden crecer aún más, despertar hasta convertirse en héroes y volverse eternos. Inata hace una pausa para dejar que los niños terminen de escribir notas y luego continúa. Debería ser obvio entonces que para los humanos, las magias alineadas con demonios son venenosas y, como tales, las magias son irradiadas por monstruos demoníacos, debido a esto, durante mucho tiempo los humanos y los monstruos no podían vivir juntos y se veían como enemigos a menudo. Como yo estoy seguro. Inata junta sus manos y comienza a hablar. Ahora, primero, explicaré un poco sobre cómo funciona la magia sagrada, y luego última explicará cómo se compara la magia demoníaca. Asegúrate de tomar notas, Inata se interrumpe cuando se escuchan pasos y uno de los niños que mira hacia la fuente del ruido ve a alguien con un traje de lana rojo y blanco caminando hacia la puerta de la clase al final del pasillo, reconociendo que la figura es sólo un posible individuo. Papá Noel. Es Papá Noel. El niño grita y de repente todos los niños se acercan a su mesa para ver y emocionarse. Inata suspira, sabiendo muy bien que Rimuro es responsable de esta intrusión, pero como no quiere amargar el ambiente, se lo guarda para sí misma. Gelde, que puede ver y oír esto mientras se acerca, se ríe para sí mismo, lleva un gran saco lleno de regalos y lo siguen dos duendes vestidos con trajes verdes de elfos de santa. Al entrar al salón de clases, los niños, incapaces de contener su emoción, corrieron a su alrededor, lo que lo hizo reír a carcajadas. ¡Feliz Navidad a todos! ¿Han sido todos buenos niños y niñas? Todos los niños presentes asienten y responden apresuradamente con variaciones de sí. Gelde luego se vuelve hacia Inata y le pregunta, ¿Es esto cierto? ¿Han sido todos buenos niños y niñas? En respuesta a esto, todos los niños la miran con ojos de cachorrito, Inata se cubre la cara con la mano y solo deja escapar una breve respuesta, no puedo decir que tenga ningún problema con su comportamiento. Gelde se ríe a carcajadas y luego deja caer el saco al suelo, abriéndolo para revelar un tesoro de muchas cajas envueltas de diferentes colores, se pueden ver varios patrones y colores en el papel de regalo, y comienza a pescarlas junto con sus dos asistentes. ¿Quiénes comienzan a repartir los regalos a los niños? Por supuesto, habéis estado muy bien, estáis todos en mi buena lista. Aquí tengo regalos para todos vosotros. Gelde se llena de alegría, observa toda la emoción de los niños y sonríe mientras lo abrazan, se suben a él y abrazan a los dos duendes con él cuando reciben sus regalos, algunos ya los han abierto y mostrándose lo que obtuvieron. El contenido de los regalos es casi todos iguales, aunque solo difiere el juguete que hay dentro de cada uno. Cada presente contiene, unos dulces, un juguete y una manga adecuada para niños. Toma un tiempo, pero finalmente, Inata vuelve a luchar por el control de la clase, devolviéndolos a sus asientos con sus regalos mientras se despiden de Gelde y los goblinas mientras se van. Habrá tiempo durante tu pausa para el almuerzo para jugar con tus regalos, no hagamos esperar a nuestra oradora invitada, después de todo, ella está pasando su tiempo con nosotros para hablar contigo. Con eso, se reanuda la lección, se toman notas y una clase llena de niños cuyos corazones están llenos de alegría. De vuelta en la fogata Rimuru Pof una multitud de sonidos llenan el aire mientras termino de contarles a todos lo que sucedió al comienzo de este largo día, durante el horario escolar. El crujido de la madera ardiendo, el chasquido de otro de los palos de ranga, y última y carrera discutiendo entre ellos. Creo que habrían comenzado inmediatamente después de escuchar lo que Ultima había dicho en la escuela, pero después de la reprimenda de diablo por la interrupción anterior, supongo que aguantaron hasta que terminé de hablar. Volviéndome hacia Gelde, decidí contarle más sobre lo que pasó después de que se fue, lo cual escuché de Hinata. Gelde, los niños no pudieron dejar de sonreír después de que te fuiste, y Hinata dijo que le costó mucho lograr que se concentraran en su trabajo escolar después de las vacaciones debido a lo felices que estaban con sus regalos. Me disculparé con Hinata por las molestias que causé. Gelde dice disculpándose. Así es Gelde, siempre piensa en los demás antes que en sí mismo. Lo que le dije tenía como objetivo hacerlo feliz sabiendo que a los niños les encantó la experiencia que les brindó, pero se centró solo en la molestia que le creó a Hinata. No hay necesidad, a veces los inconvenientes pueden ser felices. Créeme, no le molestó en absoluto. Decidiendo cambiar de tema y tratar de distraer a Carrera y Última de su creciente intercambio acalorado, declaro en voz alta que hay un juego planeado en el que todos podemos participar, el efecto fue inmediato a pesar de que no impidió que los dos ya compitieran. Antes de que escucharan algo. ¿Listo para perder contra mí otra vez, Carrera? Fácilmente lo haré mejor que tú en el juego de Lord Rimuru. Última se burla. Ya gané al volverme más fuerte que tú y claramente solo fuiste elegido para la tarea de Lord Rimuru porque el trabajo que me dio era demasiado importante. Carrera responde bruscamente. ¿Por qué no escuchamos primero qué es este juego? Personalmente mi objetivo es ganarle a Diablo, después de todo, si no es un juego de fuerza o magia, puede ser posible. Testarosa interviene, poniendo fin a la discusión. Kufufuzu, estoy seguro de que, como alguien que observa las acciones de Rimuru a diario y con mayor frecuencia, tendré una ventaja en este juego. Diablo proclama con confianza. Antes de que alguien pueda agregar más comentarios, rápidamente doy un fuerte gem, atrayendo todas las miradas hacia mí mientras invoco una botella vacía de alcohol y la dejo de lado. Este juego tiene muchas formas diferentes de jugar y reglas diferentes, todo depende de la gente que juega, se llama spin de botle. Las reglas que solía seguir son simples. Como sugiere el nombre, se hace girar la botella y a quien apunta el cuello de botella tiene que compartir un secreto, sin embargo tiene que ser un secreto que alguien presente pueda confirmar o desmentir si es cierto, el objetivo es adivinar si el secreto es mentira o no. Ganas puntos adivinando correctamente si un secreto es verdad o no y si alguien no adivina correctamente tus propios secretos. El ganador es el que tenga más puntos al final del juego. Decidiendo comenzar, me inclino hacia adelante y le doy una vuelta a la botella. Después de varios bucles más de los que esperaba, se ralentiza y se detiene, apuntando a Diablo. Muy bien Diablo, declara quien aquí puede confirmar la exactitud del secreto que estás a punto de compartir. Para el secreto que compartiré con todos ustedes, Cegión puede verificar si mi secreto es verdadero o no. Diablo luego se levanta y proclama con orgullo. Le encargué una obra de arte a Lord Rimuru que llevo conmigo cada vez que visito el reino de los demonios, para mostrar la magnificencia de nuestro amado maestro a todos los tontos que aún no saben lo maravilloso que es Lord Rimuru. Es. Ciel va a ofrecerme ayuda para adivinar si es verdad o no, pero eso sería hacer trampa, así que lo rechazo, aunque lo más importante es. Diablo acaba de admitir tener arte mío, a pesar de ser contrabando confiscado en Tempest. Se siente realmente esperuznante que él muestre mi arte a personas que nunca he conocido, especialmente porque no tengo idea de lo que dicen las cosas. El primero en decir realmente lo que estoy pensando es carrera. Oye, no es ilegal tener eso en Tempest. ¿Por qué quebrantarías las leyes de Lord Rimuru? No lo guardo en Tempest, por lo tanto debería ser legal. Después de algunas quejas de carrera, última y testarosa, estuvimos de acuerdo unánimemente en que esto sonaba exactamente como algo que Diablo haría y Cegión luego confirmó que era correcto. Muy bien, Diablo, ya que compartiste un secreto, puedes hacer girar la botella. Diablo se acerca y hace girar la botella tan fuerte como puede. Giró innumerables veces antes de finalmente detenerse, señalando a testarosa, quien sonríe casi burlonamente a Diablo mientras se levanta. ¿Lord Rimuru puede garantizar la exactitud de mi secreto un secreto suyo del que yo sepa la verdad? ¿A qué podría estar refiriéndose? La sonrisa en su rostro nunca desaparece cuando luego revela lo que evidentemente quería que Diablo escuchara. Mi secreto es que el regalo que recibí de Rimuru para estas festividades fue un valer que puedo canjear para servir como su secretaria en lugar de Diablo durante una semana, cumpliendo con las tareas de observar a Rimuru y ayudarlo en lo que sea necesario mientras Diablo lo hace. La semana siguiente asumiré mis deberes en el Consejo Occidental. Absolutamente falso, no hay manera de que sea verdad. Diablo inmediatamente comienza a gritar, casi enfurecido, lo que rápidamente se convierte en suplicante y mirándome esperando que niegue lo que testarosa ha dicho. Espero hasta que todos hayan emitido sus votos con una mayoría pensando que no era cierto y que solo testarosa intentaba meterse con Diablo. Luego respondo por todos si era verdad o no. Lo que testarosa ha dicho, lo siento Diablo, es verdad, todo eso. Diablo está visible, posiblemente aplastado, testarosa tiene un arma a la que no tiene resistencia y puede usarla en cualquier momento que lo desee. Mientras esperan que Diablo se recupere, todos comienzan a discutir los regalos que les compré. Última saca las cadenas de Mitril que le hice, que cuando se combinan con su rey veneno Samael, se convierten en serpientes venenosas que pueden enrollar a sus enemigos y formar colmillos con forma de púas a partir de cualquiera de las cadenas para inyectar su veneno mortal. Carrera luego muestra el mazo de jueza Damantino que le di, contando como lo llamó veredicto, aunque ella y última, a pesar de que les dieron armas, todavía parecen muy celosos de testarosa a quien le di el vale después de preguntarle qué tipo de regalo que ella valoraría más ya que no estaba seguro de cómo se sentiría con una guadaña enorme. Después de un tiempo, finalmente es el turno de Diablo de compartir qué regalo recibió cuando le preguntaron al respecto, de repente se ilumina. Lord Rimuru me dio el regalo más maravilloso de un nuevo cuerpo artificial para hacer mi anfitrión, elaborado personalmente por su mano. Luego, Shion menciona los regalos que vio en Walpurgis, lo que parece interesar a todos. Bueno, si están todos tan interesados, supongo que puedo contarles cómo le hice una broma a Egui y él ni siquiera lo sabe. Aunque el Walpurgis del año pasado fue mucho más agitado y sólo podría describirse como guerra de invierno de Walpurgis aparece una puerta familiar en mi oficina y de ella sale Miseri, que ha venido a recogerme. Dando un paso adelante seguido por Shion y Diablo, me llevan a un espacio con una habitación de tamaño moderado con varias puertas similares que recubren las paredes a nuestro alrededor, una mesa circular en el centro con siete asientos preparados, cada uno para ser ocupado por aquellos de nosotros reunidos. El hectagrama y el anfitrión ya está sentado y esperándonos en nuestro Walpurgis anual, Gui Crimson. Hace cinco años, Gui aprendió de qué se trata la Navidad en el mundo del que vengo, una época de alegría donde las diferencias se dejan de lado para este único día. Un tiempo de paz, no de guerra. Desde entonces, hemos tenido Walpurgis todos los años como asistencia obligatoria el día de Navidad, lo dice para que podamos asegurarnos de que todos estemos al tanto de lo que ha estado sucediendo y de cómo pretendemos seguir adelante, pero Ciel ha predicho que en realidad es simplemente para que pueda hacer que los humanos piensen en la Navidad como un día de miedo porque la reunión de los Demon Lords siempre ocurre el día de Navidad, aunque este año, qué hacer con las tierras estériles restauradas vecinas al territorio de Luminous, Rubérios, se ha establecido como un tema de discusión. Discusión, por lo que parece que Gui no va a esperar más a que despierte un nuevo señor demonio que no sea purgado de inmediato, para tomar el control de esas tierras. Podría quejarme con Gui sobre el motivo por el que realmente organiza Walpurgis en esta época del año, pero entonces se mostraría muy engreído y lo contaría como una victoria en una de sus muchas bromas contra mí. En cambio, le he estado haciendo bromas para tratar de que renuncie a Walpurgis cada año, cada año recibo un regalo de broma para él y él siempre los abre también, probablemente por curiosidad sobre qué broma es esta vez. El año pasado escondí un espejo dentro de la caja y puse una nota en la tapa que decía la criatura más fea del mundo. Tan pronto como Gui abrió la caja, saqué una bola de nieve de mi espacio imaginario y se la lancé a la cara. Las cosas se salieron de control muy rápidamente a partir de ahí. Inicio de la sección flashback la guerra de la nieve del señor demonio de las siete estrellas podría mentir y decir que la habitación quedó realmente silenciosa y Gui estuvo sentado allí con nieve en la cara durante mucho tiempo, pero todos los que asistimos somos verdaderos señores demonio con aceleración de pensamiento. En el momento en que la bola de nieve golpeó a Gui, Ramiris se echó a reír señalando a Gui. Ja 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 ja. Rimuru seguro te atrató, Gui. Ramiris se ríe y revolotea delante de Gui, que en silencio se limpia la nieve de la cara. Si, Rimuru me dio un golpe furtivo, ahora no puedo dejar que eso quede sin resolver, ¿verdad? No quiero pelear con Gui si puedo evitarlo, así que rápidamente empiezo a intentar disuadirlo de cualquier locura. Fue solo una broma tonta. Solo un poco de nieve. No te vuelvas loco ahora por una bola de nieve. ¿Solo una bola de nieve, HMM? ¿Estás diciendo que debería lanzarte una? Chico, no hice eso con magia, necesitarías nieve para eso y no hay ninguna aquí. Una sonrisa se forma en el rostro de Gui cuando las últimas palabras salen de mi boca. No hay nieve aquí, ¿dices? Algo tan trivial se puede corregir. De repente, la habitación se estaba expandiendo como cuando estuve aquí por primera vez y luché contra Clayman, Belzar de repente aparece también sin previo aviso y libera su aura creando una tormenta de nieve dentro de Walpurgis. La habitación se llena con una cantidad decente de nieve segundos antes de que la tormenta de nieve se detenga. ¿Por qué Belzar de aparecería aquí de repente? Existe una alta probabilidad de que Gui le haya hablado con telepatía. Eso tiene sentido. Mis pensamientos me perturban cuando de repente algo me golpea en la cara, debido a mi habilidad de resistencia a la fluctuación de calor, no me di cuenta de inmediato de que era nieve, pero luego veo a Gui, sonriendo mientras falta un trozo de nieve de la mesa. Oh, ya está en marcha Gui. Usando Void Godazatot, la nieve a mi alrededor es rápidamente arrastrada a mi espacio imaginario y luego uso mi habilidad de copia y el capaz análisis de Ciel para crear cientos de bolas de nieve perfectas listas para usar. Este es un uso desperdiciado de mis habilidades. Ciel claramente suena exasperado con mis acciones. No. Este es un uso perfectamente bueno de tus habilidades. Lanzar otra bola de nieve en dirección a Gui inició una reacción en cadena después de eso. La habitación se expandió aún más que antes y Belzar desató su tormenta de nieve nuevamente. Las bolas de nieve comenzaron a volar de un lado a otro entre Gui y yo, algunas de ellas golpeando las paredes que se agrietaron y repararon solas. De repente, una gran ola de nieve me golpea desde un costado, me giro y veo a Milín riendo con orgullo y luego metiendo los brazos en la nieve que se acumula en el suelo y arrojando más nieve, esta vez hacia donde estaba Gui como si estuviera salpicando agua. Ramiris, decidiendo que no quería quedarse fuera, ordenó a Beretta que comenzara a lanzarle bolas de nieve también. ¿Esto no podía esperar hasta que terminara Walpurgis? Luminous se queja con los brazos cruzados, aparentemente molesta por la interrupción. Sin embargo, nadie le responde, ya que todos estamos demasiado ocupados tirándonos bolas de nieve unos a otros. La tormenta de nieve está empezando a hacer que sea difícil distinguir quién es quién, por lo que solo apuntamos a siluetas, por lo que era inevitable que eventualmente golpeáramos a no combatientes, aunque solo nos enteramos de esto después. Rainer fue la primera en quedar atrapada en la pelea de bolas de nieve, ella se mantuvo serena y se limpió la nieve y la velocidad de las bolas de nieve se aceleró, los subordinados están siendo golpeados de izquierda a derecha, pero luego Luminous deja escapar un grito y rápidamente se vuelve obvio lo que pasó. No sé quién de ustedes me arrojó eso, yo no estuve en su tonta pelea de nieve, pero no voy a dejar que quien quiera que lo haya lanzado se salga con la suya. Recogiendo un poco de nieve, lanza un ataque de represalia en mi dirección, pero no soy yo quien resulta golpeado. León, que estaba saliendo y pasó junto a mí, recibe un disparo en la nuca con la bola de nieve. León gime, girando hacia Luminous mientras sus dos caballeros se unen a la batalla, lanzando bolas de nieve con él al vampiro. ¿Por qué les parece tan entretenido esto? Es solo nieve. Dino bosteza cansado, recogiendo un poco de nieve y arrojándola perezosamente al principio. De repente, esboza una sonrisa y deja de encorvarse. ¿Sabes qué, ahora lo entiendo, esto es mucho más interesante que hablar de política aburrida? La pelea de bolas de nieve solo continúa intensificándose ahora que todo el heptagrama está involucrado, los subordinados hacen lo mismo después de que se notó que los caballeros de León se habían unido a la refriega, por supuesto, si algo puede salir terriblemente mal, en este mundo generalmente sucede. Una voz desagradable y familiar resuena detrás de mí. Rimuru. Mi hermano jurado, vine a mostrarte algo que hice. Ahora no, Veldora, estoy un poco ocupada. Me agacho y salto, esquivando bolas de nieve mientras hablo con Veldora, quien termina siendo golpeada por una bola de nieve lanzada por Milim. ¿Oye, qué? ¿Por qué todos me golpean en la nuca cuando vengo a verte, Rimuru? Él se queja de mí. Veldora recoge un poco de nieve y comienza a preparar una bola de nieve en la que está usando magia de viento para que no pierda velocidad cuando la lanza, luego combina el uso de su manipulación de probabilidad de su habilidad máxima con su fuerza bruta y lanza la bola de nieve de represalia hacia una silueta de alguien que se acerca y le da un golpe directo en la cara. Veldora palidece visiblemente más blanca que la nieve cuando escucha la voz de quien golpeó esa bola de nieve. ¿O? ¿Mi hermano problemático quiere jugar conmigo? La voz a quien pertenece se vuelve clara cuando la silueta que se acerca se oscurece y eventualmente los rasgos se vuelven visibles, mientras Belzar da un paso adelante, limpiando la nieve de su rostro y Veldora está tratando de encontrar una salida en la tormenta de nieve. Dejaré a tu imaginación lo que pasó ese día. Fin de la sección de flashback este año traje un regalo para todos, porque Milim se puso celosa de que Gui siempre recibiera regalos y no parece darse cuenta de que le estaba haciendo una broma de Gui, quien luego se burló de mí por no traer regalos para todos, así que ahora traeré 7 regalos con para mí, el regalo de Gui vuelve a ser, por supuesto, una broma, pero esta vez no se parece en nada a lo que él esperaba. Empiezo a caminar alrededor de la mesa, colocando regalos frente a los asientos con nombres en la parte superior de los regalos para que no se confundan para quién son, finalmente, el último regalo es para Gui. En el momento en que la caja de regalos se coloca frente a Gui, él ya se muestra escéptico y me hace muecas. Esta vez es un verdadero regalo Gui, se me acabaron las ideas sobre cómo sorprenderte. ¿Realmente esperas que crea eso? ¿Has escondido otro hechizo en este para dispararme cuando lo abra? No. Lo verías venir, como dije, no más ideas, pero me dijiste que trajera regalos para todos, así que eso fue lo que hice. Una sonrisa malvada se forma en el rostro de Gui mientras levanta la caja grande que se acerca a Belzart. Entonces estoy seguro de que no hay problema si tu hermana mayor Belzart me la abre, ¿verdad? No, no hay problema en absoluto. Oh, eso me recuerda que también tengo un regalo para Belzart. Le sonrió a Gui, quien le entregó la caja envuelta a Belzart mientras ella acepta mi regalo y me observa. ¿Juzgar? ¿Graficado? No puedo entender qué podría estar pasando por su cabeza, pero el silencio es roto por el sonido de Belzart, quien finalmente abrió el regalo, llamando a Gui. Mira esta hermosa ropa que Rimur te compró, Gui. La voz de Belzart casi sonaba como si estuviera hablando con una mascota o un bebé. Gui mete la mano en la caja y saca la ropa que le había regalado, una camisa hawaiana y unos pantalones khaki. Sosteniéndolos en alto, sus ojos cambian visiblemente de mí a la ropa y luego de nuevo a mí varias veces antes de que finalmente hable. ¿De verdad crees que necesito ropa nueva? Gui parece estar en algún punto entre intentar no reír y tratar de no mostrar su confusión al mismo tiempo. Son ropa para vacaciones y días festivos. En el mundo en el que reencarné, esas están de moda para usar cuando se visita otro país o se pasa tiempo relajándose en algún lugar lejos de casa. Realmente esperas que use esto. Perdiste el tiempo si crees que sucederá. Ahora, Gui, mi hermanito tuvo la amabilidad de regalarte esos, lo menos que puedes hacer es intentar usarlos en algún momento. No tiene sentido que use esto, no va a suceder. En el mismo momento en que esas palabras salieron de los labios de Gui, un aura oscura se formó alrededor de Belzard, completamente invisible, pero ambos lo sentimos. Extendió una mano sobre el hombro de Gui, con una sonrisa en su rostro que no alcanzó su tono cuando se pronunciaron las siguientes palabras. Son prendas preciosas y Gui se las probará en algún momento. Belzard no aceptó ninguna otra respuesta al respecto y Gui finalmente cedió. Bien, la próxima vez que salga, los usaré. Esa declaración puede haber satisfecho a Belzard, pero conociendo a Gui, esperará años, esperando que ella haya olvidado lo que él acordó. Una vez terminada la discusión, finalmente tomó asiento y observo como todos los demás comienzan a llegar, notando las cajas de regalo frente a sus asientos con reacciones que van desde los gritos emocionados de Ramiris hasta la voz inexpresiva de León diciéndome que está seguro de que Snowé lo agradecería. El don. Lo que siguió fue un tiempo bastante tranquilo para los estándares de Walpurgis. Sin embargo, se decidió que las tierras de Daguel se dividirían entre cualquier señor demonio que deseara expandirse en el territorio, dada una buena razón. Los dos contendientes éramos Luminous y yo, aunque como nadie más estaba interesado y Gui ya estaba de mal humor, nos dijo que lo resolviéramos entre nosotros y con eso llamó a Walpurgis a su fin. De vuelta en la fogata última y carrera simultáneamente soltaron un grito de no es justo. Que parecía estar dirigido a Diablo. Tienes que ver a Lor Rimuru peleando con Rouge y atacándolo y nosotros no lo hicimos. Carrera gritó consternado. Kufufuzu, fue realmente una vista magnífica de la que pude formar parte como secretaria de Rimuru. Diablo se regodeó con ambas chicas. Decidiendo cortarlos antes de que ocurra más pelea, sugiero que continuemos el juego. Testarosa inmediatamente le da a la botella un ligero giro con la botella apuntando hacia, mi. Mi secreto puede ser avalado por, Diablo. Declaro. Ocultarnos más secretos sobre nuestro señor, Diablo. Última se queja. Le serví más tiempo que tú, es natural que sepa más sobre nuestro señor. Diablo se jacta. Ejem. Verdadero o falso, mi cuerpo incluso mientras mi mente está inconsciente puede activar habilidades y moverse libremente en forma humana. Todos empiezan a pensar, una mezcla de es eso realmente posible. Y si es así, los Rimuru probablemente puedan. ¿Así como es esto una prueba de nuestro conocimiento sobre los limos? Al final, dado que los dos últimos secretos hasta el momento eran veraces, muchos, con algunas excepciones, estuvieron de acuerdo en que simplemente era yo probando sus conocimientos sobre los slimes y que simplemente no era cierto. Las excepciones fueron Benimaru y Cejion. Gaviru se dio cuenta de esto y antes de que pudiera responder si era verdad o no comenzó a preguntarle a Cejion por qué votó que era verdad. Oye, Cejion, sé que Lorrimuru puede hacer cosas increíbles, pero controlar su cuerpo mientras él mismo está inconsciente parece un poco exagerado. Mi señor eligió sus palabras muy específicamente, no dijo que podía controlar su cuerpo mientras estaba inconsciente pero que su cuerpo puede hacer estas cosas, creo que tiene algo parecido a moverse por instinto cuando su mente está dormida. Benimaru interviene después de Cejion y agrega sus propias razones para votar por la verdad. Cuando Lorrimuru regresó con ranga del ataque contra el ejército de Falmut, durante el tiempo que estaba evolucionando a un señor demonio, algo extraño sucedió durante el festival de la cosecha. Estaba inconsciente en su forma de limo pero luego pareció moverse, tomando un cuerpo humano. De forma que hablaba diferente a como Rimuru usualmente lo hace con nosotros. Benimaru luego se volvió hacia Diablo y le hizo la pregunta que todos estaban esperando. Diablo, nuestro señor cree que podrás verificar con certeza si lo que dice es cierto o no, ¿puedes decirnos entonces? ¿Fue cierto o falso? Diablo da una sonrisa que luego se convierte en una cara de adoración o admiración mientras responde. Es completamente cierto. Es como Benimaru lo ha descrito, incluso estando inconsciente durante su evolución a señor demonio, donde estaría dormido, su cuerpo comenzó a moverse por sí solo e incluso habló dando órdenes. La mirada fría que me dio fue escalofriante, tengo que decirlo. Ranga mueve su cola con entusiasmo, provocando que una gran ráfaga sople en el área, aunque Benimaru mantuvo viva la llama de la fogata controlando su calor usando su habilidad máxima. Varias voces resonaron después de que la conmoción inicial por la noticia que Diablo dejó caer desapareció. Increíble mi señor. Ese es nuestro señor Rimuru para ti. Increíble. No quería encontrarme hablando demasiado y los elogios eran demasiados, así que rápidamente giré la botella nuevamente y reanudé el juego, a través del cual comenzamos a aprender muchas cosas el uno del otro y más cosas que Diablo ha hecho en su obsesión conmigo. Después de un tiempo, nos quedamos sin secretos para compartir que alguien más pudiera verificar, por lo que el juego llegó a su fin, pero todavía teníamos muchos malvaviscos y ponche de nuevo por recorrer. Esta zona es un buen lugar para ver parte de la ciudad, lo que lo convierte en una vista impresionante. Mientras asó tranquilamente un malvavisco y miró Tempest, le comentó a Benimaru algo que vi. Podemos ver tu casa desde aquí. Oye, noté que los muñecos de nieve perdieron la nariz. Alvis no estaba aceptando tu excusa para dejar de comer zanahorias, ¿verdad? Benimaru se estremece cuando menciono eso, aunque me pregunto qué excusa habría intentado si no hubiera lanzado ese hechizo antes, todo lo que pasó, realmente fue, diversión festiva esto es perfecto, las driadas son increíbles. Poder hacer crecer un árbol de este tamaño. No, espera, en realidad, poder cultivar uno realmente nos ahorra mucho tiempo preparando un árbol de navidad. Traini y sus hermanas, usando magia, pudieron proporcionarnos un árbol alto e imponente que se parece a un pino, aunque no exactamente igual. Originalmente iba a buscar en el bosque uno del tamaño y la altura perfectos, pero me mantuvieron ocupado con el papeleo y luego estaba Walpurgis, lo que provocó que esto se retrasara. Así que le pregunté a Traini si tenía alguna idea sobre dónde podríamos encontrar una ideal, pero esto es mucho mejor de lo que esperaba. Nos halagas con tus elogios, Lord Rimuru. Traini, hablando en nombre de sus hermanas, responde a lo que yo había dicho. Personalmente, creo que está siendo muy modesta acerca de lo asombrosa que es su habilidad. Cultivar un árbol a voluntad tiene tantos usos posibles. Por otra parte, pienso en esto desde el punto de vista de alguien que siempre está ampliando su terreno utilizable y necesita infinitas materias primas para la construcción con mucha más frecuencia de lo que uno podría pensar. Muy bien chicos, decoremos el árbol. Con mi llamado a las armas, todos se reunieron y sacaron diversos adornos hechos de vidrio o papel. Los niños se subieron a los hombros de los orcos altos para colocar dragones de papel, ángeles, estrellas e incluso caras en el árbol, espera, esas no son caras, ese soy yo. Los niños hicieron versiones en papel de mi forma de limo para ponerlas en el árbol. Dragoneuts comenzó a llevar las piezas de vidrio a las zonas más altas del árbol, colgándolas al azar. Cada uno de los objetos de vidrio contenía una llama de diferente color para iluminarlos. Le pedí al equipo de investigación de Vesta que trabajara para encontrar una manera de hacer esto posible investigando muchas sustancias y materiales basados en mi conocimiento de mi vida pasada para encontrar aquellos que ardían en diferentes colores. Los últimos artículos que se añadieron al árbol fueron medias, en las que la gente depositaba sus deseos para el futuro. El deseo de las medias fue idea mía, así que pude saber qué esperan las personas en Tempest sin preguntarlo directamente. Una vez que se detiene la decoración, retrocedo unos pasos para tener una buena vista del árbol y luego empiezo a rodearlo, observándolo desde todos los ángulos desde el suelo. HMMM, parece que falta algo, murmuró en voz alta. En realidad, fue sólo uno o dos segundos, pero usando la aceleración del pensamiento estaba reflexionando sobre la cuestión misma de qué falta en el árbol y entonces se me ocurrió. El problema no era algo que no estuviera en el árbol sino lo que no estuviera alrededor del árbol, Snow. Los cielos ahora están claros como el día, no se ve ni una nube, pero con la ayuda de Ciel, puedo corregir eso. Invocar el clima. Ventisca. Al principio comienza como uno o dos copos de nieve que caen al suelo o sobre mi cara, luego las nubes se acumulan más y la nieve comienza a cubrir los techos de las casas y el suelo con superficies blancas que se congelan rápidamente. Perfecto. Un árbol de navidad con nieve cayendo a su alrededor, una navidad blanca. De repente, noto que Beldor aparece presa del pánico y corre hacia el laberinto. ¿Ha hecho algo? Supongo que lo descubriré más tarde Ciel. Entonces me responde con algo que no había considerado. Es posible, debido a la repentina acumulación de nieve, que el individuo conocido como Beldora crea que Beldzard está cerca. Ah, sí, olvidé que todavía no ha superado completamente lo que pasó el año pasado en Walpurgis, decido ir al laberinto para hacerle saber lo que está pasando, aunque en el camino encontré a última y carrera haciendo un arresto, tengo curiosidad así que decidí pasar y ver cómo manejan los arrestos. Estás detenido por violar las leyes de Lorrimuru, estarás en prisión hasta tu juicio. Carrera pronuncia un discurso ensayado y luego me ve junto con Última, quienes atropellan, ignorando al hombre que han atado y que ahora acaban de dejar caer al suelo. Estaba en camino a hablar con Beldora y decidí observar cómo manejas los arrestos, ¿te importaría contarme lo que pasó aquí? Les pregunto a las dos demonios a lo que Última responde. El hombre arrestado es un posible ladrón que intentó robar la bolsa de monedas del dueño de este puesto, pero no llegó muy lejos cuando una repentina tormenta de nieve apareció justo cuando intentaba correr, lo que le hizo resbalarse y caer. Ah, esa tormenta de nieve fui yo, es por eso que estaba en camino a ver a Beldora. Estoy bastante seguro de que piensa que nuestra hermana mayor Belzard está en algún lugar cercano. Tan pronto como informé a los dos primordiales de mi participación en el repentino cambio climático, ambos soltaron simultáneamente un increíble, mi señor. Carrera luego comenzó a sugerir cosas que simplemente no son el caso, como sabía lo que el ladrón iba a hacer e hice que el suelo se congelara para hacerlos tropezar y dijo que había hecho algo como esto antes cuando asigné a Testarosa al Consejo Occidental. Como representante de Tempest. ¿Qué tiene que ver el hecho de que Testarosa sea nuestro agregado militar con conocer el futuro? Haciendo caso omiso de su visión inflada de mí, dejo a Ultima y Carrera a cargo del ladrón y luego viajo al laberinto, teletransportándome a la sala de control donde encuentro a Beldora. Convencerlo de que Belzard no estaba en la zona tomó un tiempo y cuando me fui, los niños estaban haciendo muñecos de nieve en las calles. También vi que Benimaru había construido varios muñecos de nieve afuera de su casa y todos tenían narices de zanahoria. Una cantidad sospechosamente grande de muñecos de nieve, y entonces me doy cuenta. Los está usando como una forma de dejar de comer zanahorias. Bueno, Alvis probablemente le hará comerlos de todos modos. De vuelta en la fogata supongo que tenía razón, Benimaru. Decidiendo no hablar, simplemente asiente levemente, sin siquiera mirarme a los ojos. Esta experiencia, poder revivir haciendo cosas divertidas como esta, quiero poder hacer esto más, pero hay una última cosa que aún no hemos hecho. Comer comida de un palo después de cocinarla al fuego no es la única forma de disfrutar de esta actividad. Proclamo con valentía, luego sostengo el malvavisco calentado hacia Benimaru. Comer comida de manera divertida es genial, hacerlo con amigos es aún mejor, pero la mejor manera de disfrutar la comida es compartiéndola con amigos. Esta acción resultó en que me rodearan todos los que intentaban compartir conmigo y tuve que hacer un esfuerzo para que algunas personas compartieran entre sí y no exclusivamente conmigo, especialmente Diablo. Finalmente se conformó con compartir con Cegión y Benimaru ya que los ve como rivales dignos que comparten el título de mis tres subordinados más fuertes con él. Nos quedamos aquí hasta las primeras horas de la mañana cuando el sol comenzó a salir, solo entonces recordamos cuánto tiempo habíamos estado aquí y finalmente decidimos dar por terminada la noche a pesar de que en realidad no necesitamos dormir. Me pregunto qué tipo de cosas estaré haciendo dentro de cinco años. Con tantas sorpresas que me han deparado, no me sorprendería si fuera a la escuela. Pero eso seguramente nunca sucedería. Partido y política Iruma punto de vista Oro, prueba uno de esos, Iruma. Estoy seguro de que te encantará. Dice Rimuru, señalando un pequeño y elegante pastel en un plato. Hay muchos de los mismos dispuestos sobre la mesa, entre otros postres variados. ¿De qué tipo es? Tarta. Mi favorita. Pero no cualquier tarta, esta es la tarta de Shuna. Ella es increíble cuando se trata de onear y cocinar y no importa cuánto como lo que ella hace, no puedo tener suficiente. Tú también, Sullivan, opera. Especialmente tú, opera. Tal vez puedas recrearlo en el inframundo si lo pruebas. Seguro que lo disfrutaría si pudieras, y apuesto a que Iruma también lo haría. Me encantaría intentarlo, responde el abuelo con una sonrisa. Sí, parece un postre impresionante. También tomaré algunos por recomendación tuya. La ópera también se lleva su propio pastel. Poco después de que nos sentamos, Rimuru tiene una gran sonrisa en su rostro como si tuviera una idea inteligente. ¿Quieres ver algo interesante? ¿Eh, seguro? Pregunto mientras le doy un mordisco al pastel. Fue increíble. Rimuru se ríe y en su mano aparece una máscara blanca con una gema roja en el centro. Para que conste, esto es sólo una réplica de lo real, explica Rimuru, levantando un dedo como si me estuviera sermoneando. Pero aún puedo mostrar lo que quiero con él. Rimuru desliza la máscara sobre su cara y parece sujetarla con fuerza a pesar de que no veo ninguna forma en que la estén sujetando. Ahora, observa atentamente. Rimuru toma un bocado del pastel y comienza a llevárselo a la cara como si estuviera a punto de comérselo, pero su boca está totalmente cubierta por esa máscara. Grieta el tenedor de metal y choca contra la máscara y parte del pastel se mancha. ¿Eh? ¿Eso fue lo bueno? Estoy confundido. Murmuro, preguntándome qué estaba tratando de lograr Rimuru. No, no, espera, déjame intentarlo de nuevo. Suplica Rimuru. Chinchin Rimuru golpea con fuerza el tenedor contra la máscara unas cuantas veces más. ¿Por qué no funciona? Rimuru pregunta exasperadamente en voz alta, sonando nervioso. Entonces, de alguna manera, el pastel desaparece del tenedor con uno de los movimientos que ha estado haciendo Rimuru. Finalmente, maldita sea, ¿por qué me tomó tantos intentos? Oh, entonces comer a través de la máscara fue lo mejor? Pregunto, finalmente dándome cuenta de lo que estaba intentando Rimuru. Todos esos intentos lo arruinaron un poco, pero supongo que sigue siendo un pequeño truco divertido. Si, eso fue loco, tal vez no debería intentar hacer trucos de fiesta mientras estoy borracho. Rimuru, abatido, se quita la máscara, limpia el pastel y el glaseado con una servilleta y lo hace desaparecer de donde vino en primer lugar. ¿Te estás divirtiendo aquí, Rimuru? Luminous, el vampiro Demon Lord, se acerca detrás de nosotros, encuentra un lugar en la mesa y se sienta sin preguntar. Ella tiene uno de los mismos pasteles que estábamos comiendo y comienza a comerlo justo enfrente de nosotros. Se me ocurre la idea de que es extraño que un vampiro como ella pueda comer comida normal. Siempre pensé que solo podían beber sangre, al menos según la ficción en la tierra. Oh, ¿me estás mirando intensamente, eh? ¿Te gustaría ver más? O tal vez Rimuru podría proporcionarte una de estas cámaras para que puedas mirar todo el tiempo que quieras. Ella me dice con una sonrisa de satisfacción. Los ojos heterocromáticos de Demon Lord Luminous me llenan de miedo ahora que sé que están enfocados en mí y solo en mí. Quiero decirle que está pensando algo equivocado sobre mi razón para mirarla, pero mis palabras se atragantan en mi garganta antes de que pueda expresarlas. Oh, oh, tu cara se ha puesto pálida. ¿Estás seguro de que estás bien? Esa tec no se ve bien para un niño joven y saludable. Tal vez deberíamos controlar tu presión arterial, Fufuzu. Ella me mira con la mirada de un depredador que ha atrapado a su presa y actualmente disfruta jugando con ella. ¿Te importaría no burlarte así de mi amigo? Míralo, el pobre niño parece a punto de desmayarse. Rimuru regaña a Luminous antes de mirarme reconfortantemente. Oye Iruma, no te preocupes demasiado, ¿vale? Ella siempre es así con cualquier cosa o persona que llame su interés. Como eres mi amiga, ella no te hará nada, así que trata de calmarte. En serio, tu cara se ve demasiado pálida. Respiro profundamente unas cuantas veces y me calmo un poco. Incluso si Luminous es un señor demonio, este sigue siendo territorio de Rimuru, y si se siente lo suficientemente cómoda como para permitirle sentarse a la mesa conmigo, eso probablemente significa que es seguro estar aquí con ella. Al ver que ya no me estoy asustando, Luminous hace un puchero ligeramente como un niño pequeño al que le han quitado su juguete. TCH. No eres divertido, Rimuru. Al menos podrías haberme dejado burlarme de él un poco más. Pucheros luminosos. Si te hubiera dejado burlarte de él un poco más, probablemente habría muerto de un ataque al corazón, mosquito gigante. Si estás tan desesperado por entretenerte, ve a burlarte de Inata, ¿por qué no? Casi escupó el agua cuando Rimuru llamó a la dama vampiro un mosquito demasiado grande. Afortunadamente, Luminous no parece muy molesta por cómo la acaba de llamar Rimuru. Supongo que este tipo de bromas son normales entre estos dos. Inata ha estado bastante nerviosa últimamente debido a los recientes acontecimientos en tus fronteras y lo que sea que has estado haciendo últimamente. Especialmente después de lo de antes, no ha sido nada divertida. Honestamente, he estado, oh, muy aburrida últimamente, se quejó Luminous, apoyando su rostro en su mano cuyo brazo está apoyado en la mesa frente a ella. Suspiró exageradamente y miró en dirección a Rimuru como si esperara algo de ella. Cuando Rimuru continuó comiendo, Luminous resopló y se enderezó nuevamente. Entonces, Limo, sonríe maliciosamente. ¿Qué tal un pequeño juego entre tú y yo? ¿MMM? Rimuru, todavía masticando un trozo de pastel, la mira con curiosidad. ¿Qué tipo de juego? Ya sabes cuál. Hemos hecho lo mismo en el pasado con diferentes jugadores involucrados. Rimuru traga su comida y una sonrisa se dibuja en sus labios. Ah, ya veo lo que quieres decir, dice con complicidad, con un toque de picardía brillando en sus ojos dorados. Basado en esa mirada en tus ojos, supongo que ya tienes un favorito en mente. ¿De qué apuesta están hablando? Por lo que sé, Tempest tiene una buena cantidad de eventos deportivos, así que supongo que también implican juegos de azar. Claro que sí, le respondió Rimuru. Apuesto por Gustrela para este. ¿Gustrela? Creo que ese era el nombre de una de las naciones de por aquí. Así que supongo que Tempest recibirá a un equipo extranjero para algún tipo de evento. Pero Rimuru no apostaría contra su propia nación así que deben estar jugando contra alguien más, ¿verdad? Fufú, bueno, entonces supongo que elegiré Floydor por defecto. ¿Las probabilidades son de 3 a 2, creo? Claro, eso suena bien. ¿Pero cuál es la apuesta esta vez? Pregunta Rimuru. Apuesto 15 millas de dar manganía a que Floydor gana al final. Si pierden, podrás expandir 15 millas en mi dominio. Luminous propone matrimonio sin perder el ritmo. No, no, eso no funcionará. No puedo simplemente jugar rápido y relajado con mi territorio en un juego tonto como este. ¿Por qué no intentamos algo más para la apuesta? Fotos de Hinata. Sugerencias luminosas. No, no puedo tentar mi suerte con ella ahora mismo. ¿Qué hay de las almas entonces? No, eso es casi peor, Luminous. Rimuru, acaba de decir que quería apostar almas contigo. Eso significa que venderás tu alma si pierdes. Pregunto, tocando a Rimuru en el hombro para llamar su atención. No, solo estás malentendido, Iruma. Eso no te importa, ¿vale? Rimuru me ignora literal y figurativamente. Luego, vuelve a mirar a Luminous, ahora ignorándome. Creo que deberíamos seguir con lo que hicimos la última vez. Quiero decir, ¿no crees que eso lo haría aún más divertido? Rimuru ofrece con una sonrisa. ¿Así que estás tan ansiosa por ser mi sirvienta por un tiempo? Oh no. Luminous parece muy divertido con esta idea y le sonrí ampliamente a Rimuru, revelando sus colmillos. No, estoy ansiosa porque seas mi sirvienta por un tiempo. La última vez lo disfruté. Rimuru dice con una sonrisa igualmente siniestra a la de su compañero Demon Lord. Fufuzu, bueno, no puedo discutir tus gustos, Rimuru. Acepto estos términos. Luego sacuden su apuesta y quedo muy confundido, incluso más que antes. ¿Floidor creo que fue, pero espera, con Gustrela? ¿No es así ahora mismo? No tendrían tiempo para un partido deportivo amistoso entre naciones, ¿verdad? ¿Pero a qué más podrían estar apostando? Seguramente, no lo es. Oye Rimuru, ¿qué es esto de la apuesta entre ustedes dos? ¿De qué se trata? Pregunto. Oh, ¿eso? No te preocupes, no es nada importante. El perdedor tiene que trabajar como sirvienta del ganador durante algún tiempo, la duración se adapta a las probabilidades. Dice Rimuru, terminando con una ligera risa. No. Eso no. ¿A qué estás apostando? Tengo la esperanza de estar equivocado acerca de lo que estos dos Demon Lords están apostando, pero cuanto más lo pienso, más seguro estoy de que estoy en lo cierto. Aún así, espero y rezo para estar equivocado. Rimuru abrió la boca para responder mi pregunta, pero antes de que pudiera decir algo, Luminous intervino. Gustrela y Floidor son dos naciones actualmente en guerra entre sí. Simplemente estamos apostando sobre quién de los dos va a ganar. El área y la población de Floidor superan en número a los de Gustrela por aproximadamente 3 a 2, por lo tanto, a eso se reducen las probabilidades. Desde mí el elegido tiene mayores probabilidades, si perdieran, la pobre de mí tendría que trabajar como criada de esta masa gelatinosa durante una semana y media. Rimuru jime y se pellizca el puente de la nariz cuando me doy cuenta y destruye cualquier esperanza a la que me aferraba desesperadamente hace un momento. ¿Qué estás haciendo entonces Rimuru? Esto es una guerra, ¿verdad? Una guerra. ¿Cómo puedes simplemente sentarte y no hacer nada? No, es peor que nada. Estás aceptando apuestas sobre quién va a ganar. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan preocupados están algunos de los ciudadanos por todo esto? Puedes siquiera acá, Iruma. Grita Rimuru, interrumpiendo mis preguntas frenéticas y desesperadas. Entiendo que se sientan frustrados y enojados, pero también deben entender que este no es un tema que pueda resolver simplemente a la fuerza. Estas son naciones extranjeras con sus propios objetivos diplomáticos y económicos e ideales culturales. Independientemente de lo popular que pueda ser. Parece que aquí en Tempest, todavía hay muchas personas y naciones que no están exactamente entusiasmadas con mi existencia o la política de Tempest. Pero eso, déjame terminar. Rimuru levanta una mano para detenerme. Tampoco estoy entusiasmado con que vayan a la guerra, razón por la cual Testarosa ha estado trabajando sin parar dentro del consejo para tratar de resolver este problema de manera un tanto pacífica solo para ser derribado repetidamente por sus dos testarudos embajadores. Si resolviera el problema por la fuerza, eso no sería más que anular su agencia debido a mis creencias personales. Una acción que todas las demás naciones del mundo mirarían con escrutinio, preguntándose cuándo vendrá el señor demonio Rimuru por nosotros debido a algo que hicimos y que él mismo hizo. ¿No le gusta? Pero, aún así, la gente va a sufrir, ¿no? ¿No hay algo que puedas hacer por ellos? Lo hay, y ya estoy tomando medidas. Tengo tropas desplegadas en las regiones fronterizas para cuidar tanto de los refugiados como de los soldados de ambos lados que podrían estar demasiado engreídos e intentar ingresar a mi territorio. ¿Pero qué pasa con las otras personas? ¿Las que no pueden llegar a Tempest? Pregunto con desesperación. Otra vez con esto, Iruma. No puedo simplemente forzarme a estar en esta situación. La política global no es tan sencilla. Incluso yo tengo límites sobre lo que puedo y no puedo esperar que haga. ¿Es eso realmente tan difícil de entender? Respondió Rimuru, su tono se volvió más irritado por segundo. Hago una pausa, sin palabras y devastada por la dura respuesta de Rimuru. No puedo evitar sentir que alguien como ella puede hacer más en esta situación, pero no lo entiendo lo suficientemente bien como para explicar mis pensamientos de una manera que pueda contrarrestar el razonamiento de Rimuru. Creo, que me gustaría irme a la cama por hoy. Rápidamente me levanto y salgo de la habitación a toda prisa, ya no puedo soportarlo más. Rimuru pof mierda. Ahora fui y lo hice. Fui y le grité a un chico de 14 años por cuestionar la política internacional de un sistema completamente ajeno a lo que él conoce. ¿Qué manera de ser un adulto, yo? Fufú, seguro que se lo dijiste. Burlas luminosas, una sonrisa en su rostro. Y aquí hay otro que echa sal a la herida. En primer lugar, toda esta debacle comenzó porque ella decidió contarle la verdad a Iruma con poco o ningún tacto sobre su postura sobre el asunto, no es que yo sea quien para hablar ahora. Supongo que debería abordar esto primero. Será mejor que esperes que pierda esta apuesta porque de lo contrario no te van a gustar esas semanas y media. Amenazó, tratando de sonar intimidante. Oh, qué miedo. Comentarios luminosos, impasibles ante mis amenazas. Dejé escapar un profundo suspiro y sacudí la cabeza. Puedo ver a Guy mirando en mi dirección con una sonrisa molesta en su rostro, obviamente divertido al escuchar nuestra conversación sobre lo sucedido. Estaba empezando a caminar hacia él, pero entonces Belzart se interpuso en su camino susurrándole algo y ahuyentándolo. Tendré que agradecerle a Belzart más tarde, no estoy de humor para tratar con Guy en este momento. Me levanto, también sintiéndome harta de esta noche. Justo después de haberle gritado a Iruma, si él había purgado el alcohol de mi cuerpo, y ahora mi cabeza está clara y me siento culpable por cómo lo regañé. Me siento como una mierda, mental y físicamente. Sujivan, que ya parecía que iba a salir corriendo por la puerta detrás de Iruma, pero solo envió a Opera, sigue la señal de que yo me levanto para levantarse él mismo. Cuando salimos del salón de banquetes, habla. Me aseguraré de que no esté demasiado molesto, dijo Sujivan reconfortantemente. Sé por experiencia lo complicadas que pueden ser cosas como esta, Iruma simplemente no lo entiende todavía. Sí, lo sé, realmente no fue mi intención gritarle así, lo siento, Iruma punto de vista Iruma, nieto mío. Por favor espera despierto. El abuelo me persigue por el pasillo, así que me detengo, sabiendo que él me alcanzará, me detenga o no. Hablemos de lo que acaba de pasar. Normalmente no discutes con Rimuru tan en serio. Solo estoy cansado, abuelo. No, puedo decir que no estás simplemente cansado, me dice en un tono inusualmente firme. No tengo ganas de hablar ahora. Le devuelvo su firmeza con algo de la mía y esto lo detiene en seco. Si eso es lo que quieres, podemos hablar más tarde. El abuelo responde suavemente, sonando un poco triste. Opera ya intentó hablar conmigo, pero le dije lo mismo. Quiero estar solo ahora para poder ordenar mis pensamientos. Creo que ya dije algo que no debería haber dicho, así que primero necesito pensar más las cosas antes de volver a hablar sobre el tema. De regreso a mi habitación asignada, me siento en la cama, con las piernas abrazadas con fuerza contra mi pecho y mi barbilla apoyada en mis rodillas. He estado repasando las palabras de Rimuru, tratando de entenderlas, pero todavía estoy luchando. Sin embargo, una cosa está clara e incluso se relaciona con algo de lo que escuché de Rimuru antes. ¿Cuándo vendrá el señor demonio Rimuru por nosotros debido a algo que hicimos y que no le gusta? Rimuru lo dijo como si los humanos le tuvieran miedo, y me han dicho que fue una lucha ganarse la confianza de los humanos en este mundo, tanto para Rimuru como para los monstruos que viven en Tempest. Si le tienen miedo a Rimuru, ¿por qué no puede simplemente decirles que dejen de hacerlo? Eso es lo que hace el profesor Calego. Asusta a sus alumnos para que obedezcan. Pero entonces ya no confiarán más en Tempest, murmuró, dándome cuenta de que ni idea es errónea. Y los países son diferentes de las personas. Aún, pero ¿no es eso mejor que que la gente muera? Pregunto en voz alta. Mi estómago gruñe de la nada, descarrilando por completo mis pensamientos. Supongo que no comí lo suficiente en el banquete. Estuve demasiado abrumado durante toda la cena como para comer mucho, así que ahora me quedo con un estómago gruñón que me mantiene despierto. Rimuru me había dicho previamente que si necesitaba algo podía ir a buscarlo a la cocina, así que supongo que eso es lo que tendré que hacer. Me siento un poco incómodo al depender de su apoyo, incluso indirectamente así, después de haber tenido esa pelea, pero los mendigos no pueden elegir y mi estómago ciertamente está rogando en este momento. Supongo que en lugar de eso podría pedirle a Katelyn que me trajera algo de comer. Hay una especie de timbre en mi habitación para convocarla, pero es muy tarde y me sentiría mal si la despertara solo para traerme un bocadillo. Entonces, caminar yo mismo hasta la cocina es la mejor opción. Ahora me encuentro en una secuencia de pasillos con poca luz, todos los cuales parecen iguales. ¿Por qué este lugar se ve tan diferente por la noche? Realmente no tengo idea de a dónde voy, y en este punto, después de minutos de deambular, ni siquiera creo que pueda regresar fácilmente a mi habitación. En pocas palabras, estoy perdido. Incapaz de hacer nada más, sigo deambulando por los pasillos, buscando cualquier cosa que me parezca familiar, pero estoy luchando. Pero justo cuando estoy realmente preocupada, algo llama mi atención. Lady luminosa, por favor. Escucho una voz detrás de una puerta cercana. Por cortesía, debería seguir caminando, pero mi curiosidad es demasiado fuerte. Además, tal vez puedan indicarme la dirección correcta. Entonces, me asomo por la rendija de la puerta y escucho en silencio, preguntándome de qué se trata esta conversación. Si enviamos a los caballeros sagrados junto con algo de presión de la iglesia, podríamos obligar a estos idiotas a sentarse a la mesa de negociaciones en lugar de dejar que se maten entre sí. Esa voz, estoy bastante seguro de que pertenece a la, amiga. Terrimuru, Inata. La respuesta sigue siendo no. No me hagas repetir lo mismo, Inata. La segunda voz, por otro lado, fue fácil de reconocer ya que la acababa de escuchar hoy. TCH. Bien entonces. Después de eso, escucho el sonido de pasos acercándose y, probablemente gracias a mi abrumadora capacidad de evasión de crisis, apenas logré alejarme de la puerta antes de que se abriera y una Inata visiblemente molesta pasara. Si ella se dio cuenta de mí, no lo demostró mientras se marchaba furiosa, murmurando para sí misma sobre estúpidos señores demonios junto con una serie de maldiciones que yo nunca diría en voz alta. Ella parece realmente molesta. Incluso más que cuando Rimuru la enfureció antes. De todos modos, mejor me voy antes, oh dios, ¿qué tenemos aquí? Suena la voz melódica del vampírico Demonlor. Oh, no. ¿Qué decía eso sobre la curiosidad? ¿Algo con gatos, tal vez? Cerrando la brecha, ella continúa acercándose lentamente, ¿o tal vez querías espiarme? ¿Estabas mirando antes, viniste a echar otro vistazo? Antes de que pudiera irme, Luminous ya me había arrastrado a su habitación. En una lujosa suite digna de un VIP, está sentada en una silla grande, sosteniendo un vaso lleno de un líquido rojo. Arrodillate, y confío en que sepas a qué me refiero cuando digo Seiza como un extranjero de Japón. El señor demonio solo le dio una leve mirada, pero aún así fue increíblemente intimidante. Yo, podía sentir el miedo arrastrándose por mi espalda, así que solo escuché y entré en Seiza sin más decir nada. Luego traté de justificarme. Lo siento por escuchar a escondidas. No fue mi intención quiero decir, lo hice, pero no pensé eso, quiero decir, solo, por favor, no me tomas. ¿Podrías calmarte ya? No necesito que hagas un desastre en el suelo. De todos modos, no tengo ningún interés en niños pequeños como tú. Un. H. Inata parecía bastante molesta en este momento. ¿Crees que está bien? En un intento de desviar su atención de mí, le pregunto por Inata. Ah, no te preocupes por ella, después de todo es una niña grande, responde Luminous con una sonrisa. Aunque, a pesar de eso, todavía es algo así como una niña. Al preguntar sobre cosas, sabe completamente no solo la respuesta, sino que incluso comprende las consecuencias, de lo contrario, zufuzú. Eh, si un niño pidiera dulces a sus padres justo antes de cenar, ya deberían saber la respuesta. E incluso si el niño evitara preguntar en primer lugar, sabría que atiborrarse de dulces le quitaría el apetito. Entonces, ¿por qué preguntar? En primer lugar. ¿Por qué ellos, no lo pensaron bien? O tal vez porque esperaban una respuesta milagrosa de todos modos. Que a pesar de todo lo que saben diciéndoles que es una tontería, sus padres de alguna manera les permitirían comer dulces y que todo estaría bien. Con una suave exhalación termina y toma otro sorbo de su vaso. ¿Está siquiera hablando conmigo o simplemente reflexionando para sí misma? Además, eso no es sangre, ¿verdad? Por lo que parece, parece demasiado líquido para ser sangre, así que probablemente vino. Un, ¿se trataba de la guerra? O, ¿no eres una persona inteligente? Verás, a pesar de toda la madurez que pueda presentar en el exterior, Inata puede ser bastante infantil. Ya sea por sus gustos en comida o su deseo de salvar a tantas personas como pueda, incluso cuando sabe perfectamente que no es posible. Habiendo oído hablar de un lado de Inata que nunca antes había visto y siendo capaz de simpatizar con ella, solo tengo que preguntar. Pero, ¿no puedes tú o Rimuru hacer algo al respecto? Entiendo que hay política involucrada, pero con lo poderosos que soy Seili tú, debe haber algo, ¿verdad? Una expresión seria de aburrimiento apareció en el rostro de Luminous y continuó con un suspiro. Retiro lo que dije acerca de que eres astuto, antes de abordar la pregunta, si podemos hacer algo, ¿por qué deberíamos hacer algo? Has estado fingiendo ser amigo de Rimuru por un tiempo, así que pensé que lo harías. Ya me he dado cuenta de algunas cosas. Mis pensamientos anteriores sobre el conflicto y la ayuda que estaba tratando de obtener quedaron casi olvidados ante esa palabra que acaba de usar, fingir. ¿Qué quieres decir con fingir? No estoy simplemente fingiendo ser amigo de Rimuru. Respondo, realmente ofendido. La sonrisa depredadora de Luminous regresa, reemplazando la mirada aburrida y molesta que tenía antes. La sensación de peligro hizo que un escalofrío recorriera mi espalda, pero me mantuve firme. Ya que supuestamente eres amigo de él, déjame preguntarte esto. ¿Cómo es Rimuru Tempest? ¿Eh? ¿Qué clase de pregunta es esa? Él es más o menos de mi altura, tiene ojos dorados y cabello largo azul plateado, y, es un limo. Luminous interrumpe con un grito. Una pequeña mancha azul, sin ojos ni cabello. Esa forma humana no es más que un disfraz que usa por conveniencia y, sin embargo, por alguna razón, parece que cuando su querido amigo piensa en él, todo lo que puede imaginar se dice disfraz. No puedo decir nada en respuesta. No es que Luminous me dejara introducir algo en este momento. Él es un señor demonio. Un rey y gobernante de millones. Un limo y un monstruo. ¿Qué nos corresponde a nosotros proteger a unos pocos humanos en disputa que no tienen nada mejor que hacer que hacer la guerra en tiempos de prosperidad como este? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Gastar tiempo, esfuerzo y nuestra propia gente para ayudar a alguien de una raza completamente diferente? ¿Sabes lo extremadamente raro que es encontrar un humano que realmente pueda entendernos? Incluso en mis miles de años de vida puedo contar el número de personas. Quien parecía entenderme por un lado. Ella se levanta de su asiento y siento que me asfixio. No por nada de lo que esté haciendo activamente, sino por la pura presencia que exuda. Incluso vestida únicamente con un yukata suelto, me siento como si estuviera mirando a una reina. La sencilla silla detrás de ella se parece más a un trono que cualquier silla cubierta de satenta chonada de joyas guardada detrás de un vidrio para que los turistas la contemplen con los ojos. Este es un señor demonio. Y dijo Demonlor ahora camina hacia mí. ¿Sabes, mi sacro imperio Lubelius también es una nación humana a pesar de todo, y sabes por qué? ¿Puede este pequeño niño humano descubrir qué son todos estos humanos para mí? Ahora parada frente a mí, que todavía está arrodillada en el suelo, Seiza se inclina hacia adelante dejando sólo unos centímetros entre nuestras caras. Yo ellos. Un. Ellos son tu gente y tú, son comida. Casi me grita en la cara antes de continuar. Mi pueblo vive escondido entre ellos. Dado que los vampiros estamos en una posición única en la que podemos alimentarnos de alguien sin matarlo o incluso dañarlo permanentemente, he decidido que sería beneficioso para nosotros vivir en simbiosis con los humanos. Proporcionamos proteger los y a cambio tomar su sangre sin que ellos se den cuenta. Luminous explica en un tono enfermizamente dulce. Les he dado un enemigo común en Demonlor Valentine contra el cual unirse y el dios Luminous para aliarse. De esta manera, nosotros los vampiros no tenemos que cazar humanos ni tenemos que lidiar con humanos que nos cacen a nosotros a cambio. Todo el tiempo su felicidad hace que la sangre sea aún más sabrosa. Ella sonríe. Y por lo tanto, Lubeleus, al igual que Tempest, es una nación donde los humanos viven junto a monstruos, incluso si en mi caso los humanos no lo saben. Y Tempest también usa humanos. Aunque no como alimento, Rimuru los necesita para comerciar. El rápido progreso de su nación está directamente ligado a su conexión con los humanos y, en consecuencia, a la confianza de los humanos en su país monstruoso. Pero, si las cosas se pusieran feas, ¿con quién crees que se pondría del lado el señor demonio Rimuru? Si los humanos rechazaran la idea de comerciar con monstruoso e incluso atacar a los de su especie, ¿cuánto crees que priorizaría las vidas humanas en eso? Rimuru, haría, y cuando un pequeño niño humano, que se niega incluso a reconocerlo como un monstruo y un limo, y mucho menos como un señor demonio, le dice que tome sus prioridades y las deje en otra parte solo para poder ayudar a algunos humanos felicistas en un flagrante abuso. De su supuesta amistad, ¿cómo crees que se siente Rimuru? Tengo que digerir todo lo que me acaban de decir y, por una vez, el miedo a este aterrador y enojado señor demonio vampiro pasa a un segundo plano en mi mente mientras hago una pregunta genuina. Pero entonces, ¿no significa eso que te preocupas por los humanos a tu manera? Inata también, ella no estaría trabajando contigo cuando se preocupa tanto por los humanos si no lo hicieras en absoluto. La ira de Luminous parece desvanecerse después de que digo esto y finalmente me da algo de espacio antes de continuar con su sermón. Fufuzu, tienes razón. Si todos pudiéramos vivir en armonía y llevarnos bien, ¿sería fantástico, no? Pero no me hago ilusiones de que eso suceda alguna vez. Si los humanos en Lubellius alguna vez descubrieran que tienen ha sido básicamente ganado para vampiros, bueno, estoy seguro de que puedes adivinar cómo terminaría eso. Como líderes, nunca podemos trabajar para todos, solo podemos tratar de trabajar para algunos y tenemos que adaptarnos para que aquellos que realmente nos importan están incluidos en esos algunos. Pasando su mano por su cabello suelto, deja escapar otro suspiro. De todos modos ya es tarde y estoy seguro de que los niños pequeños como tú necesitan dormir, así que creo que sería mejor si siguieras tu camino ahora, ¿no te parece? Ah, sí, sí. Me iré ahora. Frenéticamente y tratando de no tropezar con mis propios pies, salgo de la habitación lo antes posible, pero escucho unas palabras justo antes de cerrar la puerta detrás de mí. Me emocioné innecesariamente hace un momento, en el peor de los casos, alguien podría pensar que estaba defendiendo a Rimuru en lugar de descargar mi frustración con ese chico. En verdad, los buenos humanos son difíciles de encontrar y los mediocres como él simplemente me cabrean. Ahora, de vuelta en el pasillo, me siento completamente perdida en múltiples sentidos. He perdido completamente la orientación, especialmente después de soportar a Luminous hace un momento. Yo, debería llamar a Rimuru con mi anillo, dudo, pero estoy seguro de que todo saldrá bien. Rimuru Poff el banquete ya casi ha concluido y solo queda unas cuantas personas. Shunna y Shion se han quedado dormidos aferrados a M. ¿Otra vez? Lo juro, debe ser algún tipo de problema para ellos, murmura Inata, pellizcándose el puente de la nariz. Los Demon Lords tienden a ser algo excéntricos y siempre buscan entretenimiento, afirma Treini, todavía preparando nuestras bebidas. No tienen nuevas alturas a las que aspirar, por lo que se aburren fácilmente y buscan nuevas experiencias para aliviar ese aburrimiento. Rimuru mencionó algo así, cuando le pregunté si tenía alguna ambición, dijo que había alcanzado todas sus metas más elevadas, así que aparentemente solo quiere ayudarme a criarme. Respondo. Suena como él, realmente se preocupa por los niños. Además, acabas de decir ella. Pregunta Inata, inclinando la cabeza unos grados. Ah, jeje, ups, debo haberme confundido porque estaba recordando una conversación que tuvimos mientras, él estaba disfrazado. Bueno, no tanto disfrazado, más como pretender que es una persona promedio, pero aún usando el mismo nombre. Y apariencia. Eso estuvo cerca, Treini coloca una taza humeante sobre el mostrador y la empuja suavemente en mi dirección. Ahí tienes. Dijo felizmente con una sonrisa. Es mi chocolate caliente y huele increíble. Entonces, ¿por qué te referiste a Rimuru con pronombres femeninos? No fue solo un simple desliz. Lo hiciste varias veces hace un momento. Los ojos oscuros de Inata están fijos en mí intensamente y sé que no me saldré con la mía mintiéndole, no es que quiera hacerlo en primer lugar. Supongo que tendré que decirle a Inata la verdad. Ella es cercana a Rimuru y este es un lugar seguro para hablar, ¿verdad? Bueno, es una larga historia, trato de explicar. Tengo toda la noche. Inata responde con total naturalidad. Pero, quiero decir, ni siquiera sé por dónde empezar. Desde el principio, entonces. Bueno, cuando conocí a Rimuru por primera vez, pensé que era una niña pequeña, pero luego resultó que no era una niña en absoluto y no era pequeña, pero entonces el abuelo quería una nieta ya que ya tiene un nieto. Entonces Rimuru aceptó fingir ser una niña para poder ir a la escuela conmigo. Entonces, durante meses he estado llamando a Rimuru niña y pensando en ella como una niña para no cometer un desliz en la escuela, ya que todos allí no lo hacen. No sé que Rimuru no es una niña. Pero ahora que estoy aquí no puedo llamar a Rimuru niña porque no quiero avergonzarlos y griega. Jadeo para respirar después de escupir todo eso en una larga divagación. Inata y Treini me miran desconcertadas, pero Inata rápidamente sale de su estupor y habla, interrumpiéndome. Espera, detente. Ella levanta la voz y levanta una mano. Ele lo siento, no, no, solo déjame procesar todo eso. Dame un momento. Inata hace una pausa, sosteniendo su cabeza entre sus manos y cerrando los ojos mientras piensa. Entonces, mientras Rimuru estuvo de vacaciones, se quedó contigo, ¿verdad? Sí. ¿Y ir a la escuela contigo? Sí. ¿Y pretender ser, no solo tu hermano sino también una niña? Sí. Ese bastardo desconsiderado, refunfuña Inata en voz baja. Si este fuera Rimuru cuando lo conocí por primera vez, lo llamaría pervertido por eso, pero ahora, no tanto. No sería la primera vez que lo vería con ropa femenina, incluso si culpara a los demás. Por obligarlo a usarlos. Como alguien que conoce a Rimuru desde hace mucho tiempo, no está mal decir que se ha distanciado de su masculinidad a lo largo de los años. Inata toma un trago de su café y suspira antes de quedarse en silencio y simplemente observarme de cerca. Tomo un sorbo de chocolate caliente, una pregunta arde en mi mente y, finalmente, reúno las palabras y le pregunto. ¿Tiene algún consejo sobre lo que debo hacer, lo que puedo hacer? Depende de cuál sea tu objetivo. Simplemente no quiero causarle problemas a Rimuru. Rimuru no necesita ayuda para causarse problemas a sí mismo, lo hace bien con sus propias acciones. Inata se ríe con desdén. Eh. Me sorprende la repentina declaración, pero Inata parece pasarla por alto como si nunca hubiera sucedido y continúa con otra pregunta. ¿Por qué? Inata dice mientras sus ojos me taladran. ¿Qué? Pregunto, confundido. ¿Por qué no quieres causarle problemas? ¿Cuál es tu obligación hacia sus sentimientos? Rimuru me ha ayudado mucho y siento que se lo debo. H.M., entonces es una deuda personal. Entré en detalles. Bueno, el lugar donde vivo puede ser peligroso y soy débil, así que él ha estado protegiéndome y cuidándome. Si ese lugar es peligroso, ¿por qué te quedas? Es mejor que lo que tenía antes. Inata asiente ante esto, probablemente recordando lo que le conté sobre mi vida cuando hablamos recientemente. Ahora la pregunta importante es. ¿Rimuru ve esto como un favor hacia ti, o lo está haciendo por sus propias razones? Rimuru es increíblemente egoísta, a pesar de que su egoísmo parece llevar a que las vidas de otras personas mejoren para la mayoría de las veces. Tiempo. Si se esfuerza por hacer algo, es poco probable que sea puramente altruista. Bueno, mi abuelo contrató a Rimuru, supongo. Le pidió a Rimuru que me ayudara a mantenerme a salvo y, como pago, Rimuru se queda con nosotros. Si tu abuelo hizo el acuerdo, entonces no tienes motivos para sentirte en deuda. Inata termina su café y deja su taza sobre el mostrador. Volviendo al tema de los pronombres. Llama a Rimuru como te sientas cómodo. La gente lo confunde con una mujer todo el tiempo, y puedes culparlos. Su forma humana hace que sea difícil no hacerlo. La mayoría de las personas a su alrededor ni siquiera se atreverían a hacerlo. Un ojo para ver cómo cometes un desliz de vez en cuando. ¿Es tan común? Sí, es así de común. Inata se ríe ligeramente. Y si realmente le molestara tanto a Rimuru, cambiaría su apariencia para ser más masculina. Espera, ¿Rimuru puede hacer eso? Por supuesto que podría. Me sorprendería si me dijera que no puede después de todo lo que ha hecho en el pasado. Solo lo he visto cambiar de tamaño, pero Rimuru tiene tanto control sobre la apariencia de su cuerpo. Hasta donde tengo entendido, sí. Podría aparecer como quisiera. Eso es realmente genial. Parece que te sientes mucho mejor. Soy. Una cosa más, ¿qué estabas haciendo fuera de la habitación de Lady Luminous? Pregunta Inata, sus ojos se vuelven intensamente serios otra vez. Yo estaba perdido. Inata sonríe levemente como si se sintiera un poco aliviada por mi respuesta. Me acerco para tomar otro sorbo de mi chocolate caliente pero noto que la taza ya estaba vacía. Lo siento, le menciono a Treini, ¿podría darme otro? Con una sonrisa, Treini tomó mi taza con una de sus enredaderas y se volvió para prepararme otra bebida. Charlas, caminatas y glocks de Aguari y Murupov esperé un poco, dándole algo de espacio al niño, pero después de unas horas sin nada, finalmente llamé a Iruma, pero no obtuve respuesta. Es casi de mañana, probablemente debería ir a ver cómo está. Entonces, uso dominación espacial y me desplazo a la barra de Treini. Iruma se quedó dormido, de alguna manera. Sí, lo primero que veo una vez que llego al lugar es a Iruma durmiendo con la cabeza apoyada en la barra, con una taza de chocolate caliente a medio terminar descansando junto a él. Debía estar muy cansado para quedarse dormido así. Sacudo la cabeza al verlo, sabiendo que no puedo dejarlo así. Finalmente vine a recoger a tu hijo, ¿eh? Inata pregunta fríamente desde un asiento cercano. Bueno, sí, no voy a dejar que siga durmiendo en un bar de todos los lugares. Este lugar es seguro y todo eso, pero necesita una cama para dormir adecuadamente. ¿Te quedaste con él toda la noche o algo así? Nadie más lo vigilaba y yo ya estaba aquí. Me ofrecía cuidar al niño, Lori Muru, pero Lady Inata insistió en hacer el trabajo ella misma. Treini intervino. Ajá, eso es lo que pensé. Su lado suave se muestra de nuevo, ojalá fuera así conmigo de vez en cuando. Insistí en quedarme por otras razones. Inata aclara. Tengo la ligera sospecha de que estaba tratando de escapar de Luminous, pero no mencionaré a ese vampiro ahora. Ella ya me ha causado suficientes problemas por un día, y si la menciono, por lo que sé, ella me escuchará y aparecerá. Estaba a punto de usar mis habilidades para enviar a Iruma a su cama, pero entonces Inata habla de nuevo. Él también me dijo algunas cosas interesantes, dice Inata, señalando a Iruma. Por ejemplo, no sabía que fingías ser una colegiala en tu tiempo libre. No, no, no. No voy a responder a eso. No sé de qué estás hablando. Inmediatamente me teletransporto, llevándome a Iruma conmigo, todavía dormido. No hay manera de que pueda explicarme fácilmente sin parecer un pervertido total, así que ni siquiera lo intentaré. Esperemos que guarde ese pequeño secreto para sí misma. Iruma, deformado para aparecer justo encima de su cama, se deja caer boca abajo, todavía dormido. Ep. Suena un grito agudo y noto que hay alguien en la habitación conmigo, fuera de Iruma. Parece que la asusté al aparecer así de la nada. Katellin Puff, N barra A. Todo el mundo siempre parece olvidar quién es este personaje, así que para evitar confusiones, Katellin es la criada asignada a Iruma. A primera hora de la mañana, fui a despertar al chico que me habían asignado, solo para encontrar su cama vacía y la puerta de su habitación entreabierta. Al principio, no estaba muy preocupado, pero para hacer bien mi trabajo, necesitaba localizarlo. Busqué por todas partes, en todos lados. Sabía que fue al banquete del festival con Demon Lord Rimuru, así que lo busqué allí, pero no. Juro que caminé arriba y abajo por todos los pasillos y asomé la cabeza en cada habitación de este lugar y todavía no puedo encontrarlo. Debería decirle a alguien que ha desaparecido, pero, con un trabajo tan importante, estoy seguro de que me despedirán si lo hago. ¿Qué debo hacer, qué debo hacer? Murmurando para mis adentros, camino en círculos en su habitación, tratando de decidir mi siguiente paso. Siento que quiero llorar ahora mismo, de repente, escucho un movimiento detrás de mí y miro en su dirección, solo para encontrar a la persona exacta que estaba buscando, ahora acostada en la cama. Y junto a él está el mismísimo señor demonio Rimuru. ¿Cuándo llegó aquí? Me han pillado con los ojos llorosos y paseando por una habitación, en lugar de hacer mi trabajo, o al menos parecer que estoy haciendo mi trabajo. No es una buena mirada, lo sé, y solo puedo esperar que Lord Rimuru me muestre algo de misericordia nuevamente. Señor Rimuru. Lamento mucho molestarlo, me iré de inmediato para que pueda tener algo de privacidad. Digo rápidamente, inclinándome profundamente ante él. Oye, oye, cálmate. ¿Por qué pareces tener tanto pánico? Ni siquiera sé por dónde empezar o cómo explicarme, pero no puedo simplemente no responder a un señor demonio que me hace una pregunta directa como esta. Yo, yo, entré a esta habitación para despertar a Siriruma, pero él no estuvo aquí hasta hace un momento. No sabía que él estaba con usted, mi señor, así que puede que me haya puesto un poco nervioso al intentar encontrarlo. A él. Y luego te sorprendí al traerlo de vuelta tan repentinamente. No, mi arrebato fue culpa mía, no tuya, Lord Rimuru. Deja escapar un pequeño suspiro ante mis palabras. Vuelve a tus otras tareas por ahora. Iruma necesita dormir, así que no lo despiertes antes de la tarde. Si necesitas limpiar esta habitación, espera hasta que esté despierto. Estoy seguro de que tu supervisor lo entenderá. Ordena mientras arroja apresuradamente una manta sobre el adolescente dormido en la habitación. Sí, por supuesto, Lord Rimuru, respondí, inclinándome nuevamente antes de verlo salir de la habitación. Rimuru Puff después de calmar a Katelin, salí de la habitación de Iruma y me dirigí a mi oficina. Me senté allí solo durante un tiempo, reflexionando sobre los acontecimientos del día, he disfrutado la mayoría de ellos, pero un solo trozo de moho puede estropear una barra entera de pan, ¿sabes? Tengo algunas cosas en el fondo de mi mente que necesitaba recordar de todos modos. Al final de la semana, después del festival, definitivamente necesitaría reponer la cuenta mágica del bosque. La concentración mágica de Jura fue mantenida principalmente por el aura de Veldora en el pasado, tanto antes como después de ser sellado. Su presencia mantuvo el lugar rico en magia, sin embargo, ya no liberaba su aura todo el tiempo, ni todos nuestros dispositivos mágicos en Tempest. Bueno, con el tiempo esa concentración cayó. Entonces, para solucionarlo, de vez en cuando salgo a caminar y libero mi aura de forma controlada. Creo que debería poder esperar hasta el final del festival. La concentración mágica de Jura ha caído por debajo de los niveles recomendados. Los acontecimientos de este año han sido particularmente agotadores. Bueno, no importa esa idea. Parece que tendré que encargarme de esto antes de lo que pensaba. No es nada tan malo. Una solución fácil, de verdad. Además, ahora mismo, tengo ganas de relajarme, así que, sinceramente, un paseo sería agradable. Entonces pasaré algún tiempo allí, fiel. Gracias por decirme. Sin embargo, dejaré la regulación de Laura a mi socio de confianza, por lo que será más un trabajo para Ciel que para mí. Todo lo que voy a hacer es dar un paseo por el bosque. Nada especial. Entonces, me levanto y voy a uno de mis puntos de partida habituales. La ciudad de Rimuro es bastante grande hoy en día, pero la cueva sellada todavía se puede considerar en el borde mismo de ella. Después de todo, no hay automóviles en mi país, por lo que la infraestructura es muy densa. Entonces, comenzar justo en la cima de la montaña que alberga la cueva sellada es un gran lugar para contemplar la ciudad, y también un gran lugar desde donde ofrecer a mis ciudadanos un pequeño espectáculo de luces. ¿Por qué no, verdad? Se está celebrando un festival, así que creo que es apropiado hacer mi parte y montar un espectáculo para mejorar el ambiente. Libero un poco de mi aura y dejo que Ciel tome el control de ella. Se siente bien, y mientras se extendía a mi alrededor, hizo un facsímil de una aurora en la barrera alrededor de la ciudad de Rimuro, brillando intensamente con magias recién repuestas. Nuestras propias ondas de luz en el cielo para acompañar las festividades que aún continúan. Después de darle un pequeño espectáculo a la ciudad, giro sobre mis talones y camino en la otra dirección. Durante un tiempo camino entre los árboles, pasando rocas, arroyos y todas las demás bellezas de la naturaleza. Y, usando mi percepción universal, inspecciono todo lo que me llama la atención durante más de unos momentos. Mientras paso por uno de los pequeños ríos que conducen a Amelden unos cientos de millas, Ciel me habla nuevamente de la nada. ¿Se me permitiría usar las habilidades de la maestra para algo? No es exactamente una petición poco común, pero conociéndola, tengo que tener cuidado con mi respuesta. Por lo que sé, ella podría causar que algún monstruo loco aparezca como uno de mis nuevos subordinados, y no sé si puedo manejar eso ahora mismo. Aunque ella insistiría en que podría hacerlo si intentara usar esa excusa. ¿Para qué exactamente, Ciel? Puedo sentir que Ciel se molesta porque estoy siendo más astuto de lo que esperaba. Después de unos segundos de exasperado silencio, Ciel finalmente vuelve a decir algo. Deseo experimentar con la imbución de inteligencia en un simple monstruo. Eso suena un poco a cómo nací, un alma humana encarnada en una babá, aunque tal vez ella tenga una idea diferente. Aún así, no tengo ganas de pelear por los detalles en este momento. Estoy intentando disfrutar de la naturaleza ahora mismo, no discutir con mi manas personal. Supongo que parece bastante inofensivo. Además, Ciel realmente siempre tiene mis mejores intereses en mente, así que incluso si está siendo un poco astuta en este momento, creo que debería estar bien que le dé el visto bueno. Adelante, intenta no hacer nada demasiado loco. Estoy seguro de que Ciel estaría sonriendo ahora mismo si tuviera una cara, todo su núcleo se llenaría de alegría por un momento después de que le di la respuesta que quería. Sin embargo, esto fue sólo por un momento, ya que ella pareció ocultarme rápidamente el sentimiento por cualquier motivo. Una vez más, su astucia en este momento es un poco sospechosa, pero realmente quiero apoyarla cuando quiera hacer cosas por sí misma y por sus propios intereses. Después de todo, la felicidad de Ciel me importa, así que apoyarla cuando pide hacer cosas por sus propios motivos es algo que apoyo. Mientras camino, incluso noto que algunos limos se manifiestan por el aura que estoy emitiendo. Queriendo ver más de cerca, me detengo. Siempre es interesante ver cómo las magicules se disponen naturalmente en un charco o sacan agua del aire. Se forman circuitos mágicos básicos, y luego esos circuitos se convierten en magia química básica, luego esas máquinas químicas se convierten en células basadas en magia. El hecho de que tal milagro pudiera suceder, sólo por estar yo cerca, siempre ha sido un sentimiento agradable. Entonces, después de ver eso suceder varias veces, decidí retirar mi aura y teletransportarme de regreso a mi oficina. Me dejo caer en la silla de mi escritorio, haciendo que gire un poco, y decido terminar un poco de papeleo antes de ir a ocuparme de algunos de los eventos del festival. ¿Soy solo yo o falta algo en esta habitación? Pregunto en voz alta, sintiendo una extraña sensación de que algo anda mal en mi oficina. El silencio de fiel me dice que probablemente no sea nada, así que tomo mi bolígrafo y me sumerjo en la pila de papeles frente a mí. Iruma punto de vista BZZT, 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 abro los ojos y me despierto por la sensación de mi teléfono zumbando en mi bolsillo. ¿Por qué está sonando? No pensé que funcionara fuera del inframundo, murmuró, apenas despierto. Entonces lo recordé. Recientemente, Rimuru le hizo algo para que funcionando, incluso permitiéndome hablar con mis amigos del inframundo de esta dimensión diferente. Pero aún así, ¿quién está haciendo estallar mi teléfono tan temprano en la mañana? Al abrirlo, veo que en realidad no es tan temprano en la mañana. Me quedé totalmente dormido. Sin embargo, el abuelo me envió algunas fotos realmente geniales. Por eso sonó mi teléfono. Son una especie de aurora arcoíris en el cielo cuando todavía estaba oscuro, claramente tomadas aquí en Tempest. No sabía que ese tipo de cosas sucedían aquí y estoy un poco desanimado por no haber podido verlo con mis propios ojos. También desearía poder enviar estas fotos geniales con mis amigos, pero no puedo. Lamentablemente, compartir cualquier cosa que tenga que ver con Tempest con ellos no es algo que pueda hacer. Espera, ¿por qué sigo usando la misma ropa que ayer en lugar de pijama? Me toma un momento recordarlo, pero lo último que puedo recordar antes de despertar fue en realidad un lugar completamente diferente. Ese bar al que me envió Rimuru, y hablar con Hinata por un rato y tomar chocolate caliente. Debía haberme quedado dormido allí, solo para que alguien me llevara de regreso a mi habitación. Oh hombre, no es de extrañar que me haya quedado dormido. Anoche estuve despierto muy tarde. Todavía me siento muy desorientado y aturdido y estoy luchando por orientarme. Pero creo que mi cabeza finalmente está empezando a aclararse. Todavía hay muchas cosas del festival para disfrutar. Rimuru estaba alardeando de ello ante mí. Concursos de disfraces, juegos y pequeños talleres donde explorar diferentes oficios por aquí. Perder el tiempo en esta sala es una mala idea cuando hay mucho que hacer. Pero entonces, noto algo sobre la pequeña mesa al lado de mi cama. Es un sobre con mi nombre. Lo abro con cuidado para no romper accidentalmente lo que hay dentro y encontrar un trozo de papel junto con un boleto de algún tipo. Oye, Iruma. Ve a la arena al mediodía y enséñale al recolector de boletos el boleto que dejé con esta nota. Incluso puedes cortar la fila con él. Jejeje, hay un evento especial que creo que te gustaría ver. Así que asegúrate de no llegar tarde. Sujiban y ópera también tienen uno cada uno, así que pueden ir todos juntos si así lo desean. Rimuru evento especial. Me pregunto qué será eso, más tarde después de disfrutar un poco de la diversión del festival con el abuelo y la ópera, los tres caminamos hacia la arena como decía la nota de Rimuru. Este es el lugar correcto, ¿verdad abuelo? Pregunto solo para asegurarme. Eso creo. Esa es una estructura muy grande, comentó ópera mientras miraba las altas paredes del coliseo. Realmente es enorme, ni siquiera puedo imaginar cuántas personas caben dentro. Mientras pasábamos por la fila, recibimos algunas miradas desagradables de los que esperaban, pero tan pronto como saqué el boleto que me dio Rimuru y se lo mostré a las personas que permitían entrar a la multitud, uno de ellos nos hizo pasar apresuradamente. Oh, es una de esas cosas de teletransportación, digo mientras nos acercamos a un círculo mágico en el suelo al que nos estaban llevando. Se parece a lo que me trajo Gotta cuando fuimos a Duargon. Toda esa situación terminó mal, pero aún la recuerdo, aunque creo que Rimuru no quiere que lo haga. Sí, esto te llevará al Royal Box ya, como lo indican tus boletos. El hombre duende que nos guía explica cortésmente. ¿Caja reala? Eso suena súper elegante. ¿Abuelo? Susurro mientras esperamos que el asistente active el círculo. Eso significa, el círculo de repente se iluminó, interrumpiéndome, y la magia de teletransportación nos arrastró. El destello de luz de la teletransportación me cegó momentáneamente, pero cuando terminó, me encontré en una habitación grande con muchas decoraciones detalladas en las paredes. Las tres paredes, en realidad, ya que la cuarta pared falta por completo, lo que deja una vista abierta del coliseo que se encuentra debajo. Oye, estás aquí. Rimuru saluda y la veo sentada en un sofá muy elegante hacia el frente de la habitación. De repente, me doy cuenta de lo que debe ser la caja real a... Eh... Rimuru. Entré un poco de pánico. Pensé que no querías que me vieran contigo en público. Cálmate, me dice que me despida. Esta sala está diseñada para que la mayoría de la audiencia no pueda ver el interior, y no es gran cosa cuando la gente no puede acercarse a nosotros. Tomen algunos bocadillos. De repente se levanta y toma un plato con pequeños pasteles de una mesa cercana, antes de presentármelos como una criada profesional, lo cual no esperaba de ella. Debo decir que nos estás dando un trato real, dice el abuelo mientras toma uno de los pasteles y se sienta en el sofá junto al lugar de Rimuru como si fuera la cosa más natural del mundo. Bueno, por supuesto. Ella sonríe, solo lo mejor para mi abuelo favorito. Responde Rimuru en broma. ¿Estás seguro de que está bien tenernos aquí? La ópera se mueve nerviosamente. Al igual que yo, supongo que no está acostumbrado a este nivel de pompa, o al menos no está acostumbrado a ser el receptor de ella. Seguro, Rimuru le da la misma respuesta indiferente que me dio a mí mientras deja el plato y se sienta al lado del abuelo, cruzando una pierna sobre la otra elegantemente. Este palco es especialmente para mí y mis invitados personales, y nadie importante viene a este evento en particular. Pero eres alguien importante, ¿verdad? Pregunto. Supongo, se encoge de hombros, pero, quiero decir, invitados de estado y esas cosas. Bueno, ¿tú también son invitados de estado? Ahora que lo pienso, pero no es que tenga que preocuparme por la diplomacia con ustedes tres. Ven a sentarte, mi precioso nieto. El abuelo le da unas palmaditas en el regazo de manera incitante. Tú también, ópera. Rimuru está siendo increíblemente amable. En realidad, no es gran cosa, insiste, pero lo ignoro mientras me siento en el regazo del abuelo. Ópera agarra el plato de teles y lo coloca entre nosotros, y darle un mordisco inmediatamente calma mis nervios. Guau, estos son geniales. Entonces, ¿cuál es el evento? Pregunto con curiosidad, inclinándome un poco en el regazo del abuelo para mirar el suelo de la arena. Bueno, este es un festival que organizamos principalmente para niños, ¿verdad? Rimuru responde. Y algunos adultos también, pero aún así. Entonces, tenemos una pequeña batalla en la arena con pistolas de agua para que los niños más activos puedan mostrar sus cosas. No suelo venir a esto, en realidad, pero pensé que te gustaría. Debe ser muy intimidante para esos niños saber que estás mirando. Comentarios de ópera. G, sonríe Rimuru. Bueno, en realidad, hoy puse una medida extra. La caja está cubierta con magia ilusoria para que nadie pueda ver que estamos dentro. Los niños podrían enojarse demasiado si saben que estoy mirando, después de todo. Especialmente el monstruo niños. Eso es muy considerado de tu parte, Rimuru, digo, masticando otro pastel. Oye, más despacio con eso. Rimuru me frunce el ceño y toma el cuarto de mi mano, mordiéndolo ella misma. Te enfermarás, refunfuña con las mejillas llenas de pastel. PFFF, no pude evitar reírme de su mirada tonta. Como si fueras mejor. Respondo, señalando sus mejillas aún abultadas. Al contrario, responde Rimuru con una mirada engreída en su rostro, no puedo. Parece que el evento está comenzando, dice ópera, interrumpiendo nuestra pequeña discusión. Miro la arena y veo que hay dos grupos de niños siendo sacados por ambos lados de las entradas de la arena. Todos están vestidos con lindos uniformes, naranja por un lado y verde por el otro. Las edades de los niños parecen variar bastante, entre 8 y 14 años, aproximadamente. Guau, dije, yo participar si quisiera, ¿no? ¿Quieres? La expresión de Rimuru repentinamente cambia a una de preocupación, inclinándose hacia adelante para mirarme a la cara. Pensé que este tipo de juego no era lo tuyo, pero siempre podemos registrarte en el último minuto, no no. Agité mis manos frenéticamente. Está bien. Me estaba dando cuenta de que algunos de ellos tienen mi edad. Sin embargo, serías excelente ahí fuera, Iruma. El abuelo me acaricia la cabeza con cariño. Con tu abrumadora capacidad de evasión de crisis, serías invencible. Abuelo. Me quejo, no lo llames así. Aunque tiene razón, sonríe Rimuru con maldad. Estarías genial ahí fuera. Rimuru saca lo que parece una de las mismas pistolas de agua que tienen los competidores y la pone en mis manos. ¿Podemos simplemente olvidarlo? Gimo, porque no quiero llamar la atención al verme obligado a subir al escenario, incluso tarde. Seguro seguro. Rimuru cede. Te registraré el año que viene. Dejé escapar un grito de horror ante la idea e inmediatamente comencé a suplicar. No, Rimuru, realmente no es necesario, por favor. Pero ella solo me miró con su sonrisa de hermana mayor. No saldría de esto el año que viene, ¿verdad? Darme cuenta de que no estaría ganando esta discusión, al menos no ahora. Oh, bien, más bocadillos. Rimuru dice alegremente mientras alguien viene y trae más cosas para que todos podamos comer una vez que comience el evento. Rimuru le saca un plato de patatas fritas y comienza a comerlas, con los ojos fijos en la arena. Parece distraída y tengo una idea de cómo vengarme de ella por sus burlas. Tengo una pistola de agua en mis manos en este momento y parece bastante fácil apuntar al costado de su cabeza. No creo que Rimuru se enojara conmigo por esto, Rimuru pofoye, Rimuru. Dice Iruma, tratando de llamar mi atención. MMM. Miro hacia Iruma y me encuentro mirando el cañón de un cañón de agua. ¿Qué? Auge la ráfaga de agua solo dura un segundo pero golpea con el volumen y la presión de una boca de incendios. Sin la oportunidad de prepararme para ello, mi pequeño es como una hoja en una cascada, y lo siguiente que sé es que estoy mirando al techo mientras estoy acostado en aproximadamente una pulgada de agua. No se detectó ninguna intención hostil. No iba a preguntar, lo siento mucho, Rimuru. Pensé que la sorpresa te parecería graciosa, pero no tenía idea de que eso sucedería. Iruma rápidamente se disculpa. Me siento en el agua, escupó un chorro como si estuviera medio ahogado y luego me río un poco. Jeje, ¿no lo hace eso más divertido entonces? No creo que me haya sorprendido así en mucho tiempo. Este chico se está volviendo mucho más atrevido, hizo algo que la mayoría de la gente consideraría increíblemente ofensivo y estúpido porque pensó que lo encontraría divertido, y tenía razón. Supongo que salir con demonios se le está contagiando. Con un chasquido de dedos, la habitación se despeja instantáneamente e Iruma mira a su alrededor con asombro. Perdón por el desastre, Rimuru, puedes recuperar esto. Iruma dice disculpándose, tratando de devolver el cañón de agua. No, no, quédatelo. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar un medio para tomar represalias contra los ataques basados en el agua. Jejejejeje, ¿eh? Oh, oh, no. Iruma dice mientras se da cuenta de que ha provocado la racha competitiva de un señor demonio. Mira. Están a punto de empezar. Señalo, cambiando inmediatamente de tema y distrayéndolo de lo que sea que esté imaginando. Entonces, en este juego, ¿cuáles son las reglas? De todos modos. ¿Ves a los dos equipos? Cierto, señalo a los dos grupos que ingresan a la arena, tienen que sacar a cada miembro del equipo opuesto del círculo dibujado alrededor del borde. Con el árbitro gritando vamos. En su micrófono, el partido comienza. Los niños mayores inmediatamente comienzan a disparar, ya que tienen estrategias preparadas de antemano. No me sorprendería que hubieran sido competidores habituales a lo largo de los años. Entonces ocurrió el primer impacto directo. Uno de los niños del equipo naranja fue enviado volando a mitad de camino a través de la arena después de recibir un golpe en el pecho con una ráfaga de agua. Los ojos de Iruma se abren desorbitados de horror ante la vista. Rimuru. Me pregunta con voz tensa. ¿Sí? ¿Estarán bien, verdad? Oh, sí, estarán bien. Esas pistolas de agua mejoradas mágicamente tienen bastante potencia, pero tenemos pociones a mano para cualquier lesión real. Además, ese niño es un alto orco. Se especializan en defensa, por lo que caminará. Con un moretongo dos y nada más. Gracias a Dios que no pedí participar, escucho a Iruma murmurar en voz baja mientras continúa observando el ataque que ocurre en la arena. Yo también sigo mirando, comiendo un nuevo plato de patatas fritas, ya que las que comía antes ahora están todas empapadas. Eso parece bastante divertido. La cola y las orejas de Opera se mueven de emoción mientras él también observa. ¿Crees que podría participar el año que viene? Dije que es para niños, Opera. Le disparo de inmediato. Eres demasiado mayor. Sí, no sería eso hacer trampa de todos modos. Añade Iruma, respaldándome. Sí, supongo que tienes razón. Suspira, con las orejas caídas. Ahora, no estés tan abatido, Opera, lo consuela su Livan. Estoy seguro de que tú y yo podremos jugar un juego alguna vez. Eso parece animarlo y volvemos a centrar nuestra atención en el juego. Es agradable ser testigo de un lado de mi nación que no veo a menudo ya que no suelo asistir a estos eventos más pequeños. Los niños parecen estar divirtiéndose, literalmente, y eso me llena de alegría. Los más jóvenes salen bastante rápido, lo cual es normal. Permitimos que se unan niños de hasta 7 años, pero normalmente no participan plenamente hasta el próximo año. La primera vez es una prueba, para ver si les gusta y familiarizarse con el juego. De hecho, veo algunos niños muy talentosos ahí abajo. Quizás debería visitarlos más a menudo. Siempre había venido en secreto, sin duda, pero es una buena manera de comprobar el progreso de la nación. Algunos de esos niños serían buenos reclutas militares si quisieran alistarse, aunque no es que vaya a insistir en eso. Posiblemente podría aumentar un poco mi fuerza policial ya que jura es enorme. Pero no hay prisa. De todos modos, imponer la vida militar a estos niños me suena rotundamente mal. En realidad, esta es solo la primera batalla del día. Tempest es enorme, así que para permitir que todos los que quieran participar lo hagan, configuramos varias partidas. Una vez pensé en hacer un torneo con este juego, pero eso significaría tener equipos repetidos en el campo, y con la enorme cantidad de participantes no podíamos incluirlo todo en un día. Además, es solo por diversión. El partido no tardó mucho en terminar y el equipo verde acabó ganando. Me levanto, preparándome para irme. Tengo algo de lo que necesito ocuparme y, desafortunadamente, eso significa dejar Iruma nuevamente. Lo siento, muchachos, pero tengo algo que debo hacer. Los veré más tarde, ¿de acuerdo? Mientras tanto, disfruten un poco más del festival. Espera, Rimuru, ¿a dónde vas? Yo, solo tengo algunos planes. Algunos planes de los que no puedo escapar. Oh. ¿No dijiste ayer que ibas a hablar con Hinata? Hablé con ella anoche, así que tal vez no tengas que hacerlo ahora. Oh, sé cómo hablaste con ella, Iruma. ¿Hablaste demasiado con Hinata, en realidad, no? La sonrisa de Iruma se desvaneció inmediatamente. No, no pongas esa cara, no hiciste nada malo. Si Hinata fue quien te hizo las preguntas, no puedo culparte por responder, y con lo honesto que eres la mayor parte del tiempo, no puedo entiendo por qué dijiste la verdad. Todavía parece que se siente mal por eso, a pesar de que solo traté de asegurarle que no cometió un error. Traté de explicarlo para que tuviera sentido. Sí, estoy seguro de que sí. Solo necesito aclarar los detalles con ella. Será mejor que me vaya. Iruma todavía parece un poco preocupado, pero realmente necesito irme. Tengo una especie de cita para cenar con Hinata, aunque no del tipo que me gustaría tener. Después de, negarme a responderle antes, sé que no será una comida fácil ni divertida pasarla con esa mujer. Entonces, me preparo y me teletransporto al lugar donde había quedado con ella. Esa es la cosa más estúpida que he oído jamás. Hinata dice fríamente después de que terminé de explicarle todo, y lo digo en serio. Quiero que ella tenga una comprensión total para que no tenga una idea equivocada sobre mí. Y aquí pensé que nuestros años de amistad serían suficientes para que ella tomara mi sincera y honesta explicación con más gentileza, pero en cambio, estoy recibiendo esa familiar mirada crítica de Hinata que todavía me provoca un escalofrío en la espalda hasta el día de hoy. ¿Qué? No estabas escuchando lo que estaba diciendo. Respondo en voz alta, molesto por su respuesta contundente y grosera. Lo estaba. Si no ves el problema con nada de esto, entonces obviamente el último vestigio de tu sentido común finalmente ha sido corroído al revolcarte en la locura colectiva de cientos de demonios adolescentes en un reino infernal. Clava aún más la daga con otra respuesta dura. Oye, aunque los demonios no piensan como nosotros, siguen siendo razonables a su manera. Honestamente, eso es lo divertido de ellos. Parece una locura y nunca sabes qué esperar, pero siguen siendo una cultura sensata. Por derecho propio, no simplemente como una parodia. Te explico más. Lo entiendo, pero, ¿por qué una colegiala? Me niego a aceptar que no entiendes porque eso es extraño y esperuznante. Hinata lo mira. Suspiro, reacio a explicar esto de nuevo. Si bien la razón por la que terminé en ese papel fue puramente circunstancial, tiene sentido si lo piensas. Fui criado como una persona común y corriente, así que siempre valoraré poder llevarme bien con la gente común, pero la fama y la reputación puede hacer que eso sea imposible. ¿Entonces estás tratando de escapar de tu propia fama escondiéndote en el inframundo? Pero eso no responde la pregunta. En realidad, ya soy bastante famosa en el inframundo a pesar de intentar mantenerme discreta. Ser vista como una colegiala es lo único que ha mantenido mi reputación bajo control. No estás haciendo demasiado esfuerzo para evitar ser quien eres en ese caso. Te estás escondiendo en otro mundo, pretendiendo ser un niño. ¿Qué? Has sido un señor demonio por solo unos pocos años. ¿Décadas y ya te has aburrido de ello? Lo que Hinata acaba de decir me hace reflexionar, y cuando no respondo de inmediato, ella tiene una reacción de sorpresa. Espera, ¿no me digas que realmente te aburriste? Lo decía más bien como una broma, pero parece que te lo estás tomando en serio. Oye, no estoy planeando dejar de ser un demon lord ni nada por el estilo. Pero todos los demás demon lords siempre tuvieron rivales o luchas, algo que ver con sus miles de años de vida. Simplemente parece un poco injusto que yo sea mucho ganado después de solo unos pocos años en el papel. Quiero decir, ¿qué harías? Hinata se detiene y simplemente me mira con sus ojos oscuros por unos momentos, aparentemente tratando de leer lo genuino que estoy siendo. Pero luego cierra los ojos durante unos segundos y mira hacia otro lado antes de volver a abrirlos. Yo nunca pensé que los desafíos y luchas de ser un héroe terminarían. Y entonces terminaron. Dice Hinata, su voz más tranquila que antes. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, ahora principalmente enseño mis habilidades a aquellos más débiles que yo. Eso, al menos, es un desafío, y además gratificante. Supongo que has descubierto lo mismo, incluso si lo haces de la forma más descabellada y pervertida que puedas imaginar. No hay nada pervertido o descabellado en ello. Le respondo. Pero mis garantías parecen caer en oídos sordos porque Hinata ni siquiera les dio una respuesta y en lugar de eso simplemente se puso de pie como si fuera a irse. Me iré ahora. Entiendo que todavía estás tratando de descubrir tu lugar en el mundo, pero no dejes que esta pequeña crisis tuya de la mediana edad dañe el equilibrio que has establecido, Rimuru. Sabes que no soy tan tonto como para permitir que eso suceda. No me gusta exactamente que lo llame crisis de la mediana edad, pero desde la perspectiva de Hinata, probablemente eso es lo que parece. Honestamente, me molesta más que ella piense que dejaría que mi pequeño pasatiempo arruinara la paz por la que trabajé tan duro. Sé que solo está preocupada, pero aún así es molesto que Hinata piense que sería tan descuidado. Guerra de amor Rimuru Poff tomando sorbos de mi café y trabajando en algunos trámites en mi oficina, disfruto de la tranquilidad de la madrugada. La ciudad de Rimuru está tranquila ahora que el festival ha concluido, pero ahora tengo que examinar un montón de trabajos posteriores asociados con él. Siempre que tienes una fiesta, siempre hay limpieza después y, si lo piensas bien, los festivales son simplemente fiestas ampliadas y ampliadas. Sí, muchos de los problemas que conlleva albergar algo como esto nunca llegan a mis manos, pero eso no significa que nada de eso me llegue, lo que lleva a lo que me estoy ocupando ahora mismo. Un suave golpe rompe mi silencio y una cabeza de cabello azul se asoma al interior. Es Iruma, por supuesto. Le dije que mientras la puerta no estuviera cerrada con llave, podía entrar a mi oficina. Cuando no estoy aquí o posiblemente me reúno con alguien importante, nadie puede abrir la puerta sin autorización, pero cuando estoy haciendo un trabajo ocupado como este, no me molesto en asegurarla. Hay guardias y cosas así alrededor que no dejarían que nadie sospechoso entrar al edificio de todos modos, así que esto no es una preocupación. Sin levantar la vista de mi trabajo, puedo ver que está acompañado por la criada que le asigné, de pie en silencio contra la pared, con los ojos calmadamente dirigidos al suelo. Hasta donde tengo entendido, después del pequeño incidente de perder a Iruma, eso no fue en absoluto culpa mía, no te hagas una idea equivocada, ella se ha estado acercando aún más a él. No bajo mis órdenes, sino por elección propia, o posiblemente de su jefe. No estoy seguro de lo que piensa Iruma sobre esto, pero si le preguntaran, apuesto a que no podría decir que no a menos que estuviera muy en contra. Buenos días. Murmuro mientras continúo escribiendo en el papel en el que estoy trabajando actualmente. ¿Estás ocupado hoy? Más o menos. Si queréis hacer algo juntos más tarde, solo puedo daros un tal vez. O, un, bueno, solo pensé que tal vez podríamos visitar el inframundo por un día y hacer algo con Atsi Clara. Eso suena más divertido que este papeleo, pero no quiero lidiar con los regaños de Shuna si me escabulló antes de terminar esto, otro golpe en mi puerta ocurre antes de que pueda responderle a Iruma. Oh, caray, ¿ya son las nueve? Murmuro para mí mismo, dándome cuenta de que había perdido la noción del tiempo mientras profundizaba en mi trabajo. Oh, ¿tienes una reunión o algo así? Simplemente me iré. No, no, puedes quedarte, Iruma. Esto será rápido, lo prometo. Agito mi mano hacia el sofá cercano e Iruma se sienta a un lado. Supongo que mi omisión del nombre de Katelyn le indicó que debía irse porque tan pronto como dije esto, se dirigió hacia la puerta. Honestamente, no me importaba de ninguna manera si ella se quedaba ya que es alguien que trabaja directamente para mis ejecutivos e invitados importantes, pero tampoco siento la necesidad de detenerla. Además, esto no será nada confidencial de todos modos. Entra, Última. ¿Ele señora Última? Katelyn murmura temerosamente con los ojos muy abiertos. Sí, se trata de la reacción esperada de cualquiera de las sirvientas cuando se trata de Última y, en menor medida, carrera, razón por la cual la mayoría de las sirvientas intentan darles una amplia amplitud. De hecho, no me sorprendería que las sirvientas con mayor antigüedad hubieran desarrollado una habilidad de detección real para evitarlos a los dos, dado lo buenas que son en eso. Y, sin embargo, la pobre Katelyn encuentra su única vía de escape bloqueada por aquello que quería evitar. La puerta se abre de golpe y la chica de cabello púrpura entra mientras Katelyn rápidamente sale por la puerta, evitando el contacto visual con Última como si fuera medusa y mirar significaría un destino peor que la muerte. Última, por su parte, sólo muestra una pequeña sonrisa ante la reacción de Katelyn hacia ella, probablemente disfrutando de su miedo. Es precisamente este comportamiento el que da como resultado su mala reputación. Por supuesto, Última nunca haría todo lo posible para castigar a las sirvientas sin ningún motivo e incluso si una de ellas cometiera un error, generalmente corresponde a sus superiores encargarse del asunto. Aunque, no hace falta decirlo, la razón por la que Última no hace nada es que no me gustaría que lo hiciera y no porque de alguna manera se ablandó. En cambio, creo que ella y Carrera comenzaron a disfrutar más al infundirles el temor de Dios, a mí, a través de rumores y sólo con su presencia. Buenos días, señor Rimuru. Ella me saluda alegremente, sonriendo lindamente. Tengo un informe posterior al festival para ti. Presentándome una pequeña pila de papel mientras empiezo a ojearlo. O la Última, llegas justo a tiempo, como siempre. No pasó nada demasiado preocupante, ¿verdad? Nada fuera de lo común, mi señor. Todos los que se atrevieron a intentar cometer algún crimen durante su maravilloso festival han sido atendidos. Iruma me lanza una mirada inquisitiva, claramente muy preocupado por lo que Última quiso decir con esa declaración. Estoy seguro de que la sonrisa sádica que me dio Última cuando dijo eso tampoco ayudó a lo que él estaba imaginando. Buen trabajo, Última. Estás despedida. Última, con una reverencia, se va, pareciendo feliz por mi pequeño cumplido mientras sale de mi oficina. Ciertamente encaja con su linda apariencia infantil si olvidas por un segundo que es la fachada de un mal primario. Me pregunto si Katelin ha puesto cierta distancia entre ella y mi oficina o si está esperando afuera de la puerta como se supone que debe hacerlo dado que Iruma todavía está aquí a pesar de que sabe que se encontraría con Última nuevamente si lo hace. Esas personas estarán bien, ¿verdad? Los que rompieron las reglas. Uh, sí. Según los informes, parece que se trata en su mayoría de borrachos, estafadores ocasionales y personas que se emocionaron demasiado con la atmósfera del festival. Ya sabes, tus habituales delitos menores que esperarías ver en grande. Multitudes como estas. Voy a mantener en secreto por ahora la solicitud que incluyó de realizar más interrogatorios sobre dos casos. Dependiendo de lo que hicieran, Última se ganaba una pequeña recompensa. Pero esa dama Última parecía terriblemente aterradora hace un momento, suspiro, sí, ella tiene una racha sádica de una milla de largo, en un buen día, pero como fiscal jefe de Tempest no hará nada que vaya en contra de las leyes de Tempest o que ponga a Tempest en una mala posición. Dada su posición como ejecutiva. Entonces, tome las cosas que dice con un grano de sal, simplemente le gusta enfadar a la gente. Después de una pausa momentánea, Iruma asiente y sonríe, aparentemente aliviado. Si tú lo dices, Rimuru, todavía no me gustaría estar a solas con ella. Ja ja, es justo. Nuestra conversación se ve interrumpida por otro golpe en la puerta. Es extraño porque todavía no esperaba más nombramientos. Adelante. La puerta se abre para revelar a Katellin una vez más, esta vez sosteniendo una bandeja con té y algunas galletas. Disculpe, por favor, Lord Rimuru, yo j, j, solo pensé que a Lord Iruma le gustaría un poco de té si se queda con usted por más tiempo, así que fui a buscar un poco a la cocina. PFFT tuve que reprimir una risa, lo que provocó que Iruma me diera una mirada extraña. Entonces así es como eligió evitar a Última, ¿eh? Una buena estrategia, debo decir. Aún así, no quisiera exponer la, así que trato de cambiar de tema mientras ella deja el té de Iruma. Oh, eso me recuerda. Necesito hablar con Testarosa también. Ella ha estado muy ocupada con trabajo extra últimamente. ¿Trabajo extra? Lo siento Iruma, no necesitas preocuparte por eso. Solo estaba pensando en voz alta. Ja ja, ahora tengo curiosidad. Iruma se ríe suavemente. Si quieres saberlo, ella ha estado directamente involucrada en los esfuerzos de Tempest para ayudar a los afectados por esa guerra entre Gustrela y Floydor. Oh, eso, Iruma se desplomó, ahora luciendo preocupado después de que mencioné ese tema. Sé que estás limitado en lo que puedes hacer al respecto, y que solo soy una persona, pero, ¿hay alguna forma en que pueda ayudar? Me siento muy mal por todas esas personas que sufren. Iruma explica en voz baja. ¿Sabes qué? Creo que sí. Es algo pequeño, y no puedo decir que sea muy agradable para ti, pero puedo hacer arreglos para que ayudes con las personas que actualmente están protegidas por Tempest. Estoy estoy seguro de que Testarosa estaría encantado de recibir más pedidos míos, de hecho, y Held podría estar disponible también. ¿Held? ¿No es ese el tipo orco? Creo que lo conocí durante mi primera visita. Sí. Ha estado involucrado en el establecimiento de la zona que reservamos para los refugiados. Es un poco más amigable que Testarosa, no es que ella no sea una mujer educada. Creo que te llevarías mejor con Held, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir. El adorable y gentil gigante que ama a los niños o la despiadada y despiadada demonio, sí, creo que debería hacer que Iruma acompañe a Held en lugar de Testarosa, haré arreglos para ir allí más tarde hoy si quieres. Gracias, Rimuru. Tengo más trabajo que hacer, así que alguien vendrá a buscarte más tarde, ¿de acuerdo? Mientras tanto, de vuelta en el inframundo Ameripov caminando de un lado a otro en mi habitación, tengo mis planes en mis manos. Después de una extensa investigación utilizando los textos prohibidos, finalmente he elaborado el plan de cita perfecto. Ahora, todo lo que tengo que hacer es pedirle que se reúna conmigo en el lugar. Saco mi teléfono infernal y lo desbloqueo, pero tan pronto como presiono enviar el mensaje de texto a Iruma, mis manos comienzan a temblar. ¿Pero por qué estoy tan nervioso? Después de toda esta planificación, no, no puedo permitirme ahogarme en el último y crucial momento. Cálmate, Ameri. Cerrando los ojos, me obligo a presionar enviar. Lo hice, de verdad lo hice. Ahora solo me queda esperar una respuesta. Conteniendo la respiración, miro intensamente el teléfono en mis manos, apretándolo con fuerza por la tensión que siento. Oye, Ameri. Me encantaría reunirme contigo mañana. Solo dime cuándo y dónde y estaré allí. El alegre texto acompañado por la cara sonriente de Irma en su foto de contacto inmediatamente alivia mis preocupaciones y me hace preguntarme por qué estaba tan aprensivo en primer lugar. Oh, gracias a Dios, pero ahora tengo que decidirme por un outfit. Inmediatamente empiezo a revisar mi armario, tratando de encontrar la prenda perfecta para usar en mi cita con Iruma. Necesito impresionarlo. Esto es casi como una primera impresión, aunque ya nos conocemos bien. Aún así, este contexto es completamente nuevo, así que quiero lucir lo más agradable posible. ¿A Ameri? ¿Qué estás haciendo? Pregunta la voz de mi padre desde la puerta entreabierta de mi dormitorio. Nada. Nada en absoluto, padre. Solo estaba, ese solo reorganizando mi armario. Sí, estaba bastante desordenado. El padre, escéptico, se coloca las gafas sobre el puente de la nariz y suspira. No vas a salir, ¿verdad? No no soy, con ese chico Iruma. Dije que no, padre. HMMM, si tú lo dices. Antes de que pueda leer completamente si se creyó mi pequeña mentira piadosa, cierra la puerta de mi habitación y escucho sus pasos alejarse de mi habitación. Rimuru pov jejeje, niño tonto, dejando su teléfono conmigo. Acababa de hablar con Iruma y él fue y dejó su teléfono en el sofá antes de irse. Ni siquiera me di cuenta hasta que oí un zumbido y luego, por curiosidad, eché un vistazo rápido. ¿Y qué sabes? Era Ameri invitándolo a salir. Siendo un caballero, no voy a dejar a una chica colgada al hacerle una pregunta tan estresante, así que respondí por Iruma de la manera que creo que él lo haría, o al menos de la manera que creo que resultaría mejor para él. A él. Parece que Ameri también se creyó mi suplantación, basándose en su respuesta. Supongo que tendré que traerlo de regreso al inframundo a tiempo para su pequeño paseo con su novia demoníaca. ¿Crees que invadí la privacidad del chico? Debería haber puesto una contraseña en su teléfono si no quería que su hermana mayor espiara su negocio. Quiero decir, ¿qué clase de adolescente que se respeta a sí mismo no bloquea su teléfono con una contraseña? Además, dejarlo tirado por descuido también es totalmente culpa de Iruma, así que no puedes culparme por esto. Iruma punto de vista al llegar al sitio de refugiados me saluda el ajetreo y el bullicio de la gente y los orcos que dan vueltas. La zona está llena de tiendas de campaña y otros métodos de alojamiento provisional para dar cabida a la afluencia de personas. El suelo, a diferencia de los caminos bien pavimentados hacia y desde la ciudad de Rimuru, aún es extraño que le pusieran su nombre a la ciudad, es solo barro y tierra sólida. Probablemente la zona originalmente era cubierta de hierba, pero gracias al intenso tráfico peatonal, en las últimas semanas ha quedado pisoteada. Sin embargo, aparte del terreno, todo parece funcionar a un nivel bastante alto, como se esperaba de Rimuru y las personas que trabajan para ella. Las tiendas de campaña no parecen nada endebles, incluso donde todavía hay tiendas de campaña, porque el sitio está lleno de casas de madera que parecen lo suficientemente sólidas como para resistir una tormenta a pesar de lo rápido que debieron haber sido construidas. Las personas que se encuentran aquí temporalmente refugiadas no parecen demasiado preocupadas. Mientras que algunos adultos miran con cautela a los orcos, los niños parecen divertirse jugando justo afuera de la zona de construcción. Según Rimuru, esta área está siendo administrada por Testarosa mientras que Held y sus números amarillos, de nuevo con nombres extraños, se encargan de la construcción y la mano de obra. Held me está dando el recorrido. Eres un joven valiente. La voz de Held me saca de mis pensamientos. ¿Eh? Preocuparte tanto por personas que nunca has conocido que confrontarías a los Rimuru al respecto e incluso vendrías aquí en persona para ver cómo les va por ti mismo. Eres muy cariñoso, eso es todo. Uh, gracias, supongo. A decir verdad, no fue mi intención confrontar a Rimuru por esto en absoluto. Simplemente, me puse un poco nervioso cuando me enteré de esto y estoy demasiado acostumbrado a hablar libremente con Rimuru que probablemente cometí una grave afrenta ante los ojos de los ciudadanos. Pero supongo que Held no parece estar muy molesto conmigo. Me parece un hombre bastante paciente. Intento continuar nuestra conversación. La gente aquí parece estar bien. Asintiendo con la cabeza, Held responde. Sí. Lor Rimuru le da gran importancia a aliviar las preocupaciones de las personas que buscan ayuda aquí, así como asegurarse de que no nos vean como hostiles y sientan que están en algún tipo de confinamiento, ya que necesitamos retenerlos aquí. Hasta que los asuntos administrativos estén resueltos y cuando sepamos a dónde podemos enviarlos a continuación. Supongo que cuidar a los refugiados es mucho más que simplemente alojarlos y hacerles un niño, ¿eh? Aquí, déjame mostrarte algo más. Alejándome de la aldea temporal, me muestra un pequeño acantilado con vistas a unas llanuras con el campo de refugiados y el bosque del Jura detrás de nosotros. Solo un pequeño camino de tierra atraviesa los campos de hierba y sube una colina a nuestra izquierda hacia el campamento. Puedo ver varios grupos de personas caminando por el camino o sentadas en pequeños carros arrastrados por caballos. Ese mismo es Bustrela barra Floydor, estamos justo en la frontera de Tempest. Entonces esa es una nación en guerra. Honestamente, parece demasiado pacífico así. Nunca he visto la guerra, pero de alguna manera mi mente imagina trincheras, alambre de púas y barro del bombardeo, supongo que realmente no tienen nada de esto aquí, ¿verdad? Held parece querer que observe la escena por un momento, pero alguien más habla. Bastante sereno, ¿no? Sorprendido, me doy la vuelta y me encuentro con una hermosa mujer con largo cabello blanco ondeando al viento, ojos rojos y adornando un uniforme de estilo militar. Creo que esto es, Lady Testarosa. Sí. Su. Held la saluda cortésmente. Pensé que eran del mismo rango que los patrocinadores de Rimuru, pero Held parece del tipo que habla cortésmente con todos. Buenos días para ti también. Veo que trajiste al amigo de los Rimuru. Sí, el joven Siriruma quería ver cómo les iba a la gente en los campos de refugiados. Ara. ¿Es así? Bueno, espero que nuestro punto de control alfa sea de tu agrado, lo he dado todo para asegurarme de que Lord Rimuru esté satisfecho después de todo. De alguna manera no puedo evitar sentirme un poco nervioso con ella. Ella, como diablo, es un demonio, así que tal vez eso tenga algo que ver con eso. Pero también está la forma en que acaba de decir que esperaba que Rimuru estuviera contento. Al igual que la felicidad de la gente solo es motivo de preocupación porque Rimuru dijo que así es. Sí. Creo que estaría feliz. Eso es bueno entonces. Verás, Lord Rimuru me ha puesto a cargo de este punto de control como recompensa por mis esfuerzos en el consejo. Pensé con seguridad que estaría enojado conmigo por no haber podido evitar esta guerra en primer lugar, pero nuestra el señor, por muy amable que sea, no solo no me castigó sino que incluso consideró oportuno recompensarme. Apuesto a que Carrera y Última deben estar arrancándose los pelos por la frustración. Sí, ella definitivamente es similar a diablo en ese sentido. ¿Así son los demonios de este mundo? Además, dijo que Rimuru la recompensó con más trabajo. Eso simplemente parece un castigo. Por otra parte, recuerdo que castigó a diablo con unas vacaciones y parecía absolutamente abatido, como tal, mi trabajo aquí es asegurarme de que la gente sea atendida lo mejor que pueda, así como manejar cualquier fuerza tonta que intente perseguirlos más allá de nuestras fronteras espera, ¿qué? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué? Porque son tontos, después de todo. Tal vez su país los vea como desertores o traidores por huir en lugar de proporcionar impuestos y cuerpos para el esfuerzo bélico. Tal vez el otro país los vea como objetivos para infligir más bajas a su enemigo y un golpe a su moral. Pero ustedes dos son súper fuertes, ¿verdad? ¿Alguien realmente intentaría atacar en una situación como esta? Muchacho, interviene Gelde en lugar de testarosa. Si alguien lanzara un ataque dentro de las fronteras de Tempest, ya debe haber perdido de vista la diferencia de poder a nivel individual, para no temer la retribución que Lorrimuru seguramente traería. Cuando se trata de guerra, no debes piensa en las personas involucradas que estén en su sano juicio. Porque seguramente alguien que lo fuera nunca querría hacer la guerra en primer lugar durante una época de gran paz. Tienes razón, mi querido Gelde. A pesar de llegar a compromisos una y otra vez, siguieron aumentando sus ya ridículas demandas y lanzándose insultos entre sí. A pesar de agotar todas mis conexiones, y a pesar de ofrecer concesiones que serían perjudiciales para Tempest, continuaron con sólo librar una guerra en mente. Testarosa dice esto en un tono alegre, pero incluso yo puedo decir que está a punto de reventar una vena, si los demonios siquiera tienen esas cosas. En cualquier caso, está claro que está en su punto de ebullición. A pesar de eso, su rostro parecía perfectamente tranquilo y sereno, los diplomáticos dan miedo. ¿Por qué no regresamos, Siriruma? Creo que le gustaría el comedor de beneficencia y no hay necesidad de que se contenga. Puedo garantizar que tenemos raciones más que suficientes listas y que nuestras líneas de suministro son impecables. Mi estómago gruñe en respuesta. Ni siquiera tenía hambre hasta ahora, pero mi cuerpo responde así cuando me ofrecen comida. Sí, me gustaría eso. ¿Quieres venir con nosotros? Me dirijo a Testarosa. Tendré que rechazarlo. Me temo que la gente a mi alrededor está un poco nerviosa si los acompaño. Pero por favor, disfruten su comida. ¿Pero no quieres algo de comer? Podríamos traerte algo de comida. No estoy seguro de que los demonios necesiten comer, pero creo que incluso si no fuera necesario, todavía querría hacerlo. Vaya, qué caballero, pero no te preocupes por mí. Espero que me entreguen mi comida y una vez que llegue aquí, la disfrutaré a mi antojo. ¿Eso es bueno? Supongo que los ejecutivos de alto rango podrían recibir comidas especiales. Held y yo dejamos Testarosa junto al acantilado. Mientras caminamos, mi mente ya está vagando hacia la gran zona de viviendas que hay más adelante y que supongo que será el comedor de beneficencia. La cocina de Tempesta hasta ahora ha sido increíble y me pregunto qué tipo de platos sirven aquí. A pesar de tener el estómago hambriento, ayudé durante un tiempo a repartir las comidas preparadas para los refugiados. No me sentí bien tomando parte antes que ninguno de ellos. Después de todo, estoy aquí para ayudar, así que servir comida es lo mínimo que puedo hacer. Finalmente, después de que todos los demás fueron servidos, tomé un poco de lo que quedaba y busqué algún lugar para comer. Vi un grupo de adolescentes que parecían de mi edad y tímidamente se acercaron a ellos. ¿Puedo unirme a ustedes? Oh, eres ese chico tempestión que estaba sirviendo la comida. Adelante. Me senté al lado del chico y comencé a comer. Todos sus ojos están puestos en mí, lo que hace que sea un poco difícil comer, pero realmente no los culpo por tener curiosidad. Entonces. ¿Nombre? ¿O no tienes uno? Escuché que no todos los monstruos tienen nombre. Oh, no, no soy un monstruo. Soy humano. Lo corrijo apresuradamente. Mi nombre es Iruma. Espera, ¿y vives en el país de los monstruos? El chico más joven me mira con los ojos muy abiertos. Bueno, sí, yo, tonto. La chica del grupo lo regaña, ¿no has leído un libro de historia? Hay muchos humanos en el país de los monstruos. ¿Cómo se suponía que iba a saber eso? Gruñe suavemente mientras se lleva algo de comida a la boca. Oh, y soy Ana, es un placer conocerte, Iruma. Ella sonríe. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Me pregunta de repente un chico mayor. Además de ayudar, quiero decir. Bueno, eso es todo, supongo, respondo, sin estar muy segura de qué decir. Escuché sobre la guerra mientras estaba en la ciudad, así que pregunté si podía ayudar, eso es amable de tu parte. Ana asiente mientras se lleva una cucharada de estofado a la boca. Venid hasta aquí. Ayuda a saber que a la gente le importa. Un, de nada. Digo un poco nerviosa, sin estar muy segura de cómo responder. Eso es genial, habló el mismo chico de antes, pero, su frente se arruga y deja su cuchara, luciendo frustrado. Mira, estamos agradecidos y todo, pero no quiero estar en deuda con un señor demonio. Joseph. No digas cosas así. Una chica mayor sentada a su lado lo reprende. Tempest no ha sido más que amable con nosotros. Sí lo sé. Él frunce el ceño, pero es humillante, ¿sabes? Deberíamos ser lo suficientemente fuertes para cuidar de nosotros mismos. El niño más joven que no sabía que los humanos vivían en Tempest se inclinó hacia mí y susurró. Joseph fue criado por su abuelo, por lo que no confía en Demon Lorgs. ¿En realidad? Pregunto sorprendido. Quiero decir, supongo que eso tiene sentido, pero Rimuru es bastante agradable. De repente todos me miran, lo que me hace estremecerme. ¿Qué? Pregunto. ¿Conoces al señor demonio? ¿Personalmente? Ana preguntó, asombrada. ¿Qué estás diciendo, Ana? Por supuesto, este tipo no conoce personalmente al señor demonio Rimuru. Eso es una locura. Ese sí. Agito mis manos un poco frenéticamente. Solo lo he visto de lejos, ya sabes, como en festivales. Simplemente se ve lindo, es todo lo que intento decir. He oído que el señor demonio Rimuru tiene una cara bonita, dice Ana. Sí, añade Joseph, he oído que es tan hermoso que la gente piensa que se parece más a una chica que a un chico. Volviéndose hacia mí, pregunto. ¿Es eso cierto? Dijiste que habías visto su cara y esas cosas. Uh, ¿qué debería decir? Sé que Rimuru se ha hecho pasar por mi hermana gemela, pero si me equivoco aquí, probablemente me matará. Decidí simplemente mencionar que Rimuru técnicamente no es un hombre o una mujer, sino un limo que es algo intermedio. Bueno, todo el mundo sabe que el señor demonio Rimuru es un limo, así que, ¿de qué clase de tonterías están hablando aquí, niños? De repente, un hombre de aspecto severo se inclina sobre la mesa junto a mí y yo chillo de miedo. Escuché el nombre señor demonio Rimuru de ustedes. Solo estamos preguntando, por más difícil que les resulte a ustedes niños entender, el señor demonio Rimuru ha sido un aliado de los humanos durante décadas, ¿desde qué? Míralo como si yo te ayudara. ¿Dijiste que querías pasar un tiempo a solas con ella, no? Rimuru responde, para nada molesto. Bueno, sí, pero, no quería hacer esperar a Ameri. Ella continúa. ¿Podrías haberme devuelto mi teléfono, Murimuru? Lo acabo de hacer. Pero, antes de ti, uf, no importa, supongo que me alegro. ¿Me llevarás de regreso al inframundo mañana? Pregunto amablemente, decidiendo que esta discusión no vale la pena. Eso es un hecho. Te perderías tu cita si yo no lo hiciera. Rimuru se ríe. Gracias. Solo, por favor, no vuelvas a usar mi teléfono de esa manera. Le suplico a Rimuru. Ponle una contraseña y eso me detendrá. ¿Por qué siento que eso es mentira? Jaja, no sé a qué te refieres. Rimuru se ríe de mí. Azul Aguamarina Rimuru Poff. Bueno, diviértanse. Le digo a Iruma mientras lo dejo para su cita con Ameri. Esto, por supuesto, exigía que hiciera un corte interdimensional en el espacio-tiempo, pero no me importa. Ahora, volvamos a ese papeleo, me siento con mi bolígrafo en mano, a punto de empezar, pero, ¿sabes qué? Creo que debería seguir a Iruma en su cita. ¿Estás intentando eludir tus responsabilidades una vez más, maestro? No, en todo caso, los estoy cumpliendo. Necesito proteger a Iruma, ¿recuerdas? Suspiro, usando mi traje de baño de una pieza a rayas, gafas de sol y un sombrero de ala ancha, estoy parado a cierta distancia de los dos adolescentes que tienen su pequeña cita. Ninguno de ellos me ha notado, así que creo que me estoy integrando bastante bien. Anteriormente me había cambiado de ropa para encajar con la atmósfera de este lugar ya que mi objetivo es vigilar a Iruma para su propia protección. Ese es mi trabajo, ya sabes. Pero tengo que evitar que se dé cuenta de que lo estoy vigilando, o podría arruinar su tiempo con a Mary. El lugar que eligió a Mary es bastante impresionante, debo decir. Creo que es una especie de mezcla entre un acuario y un parque acuático. A Iruma parece gustarle mucho, al menos. Se ve tan emocionado mientras se pregunta ante el gran tanque lleno de una variedad de bestias acuáticas de diferentes tipos. Está muy emocionado, digo con una sonrisa, viendo como Iruma corre de un lado a otro, con una gran sonrisa en su rostro. A Mary Puff espera, a Mary, si estás en traje de baño, ¿eso significa que este lugar tiene piscina? Me pregunta Iruma. Así es. El Aquacase es un complejo recreativo que cuenta con un acuario y una piscina. Yo explico. Eso es tan cool. Definitivamente está sorprendido, las cosas han tenido un gran comienzo. Pero, no traje ningún traje de baño, no te preocupes, creo que puedes alquilar algunos aquí. Muy bien, iré a hacer eso. Ahora que estoy sola, puedo echar un vistazo más a mis planes de citas para asegurarme absolutamente de que todo salga perfecto. Alquilé un par y ya estoy listo. Escucho la voz de Iruma decir en voz alta y me giro para verlo ya cambiado en un tiempo record. Escondo rápidamente la carpeta de planes detrás de mí para que Iruma no los vea. Eso estuvo cerca, eso fue rápido. Exclamo, sorprendida de que haya regresado tan pronto. Te quedan muy bien. Buena elección. Agua, gracias. Iruma me agradece rascándose la cabeza y sonriéndome cálidamente. Oh, y, un, estaba tan abrumada que olvidé decir esto antes, pero, tú también te ves genial, Ameri. Ya siento que mi corazón va a estallar por el cumplido de Iruma. Momentáneamente tomado por sorpresa, trato de mantener la calma a pesar de que mi cara ya se siente muy caliente. ¿En serio? Pregunto tímidamente. ¿Sí? Esta fecha es la mejor. Pero no puedo permitirme emocionarme demasiado todavía. Tienes que controlar el ritmo, Ameri. Tenemos mucho más que hacer, pero si dejo que las amables palabras de Iruma me afecten demasiado, arruinará todo eso. Aún así, ya estoy disfrutando mucho esto aunque acabamos de llegar a la cuacase. La primera parte del plan. Una sorpresa apasionante. Esto ha sido un éxito, así que ahora tengo que pasar al siguiente. Paso 2. Tomados de la mano. El comienzo imprescindible para cualquier cita exitosa, que estaba incluso en First Love Memories. Necesito hacerlo funcionar. Hay más pasos por venir, pero por ahora necesito centrarme en el segundo. Y, mientras lleve a cabo este plan sin problemas, Iruma y yo seguramente nos acercaremos más como resultado. Tal vez incluso me lleve en sus brazos como a una princesa, y tal vez incluso podamos hacer, esa única cosa, ya sabes, toco mis labios con mis dedos, pensando en lo que Iruma y yo podríamos hacer. No. Debo concentrarme y hacer que esta cita sea un éxito pase lo que pase. Vayamos por ahí. Sugiero de repente, señalando el túnel transparente rodeado de agua. Es el lugar perfecto para dar un paseo romántico juntos, uno en el que podamos tomarnos de la mano. Seguro. Iruma asintió alegremente. Él toma la iniciativa y comienza a caminar, y yo lo sigo de cerca. Mirando a su alrededor con expresión de asombro, Iruma claramente está disfrutando la vista. Qué genial, es prácticamente como si estuviéramos caminando bajo el agua. Exclama Iruma. Sí, sé lo que quieres decir, es absolutamente hermoso. De hecho, las únicas otras veces que he estado en una piscina o acuario fue por trabajo, dice Iruma, presionando sus manos contra la pared transparente del túnel y mirando el agua al otro lado. Esta es la primera vez que voy como invitado, así que todo esto me resulta muy nuevo. Todo estará bien, solo mantén la calma, y. Con la mano de Iruma a la vista, reúno el coraje para hacer lo que tengo que hacer. Primero cierro los ojos y extiendo la mano para agarrarlo. Lo hice. Pero, esto no se siente como, abro los ojos y encuentro a un Iruma confundido mirándome, con mi mano agarrando su brazo en lugar de su mano. ¿Qué pasa? Me pregunta, sonando preocupado. Oh, no, no es nada. No te preocupes. Ese solo ignórame, ¿por qué la mano de Iruma está tan lejos? Sé que es más pequeño, pero, espera. Quizás sea porque soy grande. La idea nunca se me había pasado por la cabeza antes de este momento, pero tal vez simplemente soy extrañamente alto. Soy tan grande que ni siquiera puedo alcanzar la mano de Iruma. Mira. Creo que hay un tobogán por ahí. Vamos a probarlo, Ameri. Iruma sugiere alegremente, completamente ajeno a mi pánico interno. Sé bien, puedes montar al pequeño Bow hasta aquí. El trabajador explica alegremente, dándole una palmadita amistosa a la bestia parecida a un pez frente a él. Bow está chapoteando con entusiasmo, lo que Iruma parece pensar que es lindo, basándose en su sonrisa, aunque tiende a verse así la mayor parte del tiempo. Bajemos juntos, Ameri. Iruma sugiere con entusiasmo. Bueno. Sí sí sí. Esto va bien. Plan parte 3. El tobogán. Un niño sentado detrás de una niña mientras los abraza con fuerza mientras bajan juntos por un tobogán. Eso suena como algo perfecto para una cita. Asegúrate de sujetarlo fuerte. El trabajador dice después de que tomamos asiento en Bow. Pero, ¿no es esto un poco al revés? Estoy sentado detrás de Iruma, y no al revés. Otro problema causado por mi altura, no, esto está bien. Esto está completamente bien. Él todavía está cerca de mí incluso si nuestros roles aquí están invertidos. Supongo que Iruma no vería nada si yo estuviera delante. Así que esta es sólo una manera de maximizar su disfrute del viaje. Sí, eso tiene mucho sentido. Coloco mis manos sobre los hombros de Iruma antes de que Bow de repente comience a batir sus aletas rápidamente y despeguemos muy rápido. Ah. Ambos gritamos al unísono, sobresaltados. No, esto no está bien. Esto es demasiado rápido. En un instante, estamos al final del viaje y somos arrojados de Bow, enviados volando en dos direcciones diferentes. Eso fue, mucho más rápido de lo que esperaba, le admito a Iruma después de que, nos reunimos al lado de la piscina. Ese sí, murmura, claramente conmocionado. Puede que la parte 3 del plan haya sido un fracaso, pero está bien. Mi plan está lejos de estar completo. Vamos, Iruma. Eh, claro. Wow. Se parece al océano. Exclama Iruma mientras mira a su alrededor hacia la zona de playa del área de Ocioacuacases. Ahora, para el paso 4, una divertida pelea de salpicaduras. Un básico de cualquier dátil que incluya agua, según los textos prohibidos. Me salí de mi planificación interna con una sensación de frío en la espalda. Eh. Dejé escapar un pequeño grito. Me doy vuelta y veo a Iruma sonriéndome, con los brazos extendidos después de aparentemente haberme salpicado. Iruma. Me quejó, sorprendida de que fuera tan atrevido. Pero su linda risa por lo que acaba de hacer inmediatamente derritió mi corazón. De todos modos, no estaba enojado con él en primer lugar. Ahora lo has hecho. Respondo juguetonamente. Toma eso. Le devuelvo el agua a Iruma con una gran sonrisa en mi cara, y lo envío volando con la granola de agua que sale del mismo. Lo siento mucho, Iruma. Pido disculpas mientras corro hacia él, ahora arrastrado a la playa y tosiendo agua. Fui demasiado rudo en ese momento y lo sé y solo puedo esperar que Iruma no resulte herido. Estoy, tos, está bien, tos, no te preocupes por eso. Iruma se ríe de mis preocupaciones entre toses entrecortadas. Necesito ser más amable con él, es humano, después de todo, plan parte 5. Volleyball de playa. Solo necesito ir con calma y divertirme un poco con él. No hay necesidad de tomarse en serio el golpe a la pelota en un momento como este. Concéntrate en ser lindo y juguetón, no competitivo y despiadado. Supongo que ya conoces las reglas, ¿verdad? Pregunto solo para asegurarme. Sí, por supuesto. Y. Griega. Lanzo suavemente la pelota hacia arriba. Atender. Golpeo la pelota, asegurándome de contenerla. Pero, ¡guaaaaa! Iruma grita, esquivando por poco la pelota que, sin saberlo, salió disparada directamente a su cara y se estrelló con fuerza contra la arena detrás de él. ¡Oh Dios mío! Lo, siento mucho por eso. No te preocupes, está totalmente bien. Nunca en mi vida me he reprimido, así que no tengo idea de cómo hacerlo. Podría haber matado a Iruma en ese momento, muy bien, intentémoslo de nuevo. Iruma insiste, sin miedo en absoluto incluso después de que, casi le arrancó la cabeza con una pelota de voleibol. Lo juro, esta vez lo golpearé en lugar de esquivarlo. Iruma se entusiasmó de la misma manera que lo hizo durante el juego de ejecución de balas de cañón. La, muy atractiva, mirada decidida en sus ojos lo dejó muy claro, pero no encajaba en absoluto con este entorno ni con mis intenciones para esta actividad. Esto no era lo que quería en absoluto. Esto debía ser un pequeño paseo divertido, no una competencia intensa. No, Iruma, yo, no quisiera lastimarte, ningún transeúnte. ¿Por qué no vamos a buscar un refrigerio? ¿Un refrigerio? Me encantaría. Rimuru Puff su cita no va muy bien, ¿verdad? Oh, bueno, Iruma parece estar divirtiéndose de todos modos. Aunque no estoy tan segura de Ameri, parece bastante frustrada. Después de múltiples fracasos, ahora están intentando tomar un pequeño refrigerio en la cafetería del lugar, y yo decidí hacer lo mismo y tomar un refrigerio yo mismo. Así que ahora, tomando un batido, me siento en una de las mesas lejos de la pareja de adolescentes, observando, pero no estoy solo en eso. No soy el único que actualmente sigue su cita. De hecho, eso ha sido un hecho todo el tiempo. El padre sobreprotector de Ameri también los está espiando. Está un poco cerca, sentado en una de las otras mesas. Entonces, me acerco a su mesa y tomo asiento, pero él actúa como si ni siquiera me notara por alguna razón, así que hablo. Sabes, me sorprende que no te hayan notado. Quiero decir, estás usando un traje formal completo en un lugar de estilo veraniego como este, donde todos usan trajes de baño, camisetas sin mangas y pantalones cortos. Le digo al hombre sentado cerca en una mesa diferente, escondiéndome sin éxito. Parece sorprendido por un momento cuando me dirijo a él antes de subirse las gafas y lanzarme una expresión severa. Este equipo está encantado con el más alto nivel de protección de detección, pero tú me viste. ¿Hace cuánto que eres consciente de mi presencia? Henry pregunta en voz baja. Desde que llegué aquí. TCH. ¿Supongo que estás aquí como protector de Iruma? Claro. Tengo que mantenerlo a salvo. Mi hija es totalmente capaz de hacer eso sin tu supervisión. Ya se ve bastante molesto conmigo, apuesto a que está preocupado porque su preciosa hija está aquí en una cita. No, creo que es más mi responsabilidad, especialmente cuando se trata de defenderme de los padres helicópteros pelirrojos. No puedo ser demasiado cuidadoso al tratar con ellos. Me burlo un poco de él. ¿Realmente piensas tan poco de mí que crees que le haría algo a Iruma, aquí mismo, en este lugar público? No, primero lo llevarías a un lugar privado. Ese es más tu estilo. No haré nada de eso mientras él no le ponga un dedo encima a mi amada hija. Oh hombre, ahora se está entusiasmando. Estás demostrando mi punto ahora mismo al decir eso. Soy consciente de lo tremendamente brutales que pueden ser ustedes, los tipos encargados de hacer cumplir la ley, ya sabes. Y también me refiero literalmente a desgarrador del alma. Los fiscales de Tempest son muy temidos gracias a cierto demonio de pelo púrpura, en quien exactamente estabas pensando cuando dijiste ustedes, tipos encargados de hacer cumplir la ley. ¿De dónde sacaron esa idea? Espera, ¿acabas de usar el término desgarrador de almas? ¿Cómo sabes siquiera eso? Última y carrera. Respondo con total naturalidad y sinceridad. ¿Se supone que esos son nombres de personas? ¿Quiénes se supone que son? Uh, dudo un poco en encontrar una respuesta decente, males antiguos que también son el fiscal principal y el presidente del Tribunal Supremo, respectivamente. No estoy mintiendo, pero no hay posibilidad de que Henry sepa exactamente de qué estoy hablando solo por eso. No tengo idea de qué estás hablando, ves lo que quiero decir. Pero dejando eso de lado, ¿qué clase de idiota convertiría a males antiguos en el jefe de su policía y corte? Bien, ahora me ha llamado idiota en la cara. Un poco molesto, pero nuevamente, él no tiene forma de saber que yo fui responsable de eso. Bueno, una parte de mí quiere discutir mi versión de las cosas, pero eso no me causará más que muchos problemas más. No te preocupes tanto por eso, Henry. Deberías relajarte un poco más. Leer un libro, mirar algo de televisión. Creo que tu trabajo podría estar afectándote, evidente por este acoso a tu hija que estás haciendo ahora mismo. No estoy acosando a nadie. Y tú estás haciendo lo mismo, jovencita. Oye, tal como dije antes, estoy aquí haciendo mi trabajo protegiendo a Iruma. Mi deber como padre es igualmente importante. Debo garantizar que mi hija esté segura, independientemente de lo que impliquen sus deseos personales. Intenta poner cara de piedra, pero todavía puedo ver a través de ella. ¿No deberías simplemente irte? Vas a arruinar su cita si sigues así, y no creo que a Mary esté muy feliz de que hagas eso, especialmente porque creo que se tomó muchos problemas para arreglarlo. Él. No debería simplemente irme. Tengo un trabajo que hacer. Además, esta es claramente una excursión amistosa, no una cita. Claramente es una cita, Henry. Lo corrijo. Una cita implicaría que se besaran. Espera un poco y eso podría cambiar. También debo señalar que todo este evento es claramente obra del chico Iruma. Escudió venenosamente. Oh, mira, parece que este paso del plan de a Mary tampoco está funcionando. Nunca supe que un helado podría cobrar vida con tentáculos y esas cosas. Quizás necesite intervenir, parece estar atacando a Iruma, mi hija simplemente se dejó seducir por él. Henry continúa. Pero yo estoy más atento a lo que sucede cerca. Oh, no importa. A Mary lo entendió. Aunque parece que simplemente lo han eliminado. ¿Debería quedarme y ayudar al personal con ello? No, estoy bastante segura de que a Mary planeó y comenzó todo esto. ¿No has notado esa gruesa carpeta que lleva consigo? Señalo. Aunque ahora está cubierto de restos verdes y viscosos de helado, al igual que ambos adolescentes. Pero Henry no me responde, simplemente me mira fijamente. ¿Qué estás mirando? Pregunto. ¿Esa cosa en tu cabeza, qué es? Henry pregunta insistentemente. ¿Un sombrero? Estoy bastante seguro de que el inframundo tiene sombreros. ¿Por qué se ve tan raro? No, el sombrero no. ¿De qué diablos está hablando este viejo? Luego, siento que algo se desliza desde la parte superior de mi cabeza, cae en mi plato y veo cómo comienza a comerse lo que quedaba de mi refrigerio. Oh. Es la pequeña babá que he estado guardando, pero ¿cómo se metió debajo de mi sombrero sin que me diera cuenta? Qué extraño. ¿Qué es eso? Rimuru, exijo una respuesta. Enrique insiste. Un limo. ¿Qué es una babá? Esto es una babá, digo, señalando al pequeño monstruo sobre la mesa. ¿Fiel? ¿Alguna razón por la que este pequeño está aquí? ¿Por qué solicitó estar aquí? ¿Solicitado? Oh, está bien entonces, espera solicitada. Desde cuando este limo tiene suficiente inteligencia para pedir cualquier cosa. ¿Cómo es esto posible? Este limo posee suficiente inteligencia para pedir bolígrafos mientras juega. Por lo tanto, es consciente de lugares, objetos e individuos específicos. Supongo que este pequeño es un poco más inteligente de lo que pensaba. Muy genial. Le doy una palmadita amorosa a la babá y salta de mi plato ahora limpio al suelo. También podría dejarles explorar, pero tendré que vigilarlos. Salta por el suelo durante un rato, aparentemente mirando todas las mesas. Antes, finalmente, parece que el pequeño decidió una dirección y se dirigió directamente a la mesa ahora vacía de los dos adolescentes. El helado sigue ahí, completamente destruido. La pequeña masa salta junto a él y lo empuja un poco con su propio tentáculo. No solo un zarcillo de limo normal, sino un tentáculo real, ventosas y todo. Yo tampoco sabía que podían hacer eso. Parece que también puede imitar cosas mejor que el limo promedio. El helado responde despertándose e inmediatamente le crecen patas parecidas a las de un cangrejo y se aleja saltando de mi pequeño amigo. Ahora parece estar en un mundo propio, una mirada épica con una pequeña mancha azul. El limo rueda con entusiasmo hacia él, saltando por encima antes de quedarse atrás e intentar derribar el helado de cangrejo. Su oponente responde con una garra al pequeño limo, tratando de romper la masa gelatinosa, pero la autoregeneración lo vuelve ineficaz en unos momentos. La masa verde y amorfa de un refrigerio nunca lo vio venir, ya que una pequeña babá se expande como una manta y envuelve por completo el helado de mariscos, dejando el recipiente vacío en un momento. Luego, incluso el cuenco se disolvió en un poco de babá. El pequeño y lindo parece muy orgulloso de sí mismo, de alguna manera. Camino hacia él ahora que ha terminado con su pequeño enfrentamiento y salta más cerca y parece mirarme. ¿Busca aprobación o elogios? Siento la misma vibra que siento cuando algunos de mis subordinados quieren que los felicite después de hacer un trabajo. Entonces, recojo la pequeña babá en mis manos y les doy algunas palmaditas y frotaciones de una manera que sé que le resulta agradable a una babá. No pensarías que acariciar un slime de una manera específica haría una gran diferencia, pero sé por experiencia personal que hay formas correctas e incorrectas de hacerlo. Después de un poco de amor, la pequeña babá se escapa de mis manos y salta de nuevo al suelo. Controla a esa criatura antes de que mate a alguien o algo aquí en el acuacase. Ordena a Henry. No creo que debamos preocuparnos de que eso suceda, le aseguro. ¿O deberíamos hacerlo? Supongo que podría comerse a un demonio si quisiera, fiel. No ha mostrado ningún deseo de consumir ningún ser consciente. Pero eso no excluye a todos esos animales que vimos en el camino, será mejor que vaya a buscarlo. Vaya, ya llegó lejos. Empiezo a correr en la dirección que sé que fue. Oye, no huyas de mí, Rimuru. Aún no he terminado. ¿Qué, me dijiste que lo controlara, no? Es cierto, pero, espera, ¿cómo estás corriendo tan rápido? A Meripoff demasiado para un refrigerio romántico juntos, y ahora descubrí que mi padre y Rimuru están aquí mirándonos a Andos. Iruma no parece haberse dado cuenta todavía, y planeo que siga así. Después de escuchar las tonterías que mi padre estaba diciendo acerca de que Iruma me seducía, me fui furioso con él ya que nuestro momento de comer helado ya estaba arruinado. Si papá quiere mirar, le mostraré que hablo muy en serio acerca de hacer que esta cita sea un éxito. A Rimuru, por otro lado, supongo que puedo perdonar que nos mire. Después de todo, es su deber proteger a Iruma, pero no puedo evitar ofenderme porque no puede dejarme eso solo por un día para que podamos tener algo de privacidad. Por otro lado, tal como han resultado las cosas, Rimuru me ve como un peligro para Iruma. No, no puedo concentrarme en esos fracasos. Simplemente necesito que el resto de esta cita sea perfecta. ¿Qué estás haciendo aquí, pequeño? Escucho a Iruma preguntar en voz alta y miro para ver que está agachado en el suelo junto a la pared de vidrio del túnel por el que estamos caminando. Iruma, ¿qué estás mirando? Oh, un, esto, dice mientras se levanta y señala una pequeña mancha azul de algún tipo que choca contra el cristal. Está intentando llegar a las criaturas del tanque. ¿Qué? ¿Qué cosa más extraña, sabes qué es? Pregunto. La mascota de Rimuru, más o menos. Creo que salió y me acompañó de alguna manera. Vamos, pequeño. No puedo dejarte aquí. ¿Mascota? No sabía que Rimuru tenía una mascota. Esta es la segunda vez que Rimuru interrumpe mi cita. Iruma intenta agarrarlo varias veces pero se le escapa de las manos una y otra vez. No. Tienes que venir conmigo. Rimuru se pondrá triste si desapareces. Oye. Luego se quita el encubrimiento y lo usa para rodear a la criatura. Cálmate. Detente. Por favor. Iruma le suplica mientras Hakuna el bulto en sus brazos que se retuerce desesperadamente. Finalmente, después de un momento de luchar con ella, sea lo que sea esa criatura, parece calmarse. Iruma abre su chaqueta y veo que la masa ha dejado de moverse. Dios, eres un alborotador. Vayamos a mi bolsillo para poder devolvértelo a Rimuru más tarde, ¿de acuerdo? Luego lo guarda en el bolsillo de su bañador y suspira aliviado. Lo siento, Ameri. No podía dejarlo así por aquí. No, lo entiendo. ¿Pero qué especie es esa? No es nada que reconozca. Iruma duda por un momento pero responde. Se llama Limo. Sin embargo, no son de por aquí, así que entiendo por qué no sabías sobre ellos. Supongo que este no es el momento de preguntar al respecto. Debo mantenerme enfocado en mi objetivo. Iruma punto de vista así que vamos a ir a algún tipo de adivinación, ¿verdad? Le pregunto a Ameri. Sí. Es justo a través de este túnel. Ella responde, señalando hacia adelante. No pasa mucho tiempo antes de que entremos a una sala similar a un auditorio con un escenario y un montón de asientos, las paredes todas de vidrio y rodeadas de agua, al igual que el túnel. Ameri y yo encontramos asientos y nos sentamos. Esto es tan emocionante que no puedo esperar. Sí, siento lo mismo. Ameri también parece muy emocionada por esto, retorciéndose en su asiento con anticipación. Hola a todos, estamos listos. Bienvenidos al programa de adivinación de antenas de Bow Wow Mako. Uno de los locutores grita por un micrófono. Ahora, llamémosla al escenario. Sal, Mako. Su compañero locutor agrega su propio micrófono. Las cortinas se abren, dejando al descubierto una gran piscina. Luego, con un gran chapoteo, una gran bestia parecida a un dragón emerge y salta al escenario. Tiene dos antenas brillantes en la cabeza con pequeñas formas de estrellas en las puntas. Mako es capaz de elegir qué pareja son más compatibles. El primer locutor explica a la multitud. Siento que la pequeña baba en mi bolsillo se mueve un poco, pero no intenta escapar. Fue entonces cuando noté que los ojos del dragón llamado Mako me miraban fijamente por alguna razón. Oh, Mako siempre tiene hambre. En realidad está a dieta ahora mismo. Explica la locutora. ¿Una dieta? Me siento un poco mal por ella, el dragón se lanza hacia adelante y me levanta entre sus mandíbulas. Oh, no, Mako, ¿qué estás haciendo? Bájalo ahora mismo. Grita uno de los locutores. Apuesto a que está harta de la dieta. Dice el otro desesperadamente. Eso podría ser, pero ella no come demonios. Oh no, se eliminó el perfume que me puse para enmascarar mi olor humano. Me aseguré de ponerme un poco antes de regresar al inframundo, pero con lo mojado que me puse antes, busco mi anillo y logro cambiar su configuración. Rimuru, estoy en un gran problema. Este gran dragón me va a comer. Luego, Mako me lanza al aire y lo único que puedo pensar es en aterrizar justo en las fauces abiertas de la bestia que hay debajo. Por favor, date prisa, Rimuru. ¿Cómo te atreves? Escucho una voz gritar. A Mary, enfurecida, salta en el aire y patea al dragón en el hocico. Duro. Luego me atrapa en el aire antes de aterrizar. ¿Estás bien, Iruma? Ella pregunta mientras todavía me abraza. Sí. Eso creo, gracias a ti. La multitud ruge con víctores a nuestro alrededor. Oh no, hay mucha gente mirando. ¿Por qué a Mary se ve tan triste? Después de algunas disculpas por parte de los miembros del personal y algunos pases anuales regalados para compensar el hecho de que casi nos comen, los dos nos quedamos solos nuevamente. A Mary, ¿estás bien? Pregunto. Por supuesto que lo soy. ¿Por qué no lo estaría? Pero definitivamente algo la está molestando, espera, ¿qué es eso en su pierna? Oh no, a Mary. Estás herida. Mira tu pierna. Tiene un gran corte en el muslo izquierdo, debe ser por eso que parece tan molesta. Probablemente quiere parecer fuerte y estaba tratando de ocultármelo. Tal vez una de las escamas de Mako me cortó antes. Estás sangrando. Necesitamos que te traten. ¿Puedes caminar? Un, uh, si te digo que no puedo, me cargarás, tal vez. Pregunta tímidamente, sentándose en el suelo y abrazando sus rodillas. Creo que a Mary le da vergüenza preguntar. Será mejor que esté de acuerdo para que no se lastime más. Estaría feliz de... Hombre, me alegro de haber practicado fractal, veamos, simplemente cambia la configuración Y. Yo, estaba bromeando, no tienes que... Comienza a decir a Mary. No, déjame hacer esto por ti. Yo insisto. No puedo dejarla andar por ahí si está herida y esto es lo mínimo que puedo hacer. ¿Eh? Fractales. Grito, lanzando el hechizo con confianza. A Mary comienza a flotar ligeramente del suelo y la levanto en mis brazos. Su cara está de color rojo brillante, será mejor que le asegure a Mary que está bien. Esto puede ser un poco embarazoso para ti, pero no te preocupes, te tengo. Le aseguro a Mary con una sonrisa. O está bien, empiezo a cargar a Mary, pensando en dejarla en un banco más adelante. Estoy seguro de que Rimuru aparecerá pronto ya que la llamé. América. ¿Sí? Me divertí mucho hoy. Lo hiciste. Pregunta, mirándome y sonrojándose un poco. Sí. Hagamos algo como esto de nuevo alguna vez, ¿de acuerdo? Si yo, oh, ahí están ustedes dos. ¿Se divirtieron? Pregunta una voz en voz alta, interrumpiendo a Mary. Miro hacia adelante y veo dos rostros familiares mirándonos, uno con una sonrisa y el otro con el ceño fruncido. Rimuru. ¿Señor Azazel? Pregunto, confundido al verlos a ambos. Sí, esperaba que apareciera Rimuru, pero el padre de Ameri es definitivamente una sorpresa. ¿Qué le hiciste a mi hija? Bájala ahora mismo, jovencito. El señor Azazel ordena severamente. Ese sí señor. Suavemente dejé a Ameri en el suelo. Estás herido. Es culpa de ese chico. El señor Azazel le pregunta en voz alta a Ameri. El señor. Azazel comienza a caminar hacia Ameri y yo, pero luego Rimuru se interpone entre nosotros, haciendo coincidir la mirada del padre de Ameri con la suya, antes de finalmente dirigir su atención a nosotros y luego a la herida de Ameri. Luego, con un poco de magia, Rimuru hace desaparecer el corte de Ameri en segundos. Rimuru mira al señor. Azazel, sonriendo de qué herida estás hablando, Henry. ¿Yo, eh? ¿Qué hiciste, de todos modos? Realmente deberíamos irnos ahora, apuesto a que el abuelo se está preocupando. Rimuru interrumpe al señor. Azazel y cambia de tema. Oh, está bien. Supongo que te veré la próxima vez, Ameri. Eso fue divertido. Su cara está roja, supongo que le da vergüenza que la cargue frente a su papá, esperar. Escucho al señor. Azazel intentar detenernos, pero a Rimuru no parece importarle. Perdón, tengo que irme. Dice con un gesto despectivo al hombre, luego toma mi mano y comienza a alejarme del par de Azazels. Espera, todavía necesito devolver estos pantalones cortos. Le suplico mientras ella me arrastra a un ritmo de trote. Ah, está bien. Entonces ve a cambiarte antes de que nos vayamos. Rimuru me entrega algo de ropa de algún lugar y me insta a ir a los vestuarios cercanos. Luego me cambio rápidamente y devolvemos los pantalones cortos que alquilé. Luego me lleva a un lugar fuera de la vista de nadie más y alcanza el aire frente a ella antes de abrir el espacio como un par de cortinas directamente hacia mi habitación. Adelante. Pasa antes de que alguien te vea. Dice Rimuru, mirando a su alrededor en busca de posibles testigos. Bueno. Sigo las instrucciones y Rimuru me sigue justo detrás de mí. Rimuru, ¿por qué no viniste antes cuando te llamé para pedir ayuda? Pregunto una vez que ambos estemos a salvo en Tempest. Bueno, a Mary lo tenía, ¿no? Vi lo que pasó. Rimuru explica, sonando completamente despreocupado. Espera, viste. Nos estuviste siguiendo todo el tiempo. Más o menos, jeje. Rimuru sonríe. Cuando estaba a punto de cuestionar sus acciones, siento un movimiento de retorcimiento en el bolsillo de mi chaqueta. Debe haber migrado entre mi ropa mientras me estaba cambiando, mirando hacia abajo, una mancha azul familiar salta, rozando mi cara por poco y aterrizando en el suelo. Con un pequeño rebote, se dirige directamente hacia Rimuru. ¿Ya me extrañas? Recoge la pequeña babá con las manos y griega. ¿Desaparece? ¿A dónde se fue? En algún lugar seguro. Uh, está bien. Me encojo de hombros. Bueno, necesito volver al trabajo. Rimuru sonríe y me da palmaditas en el hombro. Dormir bien. Buenas noches. Saludo mientras Rimuru sale de la habitación. Pobre Rimuru, tener que trabajar toda la noche, pero supongo que de todos modos no necesita dormir. Trabajar y jugar Rimuru Pofa ha pasado aproximadamente una semana desde la cita de Iruma con Ameri. He estado bastante ocupado desde que el número de reuniones que tengo con dignatarios extranjeros y demás aumentó recientemente por alguna razón, lo que llenó mi agenda. Esto, desafortunadamente, significaba que no tenía mucho tiempo para Iruma en este momento, pero hasta donde yo sé, él ha estado bien mientras se quedó aquí incluso sin mi atención. Créanme, prefiero pasar tiempo con Iruma que tratar con nobles snobs de otros países, pero cuando tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi trabajo. Es tan simple como eso. Iruma aparecía en mi oficina de vez en cuando, pero solo brevemente. Con lo apretada que ha estado mi agenda, no podía dejar que se quedara por mucho tiempo. Una cosa es tenerlo ahí cuando un subordinado cercano se reúne conmigo, pero cuando es alguien que no conozco muy bien, tengo que mantener las apariencias, y tener a Iruma en la habitación sería problemático. Aunque no ignoré por completo al niño. Compartimos algunas comidas y lo dejé hablar sobre lo que ha estado haciendo en Tempest o cualquier otra cosa que tenga en mente en este momento. Para ayudar, lo llevé a él, a su Yiban y a Opera al Inframundo por un día para que Iruma pudiera pasar el rato con Ats y Clara. Los ha estado extrañando y no fue ningún problema para mí jugar al taxi interdimensional, incluso con lo ocupado que he estado. Pero no fui con ellos porque, una vez más, he estado demasiado ocupado. Simplemente hice la puerta y los envié a su camino antes de hacer lo mismo para traerlos de regreso. Ats y Clara aparentemente me preguntaron dónde estaba, pero Iruma me puso excusas, lo cual estoy agradecido. Según Iruma, parecían decepcionados de que yo no estuviera allí, pero los tres aún se divirtieron sin mí. Esos dos son mucho más cercanos a ese niño que yo de todos modos, aunque sé que yo también les agrado a Andos. Bueno, diviértete en tu día libre. Acabo de terminar una breve reunión con Benimaru, que es algo rutinario para nosotros. Comenzar mi día con algo fácil como esto siempre es mi preferencia. Gracias, señor Rimuru. Él me sonríe. También es un tipo ocupado, pero hoy no tiene nada que hacer después de esta reunión. Para ser honesto, no estoy muy seguro de qué hacer con mi tiempo hoy, Alvis visitará Eurazania esta semana y Momiji pasará tiempo con Akurou hoy, así que regresaré a una casa vacía. ¿Oh, en serio? Bueno, entonces disfruta de la paz y la tranquilidad. Sin embargo, ese es el problema, no sé qué hacer con el tiempo de tranquilidad, realmente me vendría bien trabajar más. Estás empezando a sonar como los números negros ahora, Benimaru, ¿lo sabías? Ambos compartimos una risa sobre eso, pero rápidamente regresamos a nosotros sentados en silencio, Benimaru tratando de pensar en qué hacer con su día tranquilo y yo tratando de decidir cómo manejar la montaña de cosas por hacer en mi día ocupado, incluido mantener un ojo en Iruma. Benimaru pof al salir de la oficina de Lorrimuru, veo a un hombre con ropa opulenta siendo conducido por un sirviente a la misma habitación. Con solo un vistazo, puedo decir que este hombre no tiene ningún valor. Es una pena que Lorrimuru tenga que hablar con una persona así. El noble está haciendo todo tipo de comentarios horribles al sirviente, actuando como si tuviera alguna importancia aquí en Tempest y sin mencionar quejarse de la espera para ver a Lorrimuru. Me dan ganas de reducirlo a cenizas, pero eso iría en contra de los deseos de Lorrimuru. Sin embargo, esto es solo un capricho pasajero. Nada sobre lo que actuaría impulsivamente. Habiendo escuchado lo suficiente, empiezo a alejarme, tomándome mi tiempo ya que realmente no tengo nada que hacer. Tal vez podría ver una de las grabaciones de la mazmorra y ver a algunas personas caer en las trampas patentadas de Lorrimuru, eso sería divertido. No es tan divertido sin Lorrimuru, pero aún puedo divertirme. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Un tono desagradable y titulado, llama mi atención de nuevo al noble, el sirviente tratando de calmarlo y explicarle que no pueden dejarlo más hasta que Lorrimuru lo haya llamado a entrar, comienza. Haciendo comentarios sobre lo lejos que ha viajado y que Lorrimuru debería ser honrado por haber venido hasta allí y otras tonterías sobre lo importante que cree que es. Decido que es mejor, por el bien de mi paciencia, acelerar el paso para salir de esta área en lugar de probar cuánto le tomará a ese idiota presumido hacerme alcanzar mi límite. Ya estoy lidiando con pensamientos susurrantes de dame una excusa, cualquier excusa. Al alejarme apresuradamente por el pasillo, me encuentro en silencio, solo el sonido de mis pasos en el pasillo vacío me recuerda que todavía puedo escuchar algo. No estoy seguro de que tan lejos había caminado mientras estaba perdido en mis pensamientos cuando una voz familiar llama mi atención. Conozco bien esa voz y ese tono, alguna pobre alma es la muñeca disfrazada de Shuna. Sin embargo, esto es extraño, ya que normalmente es Lorrimuru quien es la víctima de esto, pero esta vez no. Entonces, miro dentro de la habitación para ver a quien ha secuestrado. Es ese chico Hiruma del que Lorrimuru es amigo, su invitado oficial. Shuna, lo siento, pero esto va demasiado lejos. Rara vez intervengo cuando se trata de mi hermana, es aterradora cuando está enojada, pero en este caso siento que es necesario hacerlo. Shuna, por favor no intimides al invitado de Lorrimuru, le digo mientras entro a la habitación, asegurándome de sonar cortés. Matón. No te estoy acosando, ¿verdad? Se giró hacia Hiruma, inclinando inocentemente su cabeza mientras lo obligaba a ser él quien decidiera una respuesta con ambos presentes. Shuna es realmente aterradora. Supongo que no llamaría a esto bullying, admite vacilante el niño. Pero, han pasado tres horas, así que, ya lo ha tenido durante tres horas. Shuna, creo que Lorrimuru podría necesitar tu ayuda ahora mismo. ¿Por qué dices eso, hermano? Se está reuniendo con un noble con una actitud desagradable. Creo que tu experiencia podría ser útil. La conducta de Shuna cambia inmediatamente y puedo decir que simplemente desvíe su atención por completo. Ella nunca toleraría que alguien tuviera una actitud desagradable con Lorrimuru, y no la culpo en lo más mínimo. Entonces debo ir con nuestro señor, responde insistentemente, guardando sus suministros y saliendo corriendo de la habitación. ¿Alguien está siendo grosero con Lorrimuru? Pregunta Iruma, sonando preocupado. Posiblemente, digo, reprimiendo el ceño fruncido. Pero no es nada de lo que debas preocuparte. Sí, lo sé, asiente Iruma. Oh, y debería darte las gracias. No quería decirle a Shuna que parara. Se veía muy feliz poniéndome ropa diferente. ¿Qué llevó a eso de todos modos? Bueno, cuando estaba desayunando, la escuché hablar de lo decepcionada que estaba de que Lorrimuru estuviera demasiado ocupada para probarse algunas de las prendas que había cosido, así que, como hoy no estoy ocupada, me ofrecía ayudarla un poco. No esperaba que esto continuara por tanto tiempo, tampoco esperaba que hubiera vestidos involucrados, ¿a quién debería llevarte? ¿No sueles tener un sirviente supervisándote la mayor parte del tiempo? Pregunto, encontrando extraño que lo dejaran solo así con Shuna. Recuerdo que Lorrimuru mencionó antes que le asignó una sirvienta a Iruma. Katelin, sí. Shuna dijo que sus servicios no eran necesarios y la dejó volver a sus otras tareas del día. Shuna tenía la intención de mantenerlo haciendo esto todo el día. Acabo de salvar a este niño del infierno. Podría haber sido peor. Hubo una vez en la que Lorrimuru pasó una semana entera probándose ropa para Shuna. Debo añadir que esto fue para compensar algo que él hizo para molestarla. Deberíamos irnos antes de que Shuna regrese. ¿Estás seguro de que no se enojará? No quiero que se enoje conmigo. En todo caso, ella se enojará conmigo, lo cual puedo manejar. Supongo que lo llevaré a algún lugar divertido. Mantener feliz al invitado de Lorrimuru hará feliz a Lorrimuru. Iruma. Punto de vista Benimaru, amigo y subordinado de Lorrimuru, me saca de la habitación en la que había estado escondido toda la mañana con Shuna. Primero me cambié de ropa, por supuesto, ya que lo que ella me puso era algo que no me gustaría andar en público. ¿A dónde vamos? Le pregunto al hombre, preguntándome qué estamos haciendo. ¿En algún lugar divertido? Sí. ¿Divertido? ¿Qué te parece divertido, Benimaru? Prender fuego a cosas, matar monstruos con una espada de fuego, luchar contra cosas fuertes, responde Benimaru en tono indiferente. Un, ni siquiera sé qué decir a eso, así que trato de encontrar algo relevante. Entonces recuerdo que Ash también puede luchar con una espada de fuego, así que tal vez podría mencionar eso. No lucha con una espada que está en llamas, sino con una hecha con magia de fuego. Tengo un amigo que usa mucho la magia de fuego. Incluso puede darle forma de espada. ¿Qué habilidad le permite a este amigo hacer eso? Pregunta Benimaru, claramente interesado. ¿Habilidad? Creo que practica mucho y tiene mucho talento. Ash es un tipo muy inteligente. Benimaru me mira, claramente confundido por un momento antes de que algo parezca ocurrirle y vuelva a mirar el camino frente a nosotros. Ya estamos afuera, caminando por la concurrida calle. ¿La gente nos mira de forma extraña, es algo importante para ellos que te vean? Pregunto, teniendo una sensación similar a las veces que he estado en público con Rimuru por aquí sin que ella usara un disfraz. ¿Algo importante? G. Vives rodeado de una compañía tan importante que tu perspectiva está completamente sesgada. Lo miro, confundido por lo que quiere decir con eso. Sí, sé que Rimuru es muy importante por aquí, pero no creo que mi perspectiva esté sesgada. Generalmente se considera que los Tempestianos de más alto rango tienen un estatus similar al de la realeza humana. Muchos de ellos no son fácilmente reconocidos por el público en general, pero en mi caso, es un poco más obvio dado mi papel y apariencia. Me aclara aún más mientras seguimos caminando. G. Ahora estoy empezando a entender por qué Rimuru es tan astuto todo el tiempo, debe ser un gran problema simplemente salir así, con el llamativo cabello escarlata de Benimaru y su ropa cara, puedo ver por qué llama tanto la atención. G. Todo es bastante distintivo pero de una manera genial. G. Entonces, ¿qué estarías haciendo ahora si no estuvieras conmigo? G. Sentado en casa, solo. G. Pero eso es solo hoy. G. No estoy seguro de si R. Rimuru te informó, pero soy el comandante en jefe de las fuerzas militares de Tempest. G. Dice con una sonrisa confiada, claramente satisfecho con el título. G. Supongo que se podría decir que en rango soy el segundo después de R. Rimuru cuando se trata de gobernar Tempest. G. Sabía que eras cercano a Rimuru, pero guau. G. Normalmente estoy bastante ocupado, pero R. Rimuru, por alguna razón, insiste en que todos se tomen días libres de vez en cuando, y hoy resulta ser uno de esos para mí. Benimaru suspira como si esto fuera algo negativo. G. Debe ser un gran adicto al trabajo para estar triste por tener un día libre como este. G. Todo el mundo necesita un descanso del trabajo a veces, ¿verdad? G. Creo que es bueno que tengas un día libre. G. Benimaru se encoge de hombros ante esto, sin estar exactamente de acuerdo o en desacuerdo con eso. G. El trabajo nos da a todos un propósito, así que, a menos que tenga algo importante que hacer en ese momento, prefiero estar ocupado sirviendo a mi país. G. Es tan diligente. G. Pero no me importa pasar un día mostrándole los alrededores a un invitado estatal. G. Continúa, mostrándome una sonrisa. G. Invitado de Estado. G. Oh, se refiere a mí. G. Lo dijo de manera tan formal que me desconcertó por un segundo. G. Después de caminar un poco más y de muchas más miradas de ciudadanos al azar en la calle, finalmente llegamos a donde Benimaru intentaba llevarme. G. Nos tomó un tiempo ya que está en las afueras de la ciudad, extendiéndose un poco hacia el bosque alrededor de la ciudad de Rimuru. G. Aquí es donde se crían los cachorros de Durewolf, explica Benimaru, como si estuviera tratando de medir mi reacción. G. Cachorros. G. No puedo evitar gritar de emoción. G. Ranga era bastante lindo, pero versiones pequeñas de él. G. Estoy tan emocionada. G. Ya puedo escuchar los guau, los aullidos y los aullidos que salen de ellos antes de ver a un solo cachorro. G. ¿Qué te hizo traerme aquí? G. Por diversión. Benimaru sonríe. G. Recuerdo lo que Benimaru dijo antes sobre lo que él cree que es divertido, lo que inmediatamente me preocupa. G. Por favor, no prendáis fuego a los cachorros. G. Me declaro. Benimaru me lanza una mirada burlona. G. Los del elemento fuego hacen un buen trabajo sin mi ayuda. G. ¿Esperarlo? G. Estoy seguro de que los asistentes que trabajan aquí pueden explicar lo mejor que yo. G. Explica cómo prenderles fuego. G. Exclamo. G. No, explica cómo funcionan los lobos o argos elementales. G. Bueno, si quieres la versión corta, los de The Wolves se adaptan muy fácilmente al entorno en el que crecen cuando son jóvenes, lo que les hace tener más afinidad con algunos elementos dependiendo de donde crezcan. G. Responde una persona que no conozco, acercándose a ambos con una sonrisa amistosa. G. Bienvenido, Lord Benimaru de los cuatro grandes. G. ¿Has venido a recorrer las instalaciones? Benimaru habla con esta persona durante unos minutos G. Y le explica cómo quiere mostrarle los alrededores al invitado de Lord Benimaru, también conocido como yo. G. Después de algunos recorridos y breves explicaciones, G. Se nos permite ingresar a la zona más grande que tiene todos los cachorros más jóvenes. G. Aún no han asumido elementos, pero algunos de ellos ya dan señales. G. El guía turístico dijo que los clasifican según el elemento que empiezan a presentar cuando llegan a cierta edad. G. Tan pronto como entramos, queda claro por qué los cachorros estaban tan emocionados, todos los ladridos, aullidos y aullidos fueron causados por un limo que saltaba con un asistente en pánico persiguiéndolo, tratando de atraparlo mientras un gran grupo de cachorros lo perseguían. G. Tras él, saltando, al unísono meneando colas de diferentes longitudes y pelusas. G. La asistente deja escapar un grito de sorpresa cuando Benimaru aparece de repente frente a ella y atrapa a la babá con facilidad. G. Ella comienza a agradecerle profusamente mientras yo intento alcanzarlo ya que se alejó tan rápido de mi lado. G. Señor Benimaru, muchas gracias, este limo parece haber entrado de alguna manera y un niño visitante gritó al respecto. G. Eso hizo que todos los cachorros lo vieran antes de que pudiéramos agarrarlo sin asustarlo ni alertar a los cachorros. G. Espera, ¿cómo hiciste? G. Mi cabeza da vueltas por lo rápido que debe haberse movido Benimaru. G. Venimaru acepta cortésmente el agradecimiento mientras le entrega cuidadosamente el limo a un asistente que está a un lado, la manada de cachorros de Derewolf ahora a sus pies siguiéndolo todo el camino saltando sobre sus piernas. G. El asistente que aceptó la babá de Benimaru salió rápidamente de la habitación, dejando atrás a un par de cachorros con la cabeza inclinada mirando la puerta antes de que se rindieran y regresaran a los juguetes y a las personas con quienes jugar. G. El otro asistente luego se volvió hacia nosotros. G. Si me siguen, puedo mostrarles los diversos entornos que hemos creado para adaptarse a la personalidad individual de cada cachorro, ya que eso influye en la afinidad que adoptarán mejor y contarles un poco sobre cómo podemos hacer lo posible. G. Una vez que comenzamos a caminar, me di cuenta de lo grande que es este lugar en realidad, con un montón de áreas diferentes con terreno y clima variados. G. Es todo tan diferente que me hace preguntarme cómo es posible, pero mi mejor suposición es que está impulsado por la magia como la mayoría de las cosas por aquí. G. Creo que la guía mencionó algo llamado ingeniería espiritual como la forma en que funciona todo esto, G. Pero como no sé qué es, no significa mucho. G. Benimaru, ¿qué es la ingeniería espiritual? G. Una mezcla muy complicada de tecnología y espíritus que me duele el cerebro al pensar en ella. G. Solo esos intelectuales lo entienden. G. Ya sabes, los científicos de Tempest, los Rimuru y Leire y Ramiris. G. Benimaru acaba de llamar a Rimuru intelectual, eso no parece correcto. G. Con lo mucho que parece respetar a Rimuru, no creo que me los insultara así. G. Sabes lo que es un intelectual, ¿verdad Benimaru? G. Pregunto, sintiendo que hay algún tipo de malentendido aquí. G. El hombre se detiene por un momento, luciendo realmente un poco preocupado. G. Significa una persona inteligente, ¿verdad? G. Lord Veldora y Lord Rimuru usan el término a veces, así que lo adopté, explica. G. Bueno, no te equivocas, pero es un poco malo llamar a alguien, al menos de donde yo vengo. G. Parece que Benimaru le acabo de lanzar una gran bomba. G. Por favor, mantén lo que acabo de decir entre nosotros dos, murmura Benimaru en un susurro, con el rostro pálido y todavía con una expresión horrorizada. G. Obviamente no quiso insultar a nadie en ese momento, así que puedo guardar silencio sobre su pequeño error. G. No te preocupes, lo haré, le prometo. Benimaru permanece en silencio durante los siguientes minutos, todavía luciendo como si estuviera preocupado por su error. G. ¿Un, Benimaru? G. ¿Eh? G. Examino mis recuerdos en busca de algo relevante que preguntar, queriendo cambiar de tema, y recuerdo una breve conversación que tuve con Rimuru cuando le hice algunas preguntas sobre Ranga. G. Para ser honesto, no lo recuerdo todo ya que ella divagó por un tiempo sobre algunas cosas que no entendí del todo, pero creo que aún puedo preguntarle a Benimaru con lo que sé. Rimuru mencionó que todos los elementos de los Direwolves tienen usos en Tempest, pero solo he visto a los lobos Tempest en la ciudad. ¿Qué hacen los demás? Benimaru se anima visiblemente, probablemente apreciando el cambio de tema. Empieza a contarme todo sobre la historia del uso de las variantes elementales de Direwolves en su ejército. No entiendo mucho de eso, pero parece que realmente se divierte hablando de ello, así que solo escucho en silencio. Luego comienza a contarme sobre el papel que desempeña cada variante en su ejército. Los lobos o argos infernales son excelentes cuando se combinan con los números rojos, tienen inmunidad a nuestros ataques de llamas y sus jinetes son siempre los que tienen resistencia al fuego, por lo que mientras se utilizan bombardeos de magia de fuego con una gran área de efecto, los jinetes de lobos o argos infernales cargan a través de las llamas y atrapar al enemigo desprevenido. Eso suena bastante aterrador, que te arrojen fuego y luego la gente salga corriendo de ese fuego directamente hacia ti, Benimaru comienza a asentir con orgullo. Si, eso también es parte de por qué usamos esa estrategia, intimidar a nuestros oponentes romperá su moral y terminará la batalla a nuestro favor mucho más fácilmente. Pero las batallas dependen de la inteligencia, que a nuestros exploradores les resulta mucho más fácil reunir con sus compañeros, los ilusorios. Lobos o argos. Pueden permanecer invisibles fácilmente y observar los números enemigos, así como cualquier debilidad en sus filas que podamos aprovechar porque los lobos wargos pueden crear ilusiones que los ocultan a ellos mismos y a sus jinetes. Miro a uno de los cachorros que me dijeron antes se está convirtiendo en un lobo wargo ilusorio, está rodando, jadeando y moviendo la cola. Me resulta difícil imaginar que el mismo cachorro algún día ayude a espiar a los ejércitos de otros países. Benimaru me está mirando expectante, supongo que está esperando mis comentarios, no estoy seguro de qué hablar pero ver a uno de los cachorros de glacial direwolf a balanzarse sobre el cachorro de ilusor y direwolf me da una idea de cómo seguir hablando. A Benimaru sobre esto. ¿Qué pasa con los gélidos lobos wargos? Pregunto mientras señalo al cachorro demasiado esponjoso. Benimaru se gira brevemente para mirarlo y luego a mí. Bueno, hasta el invierno no suelen hacer mucho en nuestro ejército, su especialidad es no verse obstaculizados por la nieve o el hielo y ser muy fáciles de ver en una tormenta de nieve. Durante el invierno, son los lobos huargos elegidos por los jinetes goblin que patrullan en lugar de los tempest direwolves habituales. En cualquier otro momento, un tempest direwolf es el más rápido, pero en invierno son los glacial direwolves quienes reclaman ese título. Todas las demás veces, sin embargo, simplemente hacen mucho ruido en tu casa. No puedo evitar reírme de eso, pensando en una raza de perro a la que me recuerda. Aunque me detengo a pensar en algo que dijo. ¿Entonces los tempest direwolves son solo para patrullas? Pregunto con curiosidad, los había visto a ellos y a sus jinetes con bastante frecuencia en la ciudad y me pregunto si es lo único que hacen. No, los tempest direwolf readers pueden correr fácilmente en círculos alrededor de las líneas enemigas y cuando los números amarillos usan su pisotón sísmico, un tempest direwolf es el mejor para volar en el aire para evitarlo y ganar velocidad rápidamente para eliminar a aquellos brevemente aturdidos por el terremoto. Pero fuera de la guerra, patrullan tanto la ciudad como el bosque. Su velocidad los hace perfectos para una primera respuesta rápida. No tenía idea de cuánto hicieron realmente los jinetes goblins, Benimaru parece muy feliz de poder hablar de todo esto. Eso nos lleva al tipo final de variante de direwolf, él, Benimaru se interrumpe con aullidos y ladridos, mirando a un cachorro cuyo pelaje está cubierto de tierra, que está parado sobre sus patas traseras y tiene ambas patas delanteras en su pierna. Inclinándose, lo levanta y lo sostiene frente a mí mientras continúa. Los cuerpos de los Gaiagdirewolves endurecen cualquier material terroso que haya en su pelaje en el momento de su evolución, lo que los hace capaces de recibir golpes fácilmente y encogerlos de hombros, y aunque no sean demasiado ágiles, siguen siendo decentemente rápidos, lo que los hace es excelente para proteger a otros e interceptar ataques. Aunque debido a que su armadura corporal generalmente tiene la apariencia de piedras preciosas, a muchos nobles les gusta contratar jinetes de Gaiagdirewolves como guardaespaldas para escoltarlos y lucir impresionantes. Benimaru suena un poco enojado mientras explica la última parte, el cachorro direwolf en sus manos simplemente se relaja y jadea mientras habla de cómo a los nobles sólo les importa su apariencia. El cachorro que sostengo parece igualmente feliz y prácticamente se derrite en mis manos mientras lo acaricio. Pero otro cachorro se me acercó corriendo y decidí prestarle un poco de atención también. Hago un movimiento para dejar al primero en el suelo y se retuerce un poco en señal de protesta. ¡No! Sigue acariciando. Acaríciame más. Casi dejo caer al pobre cachorro, estoy tan sorprendida por la repentina voz que aparece en mi mente. Fue una especie de telepatía, lo sé por experiencia previa, pero esperar es algo completamente diferente a comprender. El segundo cachorro simplemente inclina su linda cabecita hacia mí, moviendo ligeramente su cola mientras el primero lucha por volver a mis brazos. Creo que simplemente me habló a mí, digo, todavía sorprendida pero ahora acunando al primer cachorro nuevamente. Sí, creo que empiezan a hacer eso alrededor de esta edad. Todos los lobos o argos nacen con la habilidad intrínseca de comunicación del pensamiento, pero tienen que madurar un poco antes de poder usarla adecuadamente. Venimaru explica. Fuz de repente, el cachorro que quería que lo cargaran pero fue detenido por el primero que yo sostenía, estalla en llamas. Inmediatamente miro a Venimaru con horror, preguntándome si él es el responsable. ¿Ves? Te dije que hacen eso. Se encoge de hombros, descartándolo como algo completamente normal. Y, mirando al cachorro de Durewolf, aparentemente es completamente normal ya que el pequeño todavía está parado a mis pies, moviendo su cola a pesar de estar envuelto en llamas abrasadoras. Puedo sentir el calor proveniente del pelaje del cachorro y el fuego que sale de él. Venimaru cambia su cachorro rayad por el infernal que está a mis pies, sin que le moleste en absoluto el calor. Supongo que es bueno con el fuego, al igual que Hach, así que tiene sentido que no pueda quemarse con eso. Luego, aparentemente de la nada, más cachorros infernales de Durewolf corren hacia a Venimaru y todos se incendian también. Como no quiero quemarme, me alejo de la horda de caninos en llamas. Jeje, parece que están un poco emocionados. Venimaru se ríe, sonriéndoles como si pensara que es lindo que todos los perros estén haciendo eso. Algunos incluso trepan por su ropa usando sus garras, amenazando con enterrar al tipo en su pelusa ardiente si esto continúa. Entonces, escucho un aullido profundo a lo lejos, pasando por algunos árboles del área, y todos los cachorros cercanos salen corriendo hacia él, desapareciendo sus llamas. Incluso los que ambos sosteníamos se escapan de nuestros brazos para unirse a la manada de cachorros. Parece que es hora de que duerman o coman. Quizás deberíamos hacer algo más divertido en lugar de quedarnos esperando. Venimaru sugiere alegremente mientras se arregla su atuendo después del ataque del cachorro. Rimuru Puff finalmente. Esa fue probablemente una de las reuniones más molestas que he tenido recientemente. El tipo noble obviamente estaba tratando de charlar conmigo, pero yo no lo permitía. Honestamente, la forma en que me miraba me hizo sentir incómoda en todo caso, por lo que sus tácticas no funcionaron, de todos modos nunca lo habrían hecho. Hacia él tampoco le agradaba nada, quejándose todo el tiempo de su actitud. Siento otro empujón contra mi tobillo, algo que he estado experimentando durante toda la reunión. He estado dejando que mi pequeño amigo Limo deambule libremente por mi oficina hoy, y como no se estaba metiendo en ningún problema, y con esto quiero decir que no se ha comido ninguna de mis pertenencias, lo dejé afuera durante la reunión, escondido detrás de mi escritorio. Pero son una cosita necesitada y necesitan mucho mi atención. Me agacho, recojo la pequeña baba y la dejo sobre mi escritorio. Está bien, está bien. Puedes sentarte aquí ahora. Acariciándolo unas cuantas veces, me concentro y comienzo con la montaña de papeleo, pero luego el pequeño Limo inmediatamente rueda hacia el centro del documento frente a mí. No. No puedes sentarte ahí. Digo gentil pero severamente mientras sacudo la baba de los papeles y la vuelvo a colocar en la parte abierta del escritorio. Luego, unos segundos más tarde, vuelve a suceder lo mismo. Dije que no. Déjame hacer esto y luego podremos jugar. Este Limo más inteligente que el promedio definitivamente puede jugar, ya lo he descubierto simplemente dejándolo rondar por mi oficina. Incluso puede imitar varios objetos en diferentes grados, no tan bien como yo, por supuesto, pero mucho mejor que un Limo de la calle. En realidad es genial verlo, pero ahora mismo no tengo tiempo para ello. Pero esta pequeña baba es insistente y sigue rodando hasta el centro de mi trabajo, chocando contra mi mano e incluso tratando de quitarme el bolígrafo. Con un suspiro, dejo mi bolígrafo y casi de inmediato lo agarra el pequeño Limo, quien comienza a agarrarlo y escupirlo para tirarlo. Recogiéndolos con una mano y usando la otra para evitar que salten hacia abajo, los coloco sobre mi cabeza, uno de sus lugares favoritos para jugar. Puede distraer un poco, pero es mucho menos perturbador que jugar en mi escritorio e interrumpir mi infierno de papeleo. Aquí puedes jugar allá arriba, pero no puedo permitir que tomes mi bolígrafo o escribas los papeles. Pero mi solución no es perfecta. Lapo la pequeña baba se me escapa de la cabeza y adivinen qué. Directo a mi papeleo otra vez, no contento con simplemente relajarme ahí arriba. Normalmente parece que les encanta estar ahí arriba, pero ahora mismo, por alguna razón, eso no es suficiente. La baba se esparce, bloqueando toda la hoja en la parte superior de la pila en la que estoy trabajando, haciéndome completamente imposible hacer algo sin moverlas primero. Está bien, vuelve al suelo. Resoplo mientras recojo y dejo la baba a mis pies. Al igual que antes, siento algunos empujones, pero los ignoro y sigo trabajando. No quiero reforzar este comportamiento negativo. Estoy seguro de que puede descubrir cómo jugar por sí solo allí abajo, tal vez incluso agotándose un poco ya que parece muy animado en este momento. Lo cual, después de unos minutos de ignorar sus golpes, parece ser el caso. La baba comienza a rodar y rebotar por la habitación, trepar y mover diferentes objetos pero sin destrozar ni comerse nada, lo cual está completamente bien. Incluso empezó a intentar escalar la pared, pero seguía perdiendo el agarre y cayendo. Esto sucedió tan repetitivamente que después de un tiempo empiezo a ignorarlo por completo. No es que esta pequeña monada vaya a lastimarse al hacer eso. Después de todo, los limos rebotan. Chapoteo el café salpica por todas partes. Por toda mi cara, por todo mi escritorio y por todos mis papeles. De la nada, mi diminuto amigo limo del tamaño de una manzana cayó directamente en mi taza de café, provocando que el contenido salpicara en todas direcciones. ¿Acabas de caerte del techo? Pregunto en voz alta y miro el desastre que causó con molestia, sabiendo muy bien que el perpetrador no puede responder de ninguna manera significativa. En sus intentos de trepar por el techo, este limo perdió su agarre y cayó en su taza, maestro. Sí, me lo imaginaba. Con un pequeño movimiento y un pop audible, la babá se desliza fuera de la taza volcada que todavía estaba dentro, inocentemente rueda hacia mí, nuevamente encima de mi papeleo, ahora manchado de marrón con café. Ya es suficiente tiempo de juego para ti, amiguito, le digo mientras los muevo a mi espacio imaginario donde no podrán meterse en más problemas. Después de guardar la babá, limpio el desastre que hizo, lo cual no es nada difícil para mí simplemente cuidarme yo mismo. Problemas con los niños y una punto de vista wow. ¿Entonces puedes ver cualquier lugar con esta cosa? Pregunto, asombrado. Más o menos. Aunque hay algunos lugares que están prohibidos. Benimaru se encoge de hombros. Oh, Benimaru me ha mostrado esta cosa llamada Argos, que es un dispositivo que Rimuru hizo hace un tiempo y ahora estamos jugando un poco con él. Hay mucho que ver, considerando que su distribución es mundial, y Benimaru me ha mostrado algunos lugares particularmente pintorescos que ha encontrado a lo largo de los años. Señor Benimaru, odio interrumpir, pero necesito consultarle sobre algo. Alguien entra a la habitación y asoma la cabeza. ¿En qué? No estoy trabajando ahora, pero supongo que puedo ayudarte brevemente. Benimaru se dirige a la persona que ingresó a la sala de control antes de volverse hacia mí, estarás bien solo por unos minutos, ¿verdad? Creo que sí. Benimaru asiente, simplemente no toques ese botón. Señala un botón grande, rojo y de apariencia obvia en el centro de la consola. ¿O por qué? Pregunto por curiosidad. ¿Podrías matar a alguien si lo haces? Responde sin rodeos sin preocupación alguna en su voz. ¿Esperarlo? Mis ojos se abren en estado de shock. Pero Benimaru ya desvió su atención de mí y estaba inmerso en su conversación con la persona que asumo es su subordinado y pronto sale de la habitación con ellos. Miro con cautela el botón grande, rojo y sospechoso, preguntándome qué hace que podría matar a alguien si se presiona. Pensé que esto era simplemente algo con lo que podías monitorear personas y lugares, no un arma. Ignorarlo es probablemente la mejor opción, así que vuelvo a recorrer la vista y hacer parpadear la pantalla entre diferentes cámaras, echando un vistazo a todo tipo de lugares. Ciudades, amplias llanuras, vastos océanos, incluso este lugar que parece realmente helado. ¿No podría ver qué está pasando con esa cosa de la guerra? He estado pensando mucho en esto últimamente y quiero ver cómo les va a esa pobre gente. Dirijo el dispositivo al lugar donde.